Hola a todos hoy les traigo un nuevo capítulo de esta novela realmente me apoyan dejando su like y su comentario para saber si les gusta y seguir subiéndola. Capítulo 201 Marionetas, regalos primer mundo en lo profundo de las montañas en Gduan, en el árbol de la iluminación. Un zorro blanco de tres colas se acurrucó y toda la luz del cuerpo del árbol convergió sobre él y lo inhaló. Bajo el árbol de la iluminación. La anciana que tenía seis colas en su vida se sentaba en posición de loto, a veces acariciaba el suelo y dejaba escapar un largo suspiro. De repente, el pequeño zorro se despertó y saltó del árbol. Abuela, ¿quién eres? Miró a la anciana frente a ella y dijo con la cabeza inclinada hacia un lado. Soy tu abuela y tú eres mi nieta. Todos somos de la familia de los zorros, y tú eres el zorro de los nueve cielos, el zorro femenino del destino. Respondió la anciana. No sabía cuántas veces era la primera vez que el pequeño zorro se despertaba, y no sabía cuántas veces se había presentado. Cada vez que el pequeño zorro despierte, la olvidará. Este sentimiento de ser olvidada por sus familiares cercanos entristeció mucho a la anciana, pero con el tiempo se acostumbró. ¿La familia zorro? El pequeño zorro no entendió. Bueno, mi clan de zorros aislado es el antiguo clan de zorros, y ahora solo somos tú y yo. La anciana suspiró. ¿Se han ido mis padres? El pequeño zorro preguntó de nuevo. No estoy aquí. La anciana acarició el suelo y dijo. Esta es la tierra de nuestro clan. Tus padres y otros miembros del clan están encarcelados en el suelo, alimentando este árbol de la iluminación con su propia carne y sangre. ¿Qué? El pequeño zorro se sorprendió. ¿No se reduce esto al alimento del árbol? ¿Y le roba al árbol su buena fortuna, no quiere decir eso? ¿Está chupando su propio clan? Abuela, no necesito crecer, ¿puedes salvar al clan? El pequeño zorro dijo rápidamente. No. Después de un suspiro, la anciana negó con la cabeza. Esa persona es demasiado fuerte y el sello que dejé es difícil de sacudir. ¿Quién es esa persona? Preguntó el pequeño zorro. Gran emperador, el emperador demonio del otro mundo. Punto 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 el pequeño zorro estaba estupefacto. Aunque ha perdido toda memoria, tiene muy claro el concepto de gran emperador. Ese es el gobernante de un mundo, una existencia que está por encima de todos los seres vivos. ¿Ofendimos al gran emperador? El pequeño zorro se sorprendió. En este sentido, la anciana no respondió y no sabía en detalle. Pero estaba segura. Mientras al pequeño zorro le crezca su novena cola de zorro y se convierta en el verdadero zorro de los nueve cielos, puede romper el sello y llevar a la familia de zorros de regreso a Monster World. Tiene una vida útil muy corta y es posible que no vea ese día. Pero por el bien de la familia Yohu y el futuro del pequeño zorro, murió sin remordimientos. Por lo tanto, pasó por mil dificultades para traer un árbol de la iluminación del dominio superior y plantarlo en el clan. Y estas cosas, ella no planea decirle al pequeño zorro en este momento, después de todo, no tiene sentido decirlo ahora. Después de pensar por un momento, dijo. El ki espiritual en el dominio medio es deficiente. Si no fuera por el hecho de que el árbol de la iluminación no puede crecer, no podría acelerar el crecimiento chupando el luz del árbol de la iluminación. No tienes que estar bajo presión psicológica. Eres el zorro de los nueve cielos. Cuando te crezca una novena cola, podrás rescatar al clan y dejar que mi clan de zorros reaparezca en este mundo y regrese al mundo de los monstruos. Ella añadió. Al escuchar esto, el pequeño zorro asintió. En este momento, se fijó una meta. Salva al clan. Rompe el sello. Abuela, ¿qué es el zorro de los nueve cielos? El pequeño zorro todavía tenía preguntas. Nine Evans también es conocida como la zorra del destino. Solo al encontrar tu destino ya no puedes perder la memoria y olvidarla de nuevo. Explicó la anciana. ¿Entonces esta persona del destino, es la persona que me gusta? Tal vez o tal vez no. ¿Cuál es el significado? La persona del destino está determinada por el destino. Tu persona del destino puede ser el gran emperador, o puede ser un mortal, es decir, puede ser un hombre hermoso que está rodeado por el viento, o puede ser uno feo con llagas. Por todas partes. ¿Eh? ¿Quieres decir que no tengo otra opción? Sí, no tienes otra opción. Punto 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 el pequeño zorro se quedó en silencio por un momento. Al ver que estaba un poco perdido, la anciana lo tranquilizó. Pero como es una persona del destino, debes tener cierta impresión favorable de él. Recuerda, no puedes resistirte al destino. ¿Qué pasará si te resistes? Preguntó el pequeño zorro. La anciana señaló el suelo y dijo, será así. Punto 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 el pequeño zorro volvió a guardar silencio. Entiende el significado de la anciana, y debería significar que si ella se resiste, traerá el desastre al clan y a sí mismo nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué su destino es decidido por este dios? ¿Por qué le gusta a quien le gusta, también lo decide este dios? ¿No es gratis en absoluto? Nieta, ¿sabes cómo el cultivador taoísta se llama Zorro de los Nueve Cielos? Al ver sus problemas, la anciana preguntó. El pequeño zorro negó con la cabeza. La anciana se levantó y miró a Eben Lidao. Todos dijeron que Nine Eben es un títere y un regalo que Dios preparó para alguien con mucha suerte. Punto 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 el pequeño zorro estaba estupefacto. Poco después, el pequeño zorro volvió a dormirse. La vida de la anciana es corta. Para acompañar más al pequeño zorro, solo puede cambiar a la forma de un zorro blanco y fingir la muerte en el árbol de la iluminación. Periodo. Muchos reyes demonios fueron atraídos por el árbol de la iluminación. Aunque ninguna de las bestias demoníacas quería involucrarse con el clan zorro, la tentación del árbol taoísta era demasiado grande y los reyes demonios aparecieron en la parte inferior del árbol para obtener la iluminación uno tras otro. El tiempo pasa lentamente. Excepto que el pequeño zorro de vez en cuando se despierta y sale corriendo cuando la anciana está suspendida de la muerte, y la anciana no tiene más remedio que buscar por todas partes, todo parece extremadamente pacífico. Hasta que un día. Un hombre vestido de blanco condujo a un grupo de hombres fuertes a las profundidades de las montañas en Gduan y llegó al árbol de la iluminación. Este hombre es Jian Chen. Su propósito era desenterrar las raíces del árbol taoísta y ayudar a su cuarto hermano menor, Mukui, a estabilizar su estado de ánimo. La anciana se mostró naturalmente reacia, y las dos partes formaron una confrontación. El pequeño zorro todavía dormía, pero en su sueño, olió una fragancia refrescante. Se despertó aturdido, saltó del árbol e instintivamente siguió la fragancia. Llegó a Jian Chen y dijo con curiosidad. Humano, ¿hueles tan bien, cómo te llamas? Esto es todo, conocer a Jian Chen por primera vez. Y esta vez, Jian Chen hizo una promesa y dijo. Una vida es demasiado larga, pero mientras viva, siempre la protegeré. Esta promesa tranquilizó al pequeño zorro. Quiere tener en cuenta. Puede ni antes de que Jian Chen y otros se fueran, se durmió nuevamente. Y este sueño es de seis años. Después de despertar de nuevo. Mirando a la extraña anciana frente a él, el pequeño zorro se preguntó. ¿Jian Chen? ¿Quién es Jian Chen? Oye, por supuesto, ¿no es él la persona de tu destino? La anciana suspiró, su voz triste. ¿La persona del destino? ¿Qué es la persona del destino? El pequeño zorro volvió a preguntar. Obvio. No solo se olvidó de Jian Chen, sino también de su propia identidad y misión. Impotente, la anciana tuvo que repetir la explicación. Después de que el pequeño zorro lo entienda todo. La anciana golpeó las cejas del pequeño zorro con sus dedos, la marca de fuego azul claro. En el siguiente segundo, las llamas condensadas se convirtieron en plántulas, brotando de las cejas del pequeño zorro. La anciana hizo un gesto con los dedos en el aire, y grabó una fila de caracteres con esencia de sangre en el tenue fuego. Conviértete en la reina demonio, ve a Shang Yu Tostos. Después de que todo estuvo hecho, la anciana envejeció de nuevo. Frotó la cabeza del pequeño zorro y dijo. Aunque perderás la memoria, la sangre en el fuego puede recordarte. Nieta, pase lo que pase en el futuro, debes recordar y encontrar tu propio destino, dilo. La vitalidad de la anciana desapareció y lentamente cerró los ojos. Abuela. El pequeño zorro gritó con tristeza. Abuela. No te mueras, no sé qué hacer si mueres. Nunca volveré a correr, ¿puedes hablar conmigo? Abuela, la nieta será muy buena en el futuro, te escucharé, abre los ojos y mírame. Abuela y el sonido miserable continuó. Al parecer, un ser querido falleció. Obviamente angustia. Pero no pudo derramar una sola lágrima. Mientras gritaba, el pequeño zorro se volvió a dormir. No sabe cuánto tiempo ha dormido. Lo único que se sabe es que despertó de los brazos de un esqueleto. Miró el cráneo del esqueleto. El pequeño zorro sintió un dolor en el corazón, pero parpadeó en blanco y se dijo a sí mismo. ¿Quién es este esqueleto? Capítulo 202-9 En el frente, Frost en la parte posterior aunque no reconoció el esqueleto frente a él, el pequeño zorro cavó un hoyo y enterró el esqueleto. Cuando todo está hecho, deja el árbol de la iluminación. Obviamente no recuerda lo que pasó, pero perdió su sonrisa y corrió sin rumbo en las profundidades de las montañas en Gduan. Donde quiera que vaya ya sea el rey demonio o el pequeño demonio, no pueden evitarlo. Lo hace sentir solo. Hasta que un día. Se encontró con un hombre vestido de blanco, el hombre era muy fragante y lo llamó Hugh Swan. Para ser franco. Al pequeño zorro en realidad no le gusta el nombre ni Neshuang porque prefiere el apellido Bai y cree que debería ser Bai. Pero no se negó. Los dos caminaron juntos sin destino, y todavía estaban pasando el rato en las montañas en Gduan. Aún así, el pequeño zorro sonrió un poco más. Porque no solo tiene nombre, sino que también tiene gente que la acompaña. Al pequeño zorro le gusta dormir en los brazos del hombre, porque el aroma lo hace sentir cómodo, como si estuviera en un puerto. Aunque cada vez que se despierta sigue sin recordar nada, pero al hombre no le importa, y le dice su nombre una y otra vez, diciéndole que es el zorro de los nueve cielos. Pero el hombre nunca mencionó la misión de Nine Avens. Para evitar que el pequeño zorro se olvide, el hombre también hizo un colgante de jade blanco y azul con la palabra nueve en el frente y la palabra escarcha en la parte posterior, y lo convirtió en un collar para colgarlo alrededor de su cuello. Este colgante de jade está hecho de jade de alta calidad, que es invulnerable al agua y al fuego. El hombre dijo. De esa manera, no olvidará su propio nombre. Algún día. El pequeño zorro despertó repentinamente de un sueño profundo. Como Jian Chen no apareció la primera vez, no recordaba nada, por lo que deambuló solo por las montañas en Gduan. Mientras camina. Una voz llamó su atención. Jian Chen. Matas gente y robas tesoros. La familia Jian solía protegerte, pero ahora eres solo un perro perdido. Siguiendo el sonido, el pequeño zorro se quedó atónito. Lo que llamó su atención fue un hombre con hierbas espirituales en una mano y un hombre vestido de blanco que resumaba sangre. A los pies del hombre yacían numerosos cultivadores que ya no estaban vivos. Y además del hombre, había muchos cultivadores del camino correcto, que regañaban con ira e intenciones asesinas. Vine aquí porque escuché las noticias, no matar personas para robar tesoros. Las personas que mataron personas y se apoderaron de tesoros, otra persona, es una de las verdaderas leyendas de Yugi-Zong. Explicó el hombre. Ridículo. Un cultivador respondió de inmediato. Aún así, ¿por qué estás empapado en la sangre de mis compañeros? ¿Por qué tienes hierbas espirituales de sexto rango en tus manos? La sangre en mi cuerpo fue causada por el Salvador, agarré las hierbas espirituales en mi mano y estoy a punto de devolverlas. El hombre dijo de nuevo. ¿Qué pasa con la gente de Yugi-Zong? El cultivador preguntó de nuevo. Corrió. ¿Jian Chen. ¿Crees que somos tontos? Corrimos cuando escuchamos los gritos. Nunca hemos visto una verdadera biografía de Yugi-Zong en el camino. Punto punto punto. Ante la evidencia concluyente, todas las explicaciones parecen pálidas. Los cultivadores entendieron el silencio impotente de Jian Chen como un defecto. Deja de decir tonterías, mira la espada. Un cultivador salió corriendo de repente y vino con una espada. Jian Chen no pudo soportar lastimarlo y lo evitó muchas veces. Este comportamiento fue nuevamente interpretado como una broma por el cultivador que lo mató. No podía vencerlo, y no estaba dispuesto a ser humillado. Escuchó un boom, y el cultivador se inmoló y murió. Otro compañero murió a manos de Jian Chen, lo que hizo que los otros cultivadores no pudieran contenerse. Un momento. Más de una docena de personas atacaron a Jian Chen, y el disparo fue el movimiento definitivo. Jian Chen no tuvo más remedio que protegerse a sí mismo, pero cuando volvió en sí, descubrió. Los pies estaban llenos de cadáveres y nadie estaba vivo. Al presenciar todo esto con sus propios ojos, el pequeño zorro fue alcanzado por un rayo. Se sentía como si viera a un gran tipo malo. Pero, este bastardo huele tan bien. Caminó lentamente hacia Jian Chen. Jian Chen lo vio y entró en pánico. «Jiu Xuan, no es así, escúchame, humano, ¿hueles tan bien, cómo te llamas?» Interrumpió el pequeño zorro. Al escuchar esto, Jian Chen se sorprendió. «Después de mucho tiempo, se preguntó. Maté a tanta gente, ¿no me tienes miedo? ¿No crees que soy malo? No tengas miedo, porque hueles bien, no importa lo que hagas, las personas que huelen bien no son malas personas. Soltó el pequeño zorro. Punto 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 este momento. El pequeño zorro pareció verlo, y las lágrimas brotaron de los ojos de Jian Chen. «Humano, pareces muy triste». El pequeño zorro dio un paso adelante y lo consoló. «Está bien, incluso si todos no creen en ti, definitivamente creeré en ti. Eres tan fragante, incluso si realmente eres una mala persona, sigues siendo bueno y malo persona. ¿Buenas o malas personas?» Jian Chen no sabía si reír o llorar por estas tres palabras. La palabra es simplemente inaudita. Después de cumplir con su contrato para encontrar al pequeño zorro, ha estado haciendo todo lo posible para evitar hablar sobre su propio pasado. «Porque tenía miedo». En Jiu Yanzong, estaba acostumbrado a que lo malinterpretaran y lo culparan, y no quería que el pequeño zorro se disgustara con su halo de vidano. «¿Pero quién lo hubiera adivinado?» «Este zorro realmente lo creía así». Esto también muestra que Nine Avens es un zorro aislado, y es cierto que conoce el bien y el mal. «Pequeño zorro, mira tu colgante de jade, tu nombre es Jiu Xuan. Mi nombre es Jian Chen, y le prometí a tu abuela que siempre te protegería hasta que muera». Después de corregir su expresión, Jian Chen se presentó nuevamente. Mirando el colgante de jade en su cuello, el pequeño zorro lo creyó, sin la menor duda. Una persona y un zorro se reencuentran. El pequeño zorro volvió a meterse en los brazos de Jian Chen, disfrutando de la fragancia que lo volvió extremadamente adicto. Noche. Una persona y un zorro se sentaron junto a la hoguera, y Jian Chen habló sobre su propio pasado. Cuando se enteró de que su maestro, su hermano menor y su hermana menor lo malinterpretaron. El pequeño zorro dijo con justa indignación. «Tus compañeros de clase son los malos. Solo te intimidarán. Cuando me convierta en la reina demonio, iré a vengarte». Cuando supe que la familia Jian Chen fue destruida. Dinastía. «Tarde o temprano, te ayudaré a romper la dinastía y dejaré que el emperador de la dinastía te convierta en una concubina». El pequeño zorro estaba enojado y angustiado. Despedida. Jian Chen se negó categóricamente. «Esa anciana tiene cientos de años. No tengo tanto apetito. Eso realmente no funcionará». El pequeño zorro asintió, pero volvió a poner los ojos en blanco. «Jian Chen, aunque la familia Jian se ha ido, seré tu familia en el futuro. De acuerdo». Soltó Jian Chen. «Lo prometiste. No tienes permitido volver. El pequeño zorro estaba encantado. Soy Jian Chen y siempre cumplo mi palabra, pero yo soy el hermano mayor y tú eres la hermana menor». «¿Qué hermano mayor, Little Sister? ¿Quién quiere ser tu Little Sister? ¿No dijiste que somos familia? Quiero decir, me voy a casar contigo». «¿Qué? ¿A qué? No puedes volver atrás cuando lo dices. Pero eres un zorro, voy a cambiar de que...». Punto punto punto. Jian Chen sintió que lo que dijo el pequeño zorro tenía sentido, pero se quedó sin palabras. La escena frente a él continuó. El pequeño zorro como espectador a veces sonreía felizmente y, a veces, le dolía respirar. Felizmente. Esta imagen apareció una vez en su sueño. Pero debido a que la imagen del sueño era demasiado vaga, solo recordaba que se iba a casar con Jian Chen. En este momento, lo sabe. Resultó que él y Jian Chen alguna vez estuvieron muy cerca. Y el dolor de corazón es... La mayoría de las cosas, si el sueño no las recuerda una y otra vez, definitivamente se olvidarán. No es de extrañar. No es de extrañar que Chen Chen dijera que fue diseñado para lastimar a las personas. No solo se olvidó de olvidar a Jian Chen repetidamente, sino que incluso se olvidó de sus propios parientes cercanos. En este momento, el pequeño zorro se ha dado cuenta de que todo esto no es su memoria. Porque en realidad, su abuela aún no está muerta, y apareció frente a sus ojos no hace mucho tiempo. Entonces, si no es memoria, ¿qué es? El pequeño zorro no entiende. Capítulo 203 De hecho, soy un orgulloso clan de zorros. Desde entonces, ha habido más rumores sobre una persona y un zorro en las montañas en Gduan. Esa persona era Jian Chen, quien había sido expulsado de su división por Jiu Janzon y no tenía un lugar donde vivir. Ese zorro, que era todo blanco como la nieve, perdió parientes cercanos y miembros del clan, y preguntó quién eres tú cuando vio gente. Un cultivador experimentado reconoce que este es el zorro de los nueve cielos. Una vez que Jian Chen estuvo en Zongyu, nadie se atrevió a provocarlo. Porque detrás de él, estaba la gran familia Jian. Pero ahora, después de enterarse de que Jian Chen reapareció en el territorio central, muchas personas de la justicia y antiguos enemigos llegaron a las montañas en Gduan para erradicar a Jian Chen. Como resultado, sin excepción, estas personas fueron enterradas en manos de Jian Chen por varias razones. Esto empeoró aún más la notoriedad de Jian Chen. Algún día, Jian Chen se está cultivando y se encuentra en un momento crítico de avance. El pequeño zorro estaba de guardia por todos lados. De repente, vio a un anciano. El anciano estaba vestido con el uniforme de anciano de la secta demonio 10.000 Dao. Aunque su cuerpo flaco era flaco, su poderosa aura era desalentadora. Zorro de los nueve cielos, el anciano miró al pequeño zorro y dijo con frialdad. Zorro, ¿dónde está Jian Chen? ¿Quién eres? ¿Por qué buscas a Jian Chen? Aunque el pequeño zorro se sintió culpable, todavía preguntó. Soy el gran anciano de la secta demoníaca Wandao, Jian Chen le debe una vida a mi familia Chen. Respondió el anciano. Al escuchar esto, el pequeño zorro entendió al instante que la otra parte no era buena. Jian Chen, corre. Gritaba a la derecha. Mientras gritaba, también corrió hacia el anciano frente a él. Pero a mitad de camino, se encontró a sí mismo. No hay peleas en absoluto. Aunque es una antigua bestia demoníaca y un zorro de los nueve cielos, pero debido a las características del olvido, no recuerda ninguna técnica de cultivo, talento. No tengo elección. El pequeño zorro tuvo que saltar y morder el brazo del anciano. ¡Hum! El anciano solo resopló y voló al pequeño zorro, golpeando el árbol detrás de él. Después de caer al suelo, el pequeño zorro luchó por levantarse y corrió hacia el anciano frente a él nuevamente. Y esta vez. Antes de que se acercara, fue volado nuevamente por una fuerza tiránica. Cayendo de nuevo al suelo, el pequeño zorro estaba cubierto de moretones. Pero en lugar de estremecerse, siguió avanzando. Sus extremidades temblaron levemente, aunque era extremadamente extenuante estar de pie, todavía no se inmutó y parecía extremadamente enojado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente mala intimida a Jian Chen? Obviamente es muy fragante, obviamente muy bueno. Obviamente muy suave. Él me hará dormir, me contará historias y permitirá mi obstinación y olvido. Obviamente es el mejor y la mejor persona del mundo. Si quieres matarlo, te comeré. El pequeño zorro grunó. Tal vez por ira, tal vez por instinto. Cuando cayó la última voz, una llama azul pálido emergió de su frente. Esta llama parece débil, pero el aliento frío y caliente hizo que las pupilas del anciano se contrajeran inconscientemente. Ni me abensfide, este fuego es un poco problemático, quemará tu cuerpo. Dijo el anciano solemnemente. Fox, no quiero tener nada que ver contigo, guarda tu fuego ardiente y vete rápido. De lo contrario, dijo nuevamente con una mirada asesina. De lo contrario, morirás frente a Jian Chen hoy. Punto punto punto. La respuesta para él fue el silencio del pequeño zorro. El anciano no dijo nada más y comenzó directamente. Su palma derecha se convirtió en una garra, y simplemente la agarró suavemente. ¿Qué? El pequeño zorro en la distancia pareció ser atrapado por una gran mano, suspendido y soltó un grito. Al mismo tiempo. El fuego aislado de repente creció, retumbando, convirtiéndose de una llama en una serpiente de fuego de varios pies de largo, mordiendo directamente al anciano. El anciano agitó sus mangas, con la intención de usar la base de cultivo para desencadenar el huracán Ki espiritual y ahuyentar a la serpiente de fuego. ¿Quién lo hubiera adivinado? Dondequiera que fuera la serpiente de fuego, el área circundante estaba infestada de su color. Mientras la vegetación se marchitaba rápidamente, el huracán formado por Ki espiritual parecía haber perdido su poder y se derrumbó entre los cielos y la tierra. Próximo segundo. La serpiente de fuego azul claro tocó la manga del anciano y hubo un sonido ardiente de RR. El anciano se sobresaltó y quiso apagar el fuego. Pero Nine Avens tiene una característica, cuando es fuerte, se vuelve más fuerte. Puedes usar el Ki espiritual del cielo y la tierra y la propia base de cultivo del cultivador como materia prima para crecer tú mismo. Por lo tanto, cuanto más se resistía el anciano, más fuerte era la llama. Pronto, el débil fuego envolvió todo su brazo. El anciano también es un hombre cruel. Al ver que las llamas envueltas alrededor de su mano izquierda no podían extinguirse, convirtió su palma derecha en un cuchillo y le cortó el brazo izquierdo directamente. No, en un instante, la sangre se desbordó. Todo su brazo izquierdo se deslizó de su cuerpo, cayó al suelo y fue quemado por el débil fuego. Este anciano enojado tiene fallas. Aunque es un cultivador de los cuatro reinos superiores, es sólo el primer reino de los cuatro reinos superiores, el primero vistazo del reino. La razón por la que pudo convertirse en el anciano de la secta de los diez mil demonios con tal base de cultivo es porque es descendiente directo de la familia Chen, y la familia Chen ha logrado muchos logros para la secta de los diez mil demonios. En este momento, el fuego silencioso ha desaparecido, y el pequeño zorro frente a él forzó el fuego silencioso, que también es el final de la fuerza. Cuando volteó su mano derecha, una espada espiritual apareció en su mano. Subiendo y bajando rápidamente, después de apuntar a la cabeza del pequeño zorro, el anciano balanceó la espada espiritual. Morir. La espada espiritual atravesó el aire, sacando a su orrai. El pequeño zorro luchó por escapar, pero debido a que instó a la fuerza al fuego aislado, no pudo reunir ninguna fuerza en absoluto. No tenía miedo, pero sonrió. Jian Chen dijo una vez que me protegería con su vida, pero en este momento, lo estoy protegiendo con mi vida. Como era de esperar, soy un zorro orgulloso, después de decir eso, cerró los ojos. Pero el dolor esperado no apareció. Al escuchar el sonido de Zen, la espada espiritual pareció golpear algo rígido. El pequeño zorro rápidamente abrió los ojos. Vi florecer la luz blanca del colgante de Jade en su cuello, y la luz blanca se reunió y se condensó para formar un escudo ovalado, que lo protegió firmemente. Un colgante de Jade hecho de Jade de alto grado. Tiene una formación de ocho grados grabada en él. El anciano estaba extremadamente horrorizado, no podía creerlo. Ahora que la familia Jian ha sido destruida, ¿cómo podría Jian Chen estar dispuesto a darte tal tesoro? El pequeño zorro estaba igualmente asombrado. No esperaba que el colgante de Jade que le dio Jian Chen en realidad tuviera tal efecto. ¡Ja ja, viejo, no puedes lastimarme! El pequeño zorro se rió, y la sonrisa fue extremadamente incómoda. El rostro del anciano se hundió al escuchar las palabras. ¡Hum! Guardando la espada espiritual, el anciano no dijo nada más. Después de tocar el suelo con los dedos de los pies, flotó y corrió hacia la derecha a una velocidad extremadamente rápida. El pequeño zorro lo sabe. El anciano sabía que no podía lastimarse a sí mismo, por lo que debería ir con Jian Chen. No tenía prisa, y mostró una sonrisa de éxito. Porque Jian Chen no está a la derecha, sino detrás de él. No sólo eso, sino que también recuerda claramente que en el lado derecho está el sitio de un rey demonio pitón gigante extremadamente brutal. Después de un largo suspiro de alivio, las heridas internas del pequeño zorro estallaron. Estaba somnoliento y su cuerpo gemía. Pero no se atreve a dormir. Porque está muy claro que si se despierta, volverá a olvidarse de todo. Arrastrando su cuerpo exhausto, el pequeño zorro se tambaleó y corrió al lado de Jian Chen. En este momento, Jian Chen acababa de completar su gran avance. Se metió en los brazos de Jian Chen con familiaridad, frotó la mejilla de este último y luego se durmió en paz. Jian Chen, eres realmente fragante. El pequeño zorro susurró. ¿Jiu-Suan, quién te lastimó? Jian Chen preguntó con ansiedad. Punto 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 el pequeño zorro no respondió, obviamente perdió el conocimiento. Duerme durante varios días. Después de despertar repentinamente, gritó con ansiedad. Jian Chen, corre. Hay un anciano que quiere matarte. La voz simplemente cayó. Está aturdido de nuevo. Jian Chen, no lo olvidé. No te olvidé, no olvidé la promesa entre tú y yo. Finalmente te recuerdo. El pequeño zorro se estaba volviendo loco de alegría. Pero pronto, encontró una violación. Jian Chen, ¿no pareces feliz? Preguntó. No. Jian Chen negó con la cabeza y respondió, «Jiu-Suan, deberías ser ascendido a rey demonio. ¿Puedes ser ascendido a rey demonio? No quiero que seas el rey demonio, quiero que siempre seas así. Pero si no me convierto en un rey demonio, no podré cambiar de forma y no podré casarme contigo. Punto 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 capítulo 204 te olvidaste, pero yo recuerdo el pequeño zorro no entiende. ¿Por qué Jian Chen no estaba tan emocionado por el hecho de que esta vez no tenía amnesia? Ni siquiera lo sé. No entiendo por qué fue ascendido a rey demonio, pero Jian Chen no estaba contento. De todos modos, al ver a Jian Chen de mal humor, el pequeño zorro se sintió angustiado por un tiempo. Después de algunos enredos, finalmente accedió. Aunque quiere cambiar de forma y casarse con Jian Chen. Pero incluso si muriera, no quería ver la expresión enredada y triste de Jian Chen. Después de eso. Los dos han estado viviendo en las montañas en Gduan. Aunque hubo risas y risas, hubo un poco más de suspiro. El pequeño zorro todavía se duerme de vez en cuando. Y cada vez que se despierta de un sueño profundo, instintivamente buscará a Jian Chen. No fue hasta después de ver los rasgos faciales familiares que apareció una sonrisa cómoda. Obvio. Todavía tenía miedo, miedo de olvidar a Jian Chen. Más importante. Con cada sueño profundo, su aura aumentará un poco y estará más cerca de llegar al rey demonio. Tiempo extraordinario. El pequeño zorro no se atrevía a volver a dormirse, aunque tenía tanto sueño que estaba inconsciente, todavía no se atrevía a cerrar los ojos. Cada vez que la somnolencia golpea, se quemará con un fuego débil y usará el dolor que penetra la médula ósea para mantenerse despierto. Con los años, estaba extremadamente cansado y débil. El cabello blanco como la nieve se ha vuelto opaco, y el par original de ojos de zorro se ha vuelto opaco y, a menudo, ausente. Jian Chen, quiero echar un vistazo al clan Wii. Un día, dijo el pequeño zorro. ¿Clan? ¿Recuerdas dónde está el clan? Jian Chen estaba un poco sorprendido. No recuerdo. El pequeño zorro sacudió la cabeza débilmente, miró hacia la parte más profunda de las montañas en Gduan y dijo. Aunque no recuerdo, puedo sentir que el clan me llama. Punto 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 Jian Chen guardó silencio. Siempre supo que la recluida familia de los zorros tiene la característica de ir a casa. Si su estado es débil y amenaza la vida, el clan Joun regresará al clan y querrá morir en el lugar donde nació. En otras palabras. Ahora la situación del pequeño zorro no es optimista. Años y meses de reprimir el progreso de Cultivation Base han afectado su propia línea de sangre, y si continúa así, puede debilitarse y morir. Después de reflexionar por un momento, Jian Chen suspiró y dijo. Jiu Suan, es mi culpa, no debería obligarte a reprimir tu propio reino. Ve a dormir, cuando despiertes, deberías poder ser ascendido al rey demonio. No quiero. El pequeño zorro sacudió la cabeza desesperadamente, puedo ver que estás muy triste. Haría cualquier cosa por ti. Zorro tonto. Frotándose la cabeza, Jian Chen forzó una sonrisa. ¿Lo olvidaste? Dijiste que te casarías conmigo después de cambiar de tier. Este comentario golpeó el vientre blando del pequeño zorro. Entonces, si me convierto en el rey demonio, ¿te olvidaré de nuevo? Dudó. Debería ser. Después de reflexionar un rato, Jian Chen dijo la verdad. Eso no es bueno. Finalmente te recordé, ¿cómo podría olvidarte? Pero te recuerdo. Pero no es justo para ti, no, estás equivocado. Sosteniendo al pequeño zorro en sus brazos, Jian Chen acarició su cuerpo y dijo con seriedad. Jusuan, tu existencia es la mayor justicia para mí. Punto 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 el pequeño zorro se quedó en silencio. Entendió lo que quería decir Jian Chen. Porque en este mundo lleno de malentendidos y malicia, es el único que realmente cree que Jian Chen es una buena persona. Se siente tan triste. Es por eso que no se puede olvidar. Porque una vez olvidado, el único zorro blanco que confía en Jian Chen dejará de existir. Al ver sus pensamientos, Jian Chen agregó. Está bien, no importa cuántas veces me olvides, te ayudaré a recordar. No importa dónde estés, te encontraré. No importa en qué te conviertas, lo haré. Puedo reconocerte. De inmediato. Este comentario hizo que el pequeño zorro quisiera llorar. Pero no podía llorar, solo abrazó a Jian Chen e hizo un extraño sonido de asfixia. El pequeño zorro se durmió. Este sueño es un año completo. Cada día su aliento se hace más fuerte, hasta que está a punto de abrirse paso y despierta de su letargo. Jian Chen fue a mirar a su alrededor. Aunque el pequeño zorro tenía miedo, todavía apretó los dientes e hizo un gran avance. Esa noche. El cielo y la tierra cambiaron, y el viento se levantó. Parece haber un rugido de zorro proveniente de Jiu Xiao, y parece haber un grito de zorro todavía en mis oídos. Bajo la luz atronadora del cielo, el pequeño zorro soportó el dolor en su cuerpo, y un tenue fuego emergió de sus cejas, envolviendo todo su cuerpo de zorro. Siente el aura más fuerte. Los pequeños demonios a su alrededor se inclinaron para adorar, mientras que Jian Chen estaba en la distancia, dejando escapar un largo suspiro tras otro. Después de que todo se calme. El pequeño zorro ha crecido mucho, y las tres colas detrás de él se han convertido en cuatro colas, y las llamas son como ropa, envolviéndolas, y hay un punto extra en los ojos del zorro azul pálido, que es suficiente para hacer todos los seres vivos pierden su sentido del encanto. Después del avance, Jian Chen llegó rápidamente. Pero justo cuando ella quería decir algo. Pero vio al pequeño zorro mirando hacia el cielo, murmurando y repitiendo dos palabras en su boca. Destino, este momento. Recuerda su propia misión. Es el zorro de los nueve cielos, el destino de esta vida es encontrar a alguien con su propio destino. Tal misión está grabada en la sangre, y mientras se alcance el reino, emergerá automáticamente y no tiene nada que ver con la memoria. Pequeño zorro, nos encontramos de nuevo. Tomando una respiración profunda, Jian Chen dio un paso adelante. Al escuchar esto, el pequeño zorro volvió la cabeza. Miró a Jian Chen con los ojos en blanco. Humano, ¿hueles tan bien, cómo te llamas? Pregunto. Jian Chen aún no ha tenido tiempo de responder. Repentino. Las llamas estaban furiosas y varios personajes de color sangre emergieron de ella. Conviértete en la reina demonio, ve a Shang Yu el pequeño zorro estaba atónico. Aunque no puede recordar quién dejó estas sangrientas palabras, puede sentir la profunda preocupación y el afecto que emanan de ellas. También se puede sentir, el significado de instar en la sangre. ¿Dónde está el dominio superior? Little Fox no sabía nada de esto. Aunque no lo sabía, confió en su instinto, saltó, dibujó una luz blanca en el cielo nocturno y finalmente desapareció al final de la noche. Jian Chen no tuvo tiempo de detenerlo y no tenía suficiente base de cultivo para seguir. Mirando la dirección en la que se iba el pequeño zorro, sólo pudo suspirar débilmente. Cada vez que al zorro de los nueve cielos le crezca una cola, será como un recién nacido, olvidando por completo todo lo anterior. Parece que tengo que ir al dominio superior para encontrarlo. Pero mi base de cultivo actual no es suficiente, así que sólo puedo esperar un rato. Se dijo a sí mismo. Dilo. Después de muchos años, también abandonó las montañas en Gduan. Ocasionalmente. Hablaba habitualmente con el pequeño zorro, y fue sólo cuando las palabras llegaron a su boca que recordó. Eso lo acompañó durante muchos años. El zorro blanco que siempre confió en él y pensó que aunque era una mala persona, también era una buena y mala persona se había ido. Con la figura silenciosa de Jian Chen, el pequeño zorro mirando al margen se sintió angustiado por un tiempo. En este momento, el pequeño zorro finalmente entendió el significado de nueve cielos. Tres colas. Nine Avens tiene una memoria inestable y a menudo se olvida. Después de eso. Aunque la memoria se ha estabilizado, cada vez que le crece una cola, volverá a olvidarse de todo hasta encontrar el destino que Dios le ha trazado. Así como. Dios está haciendo que se siga olvidando. Su propósito es liberarlo de interferencias externas y entregar el regalo a las personas del destino con precisión. El pequeño zorro miró hacia el cielo, Dios, eres muy divertido. Dios. Una buena persona como Jian Chen no sólo sufrió malentendidos e indiferencia. Incluso el zorro lo ha privado del derecho a elegir. Repentino. Volvió a ver a los tres grandes personajes primer mundo, y fue como si me cayera un rayo en un instante. ¿Podría ser que este es un recuerdo de una vida pasada? Dijo con sorpresa. Capítulo 205 Nueve Frost Bailin El tiempo pasa rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, más de diez años después. El pequeño zorro en ese momento ya se había transformado. Después de la transformación, estaba vestida con una falda azul claro de Jin Lu, su piel era más clara que la nieve y Yang Yang de seis colas movía detrás de ella. De lejos, tenía ojos brillantes y dientes blancos, y huesos de hielo y músculos de jade, como ese pequeño jaspe. Pero si miras de cerca, verás sus ojos de zorro encantadores, sonrientes y seductores, que pueden encantar a todos los seres. Aún así, dondequiera que vaya, los cultivadores no pueden evitarlo. De vez en cuando, una gran persona que no cree en el mal viene y quiere ocuparla. Pero con solo mirarlo, estos grandes hombres pudieron sentir que el corazón de Dao estaba desconcertado, y había un pensamiento de querer darlo todo por él. Este pensamiento hizo que todos sudaran y huyeron apresuradamente. Dominio superior, en cierta ciudad. El cultivador estaba bullicioso y el pequeño zorro, con un velo blanco, caminaba por la carretera principal. Oye. Ella suspiró suavemente. Desde que llegó a Shang Yu, ha estado en muchos lugares de Shang Yu, pero aún no ha encontrado a Lie con su propio destino. Y todo este tiempo, ella estuvo sola. Si no hubiera ocultado su rostro hoy, la mayoría de los cultivadores de esta ciudad habrían sido ahuyentados por ella. Después de encontrar un lugar para descansar al azar, el pequeño zorro miró aturdido el colgante de Jade en su pecho. No sabía de dónde venía el colgante de Jade, sólo que era muy importante. Qué importante era, no podía decirse a sí misma. Si realmente quieres describirlo con palabras, está mucho más allá de su misión encontrar a alguien con destino, mucho más allá de su propia vida. Nueve heladas, el pequeño zorro susurró suavemente, acarició las palabras nueve y Shuang en el colgante de Jade con sus delgados dedos y luego sonrió levemente. Este debería ser su nombre. Estaba segura de esto, aunque no sabía la razón. Ella lo había adivinado. Quizás su nombre completo es Baijiu Suang. Pero el nombre fue rápidamente rechazado por ella. Tampoco hay razón, simplemente se siente muy inconsistente. De repente, un grupo de cultivadores entró en la posada, atrayendo la atención del pequeño zorro. El joven a la cabeza tenía el rostro oscuro y sostenía un cuchillo negro, y a su alrededor había muchos hombres y mujeres vestidos con trajes de la secta. ¿Gente de Hugh Jansom? Pensó el pequeño zorro. Sabía muy bien que se trataba de una secta que acababa de ser promovida del dominio inferior al dominio medio. Aunque la fuerza es débil, se dice que hay muchos genios en ella. Y el joven negro de ese lado le dio al pequeño zorro una sensación muy extraña. Algunos amables, otros repulsivos. Hermano Menorlin, el hermano mayor Hugh Fen parece haber aparecido en el dominio superior. ¿Qué hermano mayor? ¿De dónde vino el hermano mayor mayor? Soy Hugh Jansom Hugh Fen, pero no hay un hermano mayor mayor. Oh, soy yo quien cometió un error, debería ser Jian Chen. Punto 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 la gente de Hugh Jansom está hablando. Jian Chen. El nombre llegó a mis oídos, y el pequeño zorro de repente gritó. No sabía por qué tuvo una reacción tan grande, pero solo escuchar el nombre hizo que su corazón se acelerara y fue difícil controlar sus emociones. Lin Fen escuchó su voz sorprendida e inmediatamente giró la cabeza, y luego sus ojos se iluminaron. Las bestias demoníacas de Uvdomain no son infrecuentes. Aunque el pequeño zorro lleva un velo, se puede ver por los ojos encantadores, las seis colas detrás de él y el par de orejas de zorro que debe ser una gran belleza en forma de bestias demoníacas de zorro. Esta belleza, mi nombre es Lin Fen, ese Jian Chen te está haciendo el mal. Lin Fen sonrió levemente y se acercó al pequeño zorro. ¿Lin Fen? El pequeño zorro frunció el ceño. Vagamente, sintió que el nombre parecía haber sido escuchado antes, lo que la disgustó un poco. ¿Te atreves a preguntar el nombre de la belleza? Lin Fen preguntó de nuevo. Punto 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 debido a la confusión de pensamientos, el pequeño zorro se quedó en silencio. Esto hizo que Lin Fen frunciera el ceño. Al ver esto, el comerciante de la estación dijo. Pequeño amigo, esta chica es Nine Avens. Te aconsejo que te mantengas alejado. Tan pronto como salió esta declaración, los cuatro se sorprendieron. ¿Qué? ¿Zorro de los nueve cielos? ¿Es el rumoreado zorro de los nueve cielos que convirtió al santo hijo de la tierra sagrada en un perro lamiendo y vagó por el dominio superior? ¿Sólo la miré en silencio, no estaré hechizado? Date prisa, no te quedes aquí por mucho tiempo. Punto punto punto. Punto los cultivadores en la posada se sobresaltaron y se fueron en un instante. Esto hizo que el posalero sacudiera la cabeza con impotencia. Originalmente solo pensó que Lin Fen era amable, así que se lo recordó, pero no esperaba asustar a todos los invitados. Hermano menor Lin, vamos. El zorro de los nueve cielos hechizó a todos los seres, y si no tiene cuidado, se convertirá en un títere que está dispuesto a darlo todo por él. Una persona de Hugh Jansong instó a Lin Fen Grao. Está bien. Lin Fen agitó la mano y se negó. Mi corazón de Dao es firme y nunca se ve afectado por fuerzas externas. Después de hablar, volvió a mirar al pequeño zorro y dijo con una sonrisa. Escuché que Nine Abenz ha estado buscando personas con su propio destino toda su vida, y Nine Abenz solo puede recordar los nombres dados por las personas del destino, ¿por qué? ¿No te lo doy? Toma uno. Tengo un nombre, Hugh Swan. Lin. El pequeño zorro finalmente respondió. Hugh Swan. ¿Qué tipo de nombre desordenado es este? No coincide contigo en absoluto. Lin Fen fue desdeñoso y comenzó a expresarse. Eres un zorro blanco, así que deberías usar Bai como tu apellido. Tus ojos son inteligentes y encantadores, así que deberías usar Lin como tu nombre. Bai Lin. ¿Cómo sobre este nombre? Bai Lin. El nombre resonó en mis oídos, y el pequeño zorro fue alcanzado por un rayo. A ella no le gusta este nombre, pero puede sentir que este nombre está siendo tallado en su médula ósea y línea de sangre. Pero cuando volvió en sí, en realidad podía ver. Una línea roja en realidad la conectaba fuertemente con Lin Fen. Gente del destino. En este momento, ella realmente encontró a la persona del destino. Era obvio que ella no tenía mucho afecto por el hombre frente a ella. Obviamente, cuando escuchó el nombre Jian Chen, una figura de blanco apareció ante sus ojos. Obviamente pensó hace un momento que la figura de blanco es su propio destino. Pero ¿quién sabe? Este dios, en realidad quería dársela a este extraño que no conocía antes. Aunque este extraño huele, hay una fragancia. Pero el pequeño zorro siempre sintió que esta fragancia no era buena, dando a las personas una sensación muy deliberada. ¿No como? ¿Eh? ¿No como qué? El pequeño zorro estaba atónico. En trance. Volvió a ver la figura de blanco. Esa persona dijo una vez que siempre la protegerá. El hombre dijo una vez que sin importar en qué se convirtiera, sin importar dónde estuviera, la reconocería y la encontraría. Ella recordó que el hombre era muy fragante. Ella también recuerda. Una vez dijo que si cambiaba de forma, se casaría con él. ¿Y el nombre a esa persona parece ser? En este momento, el pequeño zorro tenía un dolor de cabeza terrible y el fuego tenue entre sus cejas estalló. En un instante. Con ella como centro, el fuego silencioso se extendió en todas direcciones, convirtiéndose en una monstruosa ola de fuego, tragándose todo a su alrededor. Pero cuanto más fuerte es su resistencia, más intenso es el dolor, y la figura de blanco tiene signos vagos de ser reemplazada por Lin Feng. Y el nombre que estaba a punto de ser llamado parece estar siendo borrado por un par de manos grandes con poder absoluto. Jian Chen, antes de que la olvidaran por completo, todavía gritaba el nombre a esa persona. Pero es este nombre, como si desencadenara algún tipo de tabú. Auge. El cielo de repente se apagó y estallaron truenos. Capítulo 206 El propio fuego ardiente del pequeño zorro se convirtió en una enorme ola, tragándose todo a su alrededor. Ponte en llamas. Sus ojos estaban apagados y su memoria confusa. Después de la aparición de Destiny, ya no perderá la memoria, nunca olvidará, pero aún olvida a Jian Chen. Aunque olvide. Pero también recuerda. Se olvidó de la apariencia de Jian Chen, lo que dijo una vez Jian Chen y el nombre Nine Crean. Pero. Pero recordó la figura de blanco, el tipo de aroma que lo hacía sentir cómodo y cálido. Finalmente, ella se fue. Obviamente, su instinto le dijo a sí misma que debería quedarse con la persona del destino, pero aún así eligió irse. Ella quiere encontrar. No sabía exactamente lo que estaba buscando. Lo único que hay que saber es. Solo buscando puede estar tranquila. Solo buscando puede sentir los latidos de su corazón y sentir que sigue siendo ella misma. Cuando el pequeño zorro se fue, los alrededores ya estaban en ruinas. Aunque no hay poder en la ciudad cuando el fuego se la está tragando, puede evitar que el pequeño zorro lo haga. Sin embargo, nadie quiere presentarse y nadie quiere involucrarse con Nine Avens. Mirando la dirección en la que se iba el pequeño zorro, Lin Fen estaba desconcertado. En el momento en que nombró al pequeño zorro, también pudo ver la línea roja entre los dos. Supuso que él era el destino del pequeño zorro, pero no sabía por qué el pequeño zorro actuó de manera tan anormal. Se está rebelando contra el destino. Dijo el tendero de la estación al costado. ¿Rebelión contra el destino? Lin Fen estaba desconcertado. Esta es la segunda vez que veo al zorro de los nueve cielos rebelarse contra el destino, y el último zorro de los nueve cielos que se rebeló contra el destino enfureció al emperador demonio y trajo el desastre al clan, y él mismo, además, también reducido al zorro fantasma de Hugh Bin, el alma está dispersa. Se rumorea que allí nacen dos zorros. Un zorro sigue el cielo y se llama Nine Avens. Un zorro que desafía al cielo desobedeció, llamado zorro fantasma de Hugh Yuan. Nine Avens es un zorro, aunque es un títere, es favorecido por el cielo y la tierra. Hugh Yuan Ghost Fox, aunque es gratuito, solo tiene una vida útil de unas pocas horas, y cuando se acabe el tiempo, desaparecerá. Hace miles de años, Monster World produjo un zorro de los nueve cielos. Este zorro se rebeló contra el destino y se negó a casarse con la persona de su destino, el gran emperador del mundo de los monstruos. Ante el gran emperador y el Dao Celestial, el zorro de los nueve cielos sabía que no podía resistir, por lo que quemó su cuerpo con su propio fuego y refinó su alma con la ayuda del fuego de Hugh Yuan. Aunque escapó del destino, también se convirtió en un zorro fantasma. Bueno para morir. Este movimiento hizo que Aben Ligao y el emperador demonio se enfurecieran, por lo que expulsaron y reprimieron a todos los miembros de su clan en este mundo. La razón para elegir este mundo es porque la posición del emperador en este mundo está en el aire, y el emperador de la dinastía es solo un gran emperador autoproclamado, y no se atreve a intrometerse en sus propios asuntos. Gran emperador sellado celestial, es un emperador falso. Autocertificar que el gran emperador es el verdadero emperador. Y el autoproclamado gran emperador significa que él es un gran emperador por sí mismo. No tiene ni el trono ni la comprensión del Dao. Para decirlo sin rodeos, es solo un cultivador que no ha tocado el reino del gran emperador. Después de enterarse de todo esto, Lin Feng se sorprendió. Él es muy claro. La persona que puede conocer tales secretos y ha vivido durante miles de años debe ser algún poder oculto. Gracias mayor por su orientación. Inmediatamente se inclinó para agradecerle. No es necesario que me agradezcas, es solo un pequeño esfuerzo. Soy el señor de esta ciudad. Los nueve cielos quemarán mi puesto y mi casa en la ciudad. Ya que eres su destino, solo sal da la cuenta. Punto 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 Lin Feng instantáneamente se volvió negro. Después de eso, los rumores de los zorros de los nueve cielos fueron aún peores en el dominio superior. Años como un día. El pequeño zorro sigue buscando sin rumbo en el dominio superior. Ha estado en muchos lugares y se ha encontrado con muchos enemigos, pero no ha encontrado la figura blanca en su memoria. Durante este periodo, se quemó muchas veces con fuego tenue, con la intención de usar este método para compensar la influencia de Aben Lirao por su cuenta. Cada vez, ella moría de dolor. Pero cada vez, ella estaba sonriendo. El motivo de la risa es que efectivamente lo ha conseguido, y todavía puede ver la figura de blanco en trance. También porque... Por alguna razón, este sentimiento de autoinmolación con un fuego tenue la hizo sentir muy familiar. Parecer. Parece que hace no sé cuántos años, ella estaba sola, quemando su cuerpo con un fuego silencioso, para que no se volviera de dormir. Dolorosa pero feliz. Un día, el pequeño zorro llegó a un reino secreto en el dominio superior. Frente a ella hay un árbol de la iluminación que tiene cientos de pies de altura. El árbol de la iluminación es alto y fructífero, con ramas y hojas exuberantes. A juzgar por la luz que emite, es al menos de octavo rango, o incluso de noveno rango. El pequeño zorro avanzó lentamente, saltó a la rama y se tumbó. Ella estaba muy familiarizada con este sentimiento, como regresar a casa, volver al pasado. Después de una larga búsqueda y autoinmolación, ya estaba física y mentalmente exhausta y débil. Cerró los ojos ligeramente, la falda se le cayó y las seis colas se balancearon antes de caer en un sueño profundo. Ella tuvo un sueño. En el sueño, una figura de blanco dijo una vez. Una vida es demasiado larga, pero mientras viva, siempre la protegeré. Los sueños son dulces. Lo suficientemente cálido como para hacerla sonreír incontrolablemente. Este sueño también es muy doloroso. Porque en el sueño, ella ha estado tratando de decir el nombre de la figura en blanco, pero siempre está atascada en la garganta. Ella no entendió hasta que la figura de blanco se fue. Lo que duele no es el sueño, ni las palabras, sino los pensamientos profundos, el amor que penetra hasta la médula. El pequeño zorro se despertó de repente. Al recordar la imagen del sueño, solo sintió que le cortaron el corazón con un cuchillo y que le dolía la punta de la nariz. Ella quiere llorar. Quiero desahogar las emociones que han sido reprimidas durante mucho tiempo de esta manera. Pueden y no podía llorar, como si no hubiera lágrimas. De repente. Sintió la influencia de Aben Ligao nuevamente. La figura en blanco en su memoria se volvió borrosa gradualmente y hubo signos de ser reemplazado por Lin Fen nuevamente. Sin dudarlo. Las llamas entre las cejas estallaron, tragándose su cuerpo en un instante. Usando su línea de sangre y la base de cultivo como materia prima, Yohu se volvió cada vez más abrasador y deslumbrante, y en un instante, el entorno se convirtió en un mundo de llamas azul claro. Auge. El cielo volvió a amortiguarse y los truenos continuaron. Y con cada sonido del trueno, la presencia de Lin Fen en su mente se profundizó. El pequeño zorro se dio cuenta. Esta vez, Dios estaba realmente enojado. De esta manera, la obliga a tomar una decisión. Obedecer al destino o auto-inmolarse. Aunque no sé lo que estoy buscando. Aunque no sé quién es esa figura de blanco. Aunque no sé si pueda volver a verlo. Pero hay una cosa que sé muy bien. La pequeña zorrita levantó la cabeza y miró hacia el cielo, claramente sufriendo por el ardor de su cuerpo, pero sonrió dulcemente. Sé muy bien que en un mundo sin él, no tengo ninguna nostalgia. La voz cayó. Más fuego silencioso brotó de su cuerpo, haciendo un sonido fichi, silencioso y mortal. Hizo una elección con acciones prácticas. Incluso muerto. Ella tampoco quiere olvidar, y no quiere vivir en un mundo sin esa persona. De repente. Varios truenos púrpuras cayeron del cielo y cortaron a su lado. El trueno sordo era ensordecedor, haciendo temblar el mundo. Dios. Como rugiendo, como preguntando. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? El pequeño zorro sonrió y dijo. Obviamente, todos en el mundo dicen que Nine Avens no tiene corazón. Pero puedo sentir el latido del corazón, el calor, la nostalgia y el anhelo. Quizás y hablando de esto, volvió a mirar al cielo. Tal vez, tú eres el que no tiene corazón, ¿verdad? Auge. Tan pronto como salieron estas palabras, la luz del trueno convergió en un dragón y cortó directamente en su cabeza. Al mismo tiempo, el colgante de Jade en su pecho estaba lleno de luz blanca, formando una formación sólida, tratando de compensar el trueno. ¿Puede ni formación de octavo rango, cómo puede detener a Tian Wei? Con solo escuchar un clic, la formación y el colgante de Jade en su pecho se rompieron al mismo tiempo. En este momento, ella estaba desesperada. No porque estuviera a punto de morir, sino porque el colgante de Jade que pesaba tanto como su vida se hizo añicos, como su corazón. En este momento, se fragmentó y se dispersó por todo el lugar. ¡Ja ja! El pequeño zorro esbozó una pálida sonrisa, cerró los ojos y esperó a morir. De repente. Auge. Una campana sonó por el mundo, sonando en el oído. El pequeño zorro abrió rápidamente los ojos, pero vio que en realidad estaba bajo el sudario de la antigua y sencilla campana imperial. Y el impactante trueno Tian Wei en este momento fue compensado por esta campana imperial. Y la ropa blanca deslumbraba frente a sus ojos, y vio a un hombre caminando hacia ella. El hombre dijo. Pequeño zorro, nos encontramos de nuevo. ¿Ya sabes cómo soy? Ella respondió. Por supuesto, ¿lo olvidaste? El hombre ignoró el débil fuego sobre ella y la tomó entre sus brazos. Dije, no importa en qué te conviertas, no importa dónde estés, te reconoceré y te encontraré. Sí. Ahora, mi nombre es, Jian Chen. Ella respondió. Capítulo 207 Nueve Cielos, el zorro, realmente no tiene corazón. Después de muchos años, los dos se reencuentran nuevamente. Los dos repararon una casa al lado del árbol de la iluminación que había sido quemado por el débil fuego. Jian Chen se cultiva todos los días, mientras que el pequeño zorro observa con una sonrisa feliz. De vez en cuando preguntaba por qué Jian Chen trabajaba tan duro. En este sentido, la respuesta de Jian Chen es salvar a la gente. El pequeño zorro no entiende. No entiendo por qué Jian Chen, quien ha sido malinterpretado y acusado, todavía tiene la intención de salvar a otros. Pero ella no se detuvo. Porque siempre supo que Jian Chen nunca se había comprometido con Dios. La influencia de Dios todavía existe, y ella sólo puede confiar en el fuego para mantenerse despierta y conservar su memoria casi todos los días. Pero ella nunca se arrepintió. Porque sólo con Jian Chen puede realmente sentir que todavía está viva. Hasta cierto día, de repente recordó todo. Recordé a mi propia abuela, mi propio clan y recordé el árbol de la iluminación bajo las montañas en Gduan en la región central. Después de que Nine Evans conociera a la persona del destino, aunque no volvería a olvidarlo, sería difícil recordar el pasado. Pero ella era tan rara que lo recordaba todo. Ella recuerda. Creció chupando la carne y la sangre de su tribu. Ella también recuerda. La abuela solía decir. Clan, esperando que la rescate. Si ella desobedece al destino, entonces su clan sufrirá el desastre nuevamente. Ella recuerda mejor. He hecho un juramento y una meta para salvar a mi propio clan. Vive a la altura de los esfuerzos de la abuela. Este momento. Una elección difícil se coloca frente al pequeño zorro. Clan, Jian Chen. ¿A quién debo elegir? Para salvar al clan, debe regresar con la persona de destino. Si se elige a Jian Chen, no solo no podrá separar a su clan del sello, sino que incluso le traerá un desastre nuevamente. A ella le gusta Jian Chen, como loca. Pero si es por esto, abandonará su clan e ignorará los consejos y sacrificios de su abuela. Entonces, ¿merece ella ser feliz? Tal elección es demasiado cruel. Cruel desesperante, asfixiante. Desde entonces, el pequeño zorro vive con dolor todos los días. Todavía se resiste a la influencia de Aben Lidao, pero cada vez que piensa en su clan y su abuela, su resistencia se debilita un poco. Todavía observa la práctica de Jian Chen todos los días y sonríe de forma natural y feliz. Pero en la oscuridad de la noche. Volvía a mirar al cielo, murmurando y repitiendo una frase. ¿Qué debo hacer? Y el tiempo vuela. La condición del pequeño zorro está empeorando cada vez más. De vez en cuando se preguntaba si era Jiu Shuang o Bai Ling. Empezó a ser obstinada e irrazonable. Ella preguntó una y otra vez, pidiéndole a Jian Chen que se casara con ella. Pero Jian Chen siempre está en silencio. El pequeño zorro entiende. Comprenda que Jian Chen sabe que tiene algo en mente y no quiere que tome una decisión lamentable en tal situación. Pero ella realmente no sabía qué hacer. No podía abandonar a su clan e ignorar a Jian Chen. Porque ambos son más importantes que su vida. Jian Chen notó los pensamientos del pequeño zorro y también notó que este último estaba equivocado. Pero incluso si está decidido a ser una buena persona, incluso si nunca le debe nada a nadie, no puede empujar al pequeño zorro hacia Ling Feng. Porque él lo sabe mejor que nadie. El pequeño zorro no puede salvar al clan. Porque antes de dar a luz a la novena cola, moriría a manos de Ling Feng. Esta realidad es aún más cruel. No podía ni podía decírselo al pequeño zorro, por lo que tuvo que guardar silencio mientras suspiraba. Finalmente. El pequeño zorro aún no puede tomar una decisión, bajo la influencia de su propia resistencia y a Ben Lirao. Sintió que su alma se desgarraba y, con el tiempo, se dividió en otra personalidad. Llamado Bai Ling. Bai Ling tiene una personalidad encantadora y obedece órdenes. La personalidad de Liu Shuang es más gentil y suave, y sólo quiere quedarse al lado de Jian Chen. Al principio, el personaje que pertenecía de Bai Ling sólo aparecía ocasionalmente. Pero a medida que pasaba el tiempo, Bai Ling tomó gradualmente la posición dominante. Sólo cuando quería irse, la personalidad de Liu Shuang se despertaba de su sueño profundo y lo detenía. En un abrir y cerrar de ojos, muchos años después. Un grupo de cultivadores llegó al reino secreto, eran Ling Feng y otros. Ling Feng confió en su propia línea roja para encontrar dónde estaban Jian Chen y el pequeño zorro. Al ver que el pequeño zorro y Jian Chen vivían juntos, Ling Feng estaba furioso. Jian Chen no es el oponente de Ling Feng. En el último minuto, la personalidad de Liu Shuang reapareció, evitando que Ling Feng lo matara. Mirando al pequeño zorro parado frente a Jian Chen, Ling Feng quinoz molesto. Él es el hijo del destino. El destino de nueve cielos. Pero ahora... La mujer que le pertenecía no sólo fue secuestrada por Jian Chen, sino que también protegió a Jian Chen. Bai Ling. Ven aquí. Ling Feng gritó en voz alta. En este momento, el pequeño zorro tiene la personalidad de Ning Feng, por lo que, naturalmente, no se conmueve. Puede ni ella no podía controlarse. Al escuchar esto, instantáneamente perdió el control de su cuerpo. Sólo podía mirar impotente, y la personalidad que pertenecía de Bai Ling controlaba su cuerpo y se paraba junto a Ling Feng. ¿Jian Chen, lo has visto? Ling Feng se rió salvajemente, ella es Bai Ling, no Liu Shuang. Soy su destino. Y tú eres sólo mi trampolín. Al escuchar esto, la expresión de Jian Chen se quedó en silencio. Incapaz de controlar el cuerpo, Liu Shuang, que sólo podía mirar, estaba desconsolado. Ella lo siente mucho. Lamenté no haber sido firme, así que dejé que Dios se aprovechara de ello y fortaleciera su influencia sobre ella. Se odiaba a sí misma por no cumplir su palabra. Porque ella dijo claramente que siempre acompañará a Jian Chen y se casará con Jian Chen. Resultados. En realidad apuñaló a Jian Chen con fuerza en el corazón de Jian Chen. Otros pueden no saberlo, pero yo lo sé muy bien. Jian Chen se puso de pie de repente, miró a Ling Feng y dijo. Si te matas, el hilo rojo se romperá. Liu Shuang sigue siendo el mismo Liu Shuang. ¿Matarme? Sólo tú. Ling Feng fue desdeñoso. Es posible que no pueda hacerlo ahora, pero el próximo año, ¿te atreverás a pelear conmigo? En esta batalla, se decidirá el resultado. Jian Chen preguntó retóricamente. Sin el año nuevo, puedo matarte ahora. Los ojos de Ling Feng severamente severos. Estaba listo para empezar. Se puede ver que la zorra de su propio destino está en un estado incorrecto, y después de luchar con sus ojos, finalmente cambió de opinión. Olvídalo. Sólo déjate vivir un año más. Finalmente, Ling Feng guardó el cuchillo negro. Mirando estas imágenes, el pequeño zorro como espectador ya ha sido alcanzado por un rayo. Habría pensado. Después de volver a ver a Jian Chen, viviré una vida feliz. Pero quién sabe. Finalmente esperándolo y Jian Chen, pero es una realidad tan inaceptable. ¿Clan? ¿Juan Chen? ¿Cómo elegir, el pequeño zorro no lo sabe. Pero ante su indecisión, se dirigió a Ling Feng sin descanso, pero Jian Chen dio su propia respuesta. Aún hay que ahorrar. Incluso si ya no es ella misma, incluso si se ha convertido en Bae Ling, Jian Chen todavía está cumpliendo su propia promesa. Hasta la muerte. Todavía la protegeré y la salvaré. Jian Chen, tonto. En el mundo, ¿cómo puede haber un tonto como tú? Eres el más herido. Eres el menos comprendido y el que más desea estar contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás pensando tanto en otras personas? No puedes pensar en ello por ti mismo, incluso si es un tipo malo ocasional de vez en cuando. Punto punto punto. El pequeño zorro siguió rugiendo. Rugiendo y rugiendo, volvió a quedarse en silencio. Fue difícil reprimir las ganas de llorar, pero como siempre, no podía llorar en absoluto. Ni me abens, tal vez sea realmente despiadado, después de todo, ni siquiera puedo llorar, dijo con voz triste. Capítulo 208 Bajo el árbol de la iluminación, tú y yo el año siguiente. La batalla entre Ding Feng y Jian Chen ha atraído la atención de muchas personas. Uno es Tianjiao, que se ha hecho un hombre en el dominio superior, y el otro es el antiguo joven maestro de la familia Jian, el notorio Zhang Zhao. La batalla entre los dos no duró mucho. Acompañado por los gritos de Xiaongi, los alrededores y los víctores, así como la risa salvaje de Ding Feng. Como espectador. El pequeño zorro miró impotente, el pecho de Jian Chen fue atravesado por un cuchillo negro. «¡Jian Chen!» Gritó miserablemente. Al igual que los demás, también corrió al lado de Jian Chen y, mientras regañaba a los demás, trató desesperadamente de detener la sangre que emanaba del cuerpo de Jian Chen. Pero nadie podía escucharlo, y la vitalidad de Jian Chen también se estaba desvaneciendo rápidamente. Al ver que Jian Chen todavía miraba a su alrededor antes de morir, Lin Feng susurró. «No lo busques», le ordené a Bai Lin que no viniera. «Si mueres hoy, la personalidad llamada Jiu Shuang desaparecerá por completo. Jian Chen, debo decir que eres un trampolín, lo que me hace muy feliz». La respuesta a Lin Feng fue la oración de Jian Chen. «¡Déjalos ir!» El pequeño zorro vio morir a Jian Chen con sus propios ojos y vio la sangre empapada en la ropa blanca con sus propios ojos. Eso. Colapso instantáneo. En este momento, ha adivinado que este debe ser el recuerdo de la vida pasada. Pero no esperaba que terminara así. No puede evitar arrepentirse aún más, odiarse a sí mismo aún más. Se cuestionó a sí mismo. Si es más firme, escuche las palabras de Jian Chen y no será ascendido a rey demonio. Si es más cruel, elija a Jian Chen cuando se enfrente a una elección. Entonces Jian Chen, ¿no morirá? Al menos, ¿no morirá tan solo? Este momento. Con la muerte de alguien que era más importante que su vida, estaba igualmente desconsolada. Mirando el cuerpo de Jian Chen siendo tragado por las llamas, las llamas azul claro entre sus cejas ondeando como olas de agua. A la luz del fuego. Parece haber regresado a las montañas en Gduan, al lugar donde conoció a Jian Chen por primera vez. El hombre de blanco la abrazó y dijo, «Tengo un destino con eso». El hombre de blanco se frotó la cabeza y dijo, «Una vida es demasiado larga, pero lo protegeré hasta que muera». El pequeño zorro sonrió pálidamente. En este momento, finalmente entendió todo. No es de extrañar que todos los cultivadores, bestias demoníacas, eviten los nueve cielos. De hecho, es un flagelo. No tiene corazón y está constantemente olvidando. Tampoco tiene emoción. Porque incluso después de tanta experiencia, el recuerdo en este recuerdo no apareció cuando murió Jian Chen. El pequeño zorro se arrepintió. Lamenta conocer a Jian Chen porque le ha causado demasiado daño. Mirando la figura de blanco a la luz del fuego, el pequeño zorro murmuró, «Jian Chen, espero que no me vuelvas a encontrar en la próxima vida, porque soy un pequeño zorro que sólo lastima los corazones de las personas». Permaneció en su lugar durante cuánto tiempo. Sólo sabía que cuando volvió en sí, el cuerpo de Jian Chen ya había sido quemado, y sólo quedaba él. El pequeño zorro no se detuvo aquí, sino que flotó hacia el dominio central. Volvió a las profundidades de las montañas en Gdwan, de regreso a donde comenzó todo. El tiempo sigue pasando rápido. El pequeño zorro yacía en el lugar donde solía estar el árbol taoísta y miraba a su alrededor con expresión aburrida. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Vio una cara familiar? En la pantalla. Hay seis colas en la vida de uno, y llega una hermosa mujer. La mujer miró a su alrededor y luego plantó un árbol de iluminación taoísta en la antigua ley enemiga y lo nutrió con su propia sangre. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado cien años. Durante este tiempo, ella nunca se fue. En cien años, el árbol de la iluminación ha crecido hasta el séptimo grado, al igual que el árbol en el pasado, el árbol está rodeado de serpentinas y las ramas son exuberantes. Dentro de cien años. Ella nunca dijo una palabra. Sus ojos estaban apagados y sus movimientos eran extremadamente mecánicos y aburridos. Solo cuando miraba el árbol de la iluminación de Tao mostraba una sonrisa. ¿Soy Bai Lim o Hugh Xuan? La mujer finalmente se preguntó a sí misma. Lim Fen pensó esto. Al menos tan pronto como muera Jian Chen, la personalidad que pertenece a Hugh Xuan desaparecerá. Pero él no se lo esperaba. Nueve heladas pueden desaparecer, pero lo que pasó no se puede borrar. A lo largo de los años, la personalidad de Bai Lim también se ha visto afectada y, de vez en cuando, aparece una figura de blanco frente a él. Y fue con esta figura de blanco que volvió al lugar donde todo empezó. Esta situación es como, Hugh Xuan apareció de nuevo. ¿Soy Hugh Xuan o Bai Lim? La mujer murmuró para sí misma. Su mente estaba desordenada y toda su persona parecía un poco loca. Todo tipo de eventos pasados reaparecieron en su mente nuevamente. El lugar familiar y la escena familiar le recordaron el pasado nuevamente. Recordaba eso. Un hombre que ya no existe en el mundo, pero aún vive en su corazón. Jian Chen, la mujer gritó suavemente. Miles de pensamientos vinieron a mi mente, y todo tipo de cosas surgieron ante mis ojos. En trance. Parecía verse a sí misma en el árbol de la iluminación y a Jian Chen debajo del árbol de la iluminación. Una nariz agria. Un dolor en mi corazón. La mujer sólo sintió que todo su cuerpo estaba drenado y cayó al suelo. Y una gota de lágrimas azul claro se deslizó de sus ojos y goteó por sus mejillas. Se secó las mejillas, ligeramente sorprendida. Ella solía pensar eso. Si lloras. Definitivamente se sentirá mejor y no habrá más dolor. Pero ahora. Las lágrimas que caían eran como abrir los grilletes de sus emociones negativas, haciéndola sentir que la vida es mejor que la muerte. Ella acaba de entender ahora. Nine Evans no es un zorro que no llora, pero sólo después de ser emocional y transformador, pero aún no puede llorar. Porque sus lágrimas son el fuego de los nueve cielos. El fuego silencioso es como su vida, si gotea, morirá. Conoce todo esto. Pero la mujer aún se cubrió la cara y lloró amargamente, lo cual fue difícil de contener. Lágrimas de color azul claro rodaron y cayeron al suelo, haciendo que el mundo pareciera estar cubierto con una capa azul claro. Y cada vez que caigan las palabras de las lágrimas, la huella del fuego entre las cejas de la mujer se desvanecerá un poco. Hasta que la marca desaparezca por completo. La mujer ya no podía mantener su estado físico, sino que se convirtió en un zorro blanco de seis colas, tumbado boca abajo bajo la iluminación. Las lágrimas, aún fluyendo, ya no son de color azul claro. En cambio, lágrimas claras. Esto prueba que el fuego en su cuerpo ha pasado y su vida no será larga. Sintió un intenso cansancio. Pero mientras aún podía moverse y permanecer despierto, usó sus afiladas garras para grabar dos nombres bajo el árbol de la iluminación. Jian Chen nueve cremas en el árbol de la iluminación, el zorro de la iluminación. Bajo el árbol de la iluminación, tú y yo. Ella susurró suavemente. Abuela, padre, madre, lo siento. Mi corazón está muerto, no puedo crecer a nueve colas, los rescataré, después de hablar, finalmente cerró los ojos y en silencio sintió el paso de la vida. Ella pensó que moriría tranquilamente así. ¿Quién lo hubiera adivinado? Poco después, Lin Fen vino y levantó el cuchillo negro hacia ella. Mirándose a sí mismo que murió en las manos de Lin Fen en la imagen, el pequeño zorro se sintió desolado en su corazón. Desearía poder llorar también. Incluso si muero, quiero sentir la sensación de tener un corazón. Puede ni y aunque emocional, pero no transformado. Antes de la transformación, no podía controlar por completo el fuego silencioso y, naturalmente, no podía convertir el fuego silencioso en lágrimas, y realmente lloró una vez. No he olvidado a Jian Chen. El pequeño zorro olfateó. Es una suerte afortunadamente, cuando Jian Chen murió en la imagen, aunque no apareció, al final todavía pensó en Jian Chen nuevamente. También se siente muy triste. En el pasado, para salvar al clan, todavía se quedó al lado de Jian Chen y Lu Yu. Pero ahora finalmente entiende. ¿Elegir? Este tipo de cosas, no las tenía desde el principio. Porque si elige a Jian Chen, con el personaje de Lin Fen, tarde o temprano matará a Jian Chen. Y si elige el clan. Como resultado, ahora es... lo único que puede hacer. Tal vez como yo en la imagen, cuando y donde decidir donde poseer la muerte. Capítulo 209 En esta vida, tú y yo estamos destinados a estar separados. El primer mundo llegó a un final abrupto. El pequeño zorro pensó que este era el final. Como todos saben. Este es sólo el comienzo. Segundo mundo El tercer mundo El cuarto mundo En cada vida, Jian Chen aparecerá bajo el árbol de la iluminación en las montañas en Gduan, diciendo que está relacionado con él. En cada vida, Jian Chen lo encontrará en el dominio superior y luego usará esa pintoresca campana amarilla para salvarlo del trueno. Lo mismo es cierto para cada vida. ¿Caerá en decisiones difíciles y será influenciado por Yaben Lira o para dividirse en otra personalidad? La novena generación en esta vida, el pequeño zorro ha podido percibir claramente la pérdida y el agotamiento en los ojos de Jian Chen. Pero en esta vida, nada ha cambiado. Incluso si estaba cansado, incluso si estaba completamente desesperado, Jian Chen aún lo encontró en las montañas en Gduan. Sólo esta vez. Jian Chen no lo protegió para que no se abriera paso hacia el rey demonio, pero se fue temprano. Al final, nada es diferente. Incluso Jian Chen se devanó los sesos e hizo todo lo posible para cambiar todo. Pero mientras una persona y un zorro se conozcan, están destinados a llegar al final de ambas muertes. Al ver a Jian Chen siendo atravesado por un cuchillo negro una vez más, la defensa psicológica del pequeño zorro fue completamente derrotada. Jian Chen dijo una vez. Mi vida es demasiado larga, así que sólo la protegeré hasta que muera. Jian Chen cumplió su promesa, pero también cometió un error. ¿Por qué y claramente dijiste que la primera vida es demasiado larga, por qué me protegiste para la novena vida? Al ver quemar el cuerpo de Jian Chen, el pequeño zorro preguntó en voz alta. Las palabras caen. Un fuego silencioso emerge de sus cejas, lanzándose directamente al cielo como un pilar. Quiere quemar el cielo con un fuego tenue. Pero no tiene más remedio que tener una base de cultivo limitada, y no es hábil en la manipulación del fuego. Pronto. El fuego silencioso floreció como una flor y luego se derrumbó hasta desaparecer. Esto hizo que el pequeño zorro se diera cuenta de su propia incompetencia una vez más. La fuerte autoculpabilidad, la tristeza y otras emociones hicieron que se estancara en su lugar durante mucho tiempo. Después de que volvió en sí, había un aura monstruosa en los ojos de zorro originalmente ágiles. Hoy, maldita sea. El siglo X al ver a Jian Chen intimidar a sus compañeros de clase y molestar a su hermana menor con sus propios ojos, el pequeño zorro finalmente entendió. Resultar ser. En esta vida, Jian Chen ha estado directamente podrido. Ya no es amable, ya no es real, solo quiere ser un villano de principio a fin, viviendo a gusto. Así que. El Jian Chen que huele es el maloliente. El pequeño zorro está muy feliz. Porque Jian Chen es bueno para la novena generación, a cambio de los malentendidos y las acusaciones de todos. En esta vida, tiene derecho a vivir sin trabas. Nadie, nada, debería traerlo a la pesadilla que una vez tuvo. La novena generación dio marcha atrás y se detuvo abruptamente. El pequeño zorro se despertó de repente. Todavía hay el rugido de la batalla en el oído, es un pequeño trance, parece que han pasado miles de años, pero en términos de tiempo, solo han pasado unos momentos de esfuerzo. El fuerte sonido de la batalla hizo que las aves y las bestias se dispersaran, y los cultivadores huyeron. El pequeño zorro permaneció en su lugar durante mucho tiempo, y su mente estaba llena de la sonrisa de Jian Chen, todo tipo de cosas en la retrospectiva de la novena generación. De repente, las orejas del pequeño zorro se movieron levemente, sintiendo que alguien se acercaba rápidamente. Se siente. Debería ser que Jian Chen se sintió atraído por el sonido de la batalla y preocupado de que Chen Chen tuviera un accidente, por lo que vino rápidamente. Jian Chen, el pequeño zorro llamó suavemente y quería correr al lado de Jian Chen. Quería decirle a Jian Chen que recordaba todo. Quiere decirle a Jian Chen que nunca se llamaraba y en esta vida y que nunca volverá a buscar a alguien con destino. Puede ni justo después de dar un paso, el pequeño zorro se sintió mareado y parecía tener un presagio de volverse a dormir. Se mantuvo despierto quemando su cuerpo en el tenue fuego, pero también se detuvo. Mirando hacia atrás en los nueve mundos, la mayor parte de lo que le trajo a Jian Chen fue daño. Se siente indigno. Ya no merezco estar al lado de Jian Chen, no merezco molestar a Jian Chen. Ni siquiera es digno del nombre nueve cremas que Jian Chen tomó por ello. ¿Por qué? Incluso si entiendes todo, sé todo. Sigue siendo el zorro de los nueve cielos, sigue siendo un zorro que seguirá olvidando, y solo lastima a la gente. Jian Chen, ten cuidado. Al final, el pequeño zorro escapó. Escapó del hombre que lo perseguía en sus sueños y pensaba en él todos los días y todas las noches. El pequeño zorro corrió todo el camino y encontró a Jian Chen y su abuela que estaban peleando. En este momento, Jian Chen había sido derribado por su abuela. A juzgar por la respiración fluctuante, era obvio que estaba gravemente herido. Al ver que la abuela quería matar, el pequeño zorro se detuvo de inmediato frente a Jian Chen. Abuela, no puede morir, es una buena persona. Buen chico. Al escuchar esto, la anciana de seis colas y Jian Chen quedaron atónitos. Especialmente Jian Chen. Después de estar aturdido por un tiempo, estaba aún más furioso. E Jian Chen ha matado a innumerables personas en su vida, y es un demonio famoso. ¿Convertirse en una buena persona? Esto es simplemente una calumnia. Lo que Chen Chen no sabía era eso. El zorrito en este momento ha invertido el concepto de gente buena y gente mala. Y Xansara se repite. Debido a que Jian Chen a menudo es malinterpretado y acusado, el pequeño zorro está lleno de disgusto por esas personas justas. Aunque estas personas son buenas personas de nombre, son malas personas en su corazón. Por el contrario, Chen Chen. En la retrospectiva de la novena generación, el pequeño zorro una vez escuchó a Jian Chen hablar sobre esta persona. Está muy claro. Chen Chen, el protector, es realmente bueno con Jian Chen. Aunque esta persona es una mala persona de nombre, es una buena persona en su corazón. Aunque todavía apesta. Abuela, llévame. El pequeño zorro volvió a gritar. ¿Has visto a Jian Chen? Preguntó la anciana de seis colas. No tengo tiempo para explicar, me llevas y te cuento todo en detalle. Dijo el pequeño zorro con ansiedad, sintiendo que Jian Chen se estaba acercando. Es bueno. La anciana de seis colas ya no dudó, solo se sacudió las mangas y desapareció al mismo tiempo que el pequeño zorro. Al ver esto, Chen Chen se sorprendió. Mientras estaba aturdido, Jian Chen y otros llegaron rápidamente. Viejo Chen, ¿estás bien? Necesitas dejar que la familia Jian, al ver que Chen Chen estaba extremadamente débil, Jian Chen preguntó con preocupación. Pequeño señor. Chen Chen se levantó e interrumpió, y dijo con una expresión relajada. No hay necesidad de molestar a la familia Jian, aunque es un poco problemático, pero todo está bajo mi control. La anciana con seis colas ha sido golpeada por yo. Tos-tos. Después de decir eso, comenzó a toser violentamente. También escupe dos bocanadas de sangre. Uh, tengo mucha sangre, así que vomitar es bueno para el cuerpo. Chen Chen sonrió torpemente. Después de decir esto, se sintió mareado nuevamente y su cuerpo se tambaleó. Jian Chen se quedó sin palabras. Siempre ha sabido que Chen Chen es extremadamente terco y no solo quiere presumir de lo increíble que es su joven maestro, sino que también ama a face. Indefenso, tuvo que dar un paso adelante rápidamente para ayudar. ¿Alguna vez has visto ese zorro blanco de tres colas? Chen Chen preguntó después de un rato. Bueno ya veo. Jian Chen asintió, me regañó y me regañó por huir. El joven maestro es increíble. Chen Chen levantó el pulgar directamente. En este sentido, Jian Chen solo suspirió débilmente. Ixamsara. Cada vez que muere, su conciencia aún existe hasta la próxima vida. Por lo tanto. Incluso si muriera, todavía estaba en la oscuridad, presenciando el final de cada heroína con sus propios ojos. Verdalero. En el noveno mundo, la confianza y dependencia del pequeño zorro hacia él era como una luz en la oscuridad, iluminando su mundo. Pero el final fue demasiado trágico. No quería volver a cometer el mismo error. No quiero dejar que el pequeño zorro sufra más en la elección, y no quiero que sufra el dolor del fuego ardiente todos los días, solo para no olvidarlo. Lo intentó, lo intentó, salvó al zorrito y a otros. Pero al final, nada cambió. Especialmente el pequeño zorro, el final de la muerte del corazón y el cuerpo es aún más miserable que el original. Esto hizo que Jian Chen dudara por un tiempo. Es precisamente por la existencia propia que el pequeño zorro vive en el dolor todos los días. En esta vida, quiere ser un villano. Por lo tanto, mantente alejado. Trabajó duro nueve veces y estaba muy cansado. Si todo está condenado. Estaba destinado a no poder salvar al pequeño zorro, entonces, ¿por qué debería traerle dolor y tortura? Saber. En la novena generación de Samsara, el pequeño zorro murió, aunque fue por culpa de Lin Feng. Pero mi corazón murió por su culpa. Otra vez. En esta vida, dado que es un villano, naturalmente se volverá mal oriente. En su opinión. Una persona y un zorro están destinados a nunca tener ninguna intersección. Capítulo 210 Patriarca de Huyang. No es justo por otro lado, Huyang-zong. ¿Qué? Un rugido frenético resonó a través de la secta. El sonido sacudió a Huyuxiao, como el sonido de un trueno, tan asustado que estaba pasando por Zongzong-kyong-jin para detectar a Xiao-ting donde estaba Huyang-chen, y se estremeció directamente. Inclínate ligeramente. Doce ancianos jubilados se reunieron en la parte inferior del segundo pico. Lo que les llamó la atención fue un anciano con cabello blanco, a veces rugiendo de ira y a veces llorando. Ancestro, ¿por qué estás haciendo esto? Xiao-ting dijo con incredulidad. Punto punto punto. El antepasado Huyang guardó silencio, sus ojos estaban ligeramente apagados. ¿Por qué? También quería saber por qué. ¿Puedes pensar en los sentimientos de los ancianos? Lo sabías. Una y otra vez, tengo que mirar este recuerdo incómodo, cuánto daño le hace a un anciano que está al borde de la muerte, pero se ha convertido en un fantasma de una manera extraña. Él es inocente. A través de este asunto, el patriarca de Huyang lo vio. El poder en las sombras no juega a las cartas según el sentido común en absoluto. Su propósito podría ser volverlo loco. Siendo ese el caso. Entonces vuélvete loco. Sería un alivio estar loco para evitar todo esto. Él también es un antepasado. Incluso si quieres estar loco, tienes que estarlo tú mismo, no puedes volverte loco. Este es un viejo antepasado, el último obstinado. Con esto en mente, el antepasado de Huyang relajó su insistencia en el corazón de Dao. La imagen del noveno mundo apareció en su mente una y otra vez. Un fuerte significado de desafío al cielo, como un hacha y un cuchillo, fue tallado en su carne y huesos. Pronto, sus ojos se volvieron sombríos y hubo una fuerte hostilidad. Con esta situación a la vista, Xiao Ting y los demás fueron alcanzados por un rayo. Lo ven de un vistazo. El antepasado está loco. Viejo ancestro, tienes que aguantar. Ahora Huyang ha perdido su reputación. Si estás realmente loco, entonces mi secta realmente se convertirá en un demonio. Xiao Ting abrazó la pierna del antepasado de Huyang y lloró. Vive y muere. ¿Qué pasa con la secta demoníaca? Hoy me estoy volviendo loco. Nadie puede detenerme. El antepasado de Huyang siguió rugiendo. Al escuchar esto, el resto de los ancianos retirados también se arrodillaron y lloraron con voz ronca. El antepasado de Huyang no se inmutó y continuó dejando que el archdemon engendrara. Repentino. Hie Hie. El antepasado Huyang hizo una risa extraña. Su alma divina estaba infectada y había una fuerte hostilidad. Viscosidad. Al ver esto, Xiao Ting y los demás tragaron saliva. El alma divina está infectada de mala voluntad, es irreversible. En este momento, la locura de los ancestros de Huyang puede convertirse en un hecho establecido. Tal vez, se convertirá directamente en un fantasma. Doce ancianos retirados son los pilares de la secta, y todos ellos son personas que han visto la gran escena. En este momento, al ver que el asunto es irreversible, saben que es inútil seguir persuadiendo, por lo que deben aceptar su destino, reunirse y hablar entre ellos, y comenzar a discutir el nuevo nombre de Huyangzon. ¿Qué hay de la secta del demonio Huyang? No, no, los ancestros se redujeron a fantasmas y deberían llamarse Huyangost Sect. ¿Pero no puedo esperar a los fantasmas? No podré agarrarlo. Tomaré la secta fantasma imperial y, por cierto, tomaré el embrión del alma de Huyang. Este es un gran plan. Creo que la secta debería ser movida. Muévete a Gili Munyuan. Mata al fantasma femenino y arrebata la secta fantasma imperial. A partir de entonces, la secta fantasma Huyang es famosa en el epicentro. Este plan también es muy bueno. Pero del lado de los discípulos, ¿cómo lo explicas? Disculpe. ¿Por qué necesito explicarle a mi propia gente cuando actúo como un demonio? Esta declaración es genial. Punto 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 ¿Qué tal esta discusión, haciendo que los ancestros de Huyang estén todos chamuscados por fuera y tiernos por dentro? Escuchar. ¿Qué clase de talentos son estos? Lo que dijo esta gente lo volvió loco. ¿Por qué no vio que estos ancianos jubilados estaban llenos de agua mala? Lo que Huyang patriarca no sabía era. Dios le ha dado a Huyang la etiqueta de villano, y bajo la influencia de esta etiqueta de villano, la gente de Huyang naturalmente tendrá algunos comportamientos de villano, y piensan que es muy razonable. La secta fantasma es la secta fantasma, y a los ancestros de Huyang no les importa. Todavía esa frase, de todos modos, tarde o temprano se volverá loco. En este momento, el aura hostil infecta el alma, y también es irreversible. Jie Jie. El antepasado Huyang volvió a sonreír extrañamente. Una aura helada brotó de su cuerpo. Sus ojos estaban locos y continuó sonriendo. En el futuro, me llamarás Huyang Demon Ancestor. Punto punto punto. Los doce ancianos jubilados lo ignoraron y todavía estaban discutiendo el futuro de Hugh Jansson. Esto hizo que el patriarca de Hugh Jansson sintiera muy avergonzado. Pero cuando estaba a punto de recoger a todos estos jóvenes no filiales, repentino. Una fuerza indescriptible apareció en su cuerpo. Y bajo este tipo de poder, su cabeza de repente se volvió clara. No solo se desvaneció la hostilidad en sus ojos, sino que incluso su alma se purificó. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El antepasado Hugh Jansson tenía un signo de interrogación en su rostro. No tenía que pensar en eso. El poder que lo hizo incapaz de resistir debe ser el poder que le ha estado permitiendo ver la novena generación retrospectivamente. Pero el problema es. ¿Qué quiere decir esto? ¿No lo vuelvas loco? ¿Oye no puedes elegir estar loco? ¿Tienes que volverte loco? El antepasado de Hugh Jansson está más inclinado a lo último, y toda la persona está insensible. Próximo segundo. Se echó a llorar, se echó a llorar. Esta es la única vez en su vida que se siente como... tan pobre. ¿Qué? El antepasado de Hugh Jansson volvió a rugir. Él no estaba dispuesto. ¿Por qué? Todos los seres vivos, diez direcciones del mundo. ¿Por qué siempre es él quien sale lastimado? ¿Por qué es él el único que tiene que ver constantemente la novena generación retrospectivamente y no tiene otra opción? No es justo. Quiero que todos en el mundo sientan mi dolor. Los antepasados de Hugh Jansson una vez más mostraron ira en sus ojos y sus palabras eran locas. En este momento, él... realmente enloquecido. Las palabras del patriarca son muy dominantes. Es realmente maravilloso. Xiao Ting aprovechó la oportunidad para alagarlo. ¡Hum! El antepasado Hugh Jansson resopló con frialdad y preguntó directamente. ¿Dónde ha estado Jian Chen? ¿Cómo está la situación recientemente? Jian Chen no parece tener ninguna intención de ir a la secta fantasma por el momento. Está vagando a cientos de millas de distancia. Mató a uno, un discípulo de la secta Lan Yun y un verdadero heredero de la secta fantasma. Xiao Ting respondió rápidamente. ¿Secta fantasma imperial? Los ojos del antepasado Hugh Jansson volvieron fríos. Adivinó. Debe ser un miembro de la secta Yugi. Al ver que los ancianos que vinieron a casarse no han regresado, y la lámpara del alma de Ian Mei se ha extinguido, así que vine a investigar. No quiere ocuparse alto por el momento, de todos modos, Jian Chen lo informará. Pero Lan Yunzon despertó su interés. Si no recuerdo mal, Lan Yunzon solía ser una secta de primera clase. Aunque ha caído, todavía tiene un artefacto divino, ¿verdad? El antepasado de Hugh Jansson entrecerró los ojos. Bueno. Xiao Ting asintió y respondió. El arma mágica de Lan Yun sect se llama Recai Intreasure Migor. Dado que solo puede proyectar los recuerdos de otras personas y no tiene capacidad de lucha, aunque Lan Yun sect ha declinado, aún puede sostenerlo. Está bien, muy bien. Eso es todo. El antepasado de Hugh Jansson llenó de alegría y ordenó directamente. Ocho campanas. Yo, Hugh Jansson, quiero pelear contra Lan Yunzon. ¿Qué? Los doce ancianos jubilados quedaron atónitos. ¿Cuál es la razón? Xiao Ting preguntó después de recuperar sus sentidos. Inventa lo que quieras. Punto 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 capítulo 211 ¿Morirás? Es fácil abismo del alma de la cresta fantasma. La anciana de seis colas vino aquí con el pequeño zorro. En el camino hacia aquí, el pequeño zorro rastreó la novena generación que vio en detalle y le contó a la anciana. En este momento, la anciana todavía está en estado de shock. Una cosa tan increíble, ella no lo creía en absoluto al principio. Pero cuando el pequeño zorro dijo eso hace mil años, hubo un zorro fantasma de los nueve cielos que desobedeció y ofendió al emperador demonio, y finalmente se convirtió en un zorro fantasma en Hugh Yuan. Vieja, tengo que creerlo. Porque ese zorro de los nueve cielos es el antepasado del pequeño zorro. Y este asunto, ella nunca habló con el pequeño zorro. Mi clan Hugh está destinado a no poder regresar a Monster World, está destinado a ser sellado y suprimido para siempre en la tierra del clan. El rostro de la anciana estaba lleno de dolor. El pequeño zorro asintió. Lo hace. Descubrió esto en su primera vida, atrás en el tiempo. No importa a quién elija, no importa si es un desafío al cielo, resulta que no puede crecer hasta las nueve colas. Abuela, ya no quiero ser una marioneta, no quiero olvidarlo. El pequeño zorro dijo solemnemente. ¿Qué quieres decir? La anciana se quedó en silencio por un momento antes de decir. ¿Quieres imitar a los antepasados, quemar tu cuerpo con un fuego ardiente y refinar tu alma con un fuego oscuro? Pero puedes solo vive unas pocas horas. Incluso por un momento, quiero ser yo mismo. Incluso por un momento, quiero pararme frente a Jian Chen y decirle que nunca más lo olvidaré. Soltó el pequeño zorro. Punto 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 la anciana se quedó en silencio. Abuela. Por favor. El pequeño zorro suplicó. No vemos a Samsara, le debo demasiado a Jian Chen. A menos que ya no pueda olvidar, no tengo el coraje de pararme frente a él en absoluto. Ahora estoy más incómodo que la muerte. Y oye. La anciana suspiró. La razón por la que estaba en silencio en este momento no era solo porque no podía soportar ver morir a su nieta, sino también por una razón más profunda. El fuego fantasmal quema el cuerpo, y el fuego fantasmal refina el alma, lo que de hecho puede permitir que el zorro fantasmal de los nueve cielos escape de su propio destino. Pero las cosas no son tan simples. Hablemos del fuego que arde. La razón por la que los ancestros pudieron hacerlo fue porque dominaron por completo el fuego aislado. Pero el pequeño zorro de hoy, ni siquiera un rey demonio, no puede hacerlo en absoluto. Hablemos del fuego fantasma. Debajo del Giling Su Labis, de hecho hay un Hyuyuan Fire, pero este fuego está protegido por un fantasma femenino, y es muy difícil meterse con ese fantasma femenino. Un poco descuidado. Antes de que el pequeño zorro toque el fuego, el fantasma femenino lo extinguirá. Incluso si la protege, no está completamente segura. Después de entender esto, el pequeño zorro preguntó. Abuela, ¿hay alguna forma de que pueda atravesar rápidamente al rey demonio? ¿Sin perder la memoria? Y no. Después de reflexionar durante mucho tiempo, la anciana negó con la cabeza. Al ver su vacilación, el pequeño zorro dijo con voz llorosa. Abuela, por favor, ayúdame. No quiero lastimar más a Jian Chen, quiero quedarme a su lado y dormir en sus brazos, aunque sea por un momento. Oye. Al escuchar esto, la anciana suspiró nuevamente y respondió. Niño tonto, hay una manera, pero morirás. ¿Muerto? El pequeño zorro parpadeó. Así es, es la muerte. La anciana negó con la cabeza, nueve cielos son especiales, y ni la píldora medicinal, ni los tesoros celestiales y mortales pueden ayudarlos a atravesar la base de cultivo. Solo comiendo fantasmas puedes avanzar rápidamente. Y en el momento de la promoción, debes cortar de la cola del zorro. No solo uno, sino todos. El devorador de fantasmas hará que te persiga con Ghost Key, y si no tienes cuidado, te convertirás en un fantasma sin sentido. Y cortar la cola del zorro por ti mismo también equivale a un suicidio. Si sobrevives, mantendrás tu memoria. Si no puedes sobrevivir, lo harás. Él morirá en el acto, agregó. Resultó ser así, es fácil. El pequeño zorro se rió. ¿Fácil? La anciana estaba atónita. Se trata de la propia vida. Solo hablando de eso, sabes que encontrarás miles de dificultades. A los ojos del pequeño zorro, ¿resultó ser una tarea fácil? Abuela, en comparación con olvidar a Jian Chen y nunca volver a ver a Jian Chen, esta es una tarea fácil, explicó el pequeño zorro. Punto 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 la anciana se quedó sin habla de nuevo. Mientras estaba en silencio, el pequeño zorro ya había saltado al abismo de los fantasmas. La anciana no la detuvo, pero después de suspirar nuevamente, se sentó en la posición del loto, el sentido divino envolvió todo el abismo del alma de Ghost Ridge. Tiene una vida corta y no puede acompañar al pequeño zorro para completar todo. Ella puede hacerlo. Solo puedo esperar aquí en silencio y ayudar al pequeño zorro cuando encuentre dificultades. Ella también espera. Espero que el pequeño zorro se retire a pesar de las dificultades y no vaya al callejón sin salida. Después de todo. Ningún anciano quiere que el peli blanco mande al peli negro. ¿Hyu Suang? Bueno, es realmente un buen nombre. La anciana miró hacia el cielo y susurró en voz baja. Abismo del alma de la cresta fantasma. Llamar, el viento fantasma silba, los fantasmas revolotean. Después de que el pequeño zorro llegó, sintió que estaba en la bodega de hielo y su cuerpo no pudo evitar temblar. Frente a él, apareció un fantasma con sus dientes y garras. No puede luchar, pero aún así se apresura y se muerde con el fantasma. Confiando en el instinto y el fuego débil, finalmente derrotó al fantasma y se lo tragó en su vientre uno por uno. De repente. Ghost Key corrió y embistió alrededor del cuerpo del pequeño zorro. Cada vez que Ghost Key se escurría, era como un cuchillo afilado, agitando constantemente su cuerpo, goteando sangre por todas partes. Y cada vez que golpea, parece golpear el alma, causándole un terrible dolor de cabeza, y la vida es mejor que la muerte. Pero, cargó hacia el otro fantasma de nuevo. Sin dudarlo. Obvio. En su mente, parece que estos fantasmas están silbados. Estabando constantemente, uno tras otro, lo cual es extremadamente duro. Para callar. El pequeño zorro siguió sacudiendo la cabeza, tratando de silenciar estas voces. Pero cuanto más se resistía, más violento aullaba el fantasma. Y bajo la influencia de Guishiao y Ghost Key. Antes de darse cuenta, los ojos del pequeño zorro estaban rojos y el cabello blanco como la nieve también se estaba volviendo negro. Mirándose a sí mismo, resonó lo que dijo una vez Jian Chen. Eres nueve cielos, y tienes nueve como apellido. Eres tan blanco como la escarcha, por lo que tu nombre es Shuang, por lo que te llaman Hiu Shuang. Bajó la cabeza y miró en silencio. Si desafía con éxito al destino, ya no será ni Neavens. Si continúa devorando al fantasma, se infectará con Ghost Key y el cabello se volverá negro. ¿Cuándo? ¿Coincide con el nombre que tomó Jian Chen? Está bien, está bien. El pequeño zorro negó con la cabeza y se consoló a sí mismo. Incluso si Jian Chen no me reconoce, puedo reconocerlo. Incluso si no merezco el nombre Hiu Shuang, este sigue siendo mi nombre. ¿Por qué esto fue tomado por Jian Chen? Porque en esta vida, incluso si muero, nunca volveré a ser Bailing. Un día, definitivamente apareceré frente a Jian Chen y se logré. En esta vida, nunca más lo olvidaré. Él es alguien más importante que mi vida. Punto 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 el pequeño zorro balbuceaba y seguía susurrando. Dilo. Caminó más profundo en Giling Sun Abyss. Vagamente. Parecía haber una figura de blanco frente a él sonriéndole y llamándolo por su nombre. Nueve heladas, está aquí. Hiu Shuang respondió con una sonrisa. Capítulo 212 La familia Fox, ¿son realmente pecaminosos? Abismo del alma de la cresta fantasma. Los fantasmas aquí son mucho más fuertes que las capas superiores. Con el silbido en sus oídos nuevamente, Hiu Shuang derrotó y devoró a un fantasma que aún no había perdido la cabeza. No puede recordar cuánto tiempo ha estado Giling Sun Abyss. Tal vez un día, o tal vez un mes. Tampoco puede recordar, estos son los primeros fantasmas que se ha tragado. Lo único que hay que saber es. Hoy, Ghost Ki lo ha perseguido profundamente, y su cabello blanco como la nieve original ha sido reemplazado por completo por negro, y la hostilidad formada por los muchos fantasmas ha enrojecido sus ojos. Tal vez porque el dolor en el cuerpo y el alma era demasiado intenso, no perdió la cabeza, sino que se volvió más despierto. ¡Hian Chen, murmuró suavemente! El nombre le dio mucho coraje para cargar contra otro fantasma. Y después de tragarse este fantasma, lo sintió. Quiero abrirme paso hasta el rey demonio. Buscando un espacio abierto, levantó la cabeza en alto y dejó escapar un rugido de zorro. El silbido se balanceó lentamente, como un sonido fantasmal, como llorar y reír. De repente. Rodeado de fantasma Ki mezclado con rico espiritual Ki, locamente perforado en su cuerpo. Este momento. Todo el abismo del alma de Gilling parece estar temblando. Cuando Ghost Ki y espiritual Ki entraron en el cuerpo, la figura de Hugh Schwang continuó creciendo e instantáneamente se volvió tan delgada como un adulto, y el cabello negro brillaba extrañamente bajo la luz de la luna sobre su cabeza. Después. Empezó a aparecer una nueva cola de zorro. Al mismo tiempo. Los ojos de Hugh Schwang se volvieron opacos, y todos los recuerdos y emociones se quedaron en blanco gradualmente en el momento en que creció la cola del zorro. Cuando el nombre de Jian Chen, la figura, se reemplaza gradualmente por un espacio en blanco. Se despertó de repente. Un mordisco en la cola de zorro recién nacida. Un fuego silencioso emergió de su boca, quemando instantáneamente la cola de zorro recién nacida y finalmente siendo arrancada por ella. No, en un instante, la sangre se desbordó. La sangre roja brillante se dispersó, y en el oscuro Gilling Sun Labis, se punteó un toque de rojo brillante extremadamente llamativo. ¿Qué? Vomitando su propia cola de zorro, Hugh Schwang gritó miserablemente. Para ella, la cola de zorro es como la vida. Y en el momento de romperle la cola al zorro, éste sintió un dolor indescriptible. El dolor viene del alma. Al igual que un par de manos grandes, está constantemente desgarrando y desgarrando su alma, y el dolor es suficiente para que la gente se asfixie. Pero pronto, Hugh Schwang volvió a reír. Debido a que el método que dijo la abuela fue realmente efectivo, aunque el dolor de cortar la cola del zorro era insoportable, realmente no se olvidó de Jian Chen. Pero esto no duró mucho. El dolor disminuyó un poco, pero la figura y la voz de Jian Chen se volvieron borrosas nuevamente. No lo olvidaré, nunca. El pequeño zorro apretó los dientes y grunó. Las palabras caen. Volvió a girar la cabeza y siguió mordiendo y desgarrando el resto de la cola del zorro. Cada vez que le muerde la cola y la arranca, se siente como si hubiera muerto una vez. Pero en cambio, era el rostro cada vez más claro de Jian Chen. Al final, la cola del zorro fue cortada, dejando solo la cola del muñón chorreando carne y sangre. Después de que todo estuvo hecho, Hugh Schwang se estaba muriendo. Estaba tirado en el suelo, con el cuerpo acurrucado, la cabeza ligeramente levantada, mirando a Oyue por encima de su cabeza aturdido. En la luna brillante, la sonrisa de Jian Chen parecía reflejarse. Efectivamente, es fácil. Hugh Schwang sonrió pálidamente y dijo. Realmente soy un orgulloso clan de zorros, no un títere. Antes de que terminara de hablar, se desmayó y perdió completamente el conocimiento. El movimiento aquí atrajo a una gran cantidad de fantasmas. Estos fantasmas rodean al zorro frente a él, y sus ojos están llenos de colores escarlata. La sangre estimuló su fuerza, y la carne y la sangre los volvieron locos. Justo cuando los fantasmas iban a aparecer, destrozar al zorro negro frente a ellos y probar la carne y la sangre que no habían probado en mucho tiempo. El fantasma aquí en la distancia es monstruoso. Vestida con un vestido negro azabache, aunque su tez era tan pálida como el papel, sus rasgos faciales podrían llamarse un fantasma femenino sin igual, que desciende del cielo. Rodar. El fantasma femenino habló en voz baja. Al escuchar esto, los fantasmas y espíritus temblaron, y realmente se convirtieron en bolas de fantasmas y rodaron. El entorno se calmó de nuevo. El fantasma femenino llegó al lado de Hugh Shuan y se agalló. Se lamió los labios, con una expresión ligeramente sombría. ¿Zorro fantasma de los nueve cielos? No, esto es para convertirse en un zorro fantasma de nueve fantasmas. Después de comerlo, debería poder agregar una gran cantidad de base de cultivo, ¿verdad? Pero al final, ella abandonó la idea. Debido al zorro negro frente a él, aunque la cola del zorro está rota y su vitalidad se ha ido, todavía está sonriendo. La sonrisa es tan feliz. Jian Chen, gimió Hugh Shuan. ¿Jian Chen? El nombre llegó a mis oídos y el fantasma femenino quedó ligeramente atónico. No conocía a Jian Chen, pero se interesó en este hombre llamado Jian Chen. Aunque es un fantasma, tiene una experiencia extraordinaria. Naturalmente saber. Creo que es por Jian Chen que el zorro de los nueve cielos frente a mí sonríe tan feliz y se atreve a desafiar el destino. Bueno, debería ser un buen hombre. El fantasma femenino asintió. Hay muy pocos hombres buenos en este mundo. Los hombres especialmente guapos y guapos son raros. El fantasma femenino ha estado en Guilingsulabis durante un número desconocido de años. Ya sea antes de su muerte o ahora, ha estado buscando un hombre que sea digno de ella. Si ese Jian Chen es guapo, tal vez pueda agarrarlo y ser mi esposo, Yayuan. El fantasma femenino pensó de nuevo. Creo que es una buena idea. Agitó las mangas, envolvió a Hyushuan con una bola de Ghost Key y se alejó flotando. Antes de irse, levantó la cabeza. Mirando la parte superior de Guilingsulabis, apareció una extraña sonrisa. Al lado de Guilingsulabis. Este fantasma femenino debería ser igual que yo, es la última etapa del reino de Nirvana. Consciente de la mirada del fantasma femenino, la anciana de seis colas susurró suavemente. Con su base de cultivo, incluso si ella está aquí, todavía puede confiar en el sentido divino para detectar cada movimiento de Hyushuan. Y justo cuando el fantasma femenino apareció con malas intenciones, en realidad tuvo la idea de hacerlo. Afortunadamente, el fantasma femenino finalmente cambió de opinión y decidió llevarse a Hyushuan, de lo contrario, realmente tendría que trabajar duro. ¿Cuándo? Es una pequeña cosa hacer el mal con un fantasma femenino, pero la idea de Hyushuan de usar el fuego fantasma para refinar su alma definitivamente será completamente inútil. Oye, nieta, esta puede ser tu vida. La anciana sacudió la cabeza y suspiró. De hecho es la vida. Era casi imposible, pero Hyushuan lo hizo. El fantasma femenino, con quien originalmente no era fácil meterse, no mató a Hyushuan, sino que la llevó a la parte más profunda de la montaña fantasma, donde se encuentra el fuego. La anciana lo sabe muy bien. Esta vez, Hyushuan cortó todas las colas de zorro por sí mismo, y las heridas que sufrió fueron tan graves que tendría que dormir durante al menos varios meses. Y espera a que Hyushuan se despierte de un sueño profundo. Si el fantasma femenino está dispuesto a ayudar, Hyushuan definitivamente elegirá el fuego fantasma para quemar su cuerpo y el fuego fantasma para refinar su alma, completamente reducida al zorro fantasma de Hyushuan. ¿Cuándo? Propia, esta nieta, tiene solo unas pocas horas de vida Jin, y luego perderá su alma. La anciana no pudo soportarlo, pero no pudo detenerlo. Porque, esta es la elección de Hyushuan. Incluso en la muerte, todavía quiero tomar una decisión. ¿Mi clan Yohuru, son realmente pecaminosos? La anciana murmuró mientras miraba hacia el cielo. En el momento en que las palabras cayeron, ella desapareció en su lugar. No tiene sentido quedarse aquí. Incluso si el fantasma femenino matara repentinamente a Hyushuan, bajo el mismo reino, no podría detenerlo de inmediato. Es mejor irse que sentarse de nuevo y desperdiciar tu vida. Como abuela, lo único que puede hacer ahora es volver al clan para prolongar su propia vida tanto como sea posible. Después, esperando el día en que Hyushuan se convirtió en Hyushuan Yohuru y salió de Giling Sun Abyss. ¿Era nueva vida, y era muerte? Capítulo 213 Loco, ladrón. Dos actualizaciones hoy, Jian Chen se ha molestado recientemente. Si el motivo. Es decir, desde que vio a Hyushuan ese día, ha estado en un estado de ansiedad. Le preocupa que esté envenenado. Entonces Hyushuan también se volvió loco. Afortunadamente, después de muchos días, el pequeño zorro nunca volvió a aparecer. A juzgar por la situación actual, parece que pensó demasiado. Pero. Todavía irritable. Cómeme cien golpes. Después de golpear a Yuggizong que de repente vino a desafiarlo, Jian Chen finalmente se sintió más cómodo. Este era el tercer maestro de la secta fantasma que había encontrado recientemente. Siempre ha estado disgustado con Yuggizong. Por el noveno Samsara, por la secta fantasma, no sabe cuántos culpables negros ha tomado. En esta vida, aunque es un villano, todavía necesita vengarse. Por lo tanto, no fue ambiguo en absoluto cuando se trataba de golpear a Yuggizong. A veces, cuando la pelea es genial, deja que Lim Mubai y Zanu también se diviertan. Esta vez también. Mubai. Zanu. Vengan ustedes dos juntos y golpéenlo hasta la muerte. Al ver que la gente de Yuggizong todavía estaba luchando, Jian Chen ordenó directamente. Ok. Lim Mubai y Zanu se prepararon de inmediato. Bajo el relevo de los dos, en menos de un momento, la gente de Yuggizong ya está fría. Zanu una vez más usó sus propias especialidades para quemar cadáveres y destruir rastros. Hermano mayor, ¿a dónde vamos ahora? Zanu preguntó después de que todo estuviera hecho. Por supuesto que es Lan Junzon. Jian Chen respondió en segundos. La razón por la que se eligió a Lan Junzon es porque es una secta justa. Comparado con Debil Dao, sin duda es una persona justa, más adecuada para intimidar y más fácil de obtener recompensas del sistema. Ahora que Chen Chen está herido, la secta de primera clase no debería meterse en problemas. Pero la secta de segunda categoría no tiene tales preocupaciones. Después de todo, Xiaongi solo es suficiente para barrer muchas sectas de segunda categoría en el territorio central. Otra vez. ¿Quién pidió a los discípulos de Lan Junzon que lo provocaran? Ya sabes, cuando el discípulo de Lan Junzon llegó de repente, se sobresaltó. Lan Junzon debe asumir toda la responsabilidad por esto. Pase lo que pase, tiene que compensarlo por algún daño mental. Jaja. Pensando en esto, Jian Chen se rió. Está muy seguro de que podrá robar una ola de recompensas del sistema. Pueden ir justo cuando todos estaban a punto de ingresar al reino de Lan Junzon, escucharon una noticia. Lan Junzon fue destruido. Y fue Jiujanzong quien destruyó a Lan Junzon. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Esta noticia dejó atónito a Jian Chen. Zan Hu y Lin Mubai estaban igualmente confundidos. Incluso Xiaongi, que estaba escondido de vez en cuando en la parte de atrás, de repente se quedó estancado. En este momento, solo había un pensamiento en la mente de todos. ¿Cuál es la situación? Después de recuperar sus sentidos, Jian Chen le pidió apresuradamente a Zan Hu que buscara información detallada. Poco después de... Zan Hu se dio la vuelta y pateó los pies con ansiedad. Hermano mayor, la gente de Jiujanzong está loca. El viejo ancestro dirigió personalmente al equipo y usó la excusa de buscar a Luling para luchar directamente contra la secta Lan Jun. No solo usó el reino de la bóveda Zenzon para destruir la formación de la secta Lan Jun, sino que también presionó al ancestro Lan Jun para el suelo a martillar. Todavía no ha terminado, después de que se rompió Lan Junzon. Doce ancianos retirados se liberaron por completo y saquearon todo el patrimonio de la secta de la secta Lan Jun. Se dice que incluso su artefacto sagrado cayó en manos de nuestra secta. El anciano Taishan es el más exagerado. Se dice que una vez tuvo el artefacto sagrado de Lan Junzon, y hay que decir que es el profundo amor de Luling. No solo eso, los maestros máximos una vez masaquearon todas las fuerzas de la secta Lan Jun a la que pertenecían en nombre de Buscando a Luling. Hay rumores ahora de que Jiujanzong es un grupo de lunáticos, y todos son ladrones. Hermano mayor, nuestra reputación milenaria ha sido destruida. Punto 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 al escuchar estas palabras, los ojos de Jian Chen casi se caen. ¿Cómo? Jiujanzong ha despertado el atributo de ladrón, y quien no esté contento irá a agarrarlo. ¿Quieres ser un villano así? Después de todo, es una secta milenaria, incluso si es realmente una locura, debería ser un poco tímido y moderado. Y también... ¿Quién es Luling? Loco loco loco. A Jian Chen le duele la cabeza. Solo quería pedir algunos daños mentales, pero Jiujanzong, este grupo de lunáticos, en realidad vació los antecedentes familiares. Es más villano que él. Esto es tomar su camino de villano, dejándolo sin ningún lugar a donde ir. Hermano mayor, debería darme prisa y restaurar la reputación de sect. Zanu dijo de nuevo. Jian Chen puso los ojos en blanco directamente. ¿Por qué debería intentar salvar la reputación de sect? Es más... ¿Cuál es la reputación de Jiujanzong ahora? Los demonios se avergüenzan de sí mismos. No, no. Estos lunáticos no pueden vencerme. Jian Chen estaba ansioso y dijo. Partiré lo más rápido que pueda para ir a Yugizong. ¿Por qué? ¿No dijo el hermano mayor que no quieres completar ninguna tarea de la secta? Lin Mubai estaba desconcertado. ¿Eres estúpido? Después de patearlo, Jian Chen dijo. Ahora hay rumores en todas partes de que Jiujanzong se ha reducido a una secta demoníaca, y están atacando de la manera correcta en todas partes. Entonces tengo que ser más despiadado, incluso el mismo debil Dao no se salvará. De esta manera, la notoriedad será aún peor. Así es. Lin Mubai estaba atónico. Zanu también entendió. Entiendo, pero no entiendo. Después de todo, ¿hay que luchar por la notoriedad? ¿Es honorable? Nadie se atrevió a objetar la decisión de Jian Chen. Pronto, todos partieron nuevamente para ir a Yugizong. Unos días más tarde. No está bien. Jian Chen se detuvo de repente, frunciendo el ceño. Durante tanto tiempo en el pasado, muchas personas se han presentado para desafiarlo, pero esta vez, ¿por qué nadie? No sólo eso. Cuando ocasionalmente pasan por una ciudad, pueden ver a muchos cultivadores señalándolos. Mirando la gran bandera en manos de Zanu y Lin Mubai, Jian Chen entendió. El problema aparece en las palabras Liu Yan y Liu Chen. Para ser sincero. Ahora nadie se atreve a pertenecer a Liu Yan Zong. Después de todo, todos ellos son un grupo de ladrones y lunáticos. Jian Chen es absolutamente inesperado. Ixamsara. Debido al halo del villano, su notoriedad ha afectado más o menos a Liu Yan Zong. Pero esta vida. La notoriedad de Liu Yan Zong realmente lo ha afectado. Zanu, cambia las palabras en la bandera. Reemplázalas con palabras que sean concisas y confisas. Es mejor generar odio rápidamente sin revelar nuestras identidades. Jian Chen ordenó rápidamente. De acuerdo. Zanu asintió y siguió la orden. Pronto. Un cultivador de los cuatro reinos superiores pasó por encima de Jian Chen y otros. Por curiosidad, el cultivador miró por primera vez la bandera en la mano de Lin Mubai y escribió. Mi hermano, tiene la apariencia de un gran emperador frunció el ceño, pero no actuó precipitadamente con la idea de que más es peor que menos. Luego, miró la bandera en la mano de Zanu y escribió. ¿Qué estás mirando? Basura. ¿Qué demonios? ¿Puede esto soportar? Junior Yuandan, ¿cómo te atreves a llamarme basura? Toma tu vida. El cultivador se enojó en el acto y cargó hacia abajo. Hoy y consciente de la base de cultivo del oponente, Jian Chen pateó a Zanu. El odio está en efecto, pero este es un cañón de mapas. Cualquier base de cultivo y personajes pueden ser atraídos. En cuanto a la batalla con los cuatro reinos superiores, Jian Chen dijo que este tipo de cosas son demasiado problemáticas y no son adecuadas para su oponente. Maestro. Giró la cabeza y gritó directamente. Después. Vi el fuego del fénix que se elevaba hacia el cielo, el cultivador se quemó hasta convertirse en coque antes de tocar a Jian Chen. El comportamiento se ajusta al escenario del villano, recompensa. Cristal fantasma de la primavera tranquila capítulo 214 secta Tianjiao, Lu Lin Lan Yunzon. Después de la guerra, el lugar estaba en desorden, y sólo quedaba el salón del líder de la secta en el centro. En este momento. Los cautivos de Lan Yunzon se están reuniendo frente al salón del líder de la secta. El anciano a la cabeza es el antepasado de Lan Yun, llamado Fantong, cuya base de cultivo es sólo el segundo reino de los cuatro reinos superiores, el reino de la buena fortuna. Había un lío por todas partes. Fantong y el resto de los discípulos fueron aislados de la base de cultivo. ¿Cómo se llama esto? Fantong parecía impotente. Después de convertirse en una secta de segunda categoría, Lan Yunzon ha sido cauteloso. Como antepasado de sect, a menudo les dice a los discípulos de sect que se mantengan alejados de las personas que no son pequeñas a primera vista. Incluso si lo haces, sólo puedes elegir a algunas personas desconocidas. De esta manera, no traerá desastres a sect. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Obviamente son tan cautelosos, y hoy todavía se anuncia el desastre de la extinción. De hecho, en realidad no está destruyendo a la familia, porque la mayoría de los discípulos de Lan Yunzon resultaron gravemente heridos y sólo unas pocas personas perdieron la vida en la guerra. En este sentido, Fantong está muy feliz, pero también sin palabras. Siempre se sintió. Los discípulos de Yunzon parecían preferir desvíos, intrusiones, ataques furtivos mientras buscaban oportunidades para noquearlos, en lugar de ser duros en el frente. Especialmente los nueve picos de Yunzon, todos ellos son buenos jugadores. Fantong no creía que Yunzon se hubiera convertido en una secta demoníaca. Después de todo, todos son una secta justa, y escuchó el sermón del antepasado de Hugh Jan hace cien años. Pero la verdad aún lo golpeó en la cara. Hugh Janzon de hoy, ¿cuánto más se ha convertido en una secta demoníaca? Todos se han vuelto locos y ladrones, ¿verdad? Al ver a los discípulos de Hugh Janzon y llevar a Lan Yunzon vacía, Fantong sintió que su corazón estaba sangrando. Repentino. Fantong vio a Xiao Ting venir desde lejos. Tenía prisa y rápidamente gritó, Xiao Mayor. Aunque es el antepasado de Lan Yunzhek, no es tan bueno como Xiao Ting en la base de cultivo, por lo que, naturalmente, debería llamarse Mayor. Y después de escuchar eso. Xiao Ting no quería hablar de eso al principio, pero debido al hecho de que los dos se habían conocido una vez y por otras razones, aún así respondió. Mayor, ¿y si espero? Fantong preguntó rápidamente. ¿Cómo puedo saber? Xiao Ting negó con la cabeza y dijo. La orden del antepasado es dejarte esperar aquí. En cuanto a cómo quiero esperarte, no lo sé. Pero viejo ancestro, el temperamento ha estado muy malhumorado recientemente. Agregó. En este sentido, Fantong está convencido. Gruñón de hecho. Cuando el patriarca Hewyan lo presionó contra el suelo con un martillo, pensó que un lunático se había escapado. Mayor, Lan Yunzhek siempre ha sido cauteloso, tienes que ayudarme y suplicar piedad. Ese Lulín, nunca lo hemos conocido. Fantong dijo de nuevo. En este punto. De hecho, también puede ver que la llamada a búsqueda de Lulín probablemente sea solo una excusa para Hugh Jansong. Pero el hombre es un cuchillo y yo soy un pez. En cualquier caso, todavía es necesario aclarar. Disparates. Xiao Ting estaba furioso, vi a Lulín entrar en la secta Lan Yun con mis propios ojos, y luego fui detenido por ti. Soy un testigo. Tu hermana. No quieres empujar tu cara. Fantong maldijo en su corazón. ¿Quién no sabe que Xiao Ting, como el anciano supremo de Hugh Jansong, por lo general vive en un lugar apartado? ¿Cómo podría una persona así venir a Lan Yunzong sin incidentes y presenciar la detención de Lulín? Esto es una mentira, es realmente un sonrojo y un latido del corazón. El punto es que no puede cuestionarlo todavía. Porque el puño es grande, es la última palabra. Mayor, debes haberlo leído mal. Fantong continuó explicando. Ridículo. Xiao Ting agitó la mano y dijo en voz alta. Con mi base de cultivo, ¿cómo podría estar equivocado? Estoy muy familiarizado con ese Lulín, él es mi zong Tianjiao. ¿Tianjiao? Fantong se quedó atónito por un momento y preguntó. ¿El antepasado de Hugh Jansong todavía no decía que era un discípulo manitas? Hoy Xiao Ting parecía avergonzado. Este tono no está bien. Si supiera esto, primero me comunicaría con la gente de Hugh Jansong, y todos deberían coludirse primero con el testimonio. ¿Pero es su culpa? No poder. Después de todo, sucedió de repente y no tuvo tiempo de ser demasiado meticuloso. Además, él tampoco sabe que Lulín. Solo pensando en esta persona, acabo de inventar una razón para comenzar una guerra. Al ver la cara extraña de Fantong, el resto de los discípulos de la secta Lanyun también estaban hablando de eso. Entonces Lulín, él era de hecho el discípulo manitas de mi secta antes, pero escondió talento. Sí, eso es todo. Volviendo a los ojos, Xiao Ting habló con elocuencia. Originalmente, no podía decirte que esperaras ese secreto, pero hoy te haré saber cuán escándaloso es el error que has cometido. ¿Adivina qué tipo de físico tiene Lulín? Pregunto. ¿Cómo puedo saber? Fantong estaba atónito. H.M.P.H., ¿Has oído hablar del cuerpo sagrado de la raza humana? Xiao Ting tarareó suavemente. Gente, ¿Cuerpo sagrado de la raza humana? Fantong estaba tan asustado que tartamudeó. Tal físico es rare en Eternal Ancient, el gran emperador se apresurará a aceptar aprendices cuando lo vea. Después de sorprenderse, sintió que Xiao Ting estaba diciendo tonterías. Después de todo, nunca antes había oído hablar de que Hugh Jansom produjo un cuerpo sagrado de una sola persona. Locura. Al ver sus pensamientos, Xiao Ting regañó. Tal físico es un secreto de nuestra secta, ¿cómo se puede difundir? Ese Lulín es el arrogante y esperanzado de mi secta. Si lo detienes sin autorización, nuestra secta naturalmente invitará a cualquier maestro. Venir. Fantong y los demás hicieron pucheros al mismo tiempo, todavía incrédulos. Por extraño que parezca. Xiao Ting giró la cabeza y se fue. No. Lo creo, no puedo creerlo. Fantong estaba ansioso y suplicó misericordia nuevamente. Pero mi secta, nunca he visto a ese Lulín, y mucho menos a un cuerpo sagrado humano. Aún quieres discutir. Xiao Ting estaba furioso, el espejo del recuerdo es la cosa favorita de Lulín. Ahora tengo mi evidencia personal y física. Ahora que la evidencia es concluyente, ¿todavía quieres negarlo? Punto 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 La gente de Lulín está colectivamente sin palabras. La evidencia de Dios es tan concluyente. Esto es para salvar incluso enmarcado y enmarcado, y está decidido a verter agua sucia en Lulín. No te preocupes, dijo el antepasado, mientras seas honesto y obediente, no dañará tu vida. Xiao Ting dijo de nuevo. Este comentario hizo que Lulín finalmente tuviera un espectro en su corazón. Gracias mayor. Fantong ahuecó las manos gracias. No es necesario, es solo un trabajo. Xiao Ting sonrió levemente. Por cierto, el espejo del tesoro del recuerdo está vinculado a la esencia de sangre de tu antepasado. El antepasado te ordenó que ingresaras al salón del líder de la secta más tarde y fueras a la manipulación. Punto 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 Lan Junzon se quedó sin palabras nuevamente. Xiao Tinggan también dijo que el espejo del tesoro recordando pertenecía a Lulín. Pero ahora, ni siquiera encaja. Sigue la orden. La situación era más fuerte que las personas, y Fantong tuvo que inclinar la cabeza. Al final, Xiao Ting se fue. Mirando su espalda, Fantong suspiró. El ex-Hyu Yang Zong era una famosa secta justa. La antigua familia Xiao de la región central también era una famosa familia justa. Pero ahora, el antepasado Hu Yang parece un lunático, y este Xiao Ting también es como un lunático. Es realmente impredecible. Fantong creía que lo que acababa de decir Xiao Ting probablemente no tenía sentido. Pero la transformación de Hu Yang Zong fue demasiado abrupta, haciéndolo dudar. Miró al joven que había estado protegiendo a Lan Junzon, quien, a juzgar por su ropa, debería ser un discípulo manitas de Hu Yang Zong, y preguntó. Pequeño amigo, ¿Cómo te llamas? Al escuchar esto, el discípulo manitas se sorprendió de inmediato. Inmediatamente estalló en lágrimas. Él es Lulín. Finalmente, alguien finalmente lo notó. Volviendo al mayor, mi nombre es Lu, Lulín se atragantó. No es importante. Phantom interrumpió con un movimiento de su mano y volvió a preguntar. ¿Qué dijo el mayor Xiao hace un momento, que Lulín es un cuerpo sagrado de la raza humana, espera la secta, ¿es esto cierto o falso? Punto 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 Lulín se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo le hace responder esto? Ni siquiera sabía cuando se convirtió en un genio de la secta, un cuerpo sagrado humano. Culpame, eres solo un mero discípulo manitas, como una persona transparente, ¿cómo puedes saber esto? Phantom volvió a negar con la cabeza. Punto 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 en este momento, Lulín quería regañar a su madre. Capítulo 215 Patriarca de Hyuyan. Siente el dolor poco después de... Phantom fue llamado al salón del líder de la secta por el antepasado de Hyuyan. En el enorme salón del líder de la secta, solo hay una persona, el antepasado de Hyuyan, y este último sostiene una pieza, del tamaño de una palma, con un marco khaki y un espejo azul claro. Esta cosa. Alguna vez fue el arma mágica del Zenzon de Lanjunzon, el espejo del recuerdo. ¿Puede esta cosa realmente proyectar recuerdos? Preguntó el Patriarca de Hyuyan. Volviendo al mayor, eso es cierto. El espejo recordador puede proyectar la memoria real de los cultivadores, que puede usarse para espiar la inteligencia enemiga. Pero a menos que sea voluntario, solo es válido para los cultivadores por debajo de los cuatro reinos superiores. Phantom le devolvió las manos ahuecadas. Al escuchar esto, el Patriarca de Hyuyan asintió. Un artefacto divino tan insípido, no es de extrañar que el declive de Lanjunzon pueda tenerlo, y nadie lo arrebatará. ¿Cuál es el alcance de la memoria proyectada por este objeto? El Patriarca de Hyuyan preguntó de nuevo. La pantalla de memoria proyectada mide cuatro pies de ancho y dos pies de alto. Phantom respondió. ¿Tan pequeña? El antepasado Hyuyan no estaba satisfecho. Su propósito es hacer una retrospectiva de la memoria de su propia novena generación, proyectarla a través de este precioso espejo y luego dejar que otros sientan su dolor. Puede ser tan pequeño. Si realmente quieres verlo y profundizar en él, solo puedes verlo para más de diez personas a la vez. Mayor, no ocultemos la verdad. El maestro Phantom explicó. Aunque el espejo del tesoro del recuerdo es un artefacto divino, es solo un fragmento de un tesoro espiritual en el dominio superior y su función es limitada. Vaya. El antepasado Hyuyan levantó las cejas, ¿quieres decir que si recoletas todas las piezas, esto puede convertirse en un tesoro espiritual? Ling Bao, independientemente de su rango o poder, supera con creces a las armas espirituales y pertenece al dominio exclusivo del dominio superior. Se dice que el poder de Ling Bao de alto nivel puede incluso cubrir todo el dominio. No conozco los detalles, pero de hecho está registrado en los libros antiguos de sect. Canal de fans. El antepasado Hyuyan asintió. Aunque estaba tranquilo en la superficie, en realidad estaba muy emocionado. No pudo evitar pensar. Si un día, puede reunir todas las piezas y juntarlas en un espejo de memoria completo, no le tomaría solo un pensamiento, y todos en todo el dominio serán iguales a él, ¿y seguirán viendo el noveno? ¿Retrospectiva generacional? Entonces, simplemente increíble. ¿Tal vez se designa cierto tipo de memoria? El patriarca de Hyuyan preguntó de nuevo. Sí. Phantom ni siquiera lo pensó. Solo necesita palabras clave y puede ponerlas en la memoria designada. Y también puede tener funciones como bucle, aceleración y velocidad lenta. Por supuesto, la premisa es que estoy deseoso. Perfecto. Simplemente perfecto. El antepasado Hyuyan estaba encantado. Tos. Después de toser ligeramente para ocultar su vergüenza, estaba a punto de convocar a los doce ancianos retirados de Hyuyanzon. Él tiene la intención. Que este grupo de ancianos jubilados experimente su propio dolor. Son todos propios y, naturalmente, son más considerados que otros. Pronto, se ordenó que aparecieran Xiao Tin y otros. El antepasado de Hyuyan arrojó el espejo del recuerdo a Phantom, lo que indica que comenzó a recordar la novena generación en su mente. Phantom actuó de acuerdo con la orden. La ventana de la secta interior del salón del líder de la secta estaba cerrada y todas las velas estaban apagadas. En el gran salón oscuro, una pantalla de varios pies de ancho apareció de la nada. La imagen en la pantalla es Hyuyanzon Hyufen, y hay tres grandes personajes primer mundo que brillan en el cielo. En la imagen en este momento, Jianlianyu entró a la escuela y estaba haciendo una reverencia y sirviéndote a Xiaoongui. Por otro lado, Jianchen estaba junto a Xiaoongui, vestido de blanco, con una sonrisa limpia y brillante, que parecía calentar las cuatro estaciones. Este y en el momento en que vieron a Jianchen, los doce ancianos retirados se sorprendieron colectivamente. Nunca han visto a Jianchen vestido de blanco, y mucho menos a Jianchen sonreír así. ¿Ancestro, es esto? Xiaoting preguntó confundido. Cuando se lanzó su propia memoria, el patriarca de Hyuyan no podía moverse, pero podía hablar. Después de un ligero suspiro, el patriarca de Hyuyan dijo. Esta es la verdad del mundo. La verdad. Los doce ancianos retirados no entendieron lo que significaba, por lo que sólo podían mirarlo en silencio y no podían evitar sumergirse en él. Cuando ven Jianchen claramente está haciendo buenas obras, pero debido a varias coincidencias, se ha convertido en una mala acción. Así es. No es de extrañar que el antepasado dijera que estaba esperando que se plantara el demonio de los corazones, pero estaba realmente confundido por la apariencia. Xiaoting estaba horrorizado. Cuando ven, Jianchen gastó su energía refinando a Uozuo Dan para Jianlian Yue, pero al final lo llamaron Peeping, y luego fue abolido cuando Yuan Dan. Oye. Un anciano jubilado suspiró. Tengo un profundo malentendido de Jianchen. ¿Cuándo vuelven a ver? Jianchen ha sido malinterpretado y acusado muchas veces, pero sigue andando por el camino correcto y trata a las personas con amabilidad. Xiaoting se culpó a sí mismo. Debido a que la imagen está en el medio, también tiene una actitud extremadamente mala hacia Jianchen debido a algunas coincidencias. No pudo evitar pensar. El propio Jianchen, después de todo, ¿qué tan doloroso es su corazón? La vida de Jianchen ha sido positiva, pero muchas veces ha sido malinterpretado. Magu y los demás pretendían ser justos y sus métodos eran sucios, pero otros los respetaban y amaban. Esto no es justo. En este momento, muchos ancianos jubilados se han dado cuenta de que éste debería ser dios apuntando a Jianchen. En este sentido, sólo pueden suspirar impotentes. Después de todo, ese es a Ben Lidao, ¿quién puede competir? Y cuando lo vuelvan a ver. Incluso si Jianchen moría, tenía que salvar al maestro, al hermano menor y a la hermana menor. Los doce ancianos jubilados fueron alcanzados por un rayo. Pero... la verdad de este mundo se revela completamente en este momento. Jianchen es amable, nunca pide nada a cambio, siempre por los demás. Pero... Tanto sacrificio, tanta bondad, a cambio de la muerte del cuerpo, el final no ha cambiado. Una ira y una falta de voluntad sin precedentes surgieron en los corazones de todos, y hubo un impulso de pensar en desafiar al cielo. Pero este impulso fue rápidamente reprimido por ellos. Después de todo, eso es un desafío al cielo. Y el Dao celestial de este mundo es inquebrantable y se ha convertido en el consenso de todos los cultivadores. El primer mundo terminó y la imagen cayó en la oscuridad. Todos los ancianos jubilados lloraron. Pensaron que debería haber terminado, pero no esperaban que fuera sólo el comienzo. Segundo mundo, el tercer mundo, el cuarto mundo... La imagen en la pantalla continuó. En cada vida, Jianchen está haciendo lo mejor que puede. En cada vida, Jianchen se esfuerza por ser amable. Pero cada vida... Al final, Jianchen murió en manos de Lin Fen, e incluso Jiu Yanzong finalmente fue destruido por otras fuerzas. La novena generación después de que terminó la cortina, los ancianos no pudieron soportarlo más. Todos apretaron los puños, apretaron los dientes y sus cuerpos seguían temblando. Finalmente entienden. Este es el recuerdo de la novena generación anterior de Jianchen. Aunque no sé por qué, los ancestros de Jianchen también tienen recuerdos de este aspecto, pero sus ancestros son tan asombrosos que no pueden entender algunos poderes mágicos, lo cual es razonable. El siglo X Jianchen en la imagen se cambió a ropa negra. La ropa negra era extremadamente llamativa y, con sólo mirarla, los ancianos sintieron que su propio corazón de Dao parecía estar cubierto con una capa de negro. Rápido. Retén tu mente. De lo contrario, caeré en la locura. Xiao Ting gritó apresuradamente cuando sintió el cambio en el corazón de Dao. Al escuchar esto, el resto de los ancianos retirados tomaron medidas uno tras otro. Pero no han tenido tiempo de estabilizar el corazón de Dao. La próxima novena retrospectiva comienza de nuevo. Quieren cerrar los ojos y dejar de mirar. Pero encontrado de nuevo. Su antepasado se mira a sí mismo con una mirada llena de significado y amenaza. Esos ojos eran un poco locos y un poco juguetones. Parece decir. Quien se atreva a cerrar los ojos, le romperé la pierna. Punto 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 capítulo 216 hablando mierda. Desafiando el cielo no sé cuánto tiempo ha pasado. Ja ja ja. Vaya, es tan conmovedor. Eben Ligao no es benévolo, sostendré la espada hacia el cielo. Dado que no hay distinción entre el bien y el mal en este mundo, ¿qué pasa con los demonios justos? En lugar de ser un cobarde de por vida, prefiero ser un héroe por un tiempo. Cállate. Desafiando el cielo. Punto 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 hubo estallidos de rugidos en el salón del líder de la secta. Pronto, doce ancianos jubilados empujaron la puerta. Orden ancestral, mi pueblo Hugh Jansom, en grupos de diez, entrará al salón del líder de la secta uno tras otro. Xiao Ting gritó la orden. Al escuchar esto, toda la gente de Hugh Jansom se estremeció de miedo. No se atreven. No vi a los ancianos jubilados, pero estaba bien antes de que entraran, pero en este momento, mis ojos están llenos de ira y mis palabras son locas. ¿No es normal a primera vista? Aunque no saben lo que encontrarán cuando entren, los ancianos jubilados no pueden soportarlo, y mucho menos otros. Aquellos que violen la orden. Decapitados en el acto. La voz de Xiao Ting volvió a sonar. Punto 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 los discípulos se quedaron sin palabras. Para decirlo sin rodeos, no hay otra opción. Impotentes, todos tenían que seguir la orden. No sé cuánto tiempo tomó. La gente de Hugh Jansom está realmente loca. El jefe Wu Changqing se echó a llorar, todos los maestros máximos no estaban dispuestos y parecía haber un aire ilimitada en esos ojos inyectados en sangre. Li Fadu, quien solía estar a cargo del salón de la aplicación de la ley, en realidad planeó limpiarse el cuello en el momento en que saliera. Si no se hubiera detenido a tiempo, me temo que habría hecho frío. Y lo más exagerado es la gente de Hugh Fen. Después de que el anciano Lu Yang salió, miró hacia el cielo y gritó. Ea Ben Lirao es injusto. Los otros ancianos y discípulos de Hugh Fen sacaron sus espadas uno tras otro, jurando que desafiarían a este dios en esta vida. Tan pronto como lo escuché, alguien quería desafiar al cielo. Dios expresó su descontento y una vez más mostró su sentido de existencia. De repente. Auge. El cielo y la tierra rugieron, el sonido del trueno rodó y el denso trueno se derramó. Pero esta vez, no asustó a todos. Hian Feng Fen abogó por Lin Feng, abrió la caja de la espada y usó la espada antigua para resistir el trueno. El maestro de Yube Aspeak, Hin Rou, arrojó su propia bestia contratada al cielo y vio cómo esta última se dividía en negro carbonizado. El maestro del pico Kipfen, Niu Wu, agitó la mano y muchos artefactos espirituales se reunieron para competir con el trueno. Los discípulos también formaron una formación, dura y fuerte. Esta escena, la gente de Lan Junzon mirando, está atónita. Pero lo que los conmocionó aún más estaba aún atrás. Phantom, el antepasado de Lan Jun, salió del salón del líder de la secta y ordenó con una voz incuestionable. Discípulos de la secta Lan Jun, en grupos de diez, entren al salón. ¿Qué? Al escuchar esto, la gente de Lan Junzon saltó asustada. Ellos pueden verlo. Ahora este salón del líder de la secta es la guarida del tigre Longtan, entra y enloquece. Sabiendo esto, ¿quién se atrevería a entrar? Aquellos que no obedezcan, despejaré la puerta hoy. Phantom rugió en voz alta y dijo. Aquellos que me impiden desafiar al cielo, matan. Auge. Después de decir eso, un trueno lo golpeó directamente en la frente. Phantom resistió el trueno con su cuerpo. Aunque parecía avergonzado y le ardía la cabeza, no temía por su vida. Cuando esta situación llamó la atención, la gente de Lan Junzon estaba desesperada. No esperaban que incluso sus ancestros estuvieran locos. Finalmente. Mientras se resistía a Tianlei, Phantom permitió a la fuerza que la gente de Lan Junzon entrara en el salón del líder de la secta. Después y la gente de Lan Junzon también está colectivamente loca. No saben por qué están locos, después de todo, las imágenes y los recuerdos del retroceso de la novena generación tienen poco que ver con ellos. Lo único que hay que saber es. Esas imágenes quedaron grabadas en sus mentes como una marca, y sus emociones, como la falta de voluntad y la ira, se amplificaron innumerables veces. Bajo la influencia de estas emociones, es realmente difícil no volverse loco. Ja ja ja. De repente, con una carcajada, el antepasado de Hyu Yan salió del salón junto con el ataúd de Jade. Pisó el ataúd de Jade y se quedó en el vacío. Mirando las nubes oscuras y los truenos, el antepasado de Hyu Yan no entró en pánico ni entró en pánico, solo escupió dos grandes palabras. Atrás el ataúd. Es bueno. Xiao Ting saltó y cargó el ataúd de Jade sobre su espalda. Inmediatamente después. El antepasado de Hyu Yan manipuló el cuerpo de Xiao Ting y lo convirtió en un gigante de cientos de pies. El gigante resistió el trueno con su carne y golpeó el aire. En menos de un momento, las nubes oscuras en el cielo desaparecieron, y antes de que cayera el trueno, desapareció por completo. Ancestro es poderoso. Todos gritaron en voz alta. ¿Poderoso? En este sentido, el patriarca de Hyu Yan negó con la cabeza. La capacidad de repeler a Tian Wei esta vez no se debe a su poder, sino a que este ladrón, Dios, desdeña a dar lo mejor de sí a las hormigas. Respirando y luego, sus palabras resonaron por todas partes. Desde entonces, mi Hyu Yan Zong ha cambiado oficialmente su nombre a Hyu Yan Mo Zong. Vaya. Los discípulos de Hyu Yan Zong vitorearon al unísono. Soy Lan Yun Seq, que desde entonces pasó a llamarse Lan Yun Demon Seq. Me gustaría convertirme en una secta afiliada a Hyu Yan Demon Seq, y solo Demon Seq seguirá. Phantom también rugió. Vaya. Los discípulos de Lan Yun Demon Seq también gritaron. No mucho después, el antepasado de Hyu Yan descendió lentamente. Los discípulos de Hyu Yan y Lan Yun han cambiado su odio en este momento y se han convertido en amigos de ideas afines. Al dejar el ataúd de Jade, Xiao Ting de repente recordó algo. Giró la cabeza para mirar al antepasado divino Hyu Yan y preguntó. Ancestro, ¿entonces el hecho de que David Dao nos plantó es falso? Oye y los antepasados de Hyu Yan están sin palabras. Él solo se preocupa por hacer que otras personas sientan su propio dolor, y se olvida por completo de esto. ¿Cómo podría ser falso? El jefe Hu Chang King llegó y analizó. El diablo existe, de lo contrario no seré cegado e incomprendido. Jiang Chen noveno. Solo estoy esperando la semilla del demonio para mí, me temo que no es la secta del demonio, sino a Ben Li Dao. Lo pienso, el antepasado debería estar pensando en mí. En ese momento, sentí que aún no había llegado el momento, así que dije que era obra de David Dao. Las palabras sonaron. Todos en Hyu Yan zong piensan que es muy razonable. A Ben Li Dao realmente se aprovechó de sus corazones rectos y los cegó, por lo que siguieron malinterpretando a Jiang Chen. Desafiar al cielo es una cosa tan aterradora. Si no fuera por la retrospectiva de la novena generación, que esta vez se había visto decenas de veces, no tendrían el coraje de desafiar al cielo. Pensando en esto, todos en Hyu Yan zong sintieron algo. Se inclinaron colectivamente ante el antepasado de Hyu Yan y saludaron. Mi Hyu Yan zong tiene un antepasado, es realmente una bendición para sect. Ok, muy bien. El antepasado Hyu Yan se rió tanto que inmediatamente lo gió. Todos los discípulos de mi secta son muy inteligentes y todos están iluminados. Es el antepasado que me enseñó bien. Todos saludaron de nuevo. Después de otro cumplido, los miembros de la secta demoníaca Hyu Yan y Lan Yun se dispersaron. Frente al gran comedor, que estaba lleno de gente y dándose la mano, solo quedaba Lulín en este momento. Lulín parpadeó sin comprender. No tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Por qué? Fue olvidado otra vez. No entré al gran salón en absoluto, mira noveno retrospect. Todos los demás están locos, pero él está despierto. Esto suena como algo bueno. Pero cuando la locura se convierte en la norma, la única persona despierta dudará. ¿Eres tú el que está loco? No, yo también me estoy volviendo loco. Lulín tomó una decisión. Encontró a Lulín, el mayor de Nine Peax. ¿Qué? ¿No entraste al gran comedor? Lulín se sorprendió al principio, pero luego se sintió indiferente. Uno más de ti no es mucho, uno menos de ti no es demasiado. Por cierto, ¿quién eres? Punto 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 Lulín se quedó sin palabras. Él piensa. ¿Continúa así? Tal vez no haya necesidad de entrar a ese gran comedor, tarde o temprano él también se volverá loco. Capítulo 217 Yo, Jian Chen y Yugi Zong somos una familia secta fantasma real. Su secta está ubicada en un abismo rodeado de montañas, con una sola salida que conduce al mundo exterior. En los últimos días, ha habido rumores de la secta fantasma. Primero, se dijo que estaba a punto de casarse con Hugh Yanzong, y luego se dijo que el equipo que se casó había perdido noticias. Rumores después. No solo se apagó la lámpara de la primera herencia verdadera Ian Mayun, sino que incluso las otras herencias verdaderas que fueron a preguntar sobre las noticias también perecieron una tras otra. Este asunto hizo que la gente de Yugi Zong entrara en pánico. Después de todo, desde el establecimiento de la secta fantasma imperial, nunca ha habido nada como la muerte de las verdaderas leyendas. Ahora. Un joven de cuerpo bajo y ojos oscos está a punto de abandonar la secta Yugi. Su nombre es Gaolong, y es la segunda biografía verdadera de Yugi Zong. Gaolong siempre ha sido cauteloso y nunca se aviesgó. La tarea que recibió esta vez fue ir a Hugh Yanzong para buscar información. Sabiendo que este viaje es un poco peligroso, planea dar una vuelta fuera de la secta y luego fingir ser derrotado y regresar herido a la secta. Pensó que era ingenioso. De esta manera, no puedes ser castigado por Sekn y arriesgar tu vida. Dejando la secta y siguiendo el estrecho arroyo de la montaña, Gaolong llegó al exterior de la secta. Respirando, sintiendo el aire limpio. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, sus pupilas se encogieron. La verdadera leyenda del fantasma imperial, ¿puedes atreverte a pelear? Frente a las dos pancartas, había un hombre de aspecto atractivo vestido de negro. Gaolong estaba enojado. Ahora bien, ¿qué tipo de perro y gato puede afirmar tener la apariencia de un gran emperador? ¿Nadie? Sabiendo que es un don nadie, ¿cómo se atreve a hablar? Aunque enojado, Gaolong no dio un paso adelante. Él no es estúpido. Dado que la otra parte se atreve a dejar el anillo en la boca de la secta yuvi, debe haber dos cepillos. Es mejor ser más cauteloso que menos. Piensa sobre esto. Gaolong planeó tomar un desvío y dejar el lugar del bien y el mal. Puede ni y solo dio unos pasos cuando vio a un salvaje con dos marchetes en una mano, mirándolo con saña. Tian Yuanjing. Gaolong notó la base de cultivo del salvaje frente a él y se sorprendió. ¿Te atreves a pelear conmigo? Dijo el salvaje. No te atrevas, no te atrevas, Gaolong persuadió de inmediato. Él no es más que la base de cultivo de la tierra, entonces, ¿cómo podría ser el oponente del reino de Tian Yuan? Él y yo, debes elegir uno. El salvaje se señaló a sí mismo y al hombre de negro. Esto, la boca de Gaolong se torció. Solo salió a pasar el rato, no quería pelear. Audaz. Detrás de mí está la secta fantasma imperial. ¿Eres tan arrogante, no tienes miedo del cerco y la represión de los discípulos de mi secta? Gaolong estaba un poco enojado. Punto 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 el salvaje lo ignoró y comenzó a afilar sus cuchillos. Yo lo elijo. Gaolong señaló al hombre de negro y dijo. ¿No pensar en eso? Preguntó Lin Nubai. No lo pienses. Definitivamente no lo pienses. Gaolong respondió en segundos. En su opinión. El salvaje frente a él es del reino del origen celestial, mientras que el hombre de negro es del reino del origen de la tierra. Si tienes que elegir uno para pelear, el tonto elegirá el segundo. Mirándolo con lástima, Lin Nubai guardó el machete. Gaolong mordió la bala y caminó hacia el hombre de negro. ¿Te atreves a preguntar tu apellido? Después de llegar, preguntó con el puño ahuecado. La respuesta para él fue una oración. Dawei Tianlong. Dharma presionó la parte superior y apareció el dragón dorado. En un instante, Gaolong fue asesinado. De principio a fin, no tuvo resistencia en absoluto y fue golpeado directamente por el dragón dorado que cayó del cielo, hundiendo todo su cuerpo en el suelo. Y en este momento, el hombre finalmente respondió. Mi nombre es Jian Chen y pertenezco a la familia Yugi Zong. ¿Jian Chen? El nombre sonó en mis oídos, y Gaolong estaba casi muerto de miedo. ¿Quién no sabe que el bastaje de Jian Chen es la familia Jian? ¿Es demasiado fuerte para ser escandalosamente fuerte? Gaolong es absolutamente inesperado. Pensé que mientras no fuera a Hugh Yanzong, no habría peligro para mi vida, pero ¿quién hubiera esperado que este peligro llegara a la puerta de Seth? ¿En cuanto a la familia que mencionó Jian Chen? Por favor. Ahora que Ian May está atónita, el matrimonio de Hugh Yanzong y Yugi Zong ha entrado en pánico por completo, ¿verdad? ¿Quién es tu familia? Es más. ¿Cómo podría haber una familia que llegó a la puerta de la otra parte para armar un anillo? Además, tan pronto como subieron, golpearon a la familia hasta matarla. Date prisa e informa al jefe y antepasado de la secta fantasma imperial, diciendo que vendré con dos hermanos menores, y cada uno de ellos se casará con diez discípulas de la secta fantasma. Jian Chen dijo de nuevo. Diez por persona. Gaolong se sorprendió de inmediato. Este apetito es demasiado grande, ¿verdad? Así es, deja que Yugi Zong prepare veinte hermosas hermanas menores y veinte dotes. Es toda una familia, la dote no necesita ser demasiado lujosa, solo toma 100,000 Spirit Stones. Añadió Jian Chen. Gaolong fue aún más increíble cuando escuchó estas palabras. Se frotó los ojos. Por alguna razón, siempre siento que las palabras y los hechos de Jian Chen en este momento tienen la sensación de ser un discípulo de debil dao que le roba a una mujer una buena familia. Pero el problema es. Esta es la secta demoníaca. ¿Obtuviste el objeto equivocado? Y también. Cada dote son 100,000, un total de 20 dotes, ¿no costaría dos millones de Spirit Stones? ¿Por qué no vas a agarrarlo? Gaolong preguntó en voz alta. De lo contrario, ¿qué crees que estoy haciendo? Jian Chen preguntó de nuevo. Punto 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 Gaolong se quedó sin palabras. ¿Por qué, si no te vas, estás planeando mantener tu vida aquí? Los ojos de Jian Chen se volvieron fríos nuevamente. Al escuchar esto, Gaolong se sobresaltó y se estremeció de inmediato. Soportando el dolor de su cuerpo, Rodoy se alejó arrastrándose. ¡Ja ja! Mirando su espalda, Jian Chen se rió alegremente. El comportamiento se ajusta al escenario del villano, recompensa. ¿Diario del gran maestro de Poison Dao? Jian Chen tiene un signo de interrogación en su rostro. ¿Diario del gran maestro de Poison Road? ¿Para qué quiere esta cosa? Él no está caminando por el camino venenoso. Recientemente, las recompensas del sistema han sido normales, Jian Chen casi olvidó que habría cosas inútiles. ¡Zan Wu, esto es para ti! Jian Chen arrojó el diario a Zan Wu en la parte de atrás. Zan Wu rápidamente atrapó el diario. Simplemente ojeándolo dos veces, se echó a llorar de emoción. Este diario del gran maestro de Poison Dao no sólo registra una gran cantidad de píldoras de veneno y venenos, sino que también registra cómo transformarse y convertirse en un cuerpo de veneno adquirido. Aunque es sólo un diario, su valor no es menor que cualquier otro truco excelente. Con este diario, ayudará a Xiaongi a encontrar veneno en el futuro, y ya no tendrá que preocuparse de que el veneno entre en el cuerpo. Si cambia con éxito su propio físico y se convierte en un cuerpo venenoso adquirido, su sueño de convertirse en el gran maestro de Poison Dao también puede realizarse. Hermano mayor, por favor acepta mi adoración. Zan Wu se echó a llorar, se arrodilló y dijo. No sólo quieres ayudarme a encontrar diez esposas, sino también darme un diario tan precioso. Estoy tan conmovido. Como eres mi hermano pequeño, naturalmente te trataré con amabilidad. Yan Chen sonrió con indiferencia. Al escuchar esto, Zan Wu se conmovió hasta las lágrimas. Volvió a convencerse. La elección propia es correcta. Sólo abrazando los muslos de Yan Chen es el verdadero corazón. Lo que no sabía era. Yan Chen quiere ayudarlo a casarse con diez esposas, el propósito es encontrar problemas. Se entregó el diario del gran maestro de Poison Dao, sólo para hacer que Zan Wu sea mejor para envenenar y matar, y para reducir la carga de trabajo de Xiaongi. No hay duda. Cuando se enteró de que Zan Wu realmente quería casarse con diez discípulas de la secta fantasma, la secta Yugi se enfureció. La secta fantasma imperial no se atrevió a provocarlo, pero se atrevió a provocar a Lin Muba y Zan Wu. En ese momento, los dos definitivamente estarán avergonzados en todas partes, apuntando. Y puede aprovechar la oportunidad para rozar una ola de recompensas del sistema. Además, si algún día... Zan Wu Zen se convirtió en el gran maestro del Dao del veneno, y miles de personas lo insultarían y el Dao correcto lo perseguiría. ¿Estos no son de su incumbencia? Oye, realmente soy el mejor hermano mayor del mundo. Yan Chen miró hacia el cielo, sintiendo algo en su corazón. Capítulo 218 No es una familia, no entres en una familia secta fantasma imperial, gran salón de la secta. En este momento, en el gran salón, el antepasado de Yugi, varios ancianos retirados y el líder de la secta de Yugi-Zong se reunieron. Las caras de todos se hunden como el agua, y los gritos son simplemente demasiado. De hecho, en el momento en que se apagó la lámpara del alma de Ian May, el patriarca Yugi se dio cuenta de que este matrimonio debía ser amarillo. Todo el mundo sabe sobre el personaje de Ian May. En su opinión. Debido a que era Ian May, no logró atraer a Yan Chen y se rebeló contra el disgusto de este último, por lo que perdió la vida. La primera biografía verdadera de la secta fantasma imperial, murió en su secta, este es un gran evento. Si es normal, Yugi-Zong se enfurecerá con un trueno y le hará saber al asesino el poder de la secta demoníaca. Pero indefenso. Yan Chen es el joven maestro de la familia Yan, y Yugi-Zong golpeó el templo de Buda no hace mucho tiempo. Después de sopesar la brecha entre el enemigo y nosotros, Yugi-Zong no se atrevió a actuar precipitadamente. Ellos pensaron. Aunque el matrimonio sea amarillo, siempre se debe devolver la dote, ¿no? El resto de los ancianos de la secta fantasma también deberían regresar, ¿verdad? Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Sin audio. Los discípulos que fueron enviados a escuchar las noticias también murieron uno tras otro. Hay varias indicaciones. Yugi-Zong debería haber detenido a los ancianos de la secta fantasma, y también quería comer negro y tragarse la dote. Esto hizo que todos se arrepintieran. Su propósito original era formar una alianza con Yugi-Zong para luchar contra la secta demoníaca de los diez mil Dao y otros caminos rectos. En el mejor de los casos, incluso podrían abrazar los muslos de la familia Jiang. Pero como resultado, es una pérdida de personas y dinero. Y no hace mucho. Todos aprendieron lo que sucedió hace un momento de la boca del discípulo Gaolong. Todos estuvieron de acuerdo. En un momento tan crítico, lo que dijo Jiang Chen debe ser el significado de Jiujang-Zong. Jiujang-Zong, es demasiado engañoso. Un anciano jubilado dijo, si no se devuelve la dote, el anciano de la secta fantasma no la dejará ir, y ahora incluso dice que quiere casarse con veinte discípulas de nuestra secta, y me pide que prepare veinte dotes. ¿Es esto cuando soy un kaki suave? Ancestro, no puedo soportarlo más. ¿Me convertiré en un bastardo si espero más? Otro anciano jubilado dijo, quiero decir, vamos a la guerra. Aunque la fuerza del antepasado de Jiujang es insondable, él está en un estado de ánimo después de todo, y no tengo la oportunidad de ganar. Este comentario inmediatamente encendió la ira de todos. Así es. Así es. Jiujang-Zong no quiere enfrentarse, mata y roba tesoros, viene a provocar y quiere casarse a la fuerza con mi discípula de la secta demoníaca. Si no me defiendo, no seré ridiculizado por otras sectas. Adelante, lucha. Si no luchas en este momento, ¿cuándo esperarás? La secta fantasma está enojada, cadáveres flotantes miles de millas. Punto 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 todos estaban enojados. El antepasado Yugi se sintió abrumado y lo regañó directamente. Cállate. Hubo un instante de silencio en el gran comedor. Después de cerrar los ojos y reflexionar por un momento, el antepasado Yugi dijo. Acabo de recibir la noticia de que el antepasado de Jiujang dirigió personalmente al equipo para destruir la secta Lanjun. Ahora Lanjun-Secta ha sido rebautizada como Lanjun-Demon-Sect, y se ha convertido en Jiujang. Secta afiliada de Zong. ¿Qué? Todos estaban conmocionados. Jiujang-Zong tiene la fuerza para destruir a Lanjun-Zong, y nadie se sorprende. Después de todo, la fuerza de los dos no está al mismo nivel. Pero el problema es. El antepasado de Jiujang luchó contra el antepasado de Buda, y esta vez dirigió al equipo para destruir la secta de primera y segunda categoría. ¿Qué prueba esto? Demuestra que el antepasado de la base de cultivo de Jiujang todavía está allí, y su fuerza todavía está allí. Extraño. El líder de la secta Yugi frunció el ceño y analizó cuidadosamente. Según el sentido común, incluso si el antepasado de Jiujang puede controlar el cuerpo físico de los demás, incluso si el antepasado de Jiujang puede controlar el cuerpo físico de los demás, el poder del alma aún se consumirá. Embrión de alma de Jiujuan. Dijo el antepasado de Yugi. Resulta que el feto del alma de Jiujuan es un gran tónico para los fantasmas, y también puede ayudar al cultivador en el estado espiritual a restaurar el poder del alma. No es de extrañar que quieran tragarse mi dote. Un anciano jubilado se dio cuenta de repente. Ahora todos los demás entienden. Después de mucho tiempo de problemas, en realidad están financiando al enemigo. La multitud volvió a guardar silencio. Vayamos a la guerra, la fuerza de los antepasados de Jiujang está aquí y las probabilidades de ganar no son muy buenas. No vayas a la guerra. Han sido intimidados así, si no actúan un poco, definitivamente serán ridiculizados. Ancestro, tengo un plan que puede hacer que Jiujang zon pague el precio. El líder de la secta Yugi zon dijo de repente. Al ver que todos lo miraban, lentamente escupió una oración. Apalancamiento. Ese fantasma femenino en Gui Lingun Yuan también está bastante insatisfecho con Jiujang zon. Puedo enviar a alguien para persuadir y atacar a Jiujang zon juntos. Esta estrategia es factible. El antepasado de Yugi asintió. La secta fantasma real por sí sola definitivamente no es el oponente de Jiujang zon. Pero si agregas el fantasma femenino en Gui Lingun Yuan, hay una cierta posibilidad de victoria. ¿Qué hay de Jian Chen? Conducir. Alguien volvió a preguntar. No. ¿No dijo que es una familia? Ya que es una familia y estamos aquí para casarnos, quedémonos como invitados y discutámoslo lentamente. Dijo el patriarca Yugi con una sonrisa Jin. Cuando estas palabras llegaron a mis oídos, todos quedaron atónitos por un momento y luego se dieron cuenta de repente. Naturalmente, no se atrevieron a hacerle nada a Jian Chen, pero en nombre de ser un invitado y negociar, pudieron dejar que Jian Chen se quedara temporalmente en la secta fantasma imperial. Hay múltiples beneficios para este movimiento. 1. Jian Chen es el vínculo entre Jiujang zon y la familia Jian. Si Jian Chen está en Jiujang zon, para no ofender a la familia Jian, Yugi zon estará atado durante la guerra. Segundo. Si se destruye Jiujang zon, se puede dar por sentado que Jian Chen es un discípulo de Yugi zon, de modo que pueda abrazar el muslo de la familia Jian. Aunque esto atraerá la atención de la emperatriz, pero ahora la presión de la secta fantasma imperial es demasiada, y no puede importarle tanto. Tercero. La familia Jian vino a crear problemas en persona, para que no pudieran arrancarse la cara. Tres pájaros de un tiro. Pero patriarca, la reputación de Jian Chen es muy mala. Si se queda en mi secta fantasma, ¿le traerá problemas a la secta? El líder de la secta de la secta fantasma real estaba un poco indeciso. ¿Problemas? ¿Notoriedad? ¿Mi secta Yugi tiene miedo de los problemas y carece de notoriedad? El antepasado de Yugi fue desdeñoso. Incluso si él es el joven maestro de la familia Jian, ¿puede traer el desastre a mi secta? Hay rumores de que Hugh Jansong se convirtió en un demonio y la familia Jian hizo algo detrás de escena. Un anciano jubilado también estaba preocupado. Son solo rumores. El patriarca Yugi negó con la cabeza, incluso si este es el caso, mi secta Yugi es originalmente una secta demoníaca, ¿de qué tienes miedo? Todos asintieron y pensaron que era razonable, y no dijeron más. Después de media hora. Un grupo de personas apareció frente a Jian Chen, y el líder era Tuzeng, quien era el líder de la secta de Yugi-Zong. Tos. Después de una tos ligera, Tuzeng se rió a carcajadas. Jian Chen, de ahora en adelante, Yugi-Zong será tu hogar. ¿Hogar? Jian Chen se sorprendió. No está mal. Recientemente, el antepasado y los ancianos jubilados entrenaron a puerta cerrada. Puedes quedarte como invitado en Yugi-Zong. Después de que el antepasado abandone la aduana, podemos discutir otros asuntos. Tuzeng asintió. ¿Es esto malo? Jian Chen tenía una expresión extraña. ¿Qué pasa? Creo que está bien. Tuzeng agitó la mano y dijo alegremente. ¿No dijiste que todos somos familia? Sí, familia. Jian Chen también se rió. Pd. 2. Capítulos hoy. Ayer bebí demasiado y tenía dolor de cabeza. Oye, beber es un error. Dejo de beber. Capítulo 219 Algo sucedió, lo aceptaré bajo la cálida bienvenida de Tuzeng y otros altos funcionarios de Yugi-Zong, Jian Chen y otros se quedaron en Yugi-Zong. Vale la pena mencionar que, sabiendo que la secta fantasma imperial se había descubierto a sí misma, Xiaongi ya no ocultó su figura, sino que también se pavoneó en la secta fantasma imperial. Este día, Jian Chen caminó tranquilamente al frente, mientras que Lin Muba y Zanu lo siguieron. En este momento, han pasado algunos días desde que todos vivieron en Yugi-Zong. Durante el periodo, debido a que Xiaongi estaba refinando píldoras todos los días, y Zanu también estaba familiarizado con el diario del gran maestro de Poison Dao, Jian Chen aprovechó la oportunidad para cultivar por un tiempo. La intención original de Jian Chen era no tener nada que hacer de todos modos, en lugar de cultivar. Pero el resultado. La base de cultivo no ha hecho ningún progreso, y la fuerza opresiva de este dios todavía existe. Efectivamente, todavía tiene que confiar en la recompensa del sistema. Es mediodía ahora. Mañana será brillante y brillante, pero Yugi-Zong tiene un aire frío inexplicable. Jian Chen sabía que esto se debía a que la gente de Yugi-Zong cultivaba el método fantasma y el método fantasma era frío. Hermano Jian. Joven maestro Jian. Punto 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 en el camino, muchos discípulos de Yugi-Zong saludaron y saludaron atentamente a Jian Chen cuando vieron a Jian Chen. Jian Chen asintió en respuesta. Él es un villano, y Yugi-Zong también es una secta villana. Por lo tanto, la gente de Yugi-Zong tiene una cercanía natural con él, y él mismo mira a algunos discípulos y es extremadamente agradable a la vista. Por supuesto, Jian Chen todavía no ha olvidado su propósito. Aunque todos estos son villanos, todas son personas normales y pueden usarse para cepillar las recompensas del sistema. Es solo que es más difícil que los discípulos justos. Pronto, Jian Chen llevó a todos al espacio abierto en medio de Yugi-Zong. Aquí es donde los discípulos de la secta fantasma imperial practican sus ejercicios. De un vistazo, todos están densamente empaquetados. Hermano menor Lin, ¿qué piensas de la hermana menor llena de viruelas e hinchada? El hermano mayor cree que es una buena pareja para ti. Jian Chen lo señaló. Al escuchar esto, la hermana menor inmediatamente tembló. Aunque Lin Mu Bai parecía disgustado, todavía asintió y dijo. Lo que dijo el hermano mayor es lo que es. Entonces, ¿cómo? Jian Chen fulminó con la mirada. ¿Cómo puede un hombre grande no tener ninguna opinión? Entonces quiero uno hermoso. Lin Mu Bai dijo de nuevo. Oye, hermano menor. Dándose palmaritas en el hombro, Jian Chen suspiró. Escucha, hermano mayor, esta hermana menor más y es más adecuada para ti. De todos modos, después de apagar las luces, es lo mismo. Punto 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 Lin Mu Bai se quedó sin palabras. En este sentido, Jian Chen asintió y expresó su alivio. Con sus sinceras palabras, persuadió con éxito a su propio hermano menor. Mirando a Zan Wu, dijo nuevamente. Tú, Beyata esa hermana menor Mazhi, esa persona es la primera esposa de Mu Bai. Punto 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 la boca de Lin Mu Bai se torció, pero no refutó. Zan Wu se sorprendió y dijo. Ah, ¿estás atado directamente? Hermano mayor, esto está en la secta fantasma imperial, ¿seremos demasiado arrogantes? ¿Está ahí? Jian Chen preguntó de nuevo. Sí. Muy sí. Zan Wu siguió asintiendo con la cabeza. Oye, hermano menor Zan. Jian Chen suspiró. Todo es una familia, por lo que, naturalmente, debe ser informal. Y esto no es arrogancia, sino amor. Estoy cuidando el matrimonio de Junior Brother. Punto 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 esta vez, fue el turno de Zan Wu de quedarse sin palabras nuevamente. ¿Por qué no te vas pronto? Jian Chen miró fijamente. No tengo elección. Zan Wu tuvo que morder la bala y seguir adelante, y luego, frente a los ojos de todos, ató a la hermana Mazhi que luchaba y la arrojó al costado de Lin Mu Bai. Prefiero morir que rendirme. Dijo la hermana menor Mazhi. Oh, entonces córtalo. Jian Chen respondió en segundos. Ok. Lin Mu Bai se llenó de alegría y levantó el machete directamente. No, no. Me rendí. La hermana menor Mazhi se sobresaltó y convenció en segundos. ¿No prefieres morir antes que rendirte? Lin Mu Bai frunció el ceño, lamentando no haber podido matar a su esposa. Soy miembro de Devil Dao, y si me retractó de mi palabra, es básico. La hermana menor Mazhi espetó. Punto 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 cuando salieron estas palabras, todos se quedaron sin palabras. Jian Chen incluso gritó en su corazón. Descuidado. No flash. Él no esperaba que el camino tuviera un pie de altura y el diablo un pie de altura. La gente de Devil Dao no quiere cara, por lo que no tiene forma de configurar muy bien los personajes de villano. Girando los ojos, Jian Chen dijo nuevamente. Veo a esta hermana menor, con una cabeza robusta y una apariencia extraña, definitivamente no está en la piscina. Creo que esta persona debe ser un encubierto. ¿Justo encubierto? Estas cuatro palabras resonaron en mis oídos, y la hermana menor Mazhi inmediatamente se puso triste. Ella miró enojada y replicó. Jian Chen, estás calumniando. ¿Quién no sabe que soy despiadada y mato hombres? Puedes llamarme fea, pero no puedes llamarme encubierta. Los eruditos pueden ser asesinados, pero no avergonzado. Si ese es el caso, entonces córtalo. Jian Chen hizo un puchero. Ok. Lin Mu Bai se llenó de alegría nuevamente, sosteniendo el machete en alto en la mano. Realmente mata gente. La hermana menor Mazhi realmente lo sintió. Así es, soy el agente encubierto justo. No esperaba que estuviera tan escondido que me encontrarías. Hermana menor Mazhi fue aconsejada nuevamente. Jaja. Al ver su expresión enojada, involuntaria pero incontrolable, Jian Chen se rió a carcajadas. Eso es lo que se siente. Lo extraño tanto. Le gusta este tipo de cosas, los demás no pueden acostumbrarse a él y no pueden deshacerse de su apariencia rebelde. Inmediatamente, miró a Zanu y le preguntó. Hermano menor Zanu, ¿qué tipo de mujer te gusta? Bonita, preguntó Zanu tentativamente. ¿Eh? Jian Chen levantó las cejas. Está bien, todo depende del hermano mayor. Zanu cambió rápidamente su tono. Bueno muy bueno. A Jian Chen le gusta. Volvió su atención a una discípula de la secta fantasma imperial, cuyo rostro parecía haber sido quemado por el fuego, y estaba devastado. La discípula lo miró por un segundo. Después y huye en un instante. El resto de las discípulas también se sorprendieron cuando vieron esto. Los alrededores originalmente llenos de gente eran sólo unas pocas respiraciones, y no había ni una sola discípula. Jian Chen frunció el ceño. Tuvo que mirar a un discípulo masculino delgado y dijo. Hermano menor Zan, ya que todo depende de mí, no deberías preocuparte por ese hombre, ¿verdad? Interrogación de apertura e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre e interrogación de cierre. Zanu inmediatamente tuvo un signo de interrogación en su rostro. Cuando esos discípulos varones escucharon las palabras, saltaron en estado de shock y huyeron avergonzados. Al mismo tiempo, aparece el mensaje de texto del sistema. El comportamiento se ajusta a la configuración del villano, y la base de cultivo anfitriona se actualiza a la última etapa de la tierra jajabien. Jian Chen se sintió aliviado. Tal sentimiento, tal situación, no se puede experimentar en Hugh Janshon. En este momento, realmente lo pensó y consideró a esta secta fantasma como su hogar. Zanu respiró aliviado y rápidamente cambió de tema. Hermano mayor, ¿qué debo hacer con esta hermana Maci? ¿Dejar que el segundo hermano se case con él esta noche? Al escuchar esto, Lin Muba y estaba furioso. Buen chico, esto es un desastre. Tenía los ojos fríos y levantó el machete en silencio. Al ver esto, Zanu encogió el cuello y no se atrevió a hablar. Y Jian Chen, naturalmente, no permitirá que Lin Muba y Yimazi se casen ahora, después de todo, la dote aún no se ha obtenido. Después de pensarlo, finalmente ordenó. Tíralo al maestro. ¿Es esto malo? Zanu dudó. El Peag Master actualmente está refinando la píldora. Si se envía a esta persona, puede usarse para probar la píldora venenosa. ¿De qué tienes miedo? Simplemente no me mates. A Jian Chen no le importó, miró a los dos hermanos menores y dijo. También te sueltas las manos y los pies. Si algo sale mal, me encargaré de eso. Todos somos familia, siempre y cuando no nos matemos, los mataremos. Este comentario llegó a mis oídos. Lin Muba y inmediatamente sonrió sombríamente. Por otro lado, Zanu a veces fruncía el ceño, a veces entrecerraba los ojos y a veces sus ojos brillaban, y no sabía lo que estaba pensando. Capítulo 220 El asesinato del fantasma, 100 personas están desaparecidas. Después de eso, el Yugi Zong saltó. Lin Muba y sostuvo dos machetes e invitó a batallas en todas partes, persiguiendo la verdadera herencia de la secta fantasma. Jian Chen salía todos los días y luego ataba a dos discípulas de la secta fantasma de aspecto extraño y se las arrojaba a Xiaongi para probar el veneno. El comportamiento de Zanu fue un poco extraño, no vio a nadie en todo el día y no sabía lo que estaba haciendo. No sé desde cuándo, los rumores de que alguien ha desaparecido han comenzado a aparecer en Yugi Zong, y el número de personas va en aumento. Como último recurso, se envió el salón de aplicación de la ley de Yugi Zong. Primero encontraron a Jian Chen y le dijeron que se contuviera y dejara de atar a las mujeres de la secta demoníaca. ¡Ay! ¿Con qué ojo me viste haciendo este tipo de cosas? Jian Chen abrió los ojos y dijo tonterías. Muchos discípulos en el Law Enforcement Hall dijeron que lo habían visto con sus propios ojos. Entonces te sacaré los ojos. Jian Chen se enojó. Al final, todos los discípulos del Law Enforcement Hall fueron derrotados por él. Los discípulos están tan enojados. Es demasiado arrogante, demasiado inhumano. Mozong también tiene reglas, ¿verdad? Si fuera otra persona, habrían sido sentenciados a la muerte de 10.000 fantasmas, pero el bastaje de Jian Chen es demasiado duro, e incluso el líder de la secta no se atrevería a venir aquí. Indefensos, los discípulos del Law Enforcement Hall tenían que encontrar a Xiaongui. Desde su perspectiva. Como maestra de Jian Chen, Xiaongui también es hija de la familia Xiaongui en la región central, entonces, ¿por qué debería cuidarla? Pero quién sabe. De los más de 10 discípulos de las fuerzas del orden que fueron a buscar a Xiaongui, ninguno de ellos regresó a salvo, todos fueron detenidos por Xiaongui, y se convirtieron en herramientas para las pruebas de drogas. No existe tal cosa, no existe tal cosa. Después de enterarse de esto, el líder de la secta de Yugi Zonguzhen estaba tan enojado que no podía. El comportamiento de Jian Chen y otros, ¿cuál es un invitado? Obviamente está aquí para destrozar el campo. En este momento, sólo pasaron 10 días antes de que Jian Chen y otros ingresaran a la secta fantasma. Pero debido a que Jian Chen y otros resultaron heridos y en coma, ya hay docenas de personas. Más importante y un discípulo vino a informar hace un momento que 100 discípulos de la secta fantasma salieron recientemente y estaban desaparecidos. A los discípulos internos de secta también les faltan más de 10 personas. Este asunto ha causado que todos en Yugi Zong estén en peligro. Pase lo que pase, los corazones se dispersarán. Llamar. Exhalando lentamente una bocanada de aire turbio, Tuzhen cerró ligeramente los ojos y el sentido divino envolvió a toda la secta Yugi. Pronto, encontró al culpable. Por otro lado, la noche. Zangu estaba en una pequeña cueva, sostenía un libro en la mano y jugueteaba con algo. Frente a él, se sellaron varias bases de cultivo, con tez púrpura en los cultivadores fantasmas, tanto hombres como mujeres. Está haciendo experimentos con veneno. Poison Dao es diferente de otros Dao, no sólo necesita comprender todo tipo de venenos y efectos, sino que también necesita buscar métodos de desintoxicación a través de la experimentación continua. Prueba 100 venenos, desintoxica 100 venenos. Repetir así puede convertirse en un cuerpo venenoso adquirido. Este es su objetivo. Debido a que Jian Chen lo dejó ir y hacerlo sin matarlo, a menudo ataba a algunas personas para hacer experimentos en la oscuridad de la noche. Dejando el libro en su mano, Zangu introdujo un poco de polvo púrpura en la boca de un cultivador aparentemente normal. ¿Qué? En un instante, el cultivador gritó. Zangu observó cómo la sangre de esta persona fluía hacia atrás, sangraba por los siete orificios y finalmente cayó en coma debido a la pérdida excesiva de sangre. Él frunció el ceño. No tiene sentido. Según el diario del gran maestro de Poison Dao, esta cosa puede envenenar a las personas y volverlas tontas. ¿Por qué esta persona todavía parece cuerda? ¿No es suficiente? Murmuró. Después de decir eso, forzó un poco de polvo en la boca del cultivador, que ya estaba rodando de dolor. ¿Qué? El cultivador gritó de nuevo. Este grito era obviamente diferente al de la última vez, mezclado con un poco de lentitud y locura. Zangu está encantado. Después de una docena de cultivadores, finalmente encontró el medidor correcto. A continuación, comenzará la desintoxicación. Mientras la desintoxicación sea exitosa, puede tomarla por sí mismo y dar el primer paso hacia el cuerpo venenoso adquirido. Cuanto más lo pensaba, más emocionado se ponía, Zangu volvía a leer el libro. Este polvo púrpura está hecho de las enredaleras venenosas de las glicinias. Si quieres desintoxicarte, necesitas usar algo caliente para deshacerte de él. Murmuró. ¿Cosas calientes? Lo pensó. Propio fuego espiritual de sexto rango, ya que puede usarse para refinar píldoras, es naturalmente algo caliente. Mientras controle el fuego espiritual, puede desintoxicarse sin lastimar a las personas. Solo hazlo. La mente de Zangu se movió. Un grupo de llamas verdes emergió de la punta de sus dedos, luego se convirtió en pequeñas serpientes de fuego y se hundió en el cultivador inconsciente. Contuvo la respiración y se calmó, concentrándose en controlar el fuego de Jade. Pero de repente, Zangu. Un espeso rugido sonó de repente. Zangu se estremeció de miedo y le temblaron las manos. Sí, el fuego verde fue próspero, y el cultivador se quemó en cenizas negras en un instante. Oye mirando a Tuzen que se acercó, así como a los muchos ancianos y discípulos de la secta fantasma, Zangu se rascó la cabeza y dijo. Dije que no lo decía en serio, ¿lo crees? La respuesta para él es una oración. Quitar. A la mañana siguiente. La noticia de que Zangu fue capturado por el líder de la secta de Yugi Zong y estaba siendo juzgado llegó a los oídos de Jian Chen. Jian Chen está tan emocionado. La razón por la que hechizó a Zangu y a los demás fue sólo para esperar esta oportunidad. Aunque es genial intimidar a los discípulos ordinarios de Yugi Zong, la situación es peor después de todo. Desde el principio, quería robar una ola de recompensas del sistema de Tuzen y otros ejecutivos de sect. Seguramente. Para evitar que los fantasmas salten sobre el muro, Jian Chen también contactó especialmente a Chen Chen para mantener a este último en guardia en todo momento. Además, la base de cultivo de Xiaongi ha estado mejorando muy rápidamente recientemente y ha logrado avances. Creo que los dos unirán fuerzas y definitivamente habrá tiempo suficiente para llevárselo. Seguramente. La premisa de todo esto es que Lin Muba y Zangu no provocarán un desastre catastrófico, obligando al antepasado Yugi a interceptarlo él mismo. Oye, oye. Después de una sonrisa siniestra, Jian Chen y Xiaongi fueron al salón del líder de la secta para encontrar personas. En este momento, en el enorme salón del líder de la secta, se reunieron muchos ancianos y discípulos de la secta Yugi. El líder de la secta Tuzen está en la parte superior del asiento del líder de la secta, tal vez debido a su ira, su expresión está casi distorsionada. Zangu fue atado por Wu y se arrodilló en el centro del salón. Tal escena hizo que el corazón de Jian Chen saltara un latido. Se dio cuenta débilmente. Me temo que el desastre de Zangu superó con creces sus expectativas. Al ver venir a Jian Chen, Tuzen contuvo su ira y dijo. Jian Chen, recientemente faltan cientos de personas de mi secta. Y el culpable es tu hermano menor, Zangu. Él cultiva el camino del veneno y prueba el veneno con la gente. ¿Qué? Jian Chen se sorprendió. Para el experimento de Zangu, ya lo esperaba. Simplemente no lo esperaba. Zangu es tan cruel. En solo unos días, cientos de personas fueron arrestadas. Esto realmente va a ir más y más lejos en el camino del gran maestro del Dao del veneno. Una persona también fue asesinada. Quemar el cadáver y destruir las huellas, esto es lo que vi con mis propios ojos. Tuzen dijo de nuevo. Punto 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 la boca de Jian Chen se torció. Está bien secuestrar personas y probar drogas, pero matar personas en la secta es definitivamente un crimen atroz. Ninguna secta lo tolerará. Tenga en cuenta que las cosas están fuera de control. Jian Chen le dio unas palmaditas en el hombro a Zangu y dijo. Hermano menor, ten cuidado. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. No lo hagas. Hermano mayor. Zangu gritó pidiendo ayuda desde atrás. Vamos a salvarlo. Si te vas en este momento, ¿no haría que la gente de Yugi-Zong pensara que eres un cobarde? Xiaongui sugirió a través de la transmisión de voz. Al escuchar esto, Jian Chen se sorprendió. ¿Qué tiene sentido? Se trata de su cara, realmente no puede irse así. Se dio la vuelta nuevamente, le dio unas palmaditas a Zangu en el hombro nuevamente y dijo. Hermano menor, estaba bromeando contigo hace un momento. No te preocupes, nadie puede moverte hoy. Hermano mayor. Zangu se echó a llorar y se conmovió nuevamente. Capítulo 222. Suprimiendo a la gente con impulso, el fantasma inclina la cabeza al ver la determinación de Jian Chen de proteger a Zangu, la expresión de Tuzeng también se hundió. Él es el líder de la secta. Si no se trata a Zangu hoy, ¿cómo convencerá al público en el futuro? Pero Yiduzeng volvió a fruncir el ceño. El antepasado de Yugi ha dicho miles de veces que Jian Chen no debe abandonar Yugizong hasta que se una de Giling Unyuan y destruya a Hugh Yanzong. Si se rasga a la cara en este momento, afectará la situación general. Después de pensar por un momento, Tuzeng dijo. Si Zangu puede decirme el paradero de los cien discípulos desaparecidos restantes de nuestra secta, la culpa puede mitigarse según corresponda. En el territorio de otras personas, y la otra parte también dio un paso atrás, Jian Chen no quería ser agresivo, por lo que le guiñó un ojo a Zangu. Hermano mayor, he sido agraviado. Zangu respondió en voz alta. No que he a una docena de personas en total, pero no a cien personas en absoluto. Creo que este tú está buscando oportunidades. Audaz. Cuando Tuzeng escuchó las palabras, inmediatamente gritó enojado. Todavía puedo equivocarte. Todos los cien discípulos de mi secta que salieron han desaparecido. El momento de este incidente está cerca de tu mediocre prueba de drogas. ¿Quién más podría ser? ¿Significa que no hay evidencia? Jian Chen preguntó retóricamente. Uh, esto, dijo Tuzeng. Tu líder de secta, el cerebro es algo bueno, pero no lo tienes. Jian Chen analizó con desdén. Zangu es solo un cultivador de tierra que acaba de abrirse paso, y solo hay una persona. Incluso si tiene una gran habilidad, no puede estar en un corto periodo de tiempo. En el interior, amarra a los cien discípulos de la secta fantasma. De hecho, Jian Chen no sabía si Zangu hizo esto. Pero en general, una frase. Es absolutamente imposible admitir que no hay evidencia. Punto 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 esto hizo que la cara de Tuzeng se hundiera como el agua. ¿Cuántos años? Ha pasado tanto tiempo que ni él mismo puede recordarlo. Durante tantos años, nadie se atrevió a insultarlo en persona. David Dao no tiene muy buen temperamento. Si no hubiera estado preocupado por los antecedentes de Jian Chen y el plan de secta, habría matado a Jian Chen hoy. En realidad, Tuzeng también lo adivinó. Es posible que Zangu no tenga la capacidad de causar la desaparición de cientos de discípulos de la secta, pero Jian Chen sí la tiene. Con la fuerza de la familia Jian, cualquiera que venga aquí puede hacer esto. Por lo tanto, Tuzeng siempre creyó que Jian Chen era el autor intelectual del incidente. Capturar a Zangu y castigarlo en público es sólo para matar a las gallinas y advertir a los monos. En cualquier caso, Zangu asesinó frente a mí y destruyó el cadáver. Este asunto debe ser severamente castigado. Después de respirar hondo, los ojos de Tuzeng brillaron con ferocidad. Hermano mayor, esto también es un malentendido. Zangu explicó. Fue su repentina aparición lo que me sobresaltó y provocó que el fuego espiritual se saliera de control. Entonces, es la razón de este asiento. Tuzeng gritó en voz alta cuando escuchó esto. Punto 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 Zangu estaba tan asustado que encogió el cuello. Jian Chen era demasiado perezoso para decir tonterías y dijo sin rodeos. Todo es una familia, así que no seas tan quisquilloso con eso. Creo, quieres que Zangu se disculpe. ¿Familia? ¿Una disculpa? Estas pocas palabras sonaron en mis oídos, no solo Tuzeng, sino también los otros discípulos y ancianos de la secta fantasma estaban furiosos. Escucha, esto es humano. Ahora quieren preguntar. ¿La familia en tu boca fue usada para matar? Y también. Matar necesita una vida, no una disculpa. Jaja. Tuzeng estaba directamente enojado. Como es una familia, mataré a Zangu, entonces no tienes que preocuparte por eso. Mientras hablaba, agarró directamente a Zangu con una gran mano. El aliento exclusivo de los cuatro reinos superiores abrumó a todos sin aliento. Todo sucedió tan rápido que Jian Chen no reaccionó. Zangu estaba aturdido mientras observaba la gran mano que se acercaba, hasta que estuvo a punto de ser atrapado, surgió una fuerte sensación de crisis de vida. Justo a tiempo. Guau, el rugido del Fénix sonó de repente. El abrasador fuego Fénix emergió del cuerpo de Xiaongui, en un instante, quemó la gran mano en la que se convirtió el ki espiritual. Luego, Wang Wu se convirtió en un ave Fénix con un ancho de varias decenas de metros, batiendo sus alas en el aire y mirando a Tuzeng con un par de agudos ojos de pájaro. La temperatura en el gran comedor aumentó repentinamente, pero Tuzeng y los otros miembros de la secta fantasma imperial sólo goteaban sudor frío. En este momento. Aunque el rostro de Xiaongui no fluctuaba, parecía fusionarse con el cielo y la tierra, pareciendo ilusorio. Y ese ave Fénix condensada, sólo una mirada, hace que la gente tema. Xiaongui, has alcanzado el reino de los poderes sobrenaturales. Tu Ju se acercaba al enemigo. Lo que le respondió fueron las palabras de Xiaongui. Jian Chen dijo que quien muera debe morir. Dijo que quien no pueda morir, incluso si está bajo Hiu-You, traeré a esta persona de vuelta. Punto 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 Tuzeng se quedó en silencio. Aunque es el jefe de la secta fantasma imperial, no es el oponente de Xiaongui. Si desea reprimir a Xiaongui, debe tomar medidas del maestro fantasma o del anciano retirado. Pero al hacerlo, es un desgarro completo de la cara. Por otro lado, Jian Chen miraba aturdido al ave Fénix condensada. Hace algún tiempo, obtuvo una esencia de sangre de Fénix a través de la recompensa del sistema, pero no la ha usado. Sus razones fue porque una gota de Xiaongfen glodesense no podía convertirlo en un físico Xiaongfen, se necesitaban al menos tres gotas. Si puede convertirse en un físico Fénix, naturalmente también puede tener un fuego Fénix. El poder de combate en ese momento definitivamente se duplicará. Es una pena que no sea fácil conseguir una gota de tales tesoros. Si desea obtenerlo nuevamente, debe trabajar más duro para obtener recompensas del sistema. Piensa sobre esto. Viejo Chen. Jian Chen gritó suavemente. Auge. De repente, parecía haber un sonido de trueno proveniente de la distancia. Vi una figura púrpura caminando por el aire, primero usó la muleta del dragón plateado para romper la gran matriz de la secta Yugi-Zong, luego se apresuró y apareció en el salón del líder de la secta en un instante. Mirando a su alrededor con frialdad, Chen Chen preguntó. ¿Joven maestro, a quién matar? Otro poder sobrenatural ha llegado. Tuzeng y los demás encogieron sus pupilas. Están muy interesados en descubrir que, aunque todos son poderes sobrenaturales, desde la perspectiva del aliento de Chen Chen, definitivamente es más fuerte que Xiaongui. Tal persona no puede ser suprimida por completo por los ancianos jubilados, y debe hacerlo el antepasado del fantasma. Chen Chen. ¿Cómo te atreves a tratar el decreto imperial como un juego de niños? ¿Correr a la secta central sin autorización? Tuzeng preguntó en voz alta. ¿Decreto dinástico? Chen Chen se burló. A sus ojos, no hay decreto imperial. Algunos solo tienen órdenes de Jian Chen y la familia Jian. Por supuesto, estas palabras no se pueden decir sin rodeos. Después de todo, los ojos y los ojos de la dinastía están en todas partes y no quiere causar problemas a la familia Jian. Aunque soy de la familia Jian, el decreto de la dinastía se limita al cultivador del dominio superior, y yo, lo siento, también soy el tercer antepasado de la secta demoníaca Wandao del dominio central. Chen Chen escribió a la ligera. Punto 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 Tuzeng estaba atónito y sin palabras. Y en este momento, habló Jian Chen. Primero miró a Tuzeng, luego miró a los demás con frialdad y dijo. Quien se atreva a tocar a mi hermano menor, lo dejaré salpicar sangre en el acto. Jian Chen. ¿Quieres abrumar a la gente? Un anciano estaba furioso. ¿Y qué? Jian Chen respondió. Hoy, Yugi Zong me abrumará tanto que no podré levantar la cabeza. Loca. Este comentario puso a Tuzeng completamente furioso. Pero pronto, fue como ser salpicado por una palangana de agua fría. Porque de repente apareció una campana antigua, colgando frente a Chen Chen. Joven maestro, con la ayuda de esta antigua campana, incluso si la vieja bruja de Yugi Zong sale en persona, tengo la confianza para protegerlo de que se vaya. Chen Chen se burló. Jian Chen no respondió, pero sacó otro jade slip y dijo. Cuando se rompa este jade slip, vendrá la caballería púrpura de la familia Jian. Puedes hacer una apuesta, apostar sobre si la dinastía estará dispuesta a luchar por una mera secta demoníaca de la región central, y mi familia Jian está en guerra. Punto punto punto. El rostro de Yugi Zong se hundió de nuevo. Ahora, ¿estás dispuesto a inclinar la cabeza? Jian Chen preguntó de nuevo. El comportamiento se ajusta al escenario del villano, recompensa. Xiong Feng Lod es en C1. Pero no hubo respuesta a sus palabras. Los miembros de la secta fantasma imperial estaban todos furiosos, pero no pudieron atacar. Después de mucho tiempo, la voz de una anciana apareció en la mente de todos. Este asunto, no lo culpemos. Sigue el decreto de los antepasados. El Yugi Zong saludó. No hay duda. En este momento, Yugi Zong realmente inclinó la cabeza. Capítulo 222 La torre fantasma, reaparece el mago del entierro 3 Cuando el antepasado de Yugi habló, todos no se atrevieron a decir más. Después de que Jian Chen sonriera con satisfacción, tomó a Zanu y se preparó para irse. Y en este momento. Un discípulo vino desde afuera del salón y le susurró al oído a Tuzeng. Los ojos de Tuzeng se iluminaron y dijo con profundo significado. Jian Chen, ¿adivina de dónde fue Lin Nubai? ¿Lin Nubai? ¿Este tipo no está acuchillando gente por todas partes recientemente? Jian Chen frunció el ceño. Fue a la torre fantasma imperial y entró en el noveno piso de la torre fantasma imperial. Hay fantasmas y espíritus que son comparables al pico del reino Tianyuan. Con su base de cultivo, es difícil sobrevivir. Tuzeng dijo de nuevo. La pagoda Yugi es en realidad un artefacto divino de la secta Yugi. Alberga fantasmas de todos los niveles para el entrenamiento de los discípulos de la secta. Las formaciones cubiertas en él están incluso prohibidas para que entren los cultivadores de los cuatro reinos superiores. Zai Tuzeng quería venir. Si Jian Chen quería salvar a Lin Nubai, tenía que ir solo. Pero en el noveno piso de la torre fantasma imperial, a menos que tengas el máximo poder de combate del reino de Tianyuan, cualquiera que vaya allí tendrá que preocuparse por sus vidas. Un poco descuidado, Jian Chen incluso puede morir. Por supuesto, Jian Chen no puede morir. Por lo tanto, el plan de Tuzeng es solo ver a Jian Chen pasar vergüenza y luego rescatarlo en un momento crítico y, al mismo tiempo, frustrar el espíritu de Jian Chen, también puede salvar algo de la cara de Seth. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Oh, ¿lo es? Murió tan miserablemente. Jian Chen respondió con calma. No hay ninguna intención de ir al rescate en absoluto. En este momento, Tuzeng Chen no podrá hacerlo. Para salvar a Zan Wu, Jian Chen no dudó en usar su poder para abrumar a las personas, manteniendo la mente de quemar jade y piedra y siendo duro con Yugi Zong. Pero, ¿por qué reaccionó así cuando el objeto se cambió a Lin Nubai? ¿Es este Lin Nubai tan impopular? Y también. Lin Nubai aún no está muerto. Acabo de entrar en la Torre Fantasma Imperial. ¿No vas a salvarlo? Eres el hermano mayor de Lin Nubai. Tuzeng hizo lo mismo. No te vayas, no tengo tiempo. Jian Chen ni siquiera lo pensó. Punto 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 esto dejó a Tuzeng sin palabras. Adivinando lo que estaba pensando, un anciano de la secta Yugi se burló. ¿Qué es el joven maestro de la familia Jian? Incluso su propio hermano menor no se atreve a salvarlo, es tan cobarde como un ratón. Tan pronto como salieron estas palabras, la cara de Jian Chen se hundió de repente. Xiaongi lo miró con frialdad, lo que provocó que el anciano que habló cayera en un sótano de hielo en un instante. Chen Chen es más directo. Hum. Después de un fuerte grito, su enorme aliento presionó directamente hacia el anciano. El anciano instantáneamente sintió que el aire era extremadamente pesado y sus rodillas no podían dejar de doblarse. Finalmente, con un bang, arrodíllate directamente frente a Jian Chen. Al ver esto, Tuzeng apretó los puños con fuerza. Sabiendo que no era el oponente de Chen Chen, solo pudo burlarse. Hoy puedo ver claramente, el joven maestro de la digna familia Jian solo usará su poder para abrumar a otros, y no tiene fuerza real. Este comentario llegó a mis oídos y Xiaongi tenía una llama de fénix en su cuerpo. Chen Chen entrecerró los ojos y el aliento en su cuerpo se volvió cada vez más malo. Confiando en el apoyo del antepasado Yu Wei, Tuzeng no fue en absoluto cobarde y continuó burlándose. Si quieres pelear, peleemos. Pero recuerda mantener alejado a Jian Chen, después de todo, él es demasiado tímido, y yo no puede permitirse el lujo de estar asustado. Corteja a la muerte. Chen Chen y Xiaongi estaban furiosos al mismo tiempo. Y justo cuando los dos no pudieron contenerse, estaban a punto de hacer un movimiento. Líder de la secta Tu, este método agresivo es de un nivel demasiado bajo. Jian Chen levantó la mano para detenerse. Tuzeng no lo ocultó y dijo sin rodeos. Funciona. Te arrepentirás. Jian Chen dijo con profundo significado. Lamentar. Tuzeng negó con la cabeza y dijo en voz alta. Me uní a la secta demoníaca desde la infancia, y mis manos estaban manchadas de sangre, y nunca supe que era el arrepentimiento. ¿Qué tal si aceptamos una apuesta? Jian Chen preguntó de nuevo. ¿Cómo apostar? Si logro rescatar a Rin Mubai de la torre fantasma imperial, entonces la secta fantasma imperial preparará rápidamente 20 dotes, cada una con 100,000 cristales espirituales de grado medio. Punto 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 Tuzeng guardó silencio cuando escuchó las palabras. Las apuestas son un poco altas. Dos millones de cristales espirituales de grado medio, incluso una secta de primera clase como la secta fantasma imperial, se consideraría una hemorragia masiva. ¿Por qué, la secta fantasma imperial es tan pobre que ni siquiera pueden obtener dos millones de cristales espirituales? Esta vez, fue el turno de Jian Chen de burlarse. Aún así, Tuzeng no se atrevió a estar de acuerdo. Después de todo, la cantidad es demasiado grande y él, el líder de la secta, no puede ser el maestro. Oye, eres pobre, deberías haberlo dicho antes. Jian Chen negó con la cabeza y continuó burlándose. La pobreza no es un pecado, pero ser pobre y fingir ser pobre significa que estás equivocado. Tal burla hizo que Tuzeng y otros no pudieran levantar la cabeza. Tan pronto como apretó los dientes, Tuzeng se mordió la cabeza y preguntó. ¿Qué pasa si no puedes sacar a Rin Mubai del noveno piso de la torre fantasma imperial? Puedes hacer lo que quieras. Jian Chen respondió en segundos. De acuerdo. Tuzeng apretó los dientes y dijo. Cuando llegue el momento, te dejaré matar a dos de tus hermanos menores con tus propias manos frente a todos los discípulos y ancianos de la secta fantasma imperial. Pueden. Al instante. La noticia de que Jian Chen iba a irrumpir en la pagoda Yugi se extendió a Yugi-Zong. Torre fantasma. Esta pagoda se encuentra al borde del acantilado más profundo de Yugi-Zong. Debajo hay un abismo sin fondo, con nupes negras entrelazadas arriba y fantasmas silbando, haciéndolo extremadamente sombrío y frío. Jian Chen y otros llegaron aquí rápidamente. Mirando a Xiaongi y Chen Chen, Tuzeng repitió nuevamente. No use fuerzas externas, no use herramientas espirituales de alto grado y no destruya la formación desde el exterior, estos son los requisitos previos. ¿Por qué hablas tanto? Jian Chen directamente le puso los ojos en blanco. Un. Tuzeng resopló con frialdad. Él piensa que debería ser estable. Aunque según el análisis de inteligencia, el poder de combate de Jian Chen debería ser extremadamente fuerte. Pero en el caso de restringir la interferencia externa y restringir el uso de herramientas espirituales de alto grado, Jian Chen sin duda perderá. Después de todo, la secta fantasma real se estableció durante miles de años y ha habido muchas arrogancias. Y estos genios, sin excepción. Nadie podría entrar con éxito en el noveno piso de la torre fantasma imperial en la base de cultivo de Yuan Dan y salir intacto. Líder de la secta Tu, ¿cuánto sabes sobre la batalla entre Yu Yanzong y el templo de Buda? Jian Chen preguntó de repente. Tuzeng frunció el ceño, sin entender lo que quería decir Jian Chen. La escuela Yugi siempre ha evitado el templo de Buda. La razón es que Dharma tiene un gran control sobre fantasmas y fantasmas. Por lo tanto. Para la batalla entre Yu Yanzong y el templo de Buda, Yu Yanzong solo conoce algunas más caras, pero no en detalle. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tuzeng. Nada. Jian Chen negó con la cabeza. Todos los ojos están puestos. Jian Chen caminó hacia la torre fantasma imperial del noveno piso con las manos a la espalda. Y justo cuando estaba a punto de entrar, de repente giró la cabeza y miró a Tuzeng con una sonrisa. Esta sonrisa hizo que Tuzeng sintiera cabello en su corazón. Pero lo que más le impactó quedó atrás. Vi a Jian Chen juntar las manos y decir. El nombre del pobre monje es tres entierros. La voz cayó. Dharma gira en su cuerpo, la luz de Buda de cinco colores sobre su cabeza, su voz es como el sonido de Buda y su rostro es como un monje. Tuzeng se frotó los ojos. Los ancianos y discípulos de Yugi Zong también se frotaron los ojos. No podían creerlo, pero tenían que creerlo. Jian Chen, dar. No es un Dharma ordinario, este sentimiento familiar, podría ser, Tuzeng estaba atónito. Ha jugado contra el burro calvo en el templo de Buda, por lo que puede verlo de un vistazo. Lo que cultivó Jian Chen es probablemente el Sutra del Tesoro del Templo de Buda. No tiene sentido. Tuzeng estaba horrorizado y parecía desconcertado. ¿Cómo podría el grupo de burros calvos en el Templo de Buda enseñarle a Jian Chen un Dharma tan profundo? Y este asunto, ¿no propagó el más mínimo viento? Si los antepasados y los eminentes monjes del Templo de Buda estuvieran aquí y supieran lo que Tuzeng estaba pensando, definitivamente preguntarían. ¿Eres estúpido? Una cara tan perdedora, ¿quién la llevaría y hablaría de ella? De todos modos. En este momento, Tuzeng entró en pánico. Le preocupaba que Jian Chen realmente pudiera sacar a Lim Nubai, y luego tendría que pagar dos millones de cristales espirituales de grado medio. Este asunto fue decidido sólo por él, y el antiguo ancestro de Yugi no le permitió usar su herencia de la secta. Por lo tanto. Esta vez, tengo miedo de que pierda los pantalones. Cuando Tuzeng volvió en sí, Jian Chen ya había entrado en la Torre Fantasma Imperial. No entres en pánico, no entres en pánico. Tuzeng rápidamente se consoló a sí mismo. Es sólo una técnica de cultivo budista, no es muy útil sin trampas budistas. La voz cayó. Ráfagas de risas y palabras salieron de la Torre Fantasma Imperial. Dawei Tianlong. El dragón altísimo está en el cielo. Om Maninaemium. Jaja. Un simple fantasma, tratando de romper mi cuerpo dorado. Chica, quiero que me ayudes a practicar. Punto 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 capítulo 223 Kit Spring Ghost Crystal, de Imperial Ghost Tower Aband Uno de la risa salvaje de Jian Chen estaba en sus oídos, y Tuzeng y otros inmediatamente usaron el sentido divino para investigar la situación en la Torre Fantasma Imperial. Al ver esto, todos están atónitos colectivamente. Los primeros tres pisos de la Imperial Ghost Tower están llenos de fantasmas y espíritus. Vi a Jian Chen encarnado como un cuerpo dorado con una altura de docenas de pies, y agarrar un fantasma al azar es un desastre. Tal vez fue porque era demasiado violento, o tal vez porque tenía miedo de la luz del Buda, los otros fantasmas no se atrevieron a acercarse en absoluto. El tercer piso de la Torre Fantasma Imperial. Los fantasmas aquí son comparables a los cultivadores de la tierra, y tienen cierta sabiduría. Cuando Jian Chen llegó al cuarto piso, fue atacado por un grupo de fantasmas. Pero él solo estaba escupiendo el mantra de seis caracteres de la familia budista, y estos fantasmas gritaron una y otra vez, se acurrucaron en la esquina y no se atrevieron a moverse. La esquina de la boca de Tuzeng seguía temblando, y dijo en su corazón, no quiero cara. Al poseer secretos budistas y de arma de alta calidad, Jian Chen se ha negado repetidamente a venir a la Torre Fantasma. ¿No es esto un truco para él? Por suerte las cosas no fueron tan malas. El peligro real son los últimos tres pisos de la Torre Fantasma Imperial. Cada uno de los fantasmas en los últimos tres pisos es comparable al cultivador de Tianyuan. Fueron capturados por los miembros principales de la secta Fantasma Imperial que han estado entrando y saliendo del abismo del alma de Ghost Ridge durante miles de años. Sin ninguna exageración. Deja que cualquiera de estos fantasmas se apague y pueden traer el desastre al cuarteto. Todos los ojos están puestos. Jian Chen finalmente llegó al séptimo piso de la Torre Fantasma Imperial. Todos pensaron que esta vez habría una gran batalla. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? En el momento de ingresar al séptimo piso, Jian Chen levantó la mano e hizo un movimiento gran poder Tianlong. Frente al dragón dorado que está enredado en la luz de Buda, incluso los fantasmas del reino de Tianyuan sólo pueden sentirse avergonzados. Eso es todo. Jian Chen llegó al noveno piso sin ninguna presión ni resistencia. Punto 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 al ver esto, Tuzeng estaba desesperado. En este momento, se arrepintió. Lamento porque no puedo pensar tanto en eso, y tengo que obligar a Jian Chen a ingresar a la Torre Fantasma Imperial. ¿No es este un cristal de regalo? Pero lo que lo hizo más desesperado aún estaba atrás. Después de ingresar al noveno piso, Jian Chen no salvó a Lin Mubai que estaba luchando, sino que sacó un mastil azul de sus brazos. Aunque el mastil era pequeño, Tuzeng aún lo reconoció de un vistazo. Cristal Fantasma Joukwan. En el momento de reconocer esta cosa, la gente de Yugi-Zong pensó en algo y se preparó para precipitarse hacia la Torre Yugi. Pero no han tenido tiempo de actuar. Xiaongi y Chen Chen bloquearon su camino. Da un paso adelante y muere. Dijeron los dos al mismo tiempo. Hace un momento, la Torre Fantasma Imperial estaba en el noveno piso. Cuando Jian Chen llegó aquí en un estado dorado, descubrió que Lin Mubai estaba luchando contra un grupo de fantasmas en el mismo centro. Aunque Lin Mubai resultó herido en muchos lugares, cuanto más luchaba, más valiente se volvía y, a veces, podía confiar en su instinto para luchar en un estado de epifanía. Este es el primer hueso Eben Lidao, completamente activado. Murmuró Jian Chen. Sabía desde hace mucho tiempo que Lin Mubai no tendría un accidente. Después de todo, Lin Mubai tiene el hueso Eben Lidao. Aunque su habilidad para luchar en todo el reino no es fuerte, la velocidad artiginosa de Cultivation Base es aterradora. Cuando se fue de Huyang Thong, Lin Mubai estaba solo en la etapa inicial del reino de Tianyuan, pero ahora ha llegado a la etapa intermedia, e incluso hay leves señales de llegar a la última etapa. Ignorando a Lin Mubai que estaba peleando, Jian Chen encontró un rincón y se sentó. Sacó un mástil oscuro de sus brazos. Este mástil es la recompensa del sistema que obtuvo no hace mucho, el cristal fantasma del manantial aislado. Yuquan Ghost Cristal, Lin Mubai de octavo grado. Esta cosa puede absorber Ghost Ki y templarlo en cristales por sí mismo, lo que no solo puede ayudar a los fantasmas a dar forma a los fantasmas, sino que también prolonga la vida útil de los fantasmas hasta cierto punto. Jian Chen nunca supo dónde podría usar esta cosa. Pero en este momento no hay nada que hacer de todos modos, es mejor usar el cristal fantasma para absorber el Ki fantasma en la torre fantasma Yu para hacerlo más fuerte y efectivo. Solo hazlo. Coloque el cristal fantasma de primavera aislado en el suelo y Jian Chen esperó en silencio. Pronto. El Ki fantasma en la torre fantasma imperial del noveno piso se condensó en un vórtice y se escurrió hacia el cristal fantasma. De repente. El cristal fantasma puede emitir una luz azul tenue y la luz brilla como un latido del corazón, lo cual es extremadamente deslumbrante. Después de unos cuartos de hora, el cristal fantasma se ha duplicado en tamaño. Justo cuando Jian Chen quería guardarlo. Morir. Lin Hu Bai, que estaba en la distancia, de repente gritó en voz alta, cortando al fantasma frente a él por la mitad con un cuchillo. El fantasma inmediatamente dejó escapar un grito miserable y se convirtió en un fantasma Ki y colapsó. Y al mismo tiempo. El cristal fantasma de la primavera tranquila volvió a brillar azul y luego se tragó todo el Ki fantasma. ¿Eh? Los ojos de Jian Chen se iluminaron de inmediato. Ha descubierto el código de la riqueza. Originalmente pensé que los cristales fantasmas en el manantial aislado solo pueden absorber el Ghost Ki natural, pero no esperaba que incluso el Ghost Ki que los fantasmas han colapsado también pueda absorber. Y en esta torre fantasma, hay miles de fantasmas. Si todos estos fantasmas son decapitados y se usan para nutrir los cristales fantasmas en la primavera aislada, este cristal fantasma puede atravesar el octavo grado y alcanzar la altura del noveno grado Ling Bao. Ese es el Ling Bao de noveno grado. El dominio medio nunca ha aparecido, incluso en el dominio superior, es muy valioso. Incluso si no puedes usar un espíritre asura de nivel, es una buena opción ya sea para reemplazo o para la venta. Para Jian Chen, Zhong Yu es solo un hábitat temporal. Tarde o temprano, regresará a Shang Yu para salvar a la familia Jian y luchar contra la dinastía. Para este objetivo, debe aumentar la base de cultivo lo antes posible para acumular la base. Piensa sobre esto. Jian Chen miró a los fantasmas que rodeaban a Ling Bao y sonrió con maldad. Volvió a convertirse en un cuerpo dorado, dio un paso adelante rápidamente y lanzó un puñetazo directamente. El puño está envuelto en luz de Buda, disipando la oscuridad dondequiera que vaya, sacando luz de Buda de siete colores. Un fantasma recibió este golpe de frente e inmediatamente fue destrozado por la luz y el poder del Buda, y se convirtió en un kifantasma en el cielo. Al ver que Foguan mostraba signos de superar a Ghost Ki, Jian Chen rápidamente sacó el cristal fantasma del manantial aislado y lo chupó. Repita esto hasta cien veces. Después de unas horas, no solo los fantasmas y fantasmas desaparecieron en el noveno piso de la torre fantasma imperial, sino que incluso el kifantasma acumulado a lo largo de los años y meses desapareció por completo. De principio a fin. Lin Mu Bai solo lo miró así, y hace mucho que perdió su espíritu de lucha. No fue hasta que Jian Chen guardó los cristales fantasma y estaba a punto de ir al octavo piso que se preguntó. Hermano mayor, ¿estás aquí para salvarme? Punto 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 Jian Chen lo ignoró. Guau tilte debe ser así. Hermano mayor, estoy tan conmovido, Lin Mu Bai se echó a llorar. Los dos fueron a los otros pisos de la torre fantasma imperial uno tras otro. Después de algunas horas. Jian Chen sacó a Lin Mu Bai de la torre fantasma imperial. ¡Ja ja! El joven maestro es increíble. Al ver esto, Chen Chen se echó a reír. Xiaongui asintió y lanzó una mirada de admiración. Por otro lado, mirando a Tuzeng y a los otros miembros de la secta fantasma imperial, sus caras eran incluso más feas que comer mierda. Debido a que el cristal fantasma de la primavera tranquila se tragó todo el ki fantasma y los fantasmas en la torre fantasma, la torre fantasma en este momento ya está sombría. También significa. La torre fantasma está abolida. A menos que miles de fantasmas sean capturados y traídos de vuelta, la torre fantasma será inútil después de eso, y no servirá para entrenar a los discípulos de la secta. Tuzeng nunca lo esperó. No esperaba que Tian Chen fuera tan problemático, y el flagelo de Yugizong ha llegado a este punto. Solo han sido unos pocos días de trabajo, y los pollos y perros de Yugizong saltaron, y en este momento, la pagoda de Yugi fue abolida. Lo sabía cuando el antepasado dijo que quería que Tian Chen se quedara como invitado, tuvo que detener todo lo que dijo. Este es el final, el arrepentimiento es inútil. Tuzeng y los demás guardaron silencio, a veces sus ojos eran feroces y otras veces fruncían el ceño. Quieren que Tian Chen se quede con la mitad de los cristales fantasma. Después de todo, esta cosa puede llegar al Ling Bao de noveno grado, porque absorbe el ki fantasma y el fantasma de la torre fantasma. Pero ellos lo saben. Con el personaje de Tian Chen, nunca estaría de acuerdo. En ese momento, es inevitable que haya una guerra de palabras, e incluso existe el riesgo de una guerra. Indefenso, Tuzeng no tuvo más remedio que llamar al antepasado Yugi en su corazón. Contó con los ancestros para que se presenten y recuperen esta pérdida de la secta. Pero la respuesta para él fue, esta pérdida es todo por tu culpa. Tú mismo lo resuelves. Indudablemente. El antepasado actual de Yugi todavía no quiere rasgarse la cara con Tian Chen. Esto casi hizo llorar a Tuzeng. ¿Cómo puede permitirse una pérdida tan grande? Ni siquiera puedes venderlo. Pede. Después de eso, tengo que guardar algunos manuscritos para dos capítulos al día. Capítulo 224. ¿Es esto una carta de extorsión? Tarde en la noche. En el palacio del líder de la secta de la secta fantasma imperial, los miembros de la secta de alto nivel se reunieron. Los ojos a su alrededor estaban un poco calientes, y el líder de la secta Tuzeng encogió el cuello inconscientemente. Con dos millones de cristales espirituales de grado medio, la torre fantasma imperial es inútil. ¿Así es como su líder de secta maneja la secta? Un anciano jubilado preguntó con frialdad. Punto 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 Tuzeng se quedó sin palabras. ¿Se le puede culpar de esto? No poder. ¿Quién sabía que Jian Chen no solo es tan duro, sino también Dharma, y tiene un cristal fantasma? Cuando le pidió a Jian Chen que lo molestara, no hubo objeciones, ya fuera el antepasado o el anciano retirado. Esto prueba que todos han consentido en este asunto. Pero ahora. Las cosas se han desarrollado hasta este punto, pero él, el líder de la secta, tiene la culpa. Dos millones de cristales de alma, depende de ti, el líder de la secta, resolver el problema por ti mismo. Para el problema de la Royal Ghost Tower, tomémoslo con calma por el momento y esperemos hasta que se destruya el Hugh Jansson. Después de un rato, dijo Yu-Gi-Oh! Dancestor. Según lo ordenado. Tuzeng estaba llorando con una cara triste. Había esperado esto, así que estaba listo para vender. Por supuesto, también consideró la posibilidad de no reconocer la cuenta. Pero con el personaje de Jian Chen, debe darse la vuelta. Ahora que Yu-Gi-Zong ha perdido suficiente prestigio, si la situación continúa desarrollándose, no querrá ser el líder de la secta. Ancestro, comuníquese con el fantasma en Gui-Ling Unyuan lo antes posible, y luego envíe a Jian Chen lejos. Este niño es realmente un gran problema. Tuzeng dijo con entusiasmo. Es solo un poco de fricción, no te preocupes por eso. Al antepasado de Yu-Gi no le importaba. Después de que destruya el Hugh Jansson, dejaré que Jian Chen se una al Yu-Gi-Zong, y luego podré contenerlo adecuadamente. Punto 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 Tuzeng se quedó sin palabras. Podía verlo. Debido a la gran presión de la secta demoníaca Wandao y otras sectas, el antepasado de Yu-Gi está decidido a abrazar el muslo de la familia Jian. Pero el asunto de contactar a Gui-Ling Unyuan realmente debe hacerse lo antes posible. El antepasado Yu-Gi pensó por un momento y llamó. Gran anciano. Existir. Un anciano con barba de cabra, aunque sus ojos se reían en rendijas, estaba lleno de luz fría por dentro. Ve a Gui-Ling Unyuan, primero verifica la actitud del fantasma femenino, recuerda, no pierdas el tiempo. Preguntó el antepasado de Yu-Gi. Cumplir con las leyes de los antepasados. El anciano inclinó la cabeza. A continuación, es el siguiente tema. Está relacionado con el hecho de que los discípulos salientes de la secta Yu-Gi han desaparecido uno tras otro, y ha habido hasta cien. Hay algo extraño en esto. Al principio, todos pensaron que Jian-Chen estaba haciendo el truco. Pero a juzgar por la reacción de Jian-Chen hoy, parece que no lo sabe. En este asunto, deje que el tercer heredero verdadero, Gao-Long, vaya e investigue. Finalmente, ordenó el patriarca Yu-Gi. Después de que terminó la discusión, todos se fueron uno tras otro, pero Tuzeng se quedó. Ancestro, Jian-Chen sigue haciendo tanto alboroto, es difícil para mí como líder de secta. Tuzeng da escupió. Es realmente difícil de hacer. Era un maestro de secta, y solo podía mirar a Jian-Chen y a los demás con impotencia, lo que inquietaba a Yu-Gi-Zong. Si esto continúa, ¿dónde está su prestigio? ¿Cómo convencer al público? El antepasado Yu-Gi cree que esta es la verdad. Después de reflexionar un rato, finalmente dijo, Olvídalo, llamarás a Jian-Chen para que me vea más tarde y lo venceré. Según lo ordenado. Tuzeng estaba encantado. Media hora después, Jian-Chen llegó solo al salón del líder de la secta. En el espacioso y magnífico gran salón, las luces son ligeramente tendúes, pero hay una anciana de pie en el centro, que es la antepasada de Yu-Gi-Zong. Después de ver a Jian-Chen, el antepasado de Yu-Gi sonrió y arrugó la cara. Hizo una seña a Jian-Chen, tan amable como la abuela de al lado, y dijo, Jian-Chen, ven aquí. La gente está tan entusiasmada que Jian-Chen no es grosero, por lo que dio un paso adelante y dijo, He visto a un mayor. Jaja. El antepasado de Yu-Gi sonrió aún más. Pero. En el momento siguiente, volvió a sonreír, y sus viejos ojos casi secos estaban llenos de luz fría, y preguntó. Ian-Mai, el primer verdadero heredero de mi secta, murió en tus manos? Un cambio de estado tan rápido puede asustar a otros, pero no puede asustar a Jian-Chen. No explicó, solo miró su boca. La razón de esto es que odio las explicaciones, y sé que si el ancestro de Yu-Gi cree que lo hizo, entonces la explicación es inútil. Jian-Chen, me mataste la verdadera biografía de Yu-Gi-Zong. En el período reciente, ha habido muchos problemas en Yu-Gi-Zong. Es muy difícil para mí hacer esto. El antepasado de Yu-Gi dijo de nuevo. Oh así que. Jian-Chen levantó las cejas. Punto 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 el antepasado del fantasma imperial se quedó sin palabras. En el pasado, aquellos discípulos que la vieron, sin excepción, permanecieron en silencio. Pero Jian-Chen es mejor. En realidad es una mirada de que puedes hacerme. Aún más molesto. El antepasado Yu-Gi sabía en su corazón que ella realmente no podía hacerlo. Oye. El antepasado Yu-Gi negó con la cabeza y suspiró. La familia de Fen-Lin-Gi-Zong todavía no puede ser provocada. Indefensa, tuvo que reírse de nuevo. El pasado, vámonos. Pero después de eso, no puedes volver a hacerlo, o solo puedo echarte de sect. Expulsar a la secta. Estas cuatro palabras tienen razón en la debilidad de Jian-Chen. Después de llegar finalmente a un lugar normal, aún no ha cepillado suficientes recompensas del sistema. Pero si eres honesto, ¿no podrías cepillar las recompensas del sistema? Después de sopesarlo en su corazón, Jian-Chen decidió ser honesto primero. Honestamente, esto no significa no hacer nada, sino cambiar de claro a oscuro. Cámbielo a una recompensa del sistema de cepillo silencioso. Soy un villano digno, y me han reducido a un punto tan cauteloso. Jian-Chen suspiró en su corazón, sintiendo que era muy difícil. Después de recibir su promesa, el antepasado de Yu-Gi también respiró aliviado y volvió a preguntar. Por cierto, viniste a Yu-Gi-Zong esta vez, ¿deberías venir a entregar una carta? Bueno. Jian-Chen asintió y sacó un mensaje, Hadeslip. Tiene muy claro lo que hay en el Hadeslip. Preocupado de que el antepasado Yu-Gi se enojara y lo alejara, le advirtió. Mayor, el contenido de esta carta es desagradable, tienes que soportarlo. El antepasado del fantasma no se lo esperaba. Jian-Chen en realidad se preocupa por sí mismo. Después de sonreír levemente, dijo con indiferencia. Está bien, nunca he visto grandes vientos u olas en mi vida. Sólo una mera transmisión de sonido Hadeslip, es insignificante. Después de decir eso, tomó la transmisión de voz Hadeslip y le inyectó un aura. El contenido de la carta apareció automáticamente en su mente. Pronto. El antepasado de Yu-Gi estaba temblando de ira, y los violentos altibajos casi volaron el salón del líder de la secta. Esta carta, Hadeslip, fue escrita por Xiao-Tin, el gran anciano de Yu-Yan-Zong. El contenido de la carta también es muy simple. Nada más que algunas cosas. 1. Los ancianos que fueron a Yu-Yan-Zong para casarse desde Yu-Gi-Zong se han quedado como invitados. 2. Si desea que estas personas regresen a salvo, debe intercambiar dos embriones de alma Yu-Yuan. 3. Si Yu-Yan-Zong no está dispuesto, no solo estarán en juego las vidas de los ancianos, sino que, tarde o temprano, Yu-Yan-Zong comenzará una guerra de sectas contra Yu-Yan-Zong. Esta es una carta de secuestro y extorsión. El patriarca Yu-Yan-Zong no podía creerlo. Ella no lo esperaba de todos modos. La antigua secta famosa Yu-Yan-Zong ahora se ha reducido al punto de realizar actos tan despreciables. Todo el mundo es un cultivador, y Mo-Zong también quiere face. Hazlo los demonios ni siquiera se molestan en hacerlo. Solo esas cabañas impopulares y bandidos pueden lograrlo. Yu-Yan-Zong, engañar a la gente es demasiado. Rugió el patriarca Yu-Yi. Oye, mayor. He detenido este asunto una y otra vez, pero no tengo más remedio que decirlo a la ligera. Los locos de Yu-Yan-Zong no me escuchan en absoluto. Este asunto no tiene nada que ver conmigo en absoluto. Preocupado por ser expulsado de sec, Yan-Zong se distanció rápidamente. En realidad, el patriarca Yu-Yi entrecerró los ojos. Por supuesto. Yan-Zong ni siquiera lo pensó. Entonces, ¿por qué viniste a entregar la carta? El patriarca Yu-Yi preguntó de nuevo. Eh, esto, Yan-Zong se quedó sin palabras. Después de pensarlo por un momento, dijo con voz sonora. Estoy aquí para exponer la conspiración de Yu-Yan-Zong al mayor. La justicia mata a los familiares. Capítulo 225 La verdadera desaparición, villano loco por las palabras de Yan-Zong, el antepasado de Yu-Yi no creyó ni una palabra. ¿Matar a parientes con justicia? Fue el Yu-Yi-Zong el que fue destruido, ¿verdad? De lo contrario, ¿cómo podría Yan-Zong incomodar a Yu-Yi-Zong tan pronto como llegara? Demasiado perezoso para empujar a Yu-Yi-Zong, el antepasado Yu-Yi comenzó a pensar. ¿Embrión del alma de Yu-Yuan, dar o no dar? Si se da, ¿no se perdería por completo la cara de la secta Yu-Yi? Pero si no das, los ojos del viejo fantasma Yu se entrecerraron ligeramente, y algunos rayos de luz brillaron dentro de ellos. Si no lo das, con la reputación actual de Yu-Yi-Yi-Zong, tal vez realmente comience la guerra de sectas. Aunque Yu-Yi-Zong ya se ha preparado para esto, aún no ha llegado a un acuerdo con Guilin-Sulavis. Por el bien de la seguridad, es necesario estabilizar Yu-Yi-Yi-Zong primero. Después de pesar un poco en su corazón, el antepasado Yu-Yi-Yi decidió. Dar. No solo dos, sino tres. Solo de esta manera podemos lograr el propósito de ganar tiempo y confundir a los nueve Yanzongs al mismo tiempo. Los tres embriones de alma Yu-Yuan ya son propiedad de la secta Yu-Yi. Aunque sería vergonzoso dar, pero no puedo soportar dejar que el niño atrape al lobo. Y la cara perdida, mientras se destruya Yu-Yi-Yi-Yi-Zong, se encontrará todo. Piensa sobre esto. Después de dejar que Jiang Chen se fuera primero, el antepasado Yu-Yi-Yi llamó inmediatamente a un anciano jubilado y le pidió que tomara el embrión del alma de Yu-Yuan y fuera a Yu-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Yi-Y Unos días más tarde. El segundo anciano de la secta Fantasma Imperial llegó a la secta demoníaca Yu-Yi-Yi-Yen. Xiao Ting dirigió un grupo de ancianos jubilados de la secta, sosteniendo varias herramientas espirituales, demostrando la hospitalidad de Hugh Janzon. Finalmente. La secta fantasma imperial retiró al anciano, y después de dejar el embrión del alma de Hugh Yuan, se llevó a los rehenes detenidos. En el salón principal recién construido de Erfen, se reunieron doce ancianos jubilados. Xiao Ting miró los tres embriones de alma de Hugh Yuan extorsionados durante mucho tiempo. Él se ve como y también se encontró el código de riqueza. Pensé que Hugh Janzon preferiría quemar todo el jade y la piedra antes que comprometerse fácilmente. Inesperadamente, la otra parte fue tan directa y pagó en exceso el rescate. Este tipo de cosas se pueden hacer más en el futuro. De todos modos, Hugh Janzon realmente se ha convertido en una secta demoníaca ahora, y los maestros de la secta también entienden la verdad de este mundo, naturalmente, cómo sentirse cómodos. Siento que la secta fantasma imperial debería estar pensando en algo, recordó un anciano retirado. Xiao Ting, naturalmente, era muy consciente de esto. Pero a él no le importa. Después de todo, antes de la fuerza absoluta, sin importar cómo saltó la secta fantasma imperial, era sólo un saltamontes en otoño. Más importante. Ahora el antepasado de Hugh Janzon no está en Hugh Janzon, sino cerca de Yugi Zon. Estoy atrapando a algunos discípulos de la secta fantasma y obligándolos a ver la novena retrospectiva mundial. En este sentido, Xiao Ting y otros expresaron su consuelo. Después de todo, se vieron obligados a ver la retrospectiva de la novena generación varias veces, y el dolor indescriptible aún está fresco en su memoria. En este momento, sólo pensando en ello. Hay muchas personas que están pasando por el dolor que solían sentirse muy cómodas. Informe rápidamente al antepasado de este asunto y luego envíelo a un embrión de alma de Hugh Janzon. Al final, Xiao Ting decidió. Fuera de la secta fantasma. La tercera biografía verdadera, Gao Long, recibió una vez más la orden de salir a investigar la desaparición de los discípulos de secta. La última vez que acababa de dejar la secta, Xiao Ting lo golpeó severamente, y ahora acaba de recuperar su movilidad. Para no repetir los mismos errores. Gao Long se ha estado recordando a sí mismo en su corazón que no debe involucrarse en ningún problema y que no debe saludar a nadie. Especialmente aquellos que afirman tener la apariencia del gran emperador deben mantenerse alejados. Por si acaso. Antes de irse, incluso le pidió a su propio maestro una prenda espiritual de primer nivel. Esta ropa no sólo puede ayudarlo a ocultar sus huellas, sino que también tiene un cierto efecto protector. Cuando se sintió estable, Gao Long tomó medidas para abandonar la secta. Su plan esta vez sigue siendo andar casualmente y luego encontrar alguna razón para regresar a la secta. El culpable pudo hacer desaparecer a cientos de discípulos de la secta fantasma en unos pocos días. No tomaría la iniciativa de provocarlo. En el camino, no pasó nada, lo que hizo que Gao Long suspirara aliviado. Al ver que la noche se acercaba, planeó buscar un lugar para descansar. Repentino. Ja ja ja. No estoy loco, tú estás loco. El Dao Celestial es injusto, injusto. Cuando espero al villano, ¿puedo convertirme en un trampolín para otros y ser devastado por el protagonista? Aunque no tengo un corazón recto, no quiero que Dios juegue conmigo. En esta vida, quiero desafiar el cielo. Ya no quiero morir a manos del protagonista como en vidas anteriores. Punto 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 ráfagas de risas frenéticas sonaron desde la jungla en la distancia. Al escuchar esto, a Gao Long de repente se le puso la piel de gallina. Aunque solo escuchó su voz y no lo vio, estaba muy seguro. Justo delante, hay un montón de locos. Sin dudarlo, Gao Long se escapó. Pero solo dio un paso y vio a dos ancianos aparecer frente a él. Un anciano estaba en un estado de espíritu divino, mientras que el otro anciano parecía loco y sus ojos estaban llenos de ira. El cabello de Gao Long se erizó de inmediato, como si estuviera enfrentando a un gran enemigo. No te preocupes, no te haré nada, pero necesitas observar algo. Dijo el anciano con cuerpo físico. ¿Qué? Gao Long tragó saliva. La verdad de este mundo. El maldito viejo respondió. Después. Antes de que Gao Long pudiera resistirse, apareció en medio de un grupo de lunáticos al segundo siguiente. Lo reconoció de inmediato. Estos lunáticos son los discípulos desaparecidos de la secta fantasma durante este periodo de tiempo. Hermano menor Zang. ¿Por qué estás aquí? Anciano Lee, soy yo. La tercera biografía verdadera, Zang Long. ¿Cómo te volviste así? Hermana menor Lan, ¿por qué lloras? Punto 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 Gao Long siguió gritando, pero nadie le prestó atención. Quería escapar, pero se encontró aprisionado, incapaz incluso de cerrar los ojos. Después. Vi una pantalla de varios metros de ancho, y entró en su campo de visión. En la pantalla. Conoció a Tian Chen, pero vestía de blanco. La pantalla cambia rápidamente. En sólo un momento, han pasado más de diez años. La vista y la memoria del cultivador están mucho más allá de las de los demás. Por lo tanto, incluso con un avance tan rápido, Gao Long entendió claramente todo en la imagen. Cayó el primer mundo, y ya estaba llorando. Al final de la primera retrospectiva del noveno mundo, estaba aún más enojado y sintió la profunda malicia de este dios. Al mismo tiempo, también sintió dolor. No quería verlo, pero la siguiente retrospectiva de noveno apareció nuevamente. Al final, Gao Long no podía recordar cuánto tiempo lo había visto y cuántas veces había visto noveno retrospectiva. Lo único que recordaba era... El dolor que penetra la médula ósea como un hacha. ¿Qué? Cuando todo terminó, Gao Long rugió en voz alta. Sacó su espada y cuestionó a Dios. Estoy esperando al villano, ¿no merezco vivir? Punto 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 Dios obviamente no quiere tratar con un cabrón. Al ver esto, el patriarca de Hugh Young sonrió con satisfacción. Otra persona, experimentó su dolor. No esperaba que la reacción de ese villano al ver la retrospectiva de la novena generación fuera incluso mayor que la mía esperando a una persona justa. Los antepasados de Lan Jun suspiraron un poco. Este resultado está mucho más allá de la sorpresa de los dos. Después de todo, a los ojos de los dos, el villano no tiene buenas intenciones en su corazón, y es posible que no pueda entender el dolor que sufrió Jian Chen. Se puede probar. Tal vez el villano realmente no pueda entender la amabilidad, pero puede ver su propia figura de Jian Chen. Uno fue jugado por Dios y pisoteado por el protagonista. Un personaje villano que no puede cambiar su destino sin importar cuánto luche. Ya casi está allí, primero devolvamos a estas personas a la secta fantasma. El patriarca de Hugh Young dijo de nuevo. Capítulo 226 Después ríndete, destruyelo el día siguiente. Cientos de discípulos desaparecidos de Yugi-Zon regresaron a sect. Este asunto hace feliz a la alta gerencia de sect. Después de todo, entre los 100 discípulos, hay muchos discípulos talentosos, e incluso hay una verdadera biografía digital. Pero pronto, el líder de la secta Tuzén notó que algo andaba mal. Estos discípulos, totalmente loco. No sólo sus ojos están llenos de ira, sino que sus emociones también son extremadamente volubles. A veces estaban furiosos, y a veces lloraban. Algunos discípulos incluso preguntan a otros si quieren desafiar el cielo juntos. Aún más extraño. Estos discípulos desaparecidos ocasionalmente sacan a los discípulos normales, y cuando regresan, los discípulos normales también están locos. En sólo unos días, el número de locos se disparó a cientos. No necesitas pensar en ello para saberlo, alguien debe estar haciendo un movimiento. Tuzén inmediatamente realizó una investigación seria. Llamó a Gaolón, la tercera biografía verdadera, para preguntar sobre los detalles de la desaparición. Olvídalo. Gaolón ni siquiera lo pensó. ¿Por qué quieres desafiar al cielo? Tuzén preguntó de nuevo. ¿Por qué Dios es injusto? Gaolón respondió. ¿Cómo es Dios injusto? Este asunto es un poco complicado. Si el maestro de secta está interesado, puedes seguirme para ver algo. ¿Qué? La verdad de este mundo. Punto 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 Tuzén se quedó sin palabras por un tiempo, diciendo en secreto que un lunático es un lunático. Pero también es muy consciente de que esta supuesta verdad del mundo puede ser la causa fundamental de la locura de los discípulos esta vez. Después de pensar un poco. Inmediatamente tomó el anciano digital de la secta y salió con Gaolón. Todos dejaron secta y caminaron hacia un denso bosque. Los pájaros y las bestias pasaban de vez en cuando en la jungla, pero no se veía a nadie. Gaolón respiró hondo y gritó. Dos mayores, he traído al jefe. Señor. Estas dos palabras llegaron a mis oídos, y Tuzén y los demás estuvieron inmediatamente listos para pelear. Pero no han visto claramente quién es el llamado mayor, que está atado por una fuerza poderosa. No solo no puedo moverme, ni siquiera puedo cerrar los ojos. Inmediatamente después. Una pantalla apareció de la nada, y los tres personajes primer mundo en la pantalla eran extremadamente llamativos. Y después de leer varias retrospectivas del noveno mundo, Tuzén y otros rugieron. Dios, qué injusto es. Oguio, pero su base de cultivo está lejos de ser comparable con otros discípulos de secta, y debido a que tiene poco que ver con la suya, todavía tienen mucha razón. Esto hizo que el antepasado de Hiuyan, que estaba proyectando su memoria en Lotus Position, inmediatamente frunciera el ceño. Mayor, parece que la base de cultivo es directamente proporcional a la dificultad del loco. En una situación que no tiene nada que ver con él, cuanto mayor sea la base de cultivo, es menos probable que se vea afectado por la retrospectiva. Dijo el antepasado Lan Yun. El antepasado Hiuyan asintió y lo anotó en un pequeño cuaderno en su corazón. Llegó a la secta fantasma esta vez, no por capricho, sino que siguió experimentando. La gente de Hiuyan son tiene una gran respuesta a la retrospectiva de la novena generación, porque se involucran y tienen pensamientos amables en sus corazones, para que puedan sentir el dolor de la novena generación de Hiuyan Chen. Pero si el objeto es alguien con una base de cultivo más alta y no tiene nada que ver con ellos, pueden resistir hasta cierto punto. Por ejemplo, Fan Tong, el antepasado de Lan Yun. Cuando comencé a ver la retrospectiva de los nueve mundos, esta persona también estaba usando la base de cultivo para resistir, y al final, el loco también se debió a demasiadas visualizaciones. Después de todo, era él, proyectando recuerdos retrospectivos todo el tiempo. Cada vez que se proyecte el recuerdo, él y otros verán nuevamente la retrospectiva de la novena generación. Por lo tanto, en cuanto a la cantidad de veces, la cantidad de veces que Fan Tong ha visto la retrospectiva de la novena generación es incluso mayor que la de los antepasados de Hiuyan. Pensando en esto, el patriarca Hiuyan miró a Fan Tong. Vi que los ojos de este último estaban llenos de ira, y toda la persona parecía un demonio, y de vez en cuando hacía una risa extraña. Fan Tong, eres muy bueno. En este mundo, eres la persona que más puede sentir mi dolor. El antepasado Hiuyan elogió. Mayor es ridículo. Fan Tong sonrió sombríamente y sugirió. Mayor, creo que deberíamos aumentar la intensidad y reproducirlo en bucle cien veces. Deje que Tuzeng y los demás sientan el dolor de la espera. Está bien. Esta sugerencia es muy buena. El antepasado de Hiuyan asintió con la cabeza. Inmediatamente después, Phantom manipuló el recalle entre Azure y Mirror y comenzó directamente la reproducción en bucle. El tiempo vuela rápido. Cada vez que la proyección de la retrospectiva de la novena generación, bajo el avance rápido del espejo que recuerda, aunque la realidad solo duró unas pocas horas, pero debido a su propio encarcelamiento, Tuzeng y otros lo sustituyeron por completo, y solo sintió que habían pasado mil años. No pueden recordar cuántas veces han visto la retrospectiva de la novena generación. Ni siquiera recuerdo cuánto duró la situación carcelaria. Lo único que pueden sentir es... Dolor, tortura. Obviamente, solo han pasado unos pocos días en realidad, pero sienten que han estado en prisión durante decenas de miles, o incluso cientos de miles de años. Una vez más, el final de la retrospectiva de la novena generación. Tuzeng ya tenía ojeras, ojos inyectados en sangre y estaba exhausto. La tortura mental le hizo incluso pensar en el suicidio varias veces. Pero indefenso. En el caso de estar preso, ni siquiera puede suicidarse. Esta vez, estaba realmente cansado. Como no puede suicidarse, solo puede renunciar a la resistencia y dejar que Ertz demonerosione el corazón de Dao. Solo de esta manera se puede lograr la liberación. Destruyelo, Tuzeng murmuró. Él debe ser destruido, el mundo debe ser destruido. Los pensamientos cayeron. ¡Ja, ja, ja, ja! Tuzeng de repente se echó a reír, su arrogancia era como una granola, que se precipitaba directamente hacia el cielo como un pilar. No solo él. El resto de los ancianos de la secta yugi no pudieron aguantar más, y también estallaron en risas insolentes y enloquecidas al mismo tiempo. Una persona exigente puede verlo de un vistazo. Este es un estado de completa locura, y es una locura casi sin sentido. Al ver esto, el patriarca de Hugh Jansson rió con satisfacción. Otro grupo de personas sintió su dolor. Y después de esto, también obtuvo los resultados de la prueba. Las personas más fácilmente afectadas por la memoria retrospectiva son los cultivadores por debajo de los cuatro niveles superiores. Estos cultivadores solo necesitan mirar un par de veces para generar el Archdemon debido a la falta de voluntad, la frustración, la ira y otras emociones, y es difícil resistirse. Por otro lado, el cultivador de los cuatro reinos superiores es mucho más difícil. Tuzén y los ancianos de la secta yugi, la mayoría de los cuales eran los dos primeros de los cuatro reinos superiores, pudieron resistir durante tanto tiempo. Si el objetivo se cambia al cultivador de los cuatro reinos superiores y los dos últimos reinos, el efecto será mínimo. Este Recarim Treasure Mirror es solo un fragmento de Magic Treasures después de todo, y la inmersión es un poco peor. Si quieres tener un efecto más fuerte, aún necesitas recolectar otros fragmentos. Patriarca de Hugh Jansson analizado. Después de decir eso, dejó de proyectar e hizo los últimos retoques. Y los toques finales son. Todos aquellos que vean la retrospectiva de la novena generación serán sellados personalmente por él en el mar del conocimiento. El propósito de esto es para operaciones sigilosas. Después de todo, una vez que este asunto salga a la luz, otras personas estarán preparadas y afectará el proceso de hacer que el mundo sienta dolor. Además, este asunto no puede dejar que Jian Chen lo sepa. La razón es simple. Aparte de otros factores, solo un punto. ¿Quién podría dejar que otros vean tu propia memoria cuando no tienes nada que hacer? Es vergonzoso, ¿de acuerdo? Después de pensarlo, el antepasado de Hugh Jansson personalmente tomó medidas y borró directamente todos los recuerdos de Tuzén y otros sobre la novena generación. En comparación con la prohibición, este método es sin duda más directo. Después de todo, la base de cultivo de Tuzén y otros está aquí, por lo que aún debe mantenerse firme. Seguramente. Aunque la memoria se ha borrado, Earchdemon todavía existe, por lo que Tuzén y otros todavía están completamente locos. Y todavía. ¿Loco sin motivo? Pd. Tesoros mágicos en el dominio medio, tesoros mágicos en el dominio superior. Hubo un error tipográfico en el capítulo anterior, que ha sido cambiado. Capítulo 227 Secta líder de la secta, para revelarse Tuzén y los demás regresaron a la secta fantasma. Sus expresiones eran perezosas y aturdidas, y no podían recordar exactamente lo que sucedió, solo flotaba la maldad en sus ojos. En el camino de regreso al salón del líder de la secta, todos se encontraron con Jian Chen. En este momento, Jian Chen estaba intimidando a un discípulo de Mozong y su risa era extremadamente arrogante. Cuando el discípulo vio a Tuzén, inmediatamente se adelantó y se quejó. Líder de la secta, Jian Chen me golpeó. Solo dije que aunque soy un demonio, el cultivador debería seguir el cielo y me golpeó. Despiadado. ¿Ir con el cielo? Estas cuatro palabras estaban en los oídos, y Tuzén y los demás tenían ojos fríos. No saben por qué, solo piensan que estas cuatro palabras son extremadamente duras. Él te golpeó, ¿no le devolverás los golpes? Tuzén preguntó con frialdad. No puedo vencerlo. El discípulo parecía agraviado. No puedo vencerlo, pero me da vergüenza presentar una queja. Mi secta Yubi, ¿cómo puedes tener un discípulo tan inútil? Tuzén estaba furioso. Después. Aboceteó al discípulo que se quejaba hasta matarlo con una abocetada. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En esta escena, todos a su alrededor estaban desconsolados. Aunque Morzon presta atención a que los débiles son presa de los fuertes, también hay reglas. Incluso un líder de secta no puede ejecutar a un discípulo tan casualmente. Además, está a la vista. Pronto. Vinieron varios ancianos del salón de aplicación de la ley de la secta fantasma, y cuando vieron la primera vez de Tuzén, se sorprendieron. Líder de la secta. No tienes razón. Tienes una mirada feroz en tus ojos y puedes estar intoxicado. ¡Qué valiente! Tuzén estaba furioso. ¿Cómo te atreves a calumniarme? Hoy te dejaré salpicar sangre en el acto. Dilo. Tuzén abofeteó a varios más y mató a varios ancianos encargados de hacer cumplir la ley. Audaz. Apareció un anciano retirado, colgando en el cielo y regañando. Tuzén. Tú, líder de secta, ¿no quieres ser líder de secta? Los trabajadores y la gerencia no quieren ser hace mucho tiempo. Los defectos de Tuzén estaban a punto de resquebrajarse, y dijo con locura. ¿Cuál es el punto de este líder de la secta? Todos los días, asumiré la culpa por ustedes, viejos inmortales. Hoy, derrocaré a esta secta fantasma. Mientras hablaba, se había precipitado hacia el anciano retirado. Mira esa postura. Obviamente, también quería abofetear al anciano retirado hasta la muerte. Estás loco. Al ver esto, el anciano retirado se quedó atónito. Con su ira en la parte superior, Tuzén perdió la cabeza por completo y, al mismo tiempo que disparó, dijo. Estás loco, toda tu familia está loca. Al escuchar esto, el anciano retirado estaba tan enojado que inmediatamente peleó con Tuzén. Tuzén fue derrotado y rápidamente fue golpeado contra el suelo. Sus ojos estaban llenos de falta de voluntad, y su ira era aún más pesada. Tuzén, serás capturado. El anciano jubilado fue condescendiente, y su fuerte voz resonó por todas partes. No intentes resistir, o te matarán en el acto. No intentes luchar, porque esta es tu vida. ¿Vida? Esta palabra instantáneamente apuñaló los nervios de Tuzén. Aunque no sé por qué. Esto también duele, ver a la novena generación recordar los nervios de cientos de discípulos. Pronto, estos discípulos se reunieron alrededor de Tuzén y miraron al anciano retirado arriba. Por un tiempo, el grupo estuvo emocionado y el ambiente era solemne. Al ver esto, el anciano retirado a gran altura tragó saliva, sin saber por qué apuñaló el avispero. De repente. Yo controlo mi propia vida. La tercera leyenda verdadera, Gaolong, saltó y cortó hacia el anciano retirado con su espada. Cuando los otros discípulos y ancianos vieron esto, también se levantaron de un salto, sosteniendo varias herramientas espirituales para mantenerse al día. El anciano jubilado que lo miró directamente tenía un hormigueo en el cuero cabelludo. Después de abocetear a Gaolong, quien corrió primero, con una palma, el anciano retirado simplemente se escapó. No es que no pueda vencerlo, pero el lunático da demasiado miedo. Otra vez. Como dice el refrán, la ley no culpa al público, por lo que no podría matar a tiros a cientos de personas, ¿verdad? Ja ja ja. Tuzeng se sintió genial en su corazón. Sintiendo que esto no es suficiente para aliviar su ira, levantó los brazos y gritó. Espero, debería ir a los ancestros para pedir una explicación. Incluso si es la muerte, debe ser un desafío para el cielo desobedecer. Vaya. Tan pronto como salieron estas palabras, los discípulos de Yugi Zong rugieron al unísono. Después. Bajo el liderazgo de Tuzeng, la multitud caminó de manera poderosa hacia el lugar donde estaba el antepasado Yugi. Solo Jian Chen. Quédate donde estás, desconcertado. ¿Cuál es la situación? Simplemente no pudo contenerse, así que intimidó a un discípulo de la secta fantasma, ¿cómo podría hacer cosas como esta? Y también. ¿Por qué Yugi Zong de repente volvió loca a tanta gente? No debería ser asunto mío, ¿verdad? Murmuró para sí mismo. Por otro lado, se encuentra el antiguo antepasado de Yugi. Ella ha estado nerviosa recientemente. ¿Por qué hay más y más locos en Yugi Zong? En tal situación, no pudo evitar pensar en un rumor. Lo mismo es cierto para el ex-Hyu Yanzong. La gente se vuelve loca una por una, y eventualmente se convierten directamente en Demon Sect y Mag Sect. Se sentía un poco descuidada. Pensé que Yugi Zong no tenía miedo de los problemas, pero ¿quién sabía que los problemas de Jian Chen eran demasiado grandes? En poco más de diez días de trabajo, la secta fantasma imperial se ha convertido en un frenesí. Pensé que la secta Yugi era originalmente una secta demoníaca, así que, naturalmente, no tenía miedo de convertirme en una secta demoníaca. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Si sigue así, se convertirá en una secta loca. Este Jian Chen, ¿no es venenoso? Murmuró el patriarca Yugi. Pensándolo bien, sintió que pensó demasiado. Después de todo, no importa cuán fuerte sea la familia Jian, es imposible volver loca a una secta en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Otra vez. En la actualidad, aunque hay muchos discípulos del loco, no sacudirán los fundamentos de la secta fantasma y todavía están bajo control. Sin embargo, este niño tiene una secta malvada, renunciemos al plan para permitirle unirse a la secta Yugi. El antepasado de Yugi murmuró de nuevo. Ella acababa de terminar de hablar. Un anciano jubilado llegó con entusiasmo y abrió la boca para decir. Viejo ancestro, no es bueno. Tuzén está loco, y está en camino para venir aquí con un grupo de discípulos que también están locos. Mira su apariencia, se van a revelar. ¿Qué? El antepasado del fantasma imperial saltó en estado de shock. Estaba tan ocupada pensando en cosas ahora que no se dio cuenta de la situación en la secta fantasma imperial. Ella nunca podría haber imaginado tal situación. Inesperadamente, Tuzén también está loco. Incluso llevó a sus discípulos a revelarse. ¿Qué? ¿Fue porque no podía levantar el cuchillo, o Tuzén estaba loco, por lo que se alejó flotando? Ancestro, ese gianchen es un flagelo. El anciano retirado estaba a punto de llorar y dijo. Los rumores son ciertos, dondequiera que vaya, la gente está loca. Creo que es mejor sacarlo de la secta rápidamente. Bar. ¿Por qué estás entrando en pánico? El antepasado de Yugi miró fijamente. Calcula la hora, en este momento, el gran anciano debería haber llegado a Ghost Reef Jesulavis, y la batalla de sectas entre nuestra secta y Hugh Janzong ya está en juego. Ahora ahuyenta a Jian Chen. Si regresa a Hugh Janzong, ¿no tendré que atarme las manos y los pies porque estoy preocupado por la familia Jian? Ella añadió. Hoy el anciano retirado estaba estupefacto, sin palabras para refutar. Es solo un grupo de lunáticos, puedo reprimirlo con un movimiento de mi mano. Aún así, esa oración, no importa cuántos problemas tenga Jian Chen, puede traer un desastre a nuestra secta. El patriarca Yugi dijo de nuevo. El anciano jubilado piensa que tiene sentido. Pero por alguna razón desconocida, siempre se sintió un poco confuso en su corazón, por lo que le preguntó. ¿Wan, y si realmente lo hace? Punto 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 el antepasado del fantasma imperial guardó silencio. La palabra por si acaso la puso nerviosa. Voy a reprimir a esos lunáticos primero. Espera a todos los ancianos retirados y ve a acompañar a Jian Chen recientemente. De esta manera, es absolutamente infalible. Después de pensarlo, ordenó. El nombre es compañerismo, pero es vigilancia. Ella no podía creerlo. Con precauciones tan estrictas, Jian Chen aún puede causar algunos problemas. El anciano jubilado también se sintió muy estable e inmediatamente suspiró aliviado. Capítulo 228 Después de más de un mes, ataquen juntos a Hyu Yan en la parte más profunda de Guilingsu Labis, hay un pueblo fantasma sin nombre. Hay fantasmas en la ciudad fantasma, y hay un gran salón negro en el centro, que es donde se encuentra el maestro fantasma de Guilhuang. Ahora. El maestro fantasma Sumo estaba sentado en una silla de madera negra, ocasionalmente golpeando con el dedo la mejilla del zorro negro cuya cola estaba rota en sus brazos. Bien. El toque en su mejilla hizo que Hyu moviera su cuerpo. Abrió los ojos con dificultad y dijo con impotencia. Hermana Su, ¿puedes dejarme dormir? Tengo que curar mi herida lo antes posible y luego hacer algo grande. Hyu Suang, ¿no solo quieres prenderte fuego y refinar tu alma con un fuego fantasma? Cuéntame más sobre Jian Chen, y luego te ayudaré personalmente a refinar tu alma. Sumo dijo con desdén. Pero tengo sueño. Hyu Suang no estaba satisfecho. De hecho, cuando se habla de Jian Chen, también se siente muy feliz. Pero el problema es. El fantasma femenino no necesita dormir, pero necesita esto para recuperarse de la lesión. Cada vez que me despertaba en un sueño profundo, tenía que soportarlo una o dos veces, pero eran casi cien veces. A Sumo no le importó esto y preguntó directamente. ¿Hyu Suang, Jian Chen realmente experimentó la novena generación? ¿Es tan milagroso? Al escuchar esto, Hyu Suang se puso serio de inmediato y respondió. Hermana Su, este asunto no se puede rumorear. En esta vida, Jian Chen merece vivir sin restricciones. ¿Aún puedes creerme? Sumo era igualmente serio. Punto 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 Hyu Suang se quedó en silencio. Todavía no puedo creerlo. Aunque ha sido perseguido por Ghost Ki, se ha reducido a un zorro negro y se ha cortado la cola, pero su linaje sigue siendo nueve cielos. Claramente puede oler que Sumo tiene un olor exclusivo de mala gente. Después de la retrospectiva de la novena generación, aunque Hyu Suang ha subvertido el concepto de buenas y malas personas, todavía hay precauciones. Si no hubiera sido por Sumo, y él hubiera revelado las palabras sobre el noveno mundo en sus sueños, nunca habría revelado algunas palabras. Después de todo, en esta vida, Jian Chen tiene derecho a vivir sin restricciones. Cuéntame en detalle, ¿alguna vez me has conocido en las primeras nueve vidas de Jian Chen? Sumo preguntó de nuevo. Uh, parece estar ahí. Después de pensarlo, dijo Hyu Suang. Es desde su propia perspectiva ver la retrospectiva de los nueve mundos, por lo que no sabe mucho sobre estos. Sin embargo, en el noveno Samsara, Jian Chen había conversado con él sobre Sumo, pero solo dijo que se mantuviera alejado de este fantasma femenino, no en detalle. Con una respuesta tan vaga, Sumo estaba naturalmente insatisfecho. Pero no importa cómo preguntó, Hyu Suang permaneció en silencio. Indefenso, Sumo tuvo que preguntar. Entonces dime, ¿Juan Chen es guapo? ¿Es un buen hombre? Sumo le preguntó al sujeto directamente. Por supuesto. Hyu Suang asintió afirmativamente. Nunca he visto a nadie más hermoso que Jian Chen. En esta vida, no importa en qué se convierta Jian Chen, él es el mejor hombre del mundo. Sumo asintió y sonrió con satisfacción. Otro buen hombre, y guapo. Vale la pena agarrarlo. Entonces sabes, ¿dónde está Jian Chen ahora? Sumo preguntó de nuevo. No sé. Hyu Suang negó con la cabeza, la última vez que lo vi, estaba fuera. Vamos, es hora de volver a sect. ¿Secta? ¿De quién es él? Hyu Janshon. Punto 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 la cara de Sumo se hundió de inmediato. Cuando Hyu Janshon no tenía nada que hacer, vino a Guilin Unyuan para agarrar el embrión del alma de Hyu Juan. Si no hubiera tenido miedo del antepasado de Hyu Janshon, habría llevado miles de fantasmas a buscar problemas. De repente. Llega un pequeño fantasma e informa que alguien quiere conocer a Sumo, y él es el gran anciano de la secta Yugi. ¿Yugizhon? Sumo volvió a fruncir el ceño. Ella tampoco tiene mucho afecto por Yugizhon. Después de todo, lo que cultiva Hyu Janshon es el método fantasma, y usar el método fantasma para atrapar y controlar fantasmas es muy difícil de tratar con ella. Pero en comparación con Hyu Janshon, Hyu Janshon era mucho mejor a sus ojos. Porque Hyu Janshon es un robo. La relación entre Hyu Janshon y Guilin Sun Abyss es de Bacare Preit o de Estron. La secta fantasma ha estado adentrándose en el abismo del alma Guilin durante todo el año, atrapando y luchando contra fantasmas. Por lo tanto, muchos cultivadores han caído en él y su carne y espíritu se han convertido en un tónico para los fantasmas. Las dos partes parecen estar en lados opuestos, pero en términos de resultados, son mutuamente beneficiosas. Al final, Sumo decidió reunirse. No pasó un momento para que el anciano de mirada sombría apareciera en el pasillo. El anciano estaba vestido con una túnica gris, con el pelo blanco en la cabeza como la nieve, el rostro arrugado y el aliento extremadamente frío. Después de entrar en el palacio. Cuando el anciano vio el zorro negro en las manos de Sumo, se quedó atónito por un momento y luego dijo. El nombre del anciano es Hankun, y él es el anciano supremo de la secta fantasma imperial. Esta vez, yo quiero hablar con el maestro fantasma y unir sus manos para atacar a Hugh Jansson. ¿Atacando a Hugh Jansson? Sumo estaba atónito. Hugh Schwung estaba un poco aturdido. Estaba a punto de decir algo, pero la somnolencia lo golpeó y rápidamente cayó en un sueño profundo. Señor fantasma, aunque Gilling Sulavis y Hugh Gisek tienen fricciones frecuentes, los dos son interdependientes. Mi antepasado de la secta fantasma dijo que después de que se complete el evento, la herencia de Hugh Jansson será de 5 o 5 puntos. Dijo Hankun. ¿Sabes que el antepasado de Hugh Jansson vino del dominio superior? Sumo preguntó después de reflexionar un rato. Naturalmente saber. Hankun asintió. ¿Sabes que es muy probable que la base de cultivo del ancestro de 9 ojos supere a los 4 reinos? Sumo preguntó de nuevo. Hankun asintió de nuevo. Ya que sabes todo, ¿aún quieres llevarme a la muerte? Sumo estaba furioso, con Ghost Key en su cuerpo. El maestro fantasma aún no lo sabe, ¿verdad? Hankun no entró en pánico en absoluto y habló con elocuencia. El antepasado de Hugh Jansson ha perdido su cuerpo físico, y sólo queda su alma. Aunque conoce el antiguo método del alma, su fuerza definitivamente ha disminuido. El maestro fantasma y el antepasado de mi secta fantasma son ambos la base de cultivo de la última etapa de Nirvana. Ustedes dos juntos son suficientes para luchar contra el antepasado de Hugh Jansson. Dijo con firmeza. Sumo realmente no sabía nada de esto. Se quedó en Gilling Sun Abyss todo el año y no estaba interesada en el mundo exterior en absoluto. En su comprensión ahora, Hugh Jansson sigue siendo la secta justa de mil años. Al ver su preocupación, Hankun agregó. En el lado derecho, los maestros fantasmas no necesitan preocuparse. El Hugh Jansson de hoy se ha reducido a una secta demoníaca, y nuestras sectas demoníacas están luchando entre sí, y la gente del camino correcto sólo mirará desde el margen. Está bien mirar desde un costado, si quieres que el pescador se beneficie, puede ser problemático. Sumo respondió. Señor fantasma, el templo de Buda acaba de atravesar la guerra y no tiene poder para preocuparse por nosotros. El pabellón de la espada de las siete luces aún no puede escapar del mundo. Ahora el camino recto es débil y no hay fuerza para pensar. Que el pescador se beneficiará. Hankun sonrió con indiferencia. Ah, entonces es así. Sumo se rió al instante. Estaba segura de que Hankun no se mentiría a sí misma y no tenía motivos para mentirse a sí misma. Es decir, ahora. De hecho, es el mejor momento para vengar el feto del alma de Hugh Yuan por haber sido robado muchas veces, y agarrar a Jian Chen por cierto y convertirse en el Yuan Yuan Xiangun. Cerrando los ojos y reflexionando por un momento, Sumo sonrió con picardía. Ya que me preguntas, el fondo de Hugh Yuan son es de cuatro o siete puntos. Cuatro de ustedes. Esto, Hankun vaciló. Si no quieres, por favor vuelve. Está bien. Cuatro o siete puntos. Además, después de que Hugh Yuan son destruya la secta, todavía quiero una persona en Hugh Yuan son. ¿Quién? Entonces lo sabrás. Al escuchar esto, Hankun asintió, indicando que no hay problema. Aunque no sabía por qué Sumo estaría interesado en la gente de Hugh Yuan son, esto no tuvo ningún efecto en el gran plan de Yugi son. Luego, una persona y un fantasma comenzaron a discutir cuándo atacar a Hugh Yuan son. Después de más de un mes. Sumo dijo. Hankun estaba un poco insatisfecho con esta vez. Después de todo, la orden que le dio el antiguo ancestro del fantasma es demasiadas noches y sueños, cuanto antes mejor. Este es el tiempo más rápido. Tengo algo interesante que hacer recientemente. Sumo dijo. ¿Interesante? Hankun frunció el ceño. Cosa interesante, ¿puede ser más importante que atacar a Hugh Yuan son? Aunque estaba aún más insatisfecho, Sumo insistió en que no había nada que pudiera hacer. Después de más de un mes, mi secta Yugi y Giling Sun Abis unirán fuerzas para atacar a Hugh Yuan. Al final, tuvo que estar de acuerdo. Capítulo 229 9 Las heladas refinan el alma y cien fantasmas salen del abismo. Lo interesante que dijo Sumo fue Hugh Yuan. Nine Abens es el zorro fantasma de Nine Abens, que quiere escapar de su propio destino quemando su cuerpo y refinando su alma. Este tipo de cosas, Sumo lo encuentra muy interesante. A ella le encantaría verlo. Este zorro que quiere olvidar a Jian Chen en su corazón, incluso por unas horas, quiere quedarse al lado de Jian Chen de acuerdo con sus propios deseos. Si puede sobrevivir al dolor del fuego y al ardor del fuego. Sumo espera que Hugh Xuan pueda manejarlo. Después de todo, ella todavía espera seguir a Hugh Xuan y encontrar a Jian Chen. Aunque ya sabía que Jian Chen estaba en Hugh Yuan Zong, pero no conocía la cara de Jian Chen, era más seguro dejar que Hugh Xuan guiara el camino. Pasó el tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos fue más de un mes después. Hugh Xuan se despertó de su profundo sueño. Básicamente, sus heridas se han recuperado y su aliento se ha estabilizado en el reino del rey demonio. Todavía recuerda. Hace más de un mes, un anciano vino e invitó a Sumo a atacar Hugh Yuan Zong juntos. Mirando a Sumo, que estaba a su lado, trató de detenerlo. Pero cuando las palabras llegaron a su boca, quedó atónito. Percibe. Con la recuperación de la lesión en el cuerpo, las cuatro colas que se cortaron en realidad mostraron signos de crecer nuevamente. Al mismo tiempo, la memoria se ha vuelto borrosa nuevamente. Nueve heladas saben. No tengo tiempo para mí. Debe quemar su cuerpo y refinar su alma lo antes posible, de lo contrario todos sus esfuerzos serán en vano. Saltando de la silla de madera negra, Hugh Xuan salió del gran comedor y llegó a un espacio abierto fuera del pueblo fantasma. Jian Chen, finalmente, murmurando el nombre, tomó una decisión. Próximo segundo. Un fuego monstruoso emergió de su cuerpo, quemando cada célula, cada centímetro de su piel y cada hueso. El dolor penetrante hizo que quisiera morir. Pero cada vez que quería darse por vencido, recitaba el nombre de Jian Chen en silencio y luego mostraba una sonrisa feliz. Pronto. El fuego silencioso quemó su cuerpo, dejando solo el alma. El alma divina se condensa y se dispersa de vez en cuando, y parece extremadamente inestable. Aún así, las cuatro colas rotas siguen creciendo rápidamente. Los recuerdos siguen pasando. Hugh Xuan siguió sacudiendo la cabeza, miró a Sumo que estaba a su lado y dijo. Hermana Su, ayúdame. Será muy doloroso. Sumo contuvo su sonrisa y respondió con seriedad. Necerfide refinar el alma, para decirlo sin rodeos, es entrenar directamente tu alma divina en un alma fantasma. Mientras hablaba, extendió un dedo delgado con un grupo de llamas fantasmales en él. Vamos. Arrojó las llamas a Hugh Xuan. ¿Qué? Al segundo siguiente, Hugh Xuan gritó miserablemente. Era solo un pequeño grupo de llamas, pero sentía un dolor indescriptible. Este tipo de dolor es definitivamente mucho más severo que cortar y quemar la cola. Era un dolor del alma, claro y enloquecedor. Esto es solo un rastro de fuego fantasma, puedes regresar ahora, todavía hay tiempo. Puedo ayudarte a estabilizar tu espíritu, si puedes encontrar tesoros celestiales y mortales que remodelen tu cuerpo, aún puedes convertirte en el fantasma de los nueve cielos zorro con pelo de escarcha, sonó la voz solemne de Sumo. No olvides que tu nombre es Hugh Xuan. Si te conviertes en un zorro fantasma, es posible que Jian Chen no te reconozca. Ella añadió. Quizás y Hugh Xuan sonrió pálidamente. Tal vez Jian Chen realmente no pudo reconocerlo. Quizás este es un camino sin retorno, y solo la muerte lo está esperando. Tal vez en esta vida, Jian Chen ya no lo nombrará ni lo protegerá para que no crezca. Pero y pero hermana, realmente me gusta. Realmente no quiero olvidarlo, incluso si es la muerte, no quiero. Olvidé a Jian Chen noveno, cientos de veces, pero nunca me culpo. Así que esta vida. Incluso si no me reconoce, no lo culparé. Una vez, no tuve otra opción. Pero ahora, lo tengo. Aunque esta elección morirá, no tengo miedo. Porque, al menos esta elección puede hacerme morir en sus brazos. Nueve heladas continuaron. Sumo se quedó sin palabras cuando escuchó estas palabras. Se preguntó a sí misma que no tenía el coraje de Jiuxuan. Aún más imposible, como Jiuxuan, ella voluntariamente entregó su vida para no olvidar. Oye. Después de un largo suspiro, se dio la vuelta. Al mismo tiempo. Las llamas blancas y negras emergieron de su espalda, se convirtieron en una mano gigante, abrieron su boca ensangrentada y se tragaron a Jiuxuan directamente. ¿Qué? En medio del fuego, Jiuxuan siguió gritando. Sumo no necesita mirar para saberlo. En este momento, Jiuxuan tiene miedo de querer morir de dolor. Pero los continuos gritos demostraron que Jiuxuan no tenía intención de darse por vencido. De lo contrario, con solo autodestruirse el alma, aunque el alma se disipará, también se puede liberar. Los gritos continuaron durante varios días. Inconscientemente, una anciana de seis colas apareció junto a Sumo, llena de muerte. Mirando a Jiuxuan en el fuego, la anciana estaba desconsolada y quiso hablar muchas veces para desanimarla, pero al final se quedó en silencio. Te estás muriendo. Sumo le dijo a la anciana. La anciana asintió. Su vida está a punto de terminar, a solo unas horas de distancia. Tengo miedo. Ni siquiera pudo presenciar la transformación, el renacimiento e incluso la muerte de Nine Frost. Lotus Position estaba en el suelo, la anciana cerró los ojos. Obviamente, no podía soportar mirar directamente el dolor que Jiuxuan estaba sufriendo en este momento. Abuela y aparentemente consciente del aliento de la anciana, Jiuxuan soportó el dolor insoportable y gritó. Jiuxuan, la vida y la muerte son una cuestión de vida, he vivido lo suficiente. Dijo la anciana con voz ronca. Abuela, puedo salvarte. Jiuxuan preguntó de nuevo. La anciana negó con la cabeza. La longevidad es el grillete del cultivador, y la única forma de romper los grilletes son los tesoros celestiales y mortales extremadamente raros, y la práctica ascendente continua. Tan fuerte como el gran emperador, todavía hay tiempo para caer, y mucho menos para ella. Otra vez. Para ella, ¿no sería la muerte un alivio? La familia Joulu ofendió al emperador demonio y fue encarcelada en este mundo del tiempo. Durante miles de años, ha hecho todo lo posible para salvar a la familia Joulu, pero nunca pensó en ello. Resultar ser. No hay posibilidad de salvar a la familia Joulu. No importa cómo elija Joulu, la familia Joulu no puede escapar del destino de ser reprimida y sellada de por vida. En este momento, ella está cansada. Solo quiero esperar honestamente la muerte y dejar de luchar. Luego ayuda a Joulu a cumplir su único deseo. Joulu, estoy aquí para decirte que Jianchen está en Yugizhon. Si te transformas con éxito en el zorro fantasma de Joulu, ve a Yugizhon para encontrarlo. Dijo la anciana. ¿Secta fantasma imperial? Sumo parpadeó sin comprender. ¿No decía que Jianchen estaba en Hugh Janzhon? Se está preparando para secuestrar a alguien. Escuché que la relación entre Yugizhon y Hugh Janzhon es muy mala, tal vez fueron tomados como rehenes. Adivinó la anciana. ¿Es eso así? Sumo se enojó al instante. ¿Quién es Jianchen? Hugh Suan arriesgó su vida y quería conocer a un buen hombre, un chico guapo. Ya ha decidido oprimir a Yuan Xiangung. ¿Cómo puede ser engañado por otros? ¿Dónde está el fantasma? Sumo gritó de inmediato. Las palabras cayeron, y vi el viento fantasma silbar por todas partes, y aparecieron muchas figuras fantasmas en él. Los subordinados están aquí. Los generales fantasmas se arrodillaron y respondieron al unísono. Llama a todos los fantasmas. Cuando el fuego fantasma de Hugh Suan termine de refinar el alma, iré a los dignatarios de la secta Yugi. Aquellos que se interpongan en mi camino serán asesinados sin piedad. Ordenó Sumo. Sigue la orden. Capítulo 230 El ascenso de nuestra secta es hoy en un abrir y cerrar de ojos, pasaron unos días. Bajo el fuego del alma. El alma divina de Hugh Suan fue completamente lavada, erosionada por el fuego fantasma Ghost Qi, y se ha reducido por completo a un zorro fantasma. Durante este periodo, la marca azul claro en sus cejas desapareció por completo, las cuatro colas cortadas volvieron a crecer y su cabello se volvió de un azul tenue como el negro azabache. Hasta que emerge del fuego. La novena generación se encargó de su crecimiento, y la abuela que siguió corriendo y trabajando duro para ello no tiene vida. La anciana de seis colas simplemente se sentó en silencio. Aunque cayó, había una sonrisa de alivio y alivio en su rostro. Abuela y Hugh Suan se arrojó sobre la anciana, las lágrimas fluían incontrolablemente. La pérdida de un ser querido lo entristece. Pero un poco afortunado. Afortunadamente, en esta vida, ya no olvidará a sus parientes cercanos, y no mirará el esqueleto de su abuela y dirá, ¿Quién eres? La vida de tu abuela se acabó, llora. Sumo dio un paso adelante y la consoló. Al menos, se alejó con una sonrisa, ¿no? ¡Hum! Hugh Suan se secó las lágrimas y asintió. La anciana de seis colas es un clan de zorros y ha estado corriendo toda su vida. Me temo que sólo cuando lo pierda, se sentirá aliviada. Tomar una respiración profunda. En el fondo de este abismo, Hugh Suan cavó un hoyo y enterró a la anciana de seis colas. Lógicamente hablando, debería haber llevado a la anciana a la tierra huí para enterrarla. Pero está claro. No hay clan allí en absoluto, sino una prisión. Su abuela no debe ser encarcelada después de la muerte. Aunque el fondo del abismo está lleno de fantasmas, al menos está tranquilo y nadie lo molestará. Al ver que era reacio a irse, sumó instó. Hugh Suan, sólo tienes unas pocas horas, así que ve a buscar a Jian Chen lo antes posible. Y es bueno. Hugh Suan asintió y susurró. No te preocupes, llevaré diez mil fantasmas a Yugi-Zong y Yugi-Zong liberará a la gente. Sumo dijo de nuevo. Hermana, la secta fantasma imperial debería ser destruida. Hugh Suan dijo de mal humor. Dilo. Saco a relucir las quejas de la novena generación Samsara, Jian Chen y Yugi-Zong una por una. Yugi-Zong actúa con arrogancia y no tiene moral en absoluto. Hugh Suan lo recuerda claramente. Durante toda la novena generación, Jian Chen no sabía cuánta culpa había ayudado a Yugi-Zong. Especialmente Ian Mei, el primer verdadero descendiente de la secta fantasma imperial, si esta persona no hubiera querido cavar el hueso del Dao Celestial de Lin Nubai, Jian Chen no habría sido expulsado de la secta. Después de enterarse de esto, Sumo estaba enojado nuevamente. Ella decide. Si Yugi-Zong entregaba a Jian Chen, solo le enseñaría algunas lecciones. De lo contrario. La secta fantasma imperial, sea destruida. De hecho, cuando escuché por primera vez que Jian Chen había experimentado Samsara por novena vida, y Hugh Suan observó todos los recuerdos con sus propios ojos, Sumo no lo creyó. Después de todo, esto es demasiado milagroso, puede describirse como increíble. Pero ella tenía que creerlo. Debido a que fue testigo de un zorro de los nueve cielos con sus propios ojos, no dudó en quemar su cuerpo y refinar su alma para resistir el destino. Oye. Con un leve suspiro, Sumo dijo. El tiempo es limitado, vámonos. Déjame quedarme con la abuela por un tiempo, Hugh Suan siguió sacudiendo la cabeza. Estás fuera de tiempo, si pasas todo el tiempo que tienes aquí. Si tu abuela lo supiera, no estaría tranquila. Sumo lo consoló. Dilo. Independientemente de la resistencia de Hugh Suan, simplemente se sacudió las mangas y envolvió a Hugh Suan. Pronto. Ghost Reed Jesul Abis silbó, Sumo y Hugh Suan saltaron de él, y detrás de ellos, había un denso ejército de fantasmas que parecía cubrir el mundo entero. Secta Fantasma Real. El líder de la secta Tuzén llevó a cientos de ancianos y discípulos a rebelarse y fue reprimido por el antepasado Yugi. Porque este asunto es demasiado complicado, y es por locura. Por lo tanto, el viejo ancestro Yugi solo quitó a Tuzén del puesto de jefe de la secta, y el resto de los discípulos fueron encarcelados sin dañar la vida de nadie. En este momento, dentro del gran salón de la secta. El antepasado de Yugi está discutiendo los asuntos específicos de atacar a Hugh Jansung con un grupo de ancianos jubilados. No hay duda de que los antepasados de Hugh Jansung de hoy no deben tener una fuerza máxima. Pero en aras de la prudencia, debemos ser más cautelosos y usar toda nuestra fuerza. Dijo un anciano. No está mal. Pero la pregunta ahora es que el antepasado de Hugh Jansung tiene una muy buena relación con la dinastía. Si espero tal movimiento para destruir la secta, ¿la dinastía tomará alguna medida? Dijo otro anciano jubilado. Definitivamente no. El gran anciano Ancun dijo. Hugh Jansung acogió a Jian Chen, y a la dinastía no le importó. Este asunto ha consumido la amistad entre los antepasados de Hugh Jansung y la dinastía, por lo que la dinastía definitivamente no tomará ninguna medida. En cuanto a la fuerza de los ancestros de Hugh Jansung, no debemos preocuparnos demasiado. En primer lugar, mi secta también tiene una herencia milenaria, y mi antepasado es la última etapa de Nirvana. En segundo lugar. Hay decenas de miles de fantasmas en Guiling y Yuan, que es comparable a cientos de generales fantasmas en los cuatro reinos superiores y tres fantasmas en el reino del poder sobrenatural. Esto se combina con la última etapa de Nirvana, el maestro fantasma de Guiyuan. Me atrevo a decirlo. La combinación de Guiyuan y nuestra secta es suficiente para barrer a la mayoría de las sectas en el territorio central. Al escuchar esto, todos asintieron con la cabeza. Incluso el antepasado de Yugi, entrecerró los ojos y sonrió Gie, como si tuviera el control. En mi opinión, la persona que debería estar más protegida es Jian Chen. Han Kun dijo de nuevo. ¿Qué quieres decir? El patriarca Yugi frunció el ceño. Ancestro, ¿hemos pensado en una posibilidad? Han Kun preguntó con una expresión seria. ¿Entonces Jian Chen, tal vez fue enviado por Yu Yanzong para tomar la iniciativa? Este y la expresión del antepasado Yugi se volvió solemne. La gente piensa cuidadosamente. Es posible. Jian Chen intimidó a los discípulos de la secta fantasma, era sólo un asunto trivial. Puede abolir la torre fantasma imperial, pero daña el fondo de la secta fantasma. Más importante. La desaparición del discípulo de la secta y el momento de la locura coincidieron con la llegada de Jian Chen. Antes de regresar a la secta, una vez fui al templo de Buda para pedir información. Ancun continuó. Se dice que Yu Yanzong y el templo de Buda pelearon, y este Jian Chen, que también se conoce con el seudónimo de tres maestros funerarios, estaba en problemas en el templo de Buda. El perro está inquieto, ¿qué? Es así. El antepasado del fantasma se sorprendió. En este momento, ¿no es la experiencia de la secta Yugi exactamente la misma que la del templo de Buda? Ella realmente no lo esperaba. Inesperadamente, Jian Chen, que siempre ha tenido ojos por encima, era rebelde y malvado en todas partes, realmente estaba dispuesto a pagar por Yu Yanzong. Este hijo, no es aconsejable quedarse por mucho tiempo. El patriarca Yu Gui entrecerró los ojos. Ella no tenía la intención de matar, pero quería ahuyentar a Jian Chen lo antes posible. Pero en este momento, la guerra de sectas es inminente, si Jian Chen regresa a Yu Yanzong, Gizong quedará atado. Los antepasados no tienen que preocuparse. An Kun se puso de pie y saludó, y dijo nuevamente. Ante el poder absoluto, mientras la familia Jian no interfiera, no importa cómo salte Jian Chen, es inútil. Ahora, ha llegado el momento acordado entre mi secta y Nasumo, solo espera a que salgan los fantasmas, y puedo comenzar directamente la guerra de sectas. Agregó. El antepasado Yu Gui pensó que estaba justificado y lo miró con admiración. Jeje, si Hu Yanzong es destruido esta vez, será un gran anciano. Gracias, antepasado. El cuerpo de An Kun estaba conmocionado. Pero está claro que ha llegado el momento, entonces, ¿por qué Sumo no ha actuado? ¿Quiere volver? El antepasado de Yu Gui cambió el tema. Su voz simplemente cayó. Viejo ancestro. Ancianos retirados. Fantasmas, todos los fantasmas. Los fantasmas densos vienen hacia mi secta a gran velocidad. Un anciano de la secta entró corriendo y gritó. Al escuchar esto, los antepasados de Yu Gui y los demás tenían los ojos iluminados. No entres en pánico. Jaja, esta es la llegada de tropas amigas. El patriarca Yu Gui se rió a carcajadas. Viejo ancestro, los preparativos para la guerra ya se han completado. Solo necesitas dar una orden para tocar la campana para comenzar la guerra. Espero, debo ir a encontrarme con Guilin Sulavis de inmediato. Sugirió An Kun. Es bueno. El antepasado de Yu Gui se puso de pie y agitó la mano. Nuestra secta se levanta, justo hoy. Vaya. Al momento siguiente, el gran comedor se llenó de aplausos. Capítulo 231 Este fantasma no es bueno auge. La campana de la secta fantasma real sonó con fuerza. Al escuchar el sonido, todos los ancianos y discípulos corrieron hacia el bote espiritual que ya había sido preparado como si hubieran sido golpeados con sangre y se elevaron en el aire. Posteriormente, el antepasado Yu Gui dirigió a un grupo de ancianos retirados para que aparecieran. Vamos. El antepasado Yu Gui agitó su mano. Siguiente momento la formación de la secta fue cancelada, y cientos de botes espirituales siguieron al patriarca Yu Gui y otros, partiendo rápidamente, y los fantasmas y fantasmas de Shungu y Ling convergieron. Dentro de cierta habitación, Jian Chen parpadeó. El anciano frente a él también parpadeó. Los dos se miraron fijamente, ambos en silencio. Bueno, ¿qué significa tocar la campana? Preguntó Jian Chen. Es sólo una campana de rutina. Respondió el anciano. Mirando al cielo fuera de la ventana, Jian Chen volvió a preguntar. Entonces, ¿a dónde van estos barcos espirituales y los antepasados de Yu Gui y otros? Es sólo una salida de rutina, sin apuntar a nadie. El anciano volvió. Punto 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 Jian Chen se quedó sin palabras, sintiendo que la otra parte lo estaba tratando como un tonto. Un movimiento tan grande obviamente va a comenzar la guerra de sectas. ¿Salir regularmente? Quería hacer una pregunta ahora. ¿Tu secta está tan inactiva, y harás todo lo posible para salir de compras de forma rutinaria? El anciano frente a él era el último anciano retirado de la secta fantasma imperial. Desde ese día, el líder de la secta Tuzeng llevó a 100 personas a rebelarse, ha sido monitoreado de cerca por la gente de Yugi Zong, y los ancianos jubilados lo seguirán donde quiera que vaya. Esto hace que Jian Chen esté muy molesto. Tuzeng se reveló, ¿qué tuvo que ver con él? Cientos de discípulos se han vuelto locos, ¿qué tiene que ver con él? Él es inocente e inocente. Recientemente, ha sido seguido por un grupo de inmortales todos los días, y no tiene forma de cepillar las recompensas del sistema correctamente. Anciano Li, ¿no vas a ir? Jian Chen preguntó de nuevo. No te vayas, mi tarea es vigilar, acompañarte. El élder Li casi pierde el punto. Punto 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 Jian Chen se quedó sin palabras de nuevo. Esta secta fantasma imperial no puede esperar más. Claramente dijo que era una familia, pero estaba estrictamente vigilado y vigilado en todas partes. Tan escalofriante. La secta fantasma imperial ha estado extremadamente tranquila recientemente, al igual que la tranquilidad en la víspera de la tormenta. Ya le había pedido a Xiaongi que lo ayudara a averiguar qué sucedió y estaba esperando noticias. Para un asunto tan trivial, la razón por la que a Shizun se le permite salir es inútil. Después de todo, Li Mu Bai y Zanu también estaban bajo estricta vigilancia. Después de media hora, apareció una figura de rojo. Xiaongi se acercó a Jian Chen, miró a Li Lao y sus labios se abrieron ligeramente. Vete. Despedida. Sin dudarlo, el señor Li simplemente se levantó y se fue. Sabía que no era el oponente de Xiaongi, por lo que no había necesidad de ser duro. Además, incluso si te vas de aquí, aún puedes monitorear cerca. Y después de que se fue. Aunque la voz de Yugi Zong es muy tensa, todavía escuché algunas noticias. Parece que Yugi Zong y Guilin Sun Abis están unidos y se están preparando para atacar a Hugh Yanzong. Xiaongi dijo sin rodeos. Así es. Jian Chen estaba atónito. Esto tiene sentido. De hecho, había esperado durante mucho tiempo que Yu Yanzong hubiera ido repetidamente a Guilin Mun Yuan para arrebatar el embrión del alma de Yu Yuan, y tarde o temprano marcaría el comienzo de la venganza del fantasma femenino. Simplemente no esperaba que sucediera tan rápido. Y como resultado, Yu Yanzong podría estar en problemas. Al pensar en ese fantasma femenino, Jian Chen tuvo otro dolor de cabeza. Este fantasma no es bueno. Específicamente, Sumo no es una heroína, sino un villano típico. La trama original. Para ayudar al anciano Tianji a reponer el poder de su alma, el protagonista Lin Fen también fue a Guilin Sun Abis muchas veces para capturar Hugh Yuan Shul en Berjo. Al principio, Na Sumo lo soportó una y otra vez porque estaba preocupado por los antepasados de Hugh Yuan. Pero cuando cayó el antepasado de Hugh Yuan, Sumo se unió a Mo Zon y juntos atacaron a Hugh Yuan Zon. Y al final, fue decapitada por el espíritu que dejó el antepasado Hugh Yuan antes de morir. Ixamsara. Jian Chen irá a Guilin Sun Abis en cada vida, el propósito es evitar que el protagonista obtenga el embrión del alma de Hugh Yuan. Pero en cada vida, se encontraría con Sumo, y este último se burlaba de él como un gato y un ratón, persiguiéndolo por todas partes para evitarlo. Para ser honesto, ese fantasma femenino es realmente poderoso y su belleza no es inferior a la de las protagonistas femeninas. Pero Jian Chen no pudo ser tentado. En las primeras nueve vidas, fue porque no quería tener nada que ver con esta villana fantasma femenina. Y en esta vida, porque no quiero estar atado, ¿cómo es ser el señor de Yuan Zuan? El señor de la dinastía Yuan quiso decir que permanecería en el abismo del alma Guilin por el resto de su vida. Todavía tiene muchas cosas que hacer y tiene que volar en su lugar, pero no tiene tiempo para quedarse con Sumo en el abismo fantasma. En esta vida, Jian Chen decidió no acercarse a Guilin Sun Abis, pero no esperaba que Sumo apareciera cerca. Después de una breve reflexión, decidió retirar. Dejando la secta fantasma imperial, cuanto más lejos del fantasma femenino, mejor. Naturalmente, es imposible que Hugh Jansom regrese. Después de todo, después de que Sumo y Gizong se encuentren, irán a pelear a Hugh Jansom. Entonces solo hay un destino. Danguta. En este momento, han pasado varios meses desde que Lin Fen adoró la pagoda Dangu. Hace algún tiempo, también se rumoreaba que Lin Fen se había ganado la confianza de la gente de Danguta y se había convertido en la primera biografía verdadera de Danguta. Como un gran villano, debe ir a las condolencias a este hijo del destino. Después de enterarse de sus pensamientos, Xiaongi parecía un poco vacilante. ¿El maestro está preocupado por el antepasado y el gran anciano? Preguntó Jian Chen. Un. Xiaongi asintió. Está loca, pero no inhumana. Estos dos son sus parientes, por lo que, naturalmente, no puede ignorarlos. Maestro, no se preocupe. Jian Chen aseguró, nada le pasará a Hugh Jansom. Todos subestiman la fuerza de los antepasados de Hugh Jansom. Para ser sincero. El cultivador de Zongyu todavía tiene una mente demasiado estrecha. No tienen idea de lo que significa trascender los cuatro reinos superiores. Además, incluso si el antepasado de Hugh Jansom se reduce a un estado de Dios, su fuerza está lejos de poder lidiar con el cultivador en el dominio medio. Y Xamsara. El antepasado de Hugh Jansom pudo matar a varios antepasados de Deville Dao con sólo el espíritu antes de su muerte, lo cual es evidente. Por supuesto, si estás realmente preocupado, podemos volver y echar un vistazo. Añadió Jian Chen. Xiaongi lo pensó bien, luego sacudió la cabeza y dijo. No, escúchate. Después de que los dos establecieron una meta, comenzaron a pensar en otra pregunta. Ese es el señor Li quien los está monitoreando. Jian Chen también adivinó. La razón por la cual la secta fantasma imperial lo retuvo debe ser porque estaban preocupados por arrojar la rata. Por lo tanto, antes de que la guerra de la secta termine por completo, Hugh Jansom nunca lo dejará irse fácilmente. Si quieres ir, tienes que ser duro. Pero tampoco es fácil ser duro. Después de todo, aunque el viejo Li no era el oponente de Xiaongi, podía usar la gran matriz de la secta fantasma para luchar contra él. Si el asunto es serio y el antepasado del fantasma imperial retrocede, el fantasma femenino lo seguirá y entonces realmente no podrá irse. Yo lo detendré, tú vas primero. Sugirió Xiaongi. ¿Cómo se puede hacer esto? Jian Chen se negó, nuestro maestro y aprendiz son decididos y nunca serán por vencidos. Al escuchar esto, Xiaongi sonrió dulcemente. Si estás preocupado por mí, deja que Chen Chen me ayude. Y está bien. Al final, Jian Chen estuvo de acuerdo. Capítulo 232 Amistad contra el agua, entregar a Jian Chen la secta fantasma imperial está a cien millas de distancia. Cuando el antepasado de Yugi dirigió la fuerte secta, cientos de botes espirituales llegaron aquí y el cielo estaba lleno de fantasmas. Los fantasmas eran todo garras y garras, y sus ojos eran rojos. El Ghost Key, donde se han reunido decenas de miles de fantasmas y espíritus, se reúne en nubes, cubriendo el sol brillante y el sol, y hasta donde se puede ver la línea de visión, hay oscuridad. Frente a Tentousangos, hay cientos de cuerpos fantasmas que se han condensado, y los poderosos fantasmas de Ghost Key son el maestro fantasma Sumo y sus generales fantasmas subordinados. Y al lado de Sumo, hay un zorro fantasma de cuatro colas. La espectacular escena llamó la atención, y el antepasado de Yugi inmediatamente se rió Hie Hie. Ancestro, este Sumo es digno del maestro fantasma del abismo, esta escena, este impulso. Es bastante espectacular. Ankun, el gran anciano, suspiró. Miles de fantasmas emergen del abismo, cubriendo los cielos. Tales escenas son realmente raras de ver en mil años. Dijo otro anciano. Escuchó. El resto de los ancianos retirados de la secta fantasma imperial seguían asintiendo con la cabeza. Me siento estable. Al principio, de hecho, estaban un poco inseguros en sus corazones, después de todo, los ancestros de Hyu Yan estaban intimidando al territorio central. Pero mira la fuerza y la batalla de Gui Lin Mun Yuan, no pierde contra la secta de primera clase en absoluto. Definitivamente es una sabia elección para Yugi Zong unir fuerzas con él. En este punto, los dos lados están uno frente al otro a varios kilómetros de distancia. Mirando a Sumo, otro anciano jubilado dijo. Ancestro, ¿por qué creo que este Sumo se ve mal? Es como venir a buscar venganza. Tú sabes cómo tirarte un pelo. Antes de que el antepasado de Yugi pudiera responder, Ang Kun respondió rápidamente. ¿Alguna vez has visto un fantasma con una buena cara? Los fantasmas son intrínsecamente fríos, ¿todavía esperas que la otra parte te salude con una sonrisa? Este comentario fue nuevamente aprobado por el resto de los ancianos jubilados. El antepasado de Yugi asintió y estuvo de acuerdo. Mi secta y Gui Yuan también tienen mucho odio. En este momento, la alianza es solo temporal y, naturalmente, no estarán demasiado entusiasmados. Olvídalo, ya que es mi secta fantasma quien propuso la alianza, entonces mi secta fantasma necesita ser un poco más tolerante con los fantasmas. Déjame ir a saludar. Después de pensarlo, dijo de nuevo. Después de decir eso, el antepasado de Yugi se alejó unos kilómetros en un instante y no se alejó mucho de Sumo. El compañero daoísta merece ser el maestro fantasma del abismo, todos los fantasmas salen del abismo, Shroudin de Avens cubre el sol, la escena es bastante espectacular. Ella elogió. Punto 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 Sumo se quedó en silencio, preguntándose qué estaba pensando. El compañero daoísta está preocupado por el antepasado de Hiu Yan. El antepasado de Yugi sonrió con indiferencia y dijo, tú y yo estamos unidos, y la fuerza es suficiente para barrer todo el territorio central. El antepasado de Hiu Yan está en un estado de Dios, aunque tiene poder de combate, no es tan bueno como el pico. Punto 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 Sumo todavía no respondió. Esto hizo que el antepasado Yugi frunciera el ceño y preguntara, ¿tienen otros compañeros daoístas otras preocupaciones? De hecho, hay preocupaciones, acércate, te lo diré en voz baja. Esta vez Sumo finalmente reaccionó. El antepasado de Yugi no sospechó de él e inmediatamente flotó a su lado. Mis preocupaciones, Sumo sonrió y de repente gritó, eres tú, anciana. Al mismo tiempo que hablaba, lo aboceteó. Una simple palma, pero que contiene todo el poder del reino nirvana, haciendo que el mundo cambie de color. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El antepasado del fantasma se sorprendió de inmediato. Pero la distancia entre los dos es demasiado cercana, y cuando no tiene intención de calcular, no puede evitar esta palma, y sólo puede usar su cuerpo para ser dura. Ambos contacto. Sólo escuchando el sonido de boom. Una ola de aire visible a simple vista estalló en un instante. Bajo el aire los fantasmas inferiores y los cultivadores de Cultivation Base explotarán y morirán con sólo tocarlos. El rugido que produjo fue aún más como un trueno en el cielo, haciendo temblar a las personas cuando lo escucharon. Después de que la ola de aire desapareciera, el antepasado Yugi recibió el golpe completo de Sumo de frente. Aunque no tenía preocupaciones sobre la vida, su rostro estaba pálido y su figura se balanceaba. Está bien, no quiero cara. El patriarca Yugi maldijo en voz alta. En este sentido, Sumo sólo se burló. Ella es un fantasma, pero no un ser humano. Ya sea que quiera una cara o no, no afecta en absoluto la esencia de un fantasma. Al ver que el golpe falló, Sumo no dijo tonterías, convirtió sus palmas en garras y volvió a agarrar a los ancestros de Yugi. Al mismo tiempo. Se enviaron cientos de generales fantasmas, y después de rodear al antepasado Yugi, se apresuraron. Si es normal, estos fantasmas serán como hormigas para los ancestros de los fantasmas. Pero en este momento, ella ya está herida y tiene que enfrentar el ataque a gran escala de Sumo de frente. Ella no tiene más remedio que lidiar con estos generales fantasmas por un tiempo. Pronto. Sumo abofeteó al antiguo antepasado del fantasma con otra palma, disparó a este último directamente desde el aire y arrancó el polvo y la grava del cielo. Tostos. El polvo y el humo se disiparon, y el antepasado Yugi siguió tosiendo. Todo esto sucedió tan rápido que la gente de Yugi-Zon quedó atónita. No tienen ni idea de lo que está pasando. ¿No son aliados? ¿Por qué en este momento, su antepasado fue golpeado por un grupo? Audaz. An-Kun fue el primero en reaccionar y, sosteniendo un arma mágica, quiso acercarse para apoyarlo. Al ver esto, el resto de los ancianos retirados también actuaron rápidamente. Pero todo el mundo puede dar un paso adelante. Esperar. Sumo levantó la mano para detenerse y dijo. Hablemos primero. ¿Charlar? Estas palabras están en mis oídos, y los defectos de la gente de Yugi-Zon están a punto de dividirse. ¿Por qué no hablas antes de empezar? Ahora mis antepasados han sido golpeados hasta el punto de vomitar sangre, y están hablando mierda. Lo que no saben es. La razón por la que Sumo es más fuerte es para aumentar su propia tasa de victorias. En este momento, el antepasado de Yugi está herido y Giling Unyuan tiene una ventaja absoluta, por lo que es natural tener una conversación. De todos modos. El Yugi-Zon estaba indignado y estaba bastante consciente de salir a pelear. An-Kun y otros ancianos jubilados salieron corriendo con todo tipo de armas espirituales, y cientos de botes espirituales también se llenaron con todo tipo de cañones espirituales. Un sumo fue desdeñoso e inmediatamente resopló. La voz absorbió su aliento, como el poder del cielo, e inmediatamente causó que los cuerpos y la sangre de An-Kun y los demás se estancaran. En este momento, los miembros de la secta fantasma imperial entendieron una realidad. Frente a la última etapa de Nirvana, incluso si van juntos, no es un regalo. Su polilla. El antepasado Yugi de repente gritó y saltó del suelo o al aire. Su respiración estaba desordenada y había un rastro de sangre colgando de la comisura de su boca, y dijo con incredulidad. Aunque Gizong y Giyuan tienen rencor, pero ahora Jiu-Yanzong es el enemigo, ¿por qué estás en contra del agua? Por una sola persona. Sumo respondió en segundos. ¿Quién? ¿Jian Chen? Punto punto punto. El antepasado Yugi guardó silencio y las comisuras de su boca se torcieron. Nunca había soñado con eso, y no tenía ni idea. Aquí, ¿por qué aparece el nombre de Jian Chen? Ella no pudo evitar preguntarse. ¿Podría ser que Jian Chen se coludió con Sumo antes, y su propósito era tratar con Yugi Zong? Si es así. Al pensar en esto, una luz fría brilló en los ojos del antiguo ancestro del fantasma. Si este es el caso, entonces ella sólo puede luchar hasta la muerte. Aparentemente consciente de sus pensamientos, Sumo dijo sin rodeos. Ya dije en el momento de la unión que quiero a una persona. Y esta persona es Jian Chen. Entrega a Jian Chen y nuestro acuerdo sigue siendo válido. Punto punto punto. Tan pronto como salieron estas palabras, la gente de Yugi Zong se quedó aún más sin palabras. Si quieres a Jian Chen, deberías haberlo dicho antes. Este flagelo, no pueden esperar para enviarlo lejos. Originalmente era algo extremadamente simple, ¿por qué tienes que hacerlo tan complicado? Es bueno ahora. Su antepasado fue golpeado y herido por un grupo, y ahora entregó a Jian Chen, ¿no lo admitiría? Ghost Sextface, ¿todavía lo quieres? Entregue a Jian Chen, sólo tomaré el 40% de la herencia de Jiu Janzong. Sumo habló de nuevo. Este y el antepasado del fantasma se conmovió. Enfréntate a esta cosa, después de todo, todavía no tiene interés. Está bien, dejaré que Sext retire al anciano y traeré a Jian Chen. Después de alguna deliberación, el antepasado Yugi asintió. Pero la voz simplemente cayó. Un anciano de Yugi Zong que quedó atrás apareció frente a los ojos de todos. Después de mirar a Sumo, el patriarca anciano Mijin Yugi dijo uno tras otro. Ancestro, no es bueno. Jian Chen escapó. Xiaongi y Chen Chen están luchando contra Old Lien Sect. Xiaongi y Chen Chen son poderes sobrenaturales, y el señor Lino es un oponente, por lo que tiene que usar la matriz Sect para competir. Las secuelas de la batalla entre los tres casi han destruido la secta fantasma imperial. Si esto continúa así, mi secta tarde o temprano será reducida a arduinas. Capítulo 233 El desastre de destruir la secta, aprovechando el fuego para robar estas palabras captaron mis oídos, y el antepasado Yugi quedó atónito de inmediato. Antes y después, llevó a la gente de la secta fantasma a irse por solo unas pocas horas. Pero Jian Chen es mejor. No solo escapó, sino que casi destruyó la secta fantasma imperial. En este momento, el antepasado de Yugi quería preguntarle a Jian Chen. ¿Cómo para? ¿En cuanto a tal flagelo de Yugi-Zong? ¿Le dará a la gente una manera de vivir? Inmediatamente después, el antepasado Yugi pensó en otra pregunta. Ahora, ¿cómo le da a Jian Chen a Sumo? Si hubiera dicho la verdad, Sumo lo creería. Jian Chen ha dejado el Yugi-Zong y no sabe a dónde ir. Al final, el antepasado de Yugi tuvo que morder la bala y hablar. Parece que estás decidido a no querer estar con alguien. Los ojos de Sumo eran más fríos. Punto 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 el antepasado del fantasma se quedó sin palabras. Después de todo, ella había aceptado las condiciones de Sumo hace un segundo, pero ahora lo dice de nuevo. Sin mencionar a Sumo, ella misma se sentía increíble. Entregue a Jian Chen. De lo contrario, Sumo entrecerró los ojos, sus hermosos ojos se llenaron de luz fría. De lo contrario, la secta Yugi será destruida hoy. Y oye. El antepasado del fantasma imperial suspiró. En este momento, ella realmente entendió. Jian Chen. Realmente puede traer el desastre de destruir la secta fantasma. Es inútil hablar demasiado. Después de arrojarle una píldora medicinal curativa a la boca, el antepasado Yugi tuvo que decir. Jian Chen no está en la secta fantasma. Si no lo crees, lucha. Sumo frunció el ceño ligeramente. Hermana, Jian Chen debe estar en Jiu Janzon. No puedes creer una palabra de lo que dijo Yugi Zong. Jiu Suan recordó. Sumo asintió, sintiéndose razonable. Ya sea el noveno samsara o esta vida, la reputación de Yugi Zong es notoriamente mala. Por supuesto, no se puede confiar en una secta tan poco ética. Este es el final del asunto, solo puede ser difícil de agarrar. Jiu Suan, no tienes mucho tiempo, ve a buscar a Jian Chen primero. Sumo miró directamente. De acuerdo. Jiu Suan asintió con la cabeza. Inmediatamente después. Miles de fantasmas acuden en masa a la gente de Yugi Zong, y los antepasados de Sumo y Yugi lucharon. Jiu Suan aprovechó la oportunidad para irse, corriendo todo el camino hacia el objetivo, señalando a Yugi Zong. Nadie se dio cuenta. Está en un denso bosque a decenas de kilómetros de distancia de la batalla entre Giling Su Labis y Yugi Zong. El antepasado de Jiu Yan, Lotus Position, estaba sentado en el ataúd de Jade y el antepasado de Lan Yun estaba de pie detrás de él. Los dos sentidos divinos se acercaron al lugar de la batalla, comiendo melones y viendo una obra de teatro. Mayor, es tan peligroso. Si no fuera por las luchas internas entre Giling Un Yuan y Yugi Zong, Jiu Yan Zong estaría en un gran problema hoy. Phantom, el antepasado de Lan Yun, dijo con emoción. ¿Un? ¿Un gran desastre? El antepasado de Jiu Yan fue desdeñoso. Son solo dos jóvenes, no pueden hacer grandes olas. Si no hubiera sucedido de repente, habría tomado medidas en este momento para reprimir al fantasma femenino y a la anciana. Phantom no tenía dudas al respecto. Vio tantas veces la retrospectiva de la novena generación y, naturalmente, conoció la grandeza del antepasado de Jiu Yan, e inmediatamente levantó los pulgares y elogió. Mayor, ¿qué debemos hacer ahora? Phantom volvió a preguntar. Sigue a Jian Chen en silencio. Donde quiera que vaya, iremos. El antepasado de Jiu Yan espetó. Phantom la sintió, sintiendo que nada estaba mal. Después de todo, de esta manera, más personas pueden experimentar su dolor. Pero antes de eso, todavía hay cosas que hacer. El antepasado de Jiu Yan volvió a sonreír con picardía. ¿Qué pasa? Phantom estaba perplejo. Por supuesto que están moviendo cosas. El antepasado Jiu Yan se acarició la barba, y Uguizon ya ha salido con toda su fuerza. En este momento, la secta está vacía. Es el mejor momento para aprovechar el fuego e ir a vaciar su herencia. Mayor es sabio. Phantom no pudo evitar admirarlo. El otro lado. La mayor parte de la secta originalmente magnífica ahora se ha convertido en un alero roto. Con la ayuda de la gran formación de la secta, el viejo Li se acurrucó en el salón del líder de la secta, luchando para resistir el ataque externo. El fuego afuera era monstruoso, y la risa era salvaje. Xiaongi y Chen Chen están rompiendo la formación. Los dos no tenían prisa. Debido a que en este momento Xiaongi ha dejado la secta fantasma, todo lo que necesitan hacer es ganar tiempo para que Xiaongi escape. Chen Chen. Xiaongi. El viejo ancestro regresará y seguramente serás reducido a cenizas. El regaño del elderly provino del salón. Xiaongi y Chen Chen se burlaron. Aunque los dos están aquí, en realidad han estado usando Divinesense para observar los movimientos del antepasado del fantasma. El viejo Li no lo sabía, pero los dos lo sabían muy bien. Ahora que Sumo se ha vuelto contra el agua, es posible que el antepasado de Yugi no pueda regresar. Es por eso que los dos crearon muchos problemas en la secta fantasma imperial. Primero planearon destruir la mayor parte de la secta fantasma imperial y luego ir a encontrarse con Xiaongi Chen. ¿Peak Master, ya casi llega? Sí, maestro, debemos darnos prisa para encontrar al hermano mayor para reunirnos. Dos gritos vinieron desde abajo, eran Lin Mu Bai y Zan Lu. Jian Chen se resbaló muy rápido. Tal vez fue problemático, o tal vez se olvidó, de todos modos, él no trajo a estas dos personas con él. Y justo cuando Xiaongi y Chen Chen casi se estaban divirtiendo, estaban a punto de irse. Un zorro de cuatro colas cubierto de orquídeas vino de repente desde afuera. Jiu Suan no quería prestar atención a Xiaongi y Lin Mu Bai, por lo que fue directamente debajo de Chen Chen y preguntó. Viejo, ¿dónde está Jian Chen? Chen Chen se quedó atónito cuando escuchó las palabras. La aparición del zorro frente a él lo hizo sentir muy extraño. Y ese Ghost Qi, que sigue extendiéndose y desaparece gradualmente, demuestra que este zorro sigue siendo un zorro fantasma con una vida corta. Soy yo, Jiu Suan. Viejo, no tengo tiempo para explicar, llévame a ver a Jian Chen. Jiu Suan dijo con ansiedad. ¿Nueve heladas? Chen Chen cayó del cielo al frente del zorro. Solo conocía al zorro fantasma de los nueve cielos, pero no conocía al zorro fantasma de Jiu Yuan, por lo que miró a Jiu Suan y se sorprendió. ¿En cuanto a dejar que Jiu Suan conozca a Jian Chen? Chen Chen dijo. Imposible. Aunque no sabía por qué Jiu Suan se volvió así, dado que Jian Chen dijo que era un problema, nunca permitiría que el zorro frente a él se acercara a su joven maestro. Jiu Suan no puede tener prisa. Pero no importa cómo rogó, Chen Chen aún mantuvo la cara seria y no dijo nada. Déjalo ir. Después de mucho tiempo, Xiaongi finalmente habló. Lin Muba ya sintió y estuvo muy de acuerdo. Los dos pudieron ver de un vistazo que Jiu Suan se había convertido en un zorro fantasma y ya no sería olvidado, y naturalmente no impediría que Jiu Suan viera a Jian Chen. Pero Chen Chen todavía nos movió. Indefenso, Xiaongi tuvo que transmitir a Jiu Suan para informar a este último de su lugar de encuentro con Jian Chen. Tu maestro no parece ser tan malo. Después de decir esto, Jiu Suan se fue rápidamente. Mirando su espalda, Jiu Suan quería detenerlo. Pero después de pensarlo, descarté la idea. Oye. Por alguna razón, solo dejó escapar un largo suspiro. Capítulo 234 Puedo oler todo lo que tienes cuando Jiu Suan encontró a Jian Chen, fue varias horas después. Su figura se ha vuelto extremadamente ilusoria, y el Ghost Ki en su cuerpo está pasando rápidamente. En este momento, Jian Chen estaba en un espacio abierto, Lotus Position encerró los ojos y esperó en silencio. Jiu Suan dio un paso adelante con ansiedad. Pero después de dar un paso, se detuvo de nuevo. La creencia que lo apoya para quemar su cuerpo y refinar su alma es ver a Jian Chen, e incluso si muere, puede morir en los brazos de Jian Chen. Pero en este momento, vaciló. Mirando su propio cuerpo, se sintió triste. Hoy, ya no es tan blanco como la escarcha, sino un zorro fantasma con un cuerpo aislado. Jian Chen probablemente no lo reconocerá. El nombre Jiu Suan también parecía tan fuera de sintonía en este momento. Jiu Suan se preguntó a sí misma. Ir a ver a Jian Chen en este momento, ¿qué puede decir? ¿Pedir disculpas por el propio olvido? Pero el daño causado por este tipo de cosas no puede repararse con una disculpa en absoluto. Además, olvida que Jian Chen no está una o dos veces, sino docenas de veces en la novena generación. Otra vez. Si realmente te disculpas, debes decir que te has enterado de la retrospectiva de la novena generación. Nueve heladas no pueden hacerlo. No puede hacer que Jian Chen se sumerja en el dolor de la novena generación debido a su propia obstinación. En esta vida, Jian Chen sonrió muy feliz. No quería volver a verlo, la figura de atrás se quedó en silencio, con una expresión impotente de Jian Chen en blanco. Finalmente. Jiu Suan no se acercó a Jian Chen, sino que saltó sobre un árbol antiguo y se tumbó boca abajo en la rama, mirando a la figura negra. Jian Chen, tienes que ser bueno en esta vida. En esta vida, ya no necesitas protegerme, sino protegerte a ti mismo. Si un día, si algún día piensas en el zorro blanco en las montañas en Gduan, ve debajo del árbol de la iluminación y mirarme. Aunque no fui enterrado allí, ahí fue donde tú y yo nos conocimos. Jian Chen, murmuró. La voz se estaba volviendo más y más suave, y cuando llegó al final, era demasiado para llorar. Fue difícil contener el impulso de arrojarse a los brazos de Jian Chen. Pero no puede. Ha sido egoísta y obstinado durante nueve vidas, al menos en esta vida, quiere ser más sensato. Antes de morir, puedo verte desde la distancia, estoy satisfecho, trató de convencerse a sí mismo. Obviamente que sí. Obviamente debería ser así. Pero en este momento, estaba desconsolado y solo se sentía desgarrador. El tiempo continúa. Cuando Gostki se disitó, la figura de Jiu Shuang se volvió más ilusoria y sus pensamientos se volvieron borrosos. No se atrevió a cerrar los ojos, preocupado de que si los cerraba, nunca más despertaría. Intenta morderse a sí mismo. Quiero mantenerme despierto de esta manera. Puede ni Jian Chen, estoy cansado. Jiu Shuang finalmente murmuró. No quiere darse por vencido. Pero ha llegado el momento, ya no puede existir aquí. De repente. Recordó que le había dicho a Jian Chen que se casaría con este último después de que cambiara de piedra. Pensándolo ahora, parece que nunca me lo prometiste directamente. Jiu Shuang sonrió pálidamente. Ix Samsara. Cada vez que mencionaba este asunto, Jian Chen siempre guardaba silencio. Pensando en eso ahora, Jian Chen probablemente no esté seguro del final. Después de todo, el noveno Samsara, él nunca ha sido el que puede alcanzar la felicidad. Si tienes una próxima vida, incluso si no te casas conmigo, me quedaré a tu lado por el resto de tu vida. Jiu Shuang forzó una sonrisa. Dilo. No pudo aguantar más y finalmente cerró los ojos. Su mundo cayó en la oscuridad, y había una figura de blanco, caminando más y más lejos en la nada, y justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento por completo. Pequeño zorro, ¿nos encontramos de nuevo? Una voz familiar sonó en su oído. Después de gastar toda su energía, Jiu Shuang finalmente abrió los ojos. Eso. En un instante, las lágrimas rodaron por mi rostro. Porque fue Jian Chen quien apareció frente a él. Jian Chen no sabía cuándo, llegó a este imponente árbol antiguo desde un espacio abierto en la distancia. En este momento. En noveno Samsara, las palabras de Jian Chen llegaron a mis oídos. Nueve heladas, está bien. No importa cuántas veces me olvides, te ayudaré a recordar. Donde quiera que estés, te encontraré. No importa en qué te conviertas, puedo reconocerte de un vistazo. Sí. Jiu Shuang suspiró en su corazón. El hombre frente a él siempre puede ayudarlo a recordar todo. Siempre mantenga sus propias promesas y nunca falle. Y Xamsara. Después de que se transformó, Jian Chen lo encontró. Esta vida. Incluso si quiere ser una mala persona, incluso si se convierte en un zorro fantasma de Jiujuan, Jian Chen todavía lo reconoce y lo encuentra. Jiujuan nunca antes se había sentido tan feliz. Pero esta felicidad también se mezcla con una profunda angustia. Angustió la estupidez de Jian Chen. Y Xamsara. Jian Chen ha sido perseverante en hacer el bien, haciendo todo lo posible para cumplir su promesa, sin pensar nunca en sí mismo. Esta vida. Aunque planeó ser un tipo malo, Jian Chen aún cumplió su promesa. Decidió volver a conocer a Jian Chen. Y este encuentro y conocimiento nunca más será olvidado por ella, hasta la muerte. Limpiándose las lágrimas de las comisuras de sus ojos, Jiujuan sonrió y dijo. Sí, humano, nos encontramos de nuevo, ¿cómo te llamas? Jian Chen, ¿y tú? Solía tener un nombre, pero en el momento en que te vi, parecía haberlo olvidado. Zorro extraño, si ese es el caso, ¿por qué no te compro uno? Está bien. No importa cuál sea el nombre, lo recordaré por el resto de mi vida. Bueno, llamémoslo Jiujuan. Punto 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 Jiujuan estaba atónito. Todavía estaba pensando. En esta vida, Jian Chen le dará un nombre diferente. Pero no esperaba. Ya no es el zorro de los nueve cielos, el zorro blanco tan blanco como la escarcha, y todavía se llama Nine Xuan. ¿Por qué Jiujuan? Preguntó Jiujuan. Eres Jiujuan Ghost Fox, así que naturalmente tomás Nine como tu apellido. En cuanto a Xuan, ¿hablando de qué? Jian Chen tomó a Jiujuan en sus brazos, le acarició el cabello y dijo, soy demasiado perezoso para pensar en uno más. Al escuchar esto, Jiujuan no supo si reír o llorar. Quería vomitar, pero había perdido las fuerzas por completo. El paso de Ghost Qi hizo que su conciencia se volviera borrosa. Pensaba que no tenía miedo a la muerte. Pero ahora entiendo. Tiene miedo temeroso de que después de la muerte, Jian Chen, que nunca volverá a ver, nunca podrá volver a hablar con Jian Chen. Si es posible. Quiere acompañar a Jian Chen por todo el mundo y detener a todos los enemigos de Jian Chen. Si es posible. Realmente quería, realmente quería casarse con Jian Chen después de cambiar de ciudad. Pero en este momento. Solo esperando su muerte. Dicho esto, no se arrepiente. Porque en esta vida, realmente puede morir en los brazos de Jian Chen mientras conserva su memoria. Jian Chen, hueles también. Cerrando los ojos, Liu Shuang hizo un sonido como un sueño. Disparates. Jian Chen miró directamente, ya no eres nueve cielos, ¿cómo puedes oler el bien y el mal en los corazones de las personas? Pero solo puedo oler, oler tu bondad, oler tu bondad, oler todo sobre ti. Extraño zorro. Gente estúpida. Punto punto punto. La conversación llegó a un abrupto final. Liu Shuang perdió completamente el conocimiento, y el cuerpo condensado de Ghost Qi comenzó a desintegrarse gradualmente. Al ver esto, Jian Chen sacó rápidamente un tenue cristal azul. El cristal emite una rica luz azul. Bajo la luz azul, el Ghost Qi de Liu Shuang no solo no se disitó, sino que se volvió cada vez más sólido. Oye. Jian Chen suspiró, sistema de perros, resulta que este cristal de primavera aislado en realidad se usa aquí, capítulo 235 cambio repentino, ataque Jian Chen no entendió nada. ¿Qué tan bueno, Liu Shuang se ha convertido en zorro fantasma de Liu Yuan? Sabía muy bien que si quería convertirse en un zorro fantasma en Liu Yuan, tenía que quemar su cuerpo y refinar su alma, y solo tenía unas pocas horas de vida. Estas cosas, si no hay una gran determinación, ni siquiera un loco puede hacerlas. Este complot se derrumbó, fue simplemente indignante. Si no fuera por las repentinas palpitaciones, de su corazón, inexplicablemente observando los alrededores y finalmente dándose cuenta de la existencia de Liu Shuang, Liu Shuang realmente podría tener frío. Sistema de perros. Jian Chen maldijo en su corazón nuevamente. La buena noticia es. El Kiet Spring Ghost Cristal puede prolongar la vida útil de Liu Shuang y ayudarlo a dar forma al cuerpo fantasma. De esta forma, Liu Shuang ya no tendrá que preocuparse por su vida en poco tiempo. Puso el cristal fantasma de primavera tranquila en Liu Shuang y luego saltó del árbol. Tienes que encontrar una herramienta espiritual que pueda acomodar a los fantasmas. Susurró Jian Chen, mirando hacia el cielo. Aunque la fuerza actual de Liu Shuang es comparable a la de un cultivador en los cuatro reinos superiores. Pero los fantasmas son fantasmas después de todo. La razón por la que Gui Lin Mun Yuan puede reunir miles de fantasmas es porque no ve el sol durante todo el año y su ubicación geográfica es adecuada para que vivan los fantasmas. Si se expone directamente al sol, incluso su Mo, el maestro fantasma de Gui Yuan, se verá afectado. Afortunadamente, ahora Ghost Ki cubre a Baili, y no se ve a Aori, de lo contrario, no sabría cómo llevarse a Liu Shuang. Jian Chen se arrepintió. Existen innumerables herramientas espirituales que pueden acomodar a los fantasmas. En particular, la torre fantasma es la mejor herramienta espiritual para acomodar y nutrir a los fantasmas. Indefenso, resbaló demasiado rápido y no despidió a Yu 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 Shuang, y el riesgo de regresar en este momento era demasiado grande. Por el momento, viajemos de noche y luego actuemos durante el día después de obtener una herramienta fantasma que pueda acomodar fantasmas. Jian Chen finalmente decidió. Mirando de nuevo a Shoudin de Abenz Ghost Ki sobre su cabeza, volvió a sacudir la cabeza con impotencia. No lo pienses, él sabe que este Shoudin de Abenz Ghost Ki debe ser el fantasma de su Mo, pero simplemente no sabe qué locura está pasando. En este momento, Yu Shuang se ha sumido en un sueño profundo y Yuquan Ghost Cristal lo está ayudando a dar forma a su cuerpo fantasma. Jian Chen estimó aproximadamente que debería tomar varios días. Para ser cauteloso, encontró una gruta más escondida, donde planeó esperar a que llegaran Chen Chen y Xiaongi. Pero cuando llegó frente a la gruta, sus pupilas se encogieron. Podía sentir claramente que el ki espiritual circundante se estaba volviendo más delgado rápidamente, por lo que era como... Alguien lo preparó. Jian Chen de repente abrió los ojos. El momento en que la voz cayó. Muchos símbolos oscuros e incomprensibles aparecieron en la parte inferior de sus pies, y luego se elevó rápidamente una formación radiante con forma de caparazón de tortuga. En sólo un instante, se cubrieron docenas de millas de tierra. Inmediatamente después... Un hombre de mediana edad con una túnica gris y sosteniendo una placa de formación apareció en lo alto del cielo. Mi nombre es Zhang San. Jian Chen, hoy es el día de tu muerte. El hombre de mediana edad dijo con frialdad. Zhang San. Jian Chen se burló. No creía que una persona con un nombre tan transeúnte pudiera establecer esta formación de octavo rango. Necesito saber. La gran formación de la secta de primera clase en el dominio medio es sólo de octavo rango. Esta persona puede controlar y organizar sólo con su propia fuerza, debe ser un cultivador del dominio superior. El nombre de Zhang San debe ser un seudónimo. Jian Chen, puedes capturarlo. Esta formación se llama formación Dragón Turtel. Afuera, los cultivadores en los cuatro reinos no pueden detectar el movimiento. En el interior, incluso si aplastas a Jade Sleep, no podrás propagar esta formación. Zhang San dijo maliciosamente. No intentes resistirte, tu protector ha sido bloqueado de la formación. A menos que llegue un cultivador más allá de los cuatro reinos superiores, nunca podrás romper la formación. Tú y yo no tenemos odio, pero también estoy confiado por otros para quitarte la vida. Dijo de nuevo. Jian Chen no respondió, su mente se movió y Ye Guzong apareció a su lado. ¿Londin será la campana antigua? Las pupilas de Zhang San se encogieron, tu antepasado de la familia Jian está realmente dispuesto a darte esto. La formación es complicada y la energía aún es más alta que la alquimia. Aunque vienes del dominio superior, la base de cultivo definitivamente no es alta. Jian Chen respondió, si me escondo en este reloj antiguo, ¿qué puedes hacerme? Zhang San parecía haber esperado estas palabras. Sí, no soy una base de cultivo, pero soy una persona cautelosa, así que, hablando de esto, gritó a la distancia. Hermano Wang, preséntese. Las palabras caen. Al escuchar un Shu, un hombre de mediana edad un poco gordo apareció junto a Zhang San. Mi nombre es Wang Yi. El gordo hombre de mediana edad sonrió. Al ver el desdén de Jian Chen, dijo nuevamente. Da la casualidad de que también soy una persona cautelosa. Después de enterarme de que el objeto de la acción eras tú, el joven maestro de la familia Jian, traje a mis hermanos y hermanas. Luego, hubo algunos sonidos más de deslizamiento. Varias figuras aparecieron detrás de Wang Yi. Aunque las bases de cultivo eran de diferentes niveles, todas eran de los cuatro reinos superiores. Una batalla tan grande hizo que Jian Chen chasqueara los labios. Para tratar con su cultivador Yuandan, hay tantos cultivadores en los cuatro reinos superiores. ¿Quieres empujar tu cara? Si otros cultivadores de Yuandan se encontraran con este tipo de asedio, definitivamente morirían. Pero Jian Chen no es falso. Porque incluso si estas personas atacan al mismo tiempo, mientras se esconda en el artefacto antiguo, consumirá suficiente energía para que Chen Chen y Xiao Hongui encuentren una manera de salvarlo. Al ver a través de sus pensamientos, una mujer con una cara fea se adelantó y dijo. Mi nombre es Wang Liu, y siempre he sido tímido. Así que esta vez, invité especialmente a mi antepasado a mudarse. No debería importarte, ¿verdad? Jian Chen aún no ha tenido tiempo de responder. Ja ja ja. Un anciano tan bajo como un enano apareció de la nada mientras se reía. Jian Chen. No necesitas reportar el seudónimo, puedes suicidarte. Dijo el anciano en un tono incuestionable. Escuchó. Los ojos de Jian Chen se abrieron repentinamente. Porque en realidad tenía una sensación de desesperación e impotencia en su corazón. Bajo el control de estas dos emociones, en realidad pensó en suicidarse. Sigue tus palabras. Reino de Nirvana. La cara de Jian Chen se hundió. Como se esperaba del joven maestro de la familia Jian, al menos tiene una buena visión. El anciano sonrió levemente, Jian Chen, no quiero provocar a la familia Jian, pero sin poder hacer nada, ofendiste a alguien que no debería ofenderse. Ja ja, una broma. Jian Chen se rió a carcajadas, la pagoda de Angú en un área simple se atreve a decir no debería ofenderse. Con estas palabras, todos en el área de gran altitud se congelaron. No se lo esperaban. Jian Chen pudo ver de un vistazo, la mente maestra detrás de esto. Lo que no saben es. Cosas similares, Jian Chen tiene demasiada experiencia. Primero. Mirando todo el territorio central, solo Danguta tiene la fuerza para conducir al cultivador en el territorio superior. Segundo. El noveno samsara, Jian Chen ha sido asesinado y rodeado muchas veces, casi todas por Danguta. Por supuesto, hay otra posibilidad. La dinastía quería deshacerse de él. Pero esto pronto puede ser descartado por Jian Chen, porque la familia Jian es inmortal y la dinastía no se atreve a perder el tiempo. Otra vez. Si la dinastía realmente quisiera hacerle algo, no sería esta basura. Sí, es solo basura. Aunque estas personas son cultivadores en el dominio superior, pero desde la perspectiva de aplicar nombres falsos y ocultar sus cabezas y colas, no deben tener la confianza suficiente para enfrentarse a la familia Jian en busca de venganza. Aunque eres un cultivador en el dominio superior, eres solo un perro de Danguta. Jian Chen dijo de nuevo. Este comentario llegó a mis oídos, y todos tenían prisa. No discutas con este niño. Lucha rápidamente, seguiré adelante juntos y le daré una oportunidad. Zang San Dao, sosteniendo la placa de matriz. Es bueno. Vamos juntos, no guardes tus manos. La familia Jian no debe ser subestimada, este niño aún podría tener un tesoro. Recuerde, no use la técnica de cultivo que es demasiado llamativa. Los antepasados de la familia Jian son muy poderosos y es posible volver a la escena en este momento. Está bien, no solo mi nombre es falso, sino que incluso mi cara es falsa. Jian Chen, esto es una tradición. Muere. Punto 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 mientras hablaban, todos corrieron hacia Jian Chen. Capítulo 236 es obviamente super fuerte, pero demasiado cauteloso a excepción de Zang San del reino de la habilidad divina y el anciano del reino del Nirvana, el resto de los otros miembros de los cuatro reinos comenzaron al mismo tiempo, y su gran poder sacudió el vacío. No hace falta decir que. Cualquier cultivador de Yuandan, frente a una situación tan peligrosa, es de hecho una tradición. Pero Jian Chen no entró en pánico en absoluto. Dado que sabía que Danguta adoptaría este método de asesinato y asedio, ¿cómo podría no estar preparado? Mirando a los cuatro reinos superiores asesinados, su expresión era indiferente, y apareció un talismán dorado en su mano izquierda, con ocho líneas de sangre danza grabadas en él, y un gran carácter sangriento roto en el centro. Esto llamó la atención, y los cultivadores que entraron estaban todos estancados y dijeron con incredulidad. Romper el talismán de formación. Y todavía es el rango ocho. El llamado talismán de ruptura de formación es que el gran maestro del camino de la formación sella sus pensamientos y sentimientos en el talismán dorado. En el momento crítico, sólo puede romper la formación por la fuerza activando el talismán. El nivel del talismán que rompe la formación está vinculado al serio marcado con sangre en él. El talismán de ruptura de formación de octavo rango puede romper todas las formaciones por debajo del octavo rango. En otras palabras, en este momento, mientras Jian Chen insta al talismán en su mano, el Log Dragon Turtel Array se romperá en un instante. En ese momento, si Jian Chen vuelve a aplastar la transmisión de voz Hadeslip, la familia Jian vendrá al instante. Mirando a los atacantes asesinos hace un segundo, pero ahora son atacantes horrorizados, Jian Chen sacudió la cabeza y se burló. Sintió que todas estas personas eran malas, y que eran un grupo de ranas en el fondo del pozo. Verdalero. Estas personas lo han investigado y, de hecho, son cautelosas. Para tratar con él, el cultivador de Yuandan, incluso los ancestros del reino de Nirvana se mudaron. Pero... Jian Jiawei Nen, ¿cómo se puede entender esta basura? Y como el único hijo de la familia Jian, no tiene muchas otras cosas, pero hay muchos artículos que salvan vidas. Al contrario de los demás. La situación de la tradición original ahora se revirtió por un talismán de formación roto, lo que hizo que los cultivadores que atacaron se hundieran como el agua. Jian Chen, finge que no he estado aquí hoy. Un cultivador planeó huir. Wan Er. ¿Vas a retroceder? Otro cultivador preguntó en voz alta. Un... Wan Er resopló con frialdad y respondió. No puedo matarlo ahora, ¿debería quedarme y esperar a que la familia Jian se vengue? Punto 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 el orador de este comentario se quedó sin palabras. Por un tiempo, muchos cultivadores pensaron en irse. Ja ja ja. De repente, el cultivador de formación llamado Zan Shan se echó a reír. Al ver que todos lo miraban, sonrió y dijo. Dije antes que soy una persona cautelosa, así que estas ocho formaciones son solo apariencias. ¿Apariencia? Los compañeros estaban perplejos y todos miraban con ojos inquisitivos. Todos, no se preocupen, y mírenme. Zan Shan sonrió con orgullo y disparó una luz a la matriz que tenía en la mano. De repente. El disco de matriz gira y el ki espiritual converge en él. Bajo su control, la luz de la cerradura Dragon Turtle se invirtió, y la luz divina se difundió y convergió, disparándose directamente hacia el cielo como un pilar desde cinco direcciones. Es como cinco pilares divinos, de pie sobre la tierra, aprisionando el cielo y bloqueando la tierra. Gran maestro de Array Dao, al ver esto, Jian Chen entrecerró los ojos. Ja ja. El enfrentamiento ha terminado, deja de fingir. Zan Shan sonrió y dijo con orgullo. Sí, soy el gran maestro de la formación Dao. De hecho, el nombre completo de esta formación es Formación del Cielo Atrapado del Dragón de Bloqueo de Cinco Pilares. Su rango ha superado el octavo grado, aunque no es tan bueno como el noveno grado, pero sólo gracias a ti estos talismanes de ruptura de forma de ocho rangos no se pueden romper. Cuando se escuchó este comentario, todos quedaron atónitos. Después de recuperar la conciencia, los cultivadores de los cuatro reinos superiores que atacaron hace un momento se quedaron sin palabras. Zan compañero daoísta, eres demasiado cauteloso. Así es, pero sólo depende de tu prudencia para cambiar la situación. Se dice que el compañero Zan daoísta es obviamente super fuerte, pero es demasiado cauteloso. No lo creía antes, pero ahora sé que los rumores son ciertos. La mano del compañero daoísta Zan me sorprende. Punto 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 incluso el anciano en el reino de Nirvana levantó los pulgares y elogió. Zan compañero daoísta, escóndelo. Jaja. Zan Shan sonrió con indiferencia, agitó la mano con modestia y dijo que lo básico no es seis. Volvió a mirar a Jian Chen y dijo con orgullo. ¿Cómo es? Jian Chen, ¿no lo esperaba? Realmente no me lo esperaba. Jian Chen asintió con honestidad. Jajaja. Al escuchar esto, Zan Shan se rió. Aunque Jian Chen era el enemigo, estaba más allá de las expectativas del joven maestro de la familia Jian, lo que obviamente lo hizo sentir mejor. No esperaba que Danguta realmente ganara mucho dinero esta vez, e incluso invité a su gran maestro. Añadió Jian Chen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Zan Shan estaba atónito. ¿Qué quieres decir? No debería haber pensado que es tan fuerte, pero tan cauteloso. ¿Por qué te preocupas por él? Un cultivador respondió. Ya que no puede abrirse paso y enviar mensajes ahora, tomaré una decisión rápida. Esta declaración fue aprobada por unanimidad por los demás. Próximo segundo. Varios cultivadores de los cuatro reinos corrieron hacia Jian Chen nuevamente. Pero solo a la mitad, quedaron atónitos nuevamente. Debido a que Jian Chen no tenía prisa, sacó otra página del anillo espiritual, un talismán dorado con nueve líneas de sangre danza. Joder. Talismán de formación de ruptura de noveno rango. Un cultivador gritó de inmediato. Zan Shan, que es bueno en formación, siguió frotándose los ojos, preguntándose si estaba equivocado. Ese es el talismán de ruptura de formación de noveno rango. Sin mencionar el dominio medio, incluso el dominio superior es muy raro. El valor del talismán de ruptura de formación de noveno grado en esta página supera con creces la herencia completa de muchas sectas de segunda categoría en el territorio central. En este momento, Zan Shan quería preguntar. ¿Cómo para? En cuanto a que la familia Jian es tan arrogante, le entregarían un tesoro tan pesado a Jian Chen y dejarían que este último corriera con él. Y mientras la multitud estaba horrorizada. Hay algo, olvidé decirte. Sosteniendo el talismán, Jian Chen sonrió. En realidad, también soy muy cauteloso. Punto 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 todo el mundo se quedó sin palabras. Zan Shan suspiró con emoción, no podía comparar, realmente no podía comparar. No es que no se pueda comparar la prudencia, pero no se pueden comparar los recursos financieros. La familia de Feng Lin-Jian es simplemente inhumana. Jian Chen, finge que no he estado aquí esta vez. El cultivador de Wang Er planeó irse de nuevo. Esta vez, nadie lo detuvo. Porque todo el mundo lo sabe. Con el talismán de ruptura de noveno grado en la mano, Jian Chen puede contactar a la familia Jian en cualquier momento. A no ser que... Con la velocidad del rayo, antes de que Jian Chen se abriera paso y enviara el mensaje, lo mató directamente. Y lo único que puede hacer esto es... Con esto en mente, todos miraron al anciano enano detrás. Para ellos, el reino de Nirvana no es tan fácil de invitar. Y esta vez vino el anciano enano, y ya se había acordado que sólo pelearía y no atacaría. Si es un tiro, es un precio absolutamente altísimo. También pídale al señor Zhao que tome medidas. Zanshan ahuecó las manos. El precio que pagué por él no es barato. El anciano entrecerró los ojos. Excepto el pago acordado, todo lo relacionado con este niño me pertenece. Este y Zanshan vaciló. Pero pronto, asintió, sin expresar ninguna objeción. Esta es una elección muy simple. Si huyes, no habrá nada y puedes enfrentarte a la venganza de la familia Jian. Y si le pides al anciano que actúe, al menos puedes devolverle el favor a Danguta y obtener mucho dinero. Después de mirarse, los demás no tenían opinión. El anciano sonrió con satisfacción, dio un paso adelante en el aire, miró directamente a Jian Chen y dijo. Jian Chen, de hecho eres muy cauteloso. Incluso sacaste el talismán de ruptura de formación de noveno rango. Sin embargo, antes de la fuerza absoluta, siendo la cautela es inútil. En realidad, Jian Chen acarició con desdén la antigua campana a su lado y dijo. ¿Sabes quién era el dueño anterior de esta antigua campana? ¿Quién? El anciano frunció el ceño. Es mi padre. ¿O así qué? Mi padre no desvinculó por completo la esencia de sangre de esta antigua campana, y yo solo puedo controlarla. ¿Adivina qué pasaría si hiciera sonar esta antigua campana? Punto 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 al escuchar esto, el corazón del anciano chirrió. Él es muy claro. Si es así, significa. En el momento en que la antigua campana explotó, la familia Jian y la familia Jian se darían cuenta de ello, y vendría rápidamente. Durante este periodo, puede tener la fuerza suficiente para matar a Jian Chen. Pero. Absolutamente no puedo huir. Jian Chen, cuando no he estado aquí hoy. El anciano ahuecó el puño, listo para irse. Capítulo 237 La torre fantasma real está aquí. El anciano más fuerte está a punto de escabullirse, y los demás, naturalmente, no se atreven a quedarse. Después de que todos dijeron nunca he estado aquí, querían irse. Pero todos dieron un paso, pero sonó la voz fría de Jian Chen. ¿Estoy de acuerdo en que te vas? ¿Qué quieres decir? El anciano enano frunció el ceño. Ya que estás aquí, tienes que dejar algo atrás, ¿verdad? Jian Chen dijo como algo natural. Una amenaza tan obvia hizo que todos se sintieran infelices. Pero no puede volver a suceder. Ahora que la situación se ha puesto patas arriba, si Jian Chen está decidido a sacudir a la gente, me temo que ninguno de ellos puede escapar. ¿Qué queda, qué es? Si la propiedad está bien, pero si es vida, ¿cómo se puede hacer? En este momento, todos lo lamentaron. Pensé que esta vez me había preparado lo suficiente para rodear y matar a Jian Chen. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Hay demasiados elementos que salvan vidas en el cuerpo de Jian Chen. Y uno es más exagerado que el otro. Esto hizo que pareciera que estaban rodeados por Jian Chen. Lo que no saben es... Ixamsara. Ya sea Danguta o Lin Fen, intentaron matarlo varias veces. Si no tenía algunos elementos de salvamento en el fondo de la caja, ¿cómo podría vivir hasta el final? Saber. Con la fuerza de la familia Jian, si no te preocupa atraer la atención de la dinastía, incluso puedes darle un poco a Jian Chen, superando con creces el tesoro agresivo de su reino. Jian Chen. No seas agresivo. Si arriesgo mi vida, morirás. Un cultivador gritó en voz alta. Jian Chen no respondió, solo miró al anciano enano con una leve sonrisa. El anciano enano lo entiende en segundos. Convirtió su palma en un cuchillo y cortó en el aire. Al segundo siguiente, vi un destello de luz. ¿Qué? El brazo derecho del cultivador que sonaba fue cortado extrañamente y la sangre salpicó por todas partes. Cuando los otros cultivadores vieron esto, todos estaban empapados de sudor frío, pero no se atrevieron a hablar. ¿Es suficiente? Preguntó el anciano enano. No es suficiente, lejos de ser suficiente. La voz de Jian Chen era aún más fría y su tono no podía ser cuestionado. Todos mantienen un brazo, o todo el jade y las piedras se quemarán hoy. Punto 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 el anciano enano volvió a fruncir el ceño. ¿Por persona? ¿Significa que también se cortará el brazo? Si el brazo tiene una píldora medicinal de alto grado, puede regenerarse, pero si pierde la vida, estará frío. Jian Chen recordó con profundo significado. Pero antes de eso, morirás. El anciano amenazó con frialdad. ¿Puedes probar? Jian Chen respondió en segundos. Punto 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 el anciano volvió a guardar silencio. La base de cultivo de nirvana puede ser el nivel superior en el dominio medio, pero no es suficiente en el dominio superior. Él no quiere morir. Pero no quiero que me amenacen. Entonces, él planea intentarlo. Pruebe a Jian Chen y vea si hay alguna conciencia de quemar jade. De repente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y un par de manos viejas agarraron directamente a Jian Chen. Al ver esto, el corazón de Jian Chen se conmovió. La antigua campana flotante comenzó a temblar violentamente, balanceándose de un lado a otro. Auge. Auge. Punto punto punto. Las campanas seguían sonando. Y cada vez que suena la campana, la coerción y el poder espiritual contenidos en la antigua campana se extenderán como un río invertido, y hay una leve tendencia a estallar. Finalmente, el anciano retiró la mano. Al mismo tiempo, el sonido de la campana y el chirrido de la campana desaparecieron y todo volvió a la normalidad. Mirando más de cerca a Jian Chen, el anciano llegó a una conclusión en su corazón. Este Jian Chen es realmente una persona despiadada. Un hombre despiadado que puede hacer cualquier cosa si está acorralado. Pero aún así, el anciano todavía dudaba. Después de todo, ser forzado a cortarse el brazo por la generación más joven es realmente inaceptable. Huir es una buena idea. Pero no estaba seguro de si su propia velocidad podría superar la velocidad de Jian Chen. Si no, entonces la explicación es Xiaoming. Deberían estar contentos de que no tuve una forma de matarlos a todos, de lo contrario, todos morirán hoy. Jian Chen dijo de nuevo. Al escuchar esto, el anciano y los demás se miraron aún más solemnes. Y en este momento. Auge. Un sonido ensordecedor resonó desde el cielo. Cuando todos miraron hacia arriba, todos estaban estupefactos. Vi una torre de nueve pisos con una altura de varias decenas de pies, girando rápidamente y finalmente golpeó la parte superior de la formación. Grieta. Sonó una voz nítida. La formación que superó el octavo rango fue aplastada directamente por un gran agujero. Inmediatamente después. La torre voló desde el exterior y golpeó a varios cultivadores en los cuatro reinos superiores. Antes de que estos cultivadores pudieran reaccionar, fueron aplastados directamente por la torre, y eructaron en un instante. ¿Esto es, un artefacto divino? El anciano enano inmediatamente contrajo sus pupilas. Lo mismo ocurre con Jian Chen. Pero él estaba aún más sorprendido. Porque descubrió que la torre frente a él era muy familiar, parecía ser... La torre Yugi de Yugi-zon. Después de la conmoción, Jian Chen se enteró nuevamente. Había dos figuras de ancianos en la pagoda Yugi, que había abierto un pozo profundo en el suelo. Uno de ellos, Jian Chen no lo sabía. Pero otra persona con la que está muy familiarizado. Es el antepasado de Hyu Yan sosteniendo el ataúd de Jade. Flotando desde la pagoda fantasma imperial, el antepasado de Hyu Yan dijo violentamente. ¿Quién se atreve a tocar a mi discípulo de Hyu Yan zong? ¿Hyu Yan zong? ¿Eres el antepasado de Hyu Yan? El anciano enano se sorprendió cuando escuchó las palabras. Después de revisar la base de cultivo del antepasado de Hyu Yan, estaba aún más horrorizado. No puedo entenderlo directamente. Esto significa que la base de cultivo de los ancestros de Hyu Yan ha superado los cuatro reinos superiores. El anciano enano instantáneamente goteaba sudor frío. Sabía que Hyu Yan zong se había reducido a una secta demoníaca y que los antepasados de Hyu Yan zong también se habían reducido a un estado de espíritu divino. Pero lo recordaba claramente. El antepasado de Hyu Yan en este momento debería estar en Hyu Yan zong. ¿Cómo podría aparecer de repente aquí? Jian Chen también estaba desconcertado e inmediatamente lanzó una mirada inquisitiva al antepasado de Hyu Yan. Pasando por. El antepasado de Hyu Yan respondió en segundos. Pasé por casualidad. El antepasado de Lan Yun, Fan Tong, agregó. Creo en ti. Jian Chen vomitó en su corazón. ¿Puedes pasar a Hyu Yan zong? ¿También trajiste el artefacto divino Zen zong de alguien? No prestes atención a los detalles. El antepasado Hyu Yan se acarició la barba con una sonrisa y dijo. Solo dime, ¿cómo quieres que mueran? ¿Locos, locos o locos? Punto 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 Jian Chen se quedó sin palabras. Inmediatamente entendió que este antepasado de Hyu Yan debería ser. Loco también. No pudo evitar suspirar, el sistema de perros es asombroso. El beneficio venenoso que se le agregó puede hacer que personas como Hyu Yan Patriarch se vuelvan locas. Echando otro vistazo al antepasado de Hyu Yan, Jian Chen de repente adivinó. Ancestro, ¿no despediste a Hyu Yan, verdad? ¿Cómo es eso posible? El antepasado de Hyu Yan negó. Solo me estoy aprovechando del vacío de la secta fantasma para quedármelo. Punto 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 Jian Chen se quedó sin palabras de nuevo. Poniendo los ojos en blanco, dijo de nuevo. Me aceché en la secta fantasma por secta, y me enfrenté al peligro muchas veces, y el crédito es insuperable. ¿Cómo puedes darme algunos de los antecedentes de la secta fantasma? Está bien, esta torre fantasma imperial es tuya. El patriarca de Hyu Yan respondió en segundos. Esto dejó atónito a Jian Chen. También pensó que sería necesario regatear para obtener la torre fantasma imperial. No lo esperaba. Aunque mi antepasado está loco, es muy generoso. Lo que no sabía era. Si no hubiera ido a la secta Yugi, la secta Yugi no habría llevado a la aniquilación de la secta hoy, y el antepasado de Hyu Yan no pudo aprovechar la oportunidad para saquear. Su crédito es de hecho insuperable. Ver a los dos terminado de hablar. El anciano enano que no se atrevió a moverse, apretó los dientes e inmediatamente se rompió el brazo. La sangre se derramó y su brazo izquierdo se cayó. Soportó el dolor y le preguntó a Jian Chen. ¿Ahora, puedo irme? Por supuesto que no. Jian Chen sonrió. No podía matarlo en este momento, así que dejé que estas personas les cortaran los brazos. Pero ahora puedo matarlo, ¿por qué no lo guardo para el año nuevo si no lo mato? Y sintiendo su intención asesina, el anciano enano miró al antepasado de Hyu Yan nuevamente. Jian Chen tiene razón. El antepasado Hyu Yan asintió. Cada palabra es perla. Añadió el antepasado de Lan Yun. Punto 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 capítulo 238. Suprimiendo fantasmas, luchando contra fantasmas el viejo enano se arrepintió. Si sabía que no podía escapar del final de la muerte hoy, debería trabajar duro, al menos para matar a Jian Chen, el joven maestro de la familia Jian. Pero ahora. Es demasiado pronto para romper el brazo y no hay cuerpo entero para morir. Pronto el anciano se calmó de nuevo. Aunque el antepasado de la base de cultivo Hyu Yan superó los cuatro reinos superiores, después de todo, todavía estaba en un estado de ánimo y podría intentar escapar. Piensa sobre esto. Los ojos del anciano eran despiadados, agarró a Zanshan a su lado y se lo arrojó al antepasado de Hyu Yan. Antes de que Zanshan pudiera reaccionar, un ataúd de Jade del antepasado de Hyu Yan lo golpeó en la cabeza y perdió el aliento en un instante. Durante este periodo, el anciano se escapó. H.M.P.H., ¿quieres correr? El antepasado Hyu Yan fue desdeñoso y dijo con frialdad. Phantom, lleva el ataúd. Es bueno. El antepasado de Lan Yun, Phantom, cargó inmediatamente el ataúd de Jade sobre su espalda. Luego, una poderosa fuerza del alma se vertió en su cuerpo, y su cuerpo fue controlado por el patriarca de Hyu Yan. Vale la pena mencionar que. Phantom era originalmente un reino de buena fortuna en los cuatro reinos superiores, pero después de ver la novena retrospectiva mundial innumerables veces, su percepción de cultivo estaba ascendiendo rápidamente, y ahora se ha convertido en un cultivador del reino de poder sobrenatural. Esto también se considera una bendición en la desgracia. Después de ser poseído, el antepasado de Hyu Yan no eligió perseguirlo, sino que chasqueó los dedos. Siguiente momento una luz espiritual similar a Mao salió volando de la punta de sus dedos. Ling Mao parecía ordinario, pero contenía un poder único. Su velocidad fue tan rápida que instantáneamente atravesó el pecho del anciano que huía. Y después del golpe. Solo escuchando el sonido de boom. El Ling Mao en realidad se abrió con el cuerpo del anciano. En un instante, la carne y la sangre se dispersaron. Un movimiento en el reino de Nirvana. Jiang Chen estaba atónico. Sintió vagamente. El antepasado de Hyu Yan en esta vida parece ser mucho más fuerte que las nueve generaciones anteriores. Hubo diez cultivadores que vinieron a atacar a Jiang Chen. El antepasado Hyu Yan aplastó hasta la muerte a varias personas con la torre fantasma imperial, y un ataúd de Jade aplastó hasta la muerte a Zan Shan, que era bueno en formación. En este momento, el anciano enano fue asesinado nuevamente, dejando solo cuatro cultivadores ordinarios de los cuatro reinos superiores. En este punto, estos cultivadores ya estaban pálidos y sus piernas temblaban incontrolablemente. Se arrepienten. ¿Quién lo hubiera pensado? La tradición original del reino, al final, es el final de su inminente aniquilación. Si hubieran sabido esto, nunca le habrían hecho nada a Jiang Chen. Pero ahora, es demasiado tarde para decir algo. Si quieres vivir, solo puedes. Jiang Chen, matarte es la idea del anciano de Danguta. Solo le debo el favor a Danguta y debo devolverlo. Si estás dispuesto a dejarme esperar una vida, estoy dispuesto a ser una vaca y un caballo. Nombrado a segundo cultivador, inmediatamente le rogó a Tao. Está bien ser una vaca o un caballo, pero, Jiang Chen sonrió sombríamente y dijo. ¿Qué tal ser un fantasma? ¿Y fantasma? Wander tragó saliva, su voz temblaba. Sí, es solo un fantasma. Al tocar al zorro en sus brazos, la expresión de Jiang Chen fue la habitual. Mi zorro está condensando un cuerpo fantasma, y necesito comer fantasmas para fortalecer la base de cultivo y prolongar su vida. Destruirte hasta la carne, dejando solo tu alma, y luego ponerla en esta torre fantasma para nutrirla hasta convertirla en un fantasma, lo suficiente para que Jiushuan coma. Agregó. El momento en que las palabras cayeron. El comportamiento se ajusta al escenario del villano y la recompensa. Técnica de cultivo de Gizong, Yugi y Demon Estrategi que, al escuchar esto, todos los cultivadores palidecieron. Esto no es suficiente para matarlos, sino también para comerse sus almas. No hay posibilidad de reencarnación. Es mejor darles un buen rato directamente. Este comentario hizo que el antepasado de Jiujuan saltara en su corazón. No pudo evitar sentirse emocionado. La gente que rodea a Jiang Chen son todos talentos. Xiaongi y los otros lunáticos mataron gente de otra manera. Ahora hay otro, un zorro que se especializa en devorar fantasmas. En otras palabras. Posteriormente, aquellos que ofendieron a Jiang Chen no solo murieron miserablemente, sino que también perdieron la oportunidad de convertirse en un fantasma después de la muerte. El patriarca de Jiujuan piensa. A menos que Nine Frost de Bowerl tenga el límite de base de cultivo, no puede excederse demasiado. El anciano enano de ahora probablemente no morirá tan fácilmente. El control de la torre fantasma imperial y la nutrición del fantasma requieren la ayuda de la magia fantasma. ¿Conoces la magia fantasma? El antepasado de Jiujuan le preguntó a Jiang Chen. No por ahora. Jiang Chen sacudió la cabeza y luego cerró los ojos en silencio. Siendo por el momento, el antepasado Jiujuan estaba desconcertado y dijo. Me ocuparé de la herencia de la secta fantasma imperial en mi nombre, y tengo bastantes técnicas fantasma en mis manos, pero puedo enseñarte cómo, la palabra Xi no ha sido pronunciada. Jiang Chen de repente abrió los ojos e interrumpió. Lo haré ahora. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El antepasado del fantasma está aturdido. ¿Qué significa no temporalmente, sino ahora? ¿Quieres decir recién aprendido? Solo quería decir una cosa en este momento. Ahora que tenemos una ventaja absoluta, ¿no podemos presumir? Saber. Incluso Lin Nubai, un hueso de Aben Lidao, no pudo aprender una técnica fantasma en tan poco tiempo. En este sentido, Jiang Chen no explicó, pero en silencio llegó a la torre fantasma Yucaida. Acarició el cuerpo de la torre con la mano y el método fantasma en su cuerpo funcionó. La torre fantasma imperial se movió rápidamente por el método fantasma, se puso de pie y giró lentamente, se hizo más pequeña y finalmente se encogió al tamaño de una palma y cayó en las manos de Jiang Chen. Estos son, Yugi y Moze. Al ver esto, el antepasado de Hyu Yan se sorprendió. ¿No es este el Zenzon Baose de Yugi Zong? No lo entendí. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Adivinar? Jiang Chen sonrió. Supongo que mierda. El antepasado Hyu Yan vomitó en su corazón. Después de calmarse, supuso que todo esto debería estar relacionado con ayudar al poder oculto de Jiang Chen. Este tipo de poder es simplemente increíble, y es mejor no profundizar en él. Mirando hacia atrás, el patriarca de Hyu Yan miró a los cultivadores sobrevivientes. Apretó sus manos ligeramente. Estallido. Estallido. Punto 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 surgieron varias explosiones, y esos cultivadores reventaron sus cuerpos en un instante, convirtiéndose en niebla de sangre, dejando solo sus almas. Jiang Chen aprovechó la oportunidad para ejecutar técnica de cultivo, convirtiendo su aliento en una red negra, capturando estas almas y metiéndolas a la fuerza en la torre fantasma imperial. Como se esperaba del libro secreto de Yugi Zong Zong, puedes usar la base de cultivo de Yuan Dan para capturar y controlar el alma del cultivador en los cuatro reinos superiores. El antepasado de Hyu Yan elogió. Jiang Chen sonrió sin decirle una palabra. Aunque su expresión era indiferente, en realidad estaba un poco conmocionado en su corazón. Pensó que, con la ayuda del sistema, volver a aprender otras técnicas de cultivo reemplazaría sus técnicas de cultivo anteriores. Después de todo, la técnica de cultivo no es una receta, es sentido común. A menos que haya algunas constituciones especiales, los cultivadores comunes solo deberían poder practicar una técnica de cultivo. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Su dharma, todavía existe. No solo no desapareció, sino que podía alternar entre el dharma y la magia fantasma con un solo pensamiento. Extremadamente suave. Si este asunto se extiende, no sé cuántas personas quedarán boquiabiertas. Guarde la conmoción en su corazón, Jiang Chen traerá la torre fantasma imperial al Zifu. Tales artefactos, naturalmente, deben calentarse con Zifu. Pero pronto, frunció el ceño. Porque no importa cómo ejecute la técnica de cultivo, solo puede controlar la torre fantasma y no puede controlarla por completo. Esta torre fantasma está vinculada al antepasado de la secta fantasma, es decir, la esencia de sangre de la anciana. Si no sabes cómo controlar la secta fantasma, ni siquiera puedes controlarla. Explicó el antepasado Hyu-yan. Por eso corría cargando la torre del fantasma que tenía decenas de metros de altura. Phantom tiene experiencia en este asunto y explicó en detalle. Si quieres controlar por completo el artefacto divino, debes dejar que la anciana tome la iniciativa para desatarse o dejarla morir. No eres más que la base de cultivo Ywandan ahora. Incluso si realmente puedes controlar la torre fantasma imperial por completo, no tendrás suficiente ki espiritual para apoyarla. Quiero decir, manténlo por ahora, y cuando tu base de cultivo esté en la cima de los cuatro reinos, iré y tomaré a esa anciana. Decapitada. Agregó el patriarca de Hyu-yan. Después de comprender esto, Jian Chen asintió, ya no de mala gana. Aunque es el joven maestro de la familia Jian, nunca ha estado en contacto con el artefacto divino. No es que la familia Jian no lo tuviera, pero la familia Jian sabía muy bien que incluso si se lo dieran, su base de cultivo no funcionaría. Y justo cuando Jian Chen estaba a punto de poner la torre fantasma en el anillo espiritual para llevarla. Repentino. La torre fantasma ha cambiado. No solo la torre se volvió aburrida, sino que la serpentina exclusiva del artefacto divino también mostró signos de desaceleración. Esto es, esa anciana se ha caído. El antepasado de Jian no podía creerlo. Pede. Si tengo un resfriado, me tomaré un día libre. Publicaré un. Capítulo hoy para salvar el manuscrito. Tengo que apreciar la oportunidad de pedir permiso una vez al mes. Además, mis lectores son tan lindos que debe entenderme. Capítulo 239 Fantasma, así que no quieres rostro atrás en el tiempo, hace un cuarto de tiempo. Wangui y Yuguisek lucharon, y el cielo estaba oscuro y el cielo tembló. Aunque el antepasado de Yugi es el mismo que Sumo Realm, pero debido al ataque furtivo en el episodio anterior, una persona y un fantasma se dividieron en partes iguales al principio, pero con el paso del tiempo, el antepasado de Yugi ha sido derrotado. Ancestro, este fantasma es fuerte, apresurémonos y busquemos la torre fantasma imperial. Un anciano jubilado sugirió ver al ancestro fantasma imperial siendo repelido. Punto 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 el antepasado Yugi guardó silencio, un poco vacilante. Esta vez, no traje la pagoda Yugi, principalmente porque pensé que el oponente era Hugh Yanzong, y después de que todos los fantasmas fueron eliminados, la pagoda Yugi solo tiene una fuerte restricción sobre los fantasmas. Aunque la torre fantasma imperial está ligada a su esencia de sangre, está a cien millas de distancia de la secta fantasma imperial y no puede ser invocada directamente, por lo que tiene que ir a buscarla. Pero tomarlo ahora es demasiado arriesgado. Después de todo, Yugi Zon ahora está en desventaja. Si su antepasado se va, es posible que el resto de Yugi Zon no pueda soportarlo por mucho tiempo. En este momento, el antepasado de Yugi volvió a pensar en Jian Chen. Entonces apretó los dientes con odio. Si Jian Chen no hubiera eliminado a todos los fantasmas en la torre Yugi, no se habría enfrentado a tal situación. Ancestro, no tengo tiempo para dudar. Primero detendré a Sumo por ti, regresa rápido. Dijo ansiosamente un anciano jubilado. Está bien. No pelees con él, trata de contenerlo tanto como sea posible. Cuando obtenga la torre Yugi, pondré a este Sumo en la torre fantasma y lo refinaré. Instó el patriarca Yugi. Después de decir eso, se convirtió en una serpentina y se fue. Al ver esto, Sumo en la distancia inmediatamente frunció el ceño. Ella sintió la intención del antepasado del fantasma y quiso ponerse al día para detenerlo, pero varios ancianos retirados de la secta fantasma la bloquearon. Quítate del camino, o muere. Sumo amenazó con una voz viciosa. Cuando todos escucharon las palabras, aunque sus corazones saltaron, no se inmutaron. El anciano Ancun dio un paso adelante y dijo. Compañero daoísta Su, ¿por qué los peces Guilin Unyuan y Yugi Zong murieron por el bien de un simple Jian Chen? Si seguimos luchando, uno de ellos será destruido hoy. ¿Sabes una mierda? Sumo jura directamente. ¿Sabes lo sola y aburrida que está la anciana en Guilin? Han pasado mil años y es difícil encontrar un hombre que pueda tentarme. Tengo que agarrarlo. En realidad, hay muchos hombres buenos en este mundo, como mi nieto, Ancun continuó persuadiendo. Pero no terminó su oración. Cállate. Al igual que tú, tu nieto debe ser extremadamente feo. Sumo interrumpió bruscamente. Punto 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 el rostro de Ancun se oscureció. ¿Por qué hay un ataque personal? Con la idea de posponer las cosas, dijo nuevamente. Compañero daoísta, piénselo detenidamente. Si Jian Chen realmente está en la secta fantasma, ¿por qué mi secta no lo entregaría? Él no es un discípulo de nuestra secta. ¿Quién sabe? Sumo miró con desdén. ¿Qué pasa si es esa anciana la que codicia la masculinidad de Jian Chen? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Ancun se sorprendió de inmediato. Porque tiene muy claro que la anciana en la boca de Sumo se refiere al antepasado del fantasma. Solo quería decirle algo a Sumo en este momento. ¿Algo salió mal? ¿Old Ancestor es un anciano, cómo podría hacer algo tan ridículo? ¿Quién crees que es tu fantasma? Por supuesto, estas palabras no se pueden decir directamente, y serás golpeado si las dices. Indefenso, Ancun no tuvo más remedio que continuar. Compañero daoísta, tengo una sugerencia. ¿Por qué no dejas de pelear por el momento? ¿Por qué no me sigues de regreso a la secta y encuentras a Jian Chen? ¿Por tu cuenta? ¿Tú piensas que soy estúpido? Sumo puso los ojos en blanco, ¿quién sabe dónde escondiste a Jian Chen? Además, no quiero ver el poder de la formación de la secta fantasma y la torre fantasma. Punto 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 Ancun se quedó sin palabras. ¿Encontró? No hay manera de hablar hoy. Pero si no puedes hablar, tienes que hablar, de lo contrario, ¿cómo puedes retrasar el tiempo? Compañero daoísta, Ancun quería hablar de nuevo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz se detuvo abruptamente. De repente se enteró. Un general fantasma comparable al reino del poder sobrenatural, no supo cuando tocó su espalda. Morir. El general fantasma hizo su movimiento descaradamente, y las garras fantasmas de repente se agarraron. A corta distancia, Ancun quiso resistir, pero fue reprimido por el aura única de Nirvana deshumana, por lo que su sangre se estancó y no pudo moverse. En este momento, Ancun finalmente entendió. Estaba retrasando el tiempo en este momento, pero Sumo decidió hacerlo y dejó que sus subordinados tocaran su espalda en silencio. Su propósito es matar de un solo golpe ahora. Fantasma, no quieres enfrentarte. Las garras del fantasma atravesaron su pecho, y Ancun dijo con sangre saliendo de su boca. Lo he dicho muchas veces, soy un fantasma, ¿qué quiero hacer con mi cara? Sumo miró su boca con una mirada de desdén. Punto 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 Ancun estaba atónito y sin palabras, incapaz de descansar los ojos. Próximo segundo. El fantasma retraerá las garras del fantasma, y Ancun, que no tiene vida, cayó al suelo desde una altura y fue devorado por innumerables fantasmas debajo. Con tal escena a la vista, todos los ancianos jubilados supervivientes de la secta fantasma imperial tenían el cuero cabelludo entumecido. Ser reducido a comida fantasma significa que el alma también será devorada, sin ninguna posibilidad de reencarnación. Al ver la mirada de Sumo dirigida hacia él. Niña. No haré lo que quieras. Un anciano jubilado lo dio todo y de repente corrió hacia Sumo. A medio camino. Solo escucha el van. Sonido. Este anciano jubilado en realidad eligió volarse a sí mismo. El majestuoso Spirit Power se extendió instantáneamente, haciendo que todos en Yugizon se vieran horrorizados. Enfrentando el impacto, Sumo se quedó quieto, pero con un movimiento de su manga, ahuyentó el huracán de Spirit Power que se aproximaba. Miró a los otros ancianos retirados de la secta fantasma imperial y dijo, ¿no vas a volarte? Punto 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 al escuchar esto, todos los ancianos jubilados quedaron atónitos. El otro lado. Secta fantasma real. En solo un instante de esfuerzo, el antepasado del fantasma viajó cien millas y alcanzó el cielo sobre secta. Lo que le llama la atención son las ruinas. La formación de la secta se derrumbó, la casa del discípulo se derrumbó y el camino de la secta se abrietó. Incluso el gran salón de la secta se ha ido. Sentido divino estaba envuelto en él, y el antepasado Yugi pronto encontró al anciano retirado abandonado en las ruinas. En este momento, el Elder Lee yacía en las ruinas, su respiración era débil y estaba herido en muchos lugares. ¿Apenas muerto? ¿Qué sucedió? El antepasado Yugi preguntó frente al Elder Lee. Tos tos, el Elder Lee tosió violentamente y pasó mucho tiempo antes de que finalmente pronunciara una oración completa. Ancestro. El antepasado de Hyuyan es un ladrón y un bandido. Él personalmente disparó y destruyó la gran matriz de la secta, y luego robó todo el patrimonio de nuestra secta. Incluso la torre fantasma imperial, ¿qué pasó con la torre fantasma imperial? El antepasado del fantasma imperial se sorprendió. Incluso la pagoda fantasma imperial fue tomada por el antepasado de Hyuyan, no. Fue el antepasado de Hyuyan quien se escapó. Esta persona es demasiado cruel y no nos dejó ningún detalle. Cuando dijo esto, Lee Elder estaba llorando mucho. Escuchó. Auge. El antepasado del fantasma es como ser golpeado por un rayo. Ella es increíble. Después de darse la vuelta, apareció en un espacio vacío. Ella recordaba claramente. Aquí es donde se encuentra la torre fantasma imperial, pero ahora, no queda nada más que espacio vacío. No solo la torre fantasma imperial se ha ido. Incluso las nueve cadenas de la torre de bloqueo hechas de hierro negro de alta calidad fueron sacadas directamente. Bestias. Ladrones. El antepasado de Hyuyan se golpeó el pecho y se echó a llorar. Capítulo 240 Si no lo haces, nunca te detendrás el día siguiente. El antepasado de Hyuyan se había ido, y Lin Mubai había ganado un poco en la torre fantasma imperial y decidió regresar al entrenamiento a puerta cerrada de Hyuyanzon. Hyuyan Chen tomó a Zangu, seguido de Xiaongi y no muy lejos, listo para ir a la pagoda Dangu. En el camino, todos llegaron a un pueblo llamado Ciudad Fría. Cold Realm City tiene una ubicación geográfica especial. En el pasado, había pocos cultivadores aquí. Pero cuando Hyuyan Chen y otros llegaron aquí, encontraron que miles de cultivadores de diferentes ropas y géneros estaban haciendo cola para ingresar a la ciudad. Al ver esto, Hyuyan Chen se sorprendió. Hermano mayor, parece que el reino secreto de Shuangbin está a punto de abrirse. Zangu suspiró. Sí. Hyuyan Chen asintió con una expresión de suspiro. Reino secreto de Shuangbin, abierto una vez cada 100 años. Y esta fría ciudad es la única entrada al reino secreto. Aunque el reino secreto es peligroso, hay tesoros celestiales y mortales con varias propiedades de hielo, hasta el rango 8. Por lo tanto, cada vez que se abra el reino secreto, innumerables cultivadores inundarán la fría ciudad como la única entrada. Reino secreto de Shuangbin, Hyuyan Chen ha estado allí. Y más de una vez. Porque hay un elemento en el reino secreto llamado Vinczi que apaga la sangre, que es un elemento excelente para erradicar el veneno frío de Hyuyan Lian Yue. Y Xamsara. Cada vida, Hyuyan Chen ingresará al reino secreto y atravesará miles de peligros. Pero no importa cuánto lo intentó, no pudo encontrar ningún rastro del Vinczi que apaga la sangre. Él sabe. Como soy un villano, perdí la gran oportunidad. Indefenso, tuvo que retirarse y encontrar un lecho de hielo de jade frío en el reino secreto, con la esperanza de usarlo para ayudar a Hyuyan Lian Yue a suprimir el veneno frío. El resultado puede ser. En cada vida, cuando le dio a Hyuyan Lian Yue la cama de hielo de jade frío, este último ya tenía el Vinczi que apaga la sangre en sus manos. Y este helado para saciar la sangre fue dado por Lindfeng. Hyuyan Chen también se enteró más tarde de que cada vez que ingresaba al reino secreto, Lindfeng lo seguiría. Y el Cid de hielo que apaga la sangre está al lado de la cama de jade helada. Cuando llegue, el helado para saciar la sangre se esconderá, solo la cama de hielo sigue allí. Cuando llegue Lindfeng, el Vinczi aparecerá solo. Esa es la diferencia entre hijo del destino y gran villano. Frente a Lindfeng, el protagonista, no importa cuánto lo intentara y lo intentara Hyang Chen, el resultado final definitivamente no sería comparable. No solo es inferior, sino que también atraerá mucha notoriedad. Pensando en esto, Hyang Chen negó con la cabeza. Aunque Hyang Liangyue en esta vida no es tan desagradable como la novena vida anterior, ya no es el hermano mayor justo y, naturalmente, no volverá a entrar en el reino secreto por él. Quería tomar un desvío, pero teniendo en cuenta que Hyushuang todavía estaba condensando el cuerpo fantasma, todavía estaba lejos de la pagoda de Angu, por lo que se preparó para ingresar a Hyang Chen por una breve estadía. Y también... Donde hay mucha gente, es mejor cepillar las recompensas del sistema. Después de todo, estas son personas normales. Al llegar a la puerta de la ciudad, la fila de cultivadores se extendía por millas. Oye, oye. Después de una sonrisa siniestra, Hyang Chen tomó a Zanui y caminó directamente hacia el frente del equipo. Tú, tú. Eres tú. Un cultivador del reino de Tianyuan vio esto e inmediatamente lo reganó. ¿Entiendes las reglas? ¿Entiendes la cola? Si quieres ingresar a la ciudad del reino frío, incluso los cuatro cultivadores del reino superior tienen que hacer cola. Hyang Chen no respondió, solo le guiñó un ojo a Zanui. Zanui de repente dio un paso adelante y gritó. ¿Tonterías, te atreves a decir reglas? Te digo que mi hermano mayor tiene la apariencia de un gran emperador. Sus palabras son reglas. Bajo los cuatro reinos, mi hermano mayor es invencible. Añadió. Guau. Tan pronto como salió esta declaración, todos se alborotaron instantáneamente. Al ver que muchos cultivadores lo miraban, Hyang Chen sonrió con satisfacción. Indudablemente. Este valor de odio está lleno de ladrones. Por eso le gusta atraer a Zanui. Porque en comparación con otros lunáticos, Zanui es bastante normal, y hay muchas formas de generar odio, y es muy fácil de usar. Brona. El cultivador de Tianyuan Jim que habló hace un momento expresó su descontento e inmediatamente se burló. ¿Te atreves a hablar invencible en el reino terrenal? E informa el nombre de tu hermano, déjame ver qué Tianjiao es. Di el nombre de mi hermano, te asustaré. Zanui levantó el pecho y levantó la cabeza con una expresión osca. Por tu bien, no logré, pero puedes llamarlo papá. Estas palabras sonaron en mis oídos, y el cultivador instantáneamente se volvió negro. Hyang Chen agitó la mano y fingió estar insatisfecho. Hermano Zan, ¿cómo puedes decir tonterías? ¿Cómo puedo tener un hijo tan feo? Sí, sí, hermano tiene razón. Zanui se inclinó y asintió, luego miró al cultivador y dijo. Olvídalo, si ves a mi hermano mayor en el futuro, deberías aprender a ladrar. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. El cultivador de Tianyuan Jim se enojó de inmediato. No seas tan insultante. Y ni siquiera se atrevió a informar su nombre, por lo que no debe tener antecedentes. Chico, muere. El cultivador saltó repentinamente del equipo y golpeó a Zan Wu, con la intención de probar primero la fuerza del hermano menor de Tian Chen. El Zan Wu de hoy es sólo una base de cultivo y, naturalmente, no es su oponente. Sin dudarlo, se escapó. Y justo cuando el cultivador está a punto de perseguir, Tian Chen atacó de repente. Dharma está corriendo en su cuerpo, y cuando levanta la mano, es un gran poder Tianlong. Dharma presionó la parte superior y el dragón dorado apareció de repente. Antes de que el cultivador pudiera reaccionar, fue lanzado directamente, y después de volar a varios pies de distancia, quedó atónito al sangrar por la boca. Al ver esto, el resto de los cultivadores parecían horrorizados. Tian Chen no está en el reino de la tierra, pero puede superar el cielo en un solo movimiento. Esto debe ser demasiado fuerte, ¿verdad? Amigba, resultó ser un miembro de mi escuela budista. Al ver esto, un burro calvo de rogué cultivator salió de la relación. ¿Te atreves a preguntar si el eminente monje es del templo de Buda? ¿Adivinar? Tian Chen preguntó retóricamente. ¿Necesitas adivinar? El burro calvo se congeló. Él está seguro. Si es así, Dharma debe ser un monje eminente del templo de Buda. Y justo cuando quería decir algo. Foguang se fue, Tian Chen cambió su método fantasma y un frío Ghost Ki emergió de su cuerpo. Bajo el sudario de Ghost Ki, sus rasgos faciales eran feroces, sus ojos estaban ligeramente rojos y se veía extremadamente aterrador. Después. Vi Ghost Ki condensado en garras, agarré la cabeza del burro calvo y lo tiré de nuevo. Casualmente, acaba de golpear al cultivador anterior. Es como apilar aras. Odio a los burros calvos más que nunca en mi vida. Tian Chen murmuró. Punto 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 al escuchar esto, todos torcieron las comisuras de sus labios. Desafiar la paliza, tirar de la relación también es latir. ¿Sigue siendo irrazonable? Más importante. Tian Chen miró a Dharma, miró los trucos de fantasmas, la gente no podía ver los detalles en absoluto. El Dharma debería ser el templo budista y la ley de los fantasmas debería ser la secta de los fantasmas. Pero estos dos, uno justo y un demonio, un Buda y un fantasma, son inherentemente opuestos. ¿Cómo sería posible cultivar discípulos al mismo tiempo? Otra vez. La secta fantasma imperial ha sido destruida. Esta persona tiene muchos antecedentes. Debería tener un físico especial. Ha practicado dos técnicas de cultivo. Aunque se comporta con arrogancia, tiene la apariencia de un gran emperador. Después de reflexionar un poco, un cultivador de los cuatro reinos superiores juzgó. Por el contrario, Tian Chen. Al ver que no salían más cultivadores para molestarlo, tomó a Zanu y caminó hacia el frente del equipo con pasos extremadamente arrogantes. Audaz. Esta es la ciudad del Reino Frío. Incluso si eres Tianjiao en la región central, debes cumplir con las reglas. Paga el dinero y haz cola para ingresar a la ciudad. De repente, una persona corrió frente a él y lo regañó en voz alta. Rompió. Pero antes de que alguien pudiera ver claramente, el revés de Tian Chen fue una bocetada en la cara. Solo se enteró después de golpear a la gente. El hombre llevaba la armadura estándar en este momento y, a primera vista, parecía un soldado que custodiaba la ciudad del Reino Frío. Hoy y Tian Chen parecía avergonzado. ¿No fue este el momento en que apareció, se enfrentaba al señor de la ciudad de esta ciudad del Reino? Simplemente, tan emocionante. Uno no hace, el otro no se queda. En lugar de dejar que el señor de la ciudad encuentre problemas primero, es mejor hacerlo primero. Demasiado engañoso. Hoy voy a atravesar esta ciudad fría. Después de decir eso, sostuvo la espada de dragón de sangre de fuego y corrió hacia el grupo de soldados al frente. Al ver esto, Zangu se sorprendió. Matar. Él también se apresuró. Xiaongi en la distancia también se sorprendió. Próximo segundo. El fuego del Fénix estaba furioso en el cielo, y los cultivadores en línea se dispersaron y huyeron. Solo unos pocos trimestres de trabajo. Los soldados que custodiaban la puerta del Reino Frío fueron destruidos colectivamente. Incluso la puerta de la ciudad, que tenía varios metros de altura, estaba a punto de colapsar bajo los estragos de su orquí y Fénix Fire. Un desastre llamó su atención, Jian Chen negó con la cabeza y suspiró. Oye, ¿por qué me obligas? Al mismo tiempo, aparece el mensaje de texto del sistema. El comportamiento se ajusta a la configuración del villano, y la base de cultivo anfitriona se actualiza a la etapa inicial de Tianyuan. El dueño de la ciudad, Meng Hong, está en la habitación, listo para disfrutar de la vida con su amada esposa. De repente, baja e inquieta. Dijo que alguien estaba causando problemas en la puerta de la ciudad, no solo hirió a muchos soldados, sino que incluso la puerta de la ciudad estaba a punto de colapsar. Es tan atrevido. Meng Hong estaba furioso. Los señores de la ciudad de los dominios superior, medio e inferior son todos designados por la dinastía, y él mismo es también la base de cultivo de los poderes sobrenaturales. Bajo tal fondo y fuerza. Él nunca lo esperó. Inesperadamente, alguien rompió la cabeza de Tai Sui. Y ahora es el momento crítico cuando se abre el reino secreto de Shuang Bin, y él espera aprovechar la oportunidad para hacer una fortuna y luego pasar otros 100 años a gusto. La ira se convirtió en ira, pero Meng Hong no era estúpida. Adivinó. Aquellos que se atreven a actuar con tanta arrogancia y tomar medidas contra los soldados deben tener muchos antecedentes. Aunque la dinastía proclamó al señor de su ciudad, la dinastía no le limpiaría el trasero, por lo que todavía necesitaba llevar muchas cosas por sí mismo. Para ser cauteloso, Meng Hong preguntó a su subordinado sobre asuntos específicos. Después de escuchar que alguien será Dharma. Resultó ser el burro calvo del templo de Buda. Hoy tengo que arrestarlo y dejar que el templo de Buda venga a redimir a la gente. Meng Hong estaba furioso. Cuando oigas que viene gente, seguirás siendo engañado por fantasmas. ¿Cómo es esto posible? ¿No fue destruida la secta fantasma imperial? Meng Hong se sorprendió. El antepasado de Yugi fue decapitado por dos antepasados del camino correcto, y todos los discípulos de Yugi-Zong murieron en manos del maestro fantasma de Guiyuan. Aunque sólo ha pasado un día desde el incidente, ya se ha extendido a todos en la región central. Después de confirmar una y otra vez que sus subordinados no estaban equivocados, la expresión de Meng Hong se volvió solemne. No pudo evitar adivinar. La persona que viene aquí conoce tanto la magia de los fantasmas como el Dharma, por lo que debe tener una constitución especial. ¿Es del dominio superior? ¿Qué hay de venir del dominio superior? Señor, la dinastía está detrás, no tengo nada que temer. Meng Hong se consoló de nuevo. Entonces lo escuchó de nuevo. La persona que vino sostenía una espada de dragón de sangre en llamas, y detrás de él estaba un guardián del reino de poder sobrenatural llamado Xiaongi en rojo. Joder. No es este Jian Chen. Meng Hong saltó asustado. Puede permitirse el lujo del cultivador Shang Yu, pero Jian Chen no. Porque la dinastía también se preocupa por la familia Jian. Además, el actual Hugh Jansong se ha convertido en una secta demoníaca y una secta loca. Hugh Jansong primero venció al templo de Buda y luego venció a la escuela Lan Yun. Se dice que la escuela Yugi fue destruida, y no tiene nada que ver con eso. Meng Hong estaba convencido de que se trataba de un grupo de lunáticos. No quería tratar con lunáticos, y no quería dejar que su propia Cold Realm City siguiera los pasos de Hugh Ghost sect. Así que después de pensarlo un poco, decidió. Ciego falso. No sé nada. Aunque esto es humillante, es mejor que causar desastres catastróficos. Oye, una mujer loca vino a Hugh Jansong primero, y ahora Jian Chen también está aquí, cometiendo un pecado. Meng Hong se sintió triste en su corazón. ¿Algunos quieren llorar? Repentino. Llamar, hubo una ráfaga de viento en la habitación, y dos ancianos aparecieron de la nada. Uno de los ancianos está en un estado de espíritu divino y sostiene un ataúd de jade, mientras que el otro anciano sostiene un espejo de bronce. Esta situación hizo sudar a Meng Hong al instante. Él es muy claro. Las dos personas frente a ellos podrían entrar fácilmente en la mansión del señor de la ciudad y escapar de su detección del sentido divino, demostrando que su base de cultivo nunca sería más baja que él. ¿Quién eres tú? Preguntó como si estuviera frente a un enemigo. Antepasado del demonio Hugh Jan. El antepasado de Hugh Jan es Peto. Sexta afiliada a la secta demoníaca Hugh Jan, antepasado de la secta demoníaca Lanyun, Phantom. Phantom también dijo. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Al escuchar esto, Meng Hong de repente abrió los ojos. Esto es bueno, incluso los antepasados de Hugh Jan son están aquí. ¿No debería ser genial? Al ver el miedo de Meng Hong, el patriarca Hugh Jan dijo. No tengas miedo, estamos aquí, no lastimaremos tu vida, solo necesitamos tu ayuda para hacer una cosa. ¿Qué qué? Meng Hong de tartamudeo. Buena cosa. El antepasado de Hugh Jan sonrió. El otro lado. Jian Chen esperó mucho tiempo en la puerta de la ciudad, pero nunca vio que el dueño de la ciudad lo molestara. Hermano mayor, creo que debería ser el dueño de la ciudad de esta ciudad el reino frío. Sentí tu identidad, así que tengo miedo. Zan Wu adivinó. Ten confianza y omite la palabra creo. Jian Chen puso los ojos en blanco. Sacudió la cabeza, bastante impotente. Originalmente, planeé aprovechar la oportunidad para hacer que esta Cold Realm City fuera inquietante y luego deslizar una ola de recompensas del sistema. Pero quién sabe. El dueño de esta ciudad fría es demasiado cobarde. Como todo el mundo tiene miedo, no tiene sentido quedarse aquí. Jian Chen decidió en un instante. Entra en la ciudad. Justo bajo los ojos del señor de la ciudad para crear problemas. Quería ver cuánto tiempo podía aguantar el señor de la ciudad. No es que lo acepte cuando no lo ve, sino que es raro para la gente normal. Hay tantos cultivadores normales en esta ciudad fría, ¿cómo podría pasarlo por alto fácilmente? Con esto en mente, Jian Chen y otros se pavonearon en la ciudad. Tal vez fue porque el movimiento en la puerta de la ciudad en este momento fue demasiado fuerte y muchos cultivadores los evitaron cuando los vieron. Caminando y caminando, los ojos de Jian Chen se iluminaron. No muy lejos frente a él, encontró una espalda con un vestido blanco vidriado. A juzgar por la parte de atrás, debería ser una gran belleza. Esta espalda es un poco familiar, Jian Chen siempre sintió como si la hubiera visto en alguna parte. Pero no pensó en ello. Solo quiero subir y provocar y ver si puedo obtener la recompensa del sistema. Belleza y Jian Chen dio un paso adelante y abrió la boca con una sonrisa barata. Al mismo tiempo, la belleza se dio la vuelta. Punto 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 Jian Chen sonrió al instante. La persona frente a él está muy familiarizada con su aliento y rasgos faciales. Era Jian Liang Yue. Después de ver a Jian Chen, la escarcha en el rostro de Jian Liang Yue se desvaneció, e inmediatamente sonrió y dijo. Hermano mayor, ¿me estás buscando? ¿No estás en el entrenamiento a puerta cerrada de la secta? Jian Chen preguntó retóricamente. Bueno, la base de cultivo ha crecido un poco más rápido, y el veneno frío se ha vuelto cada vez más irreprimible, así que vine al reino secreto de Shuang Bin para ver si puedo encontrar algunos tesoros celestiales y mortales y reprimirlos. Sosteniendo el brazo de Jian Chen, Jian Liang Mon se rió. Hermano mayor, ¿dijiste que los tesoros celestiales y mortales en este reino misterioso pueden curar mi veneno frío? Preguntó de nuevo con cuidado. ¿Cómo puedo saber? Jian Chen superficialmente directamente. Se escucharon estas palabras y los hermosos ojos de Jian Liang Yue se atenuaron. Ixamsara. Ella sabía dónde estaban Glow Ken Chin Bing Zi y Kol Ha de Izeber, y Jian Chen también lo sabía. Pero en este momento, Jian Chen se mostró reacio a recordárselo. Esto es suficiente para demostrar que Jian Chen todavía alberga resentimiento hacia ella. Oye. Jian Liang Yue suspirió débilmente. No esperaba que Jian Chen se perdonara a sí misma, pero fue suficiente para estar al lado de Jian Chen. No suspires aquí, afectará mi estado de ánimo. Jian Chen frunció el ceño y agregó. En el reino secreto de Shuang Bing, hay una cueva de hielo sin fondo, es posible que puedas encontrarla allí. Al escuchar esto, el cuerpo de Jian Liang Yue tembló. Ella es muy clara. Allí, es donde se encuentra el helado que apaga la sangre. Útil de hermano mayor, estoy tan conmovido, realmente no puedes soportar dejarme morir. Jian Liang Yue se echó a llorar y se conmovió al instante. Um. Jian Chen tarareó, demasiado perezoso para responder. No es realmente de buen corazón, pero tiene sus propias consideraciones. Ahora, la trama se ha vuelto cada vez más escandalosa, y Jian Liang Yue, como una heroína extremadamente importante en el trabajo original, si realmente eructa, puede afectar el final y, por lo tanto, afectar su plan de ascensión. En términos comparativos, sigue siendo un buen negocio. Y esta escena es llamativa. No sé por qué. También hubo un leve suspiro de Xiaongui en la parte de atrás. Capítulo 242 Come melón, cómete a ti mismo. Después de ingresar a la ciudad, Jian Chen y otros encontraron una posada al azar para quedarse. Aunque en este momento hubo mucho movimiento fuera de la puerta de la ciudad, la estación de correos de la ciudad no se vio afectada. A primera vista, había muchos cultivadores charlando y riendo. La llegada de Jian Chen y otros provocó un breve silencio en la posada. En este momento, Jian Liang Yue todavía sostenía el brazo de Jian Chen, con una sonrisa en sus bellas mejillas. La apariencia de los dos es excelente, y estar juntos les da a las personas una sensación de una pareja hecha en el cielo, lo que hace que los ojos de las personas brillen. Zhang Wu lo siguió, mirando de vez en cuando a los cultivadores que lo rodeaban, como un perro peleando contra un hombre. Revisé la base de cultivo de Jian Chen y Jian Liang Yue, y muchos de los cultivadores tenían las pupilas encogidas. A tal edad, ambos son en realidad la base de cultivo del reino Tian Yuan. Especialmente, la respiración de Jian Liang Yue es más vigorosa que la de Jian Chen, y obviamente ha alcanzado la etapa media de Tian Yuan Jing. Estas dos personas deberían ser los genios de cierta secta de primer nivel. Murmuró un cultivador. El resto de la gente también lo pensó, e inmediatamente retractó tácitamente su atención, no queriendo meterse en problemas. Por el contrario, Jian Chen siempre tenía una sonrisa arrogante y su postura al caminar era extremadamente arrogante. Al ver que nadie buscaba problemas, su expresión era un poco aburrida, y luego encontró un lugar para sentarse y pidió un té espiritual. La estación de Cheng Fu es un lugar importante para que los cultivadores intercambien información, y tiene la intención de averiguar qué hay de nuevo recientemente. Bebiendo el té, Jian Chen cerró los ojos ligeramente, pero su atención estaba en los cultivadores. ¿Has oído? Hiu Yan Zong se ha convertido en una secta demoníaca. Con algo tan grande, ¿quién no sabe sobre el territorio central ahora? No solo sé sobre esto, sino que también sé que Jian Chen luchó contra Lan Yun Zong, y ahora este último es su secta subsidiaria. ¿Oh? ¿Existe tal cosa? Lan Yun Zong es solo una secta de segunda categoría, ¿por qué Jian Chen es así? Sí. Escuché que parece que Lan Yun Zong detuvo al Tian Giao de Hiu Yan Zong. Sí. El nombre orgulloso era Lu Lin ese día, y se dice que todavía es un cuerpo sagrado humano. Joder, ¿cuerpo sagrado terrano? ¿En serio? No hay duda de que este asunto se ha rumoreado y mucha gente lo sabe. Punto 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 Jian Chen también se sorprendió por esta conversación. ¿Quién es Lu Lin? ¿También el cuerpo sagrado de la raza humana? ¿Su noveno Samsara, por qué no sabía que su secta tenía un carácter tan poderoso? El Hiu Yan Zong de hoy es un lunático, y Jian Chen es demasiado perezoso para pensar profundamente en lo que hizo y dijo el lunático. Después de sacudir la cabeza, volvió sus oídos hacia otro grupo de cultivadores que discutían. La secta fantasma imperial ha sido destruida. Sí, fue demasiado repentino. ¿Quién hubiera pensado que la secta fantasma de los mil años sería eliminada de una vez? El antepasado del Buda y el antepasado de la espada de las siete luces hicieron un tiro conjunto, y el antepasado del fantasma, naturalmente, no es su oponente. Pero, ¿por qué Gili Mun Yuan y Yugi Zong tuvieron problemas hasta el punto de una muerte sin fin? ¿Quién sabe? Pero ninguna de las dos partes está en mi camino recto, y es beneficioso para mi camino recto matarse entre sí. Eso es cierto, pero también escuché que después de que el maestro fantasma de Giyuan destruyó la secta Yugi, no regresó a Giling Sun Labis, sino que se quedó donde estaba, como si estuviera buscando algo. Punto 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 al escuchar esto, el corazón de Giyuan Chen dio un vuelco. Él piensa. Hablando lógicamente, nunca ha conocido al fantasma femenino en esta vida, y el fantasma femenino no debería estar buscándolo. Pero por alguna razón, siempre tenía un mal presentimiento. Siempre siento que el objetivo del fantasma femenino parece ser él. Imposible, absolutamente imposible. Giyuan Chen se consoló a sí mismo en su corazón, quizás estaba buscando a Giyuan. Después de todo, el zorro fantasma de Giyuan necesita usar fuego fantasma para refinar su alma, así que Giyuan debería tener algún contacto con ese fantasma femenino. Pensándolo de esta manera, tiene mucho sentido. Después de calmarse, Giyuan Chen continuó escuchando información. Giyuan Chen era originalmente una secta justa de mil años, y el antepasado de Giyuan incluso era conocido como un modelo de rectitud. Ahora se ha convertido en un demonio. Es realmente vergonzoso. Oye, creo que es por eso Giyuan Chen. Debe ser así. Hay un chisme de que la gente de Giyuan Chen está loca. Debe ser que Giyuan Chen usó algún tipo de método malvado de la familia Giyuan para volver loca a la gente de Giyuan Chen. Si, se dice que donde quiera que vaya Giyuan Chen, la gente se vuelve loca. Es simplemente odioso. Ese Giyuan Chen es un obstáculo malvado en el mundo, y no comparto el cielo con él. . . Esta discusión dejó a Giyuan Chen extremadamente sin palabras. Comiendo melones también, ¿realmente los comiste tú mismo? ¿Qué hace que la gente se vuelva loca donde quiera que vaya? Ahora bien, ¿no hay un loco en esta fría ciudad? Esto es definitivamente una calumnia y una calumnia. Levantándose abruptamente, Giyuan Chen miró al cultivador que iba a ser inseparable de él. Inmediatamente fue un gran grito. Da Wei Tianlong. Rugido. Dharma llenó el aire, y el dragón dorado apareció de repente. El enorme dragón dorado salió en zig-zag, derribando al cultivador y al mismo tiempo destruyendo la posada. Después de que el dragón dorado desapareció, todo volvió a la normalidad. Los cultivadores, que estaban hablando por un segundo, ahora están en ruinas al siguiente. Están todos estupefactos. Audaz. ¿Cómo te atreves a destruir mi posada? El posarero estaba furioso. Al mismo tiempo que hablaba, su aura exclusiva de los cuatro reinos fue presionada directamente hacia Jian Chen. Ante la atmósfera majestuosa, Jian Chen no pudo evitarlo, y siempre había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Maestro. Giró la cabeza y gritó. ¡Hum! Apareciendo con ropa roja, dejó escapar un monstruoso fuego Fénix mientras resoplaba con frialdad. El fuego de Fénix se extendió y los cultivadores que se quemaron nuevamente se dispersaron y huyeron. Y el tendero de la estación se enfrentó al fuego Fénix, y en un instante, fue quemado por fuera y tierno por dentro. Es tan atrevido. Los guardias de la ciudad no te dejarán ir. Gritó un cultivador mientras corría. Hermano mayor, a juzgar por la dirección en la que escapó el cultivador, debería haber ido a la mansión del señor de la ciudad para presentar una queja. Zangú recordó rápidamente. Jian Chen también adivinó esto. No solo no tiene miedo, sino que tiene algunas expectativas. Cuanto más problemáticas se pongan las cosas, mejor podrá robar las recompensas del sistema. Como se predijo. Pronto, cientos de soldados llegaron de todas direcciones y rodearon a Jian Chen. Un hombre de mediana edad con un rostro sombrío salió de los guardias, y junto a él estaba el cultivador que se quejaba. Señor Chen Jian, ese es él. Señalando la nariz de Jian Chen, se quejó con el cultivador. Esta persona usó la fuerza en la ciudad sin autorización, e incluso destruyó la posada. Es tan arrogante. El hombre de mediana edad asintió, miró a Jian Chen y dijo. ¿Eres Jian Chen? Bueno. Jian Chen admitió con franqueza. Silbido, al escuchar esto, todos los cultivadores alrededor respiraron profundamente. No se lo esperaban en absoluto. El rumoreado joven maestro de la familia Jian, Jian Chen, que vuelve loca a la gente donde quiera que vaya, ha venido a esta fría ciudad. El cultivador que se queja también se quedó atónito, pero aún así dijo. Lord City General, hay reglas en Cold Real City, y no se puede usar la fuerza en la ciudad. Incluso si él es el joven maestro de la familia Jian, no puede desobedecer el decreto del amo de la ciudad. Bien, eso es cierto. El hombre de mediana edad asintió. Sugiero que sea capturado y entregado a la dinastía para que se haga justicia. El cultivador que se queja dijo de nuevo. El hombre de mediana edad asintió nuevamente, indicando que tiene sentido. Pero justo cuando estaba listo para actuar, Jian Chen estaba listo para ser duro. Un soldado llegó ansioso, se inclinó hacia el oído del hombre de mediana edad y murmuró algunas palabras. El hombre de mediana edad frunció el ceño. Después. Una bocetada en la cara del cultivador que se queja. Alguien, atea a este villano de la nada y siembra la discordia. El hombre de mediana edad ordenó en voz alta. ¿Qué? Cubriendo sus mejillas, se quejó al cultivador con una mirada confundida. ¿Cómo se ató? Señor de la ciudad, en esta ciudad fría, Jian Chen puede hacer lo que quiera. El hombre de mediana edad explicó. ¡Guau! Tan pronto como salió esta declaración, hubo un alboroto. Capítulo 243. Si no puedes estar loco, tienes que morir. Los cultivadores y los soldados estaban desconcertados. El señor de la ciudad fue designado por la dinastía y pertenecía a la dinastía, mientras que Jian Chen representaba a la familia Jian. En la actualidad, aunque los dos lados no se han desgarrado, todos con discernimiento saben que la dinastía tarde o temprano tomará medidas contra Jian Chen. ¿En tales circunstancias, el dueño de esta ciudad fría realmente quiere proteger a Jian Chen? Esto no es razonable. ¿Y qué es Jian Chen puede hacer lo que quiera? Todos saben que Jian Chen se especializa en cosas malvadas, entonces, ¿cómo pueden otros vivir así? Por el contrario, Jian Chen. Él también está atónito. Cuando llegó a Cold Real City esta vez, la razón por la que causó muchos problemas no fue sólo porque quería cepillar las recompensas del sistema, sino también porque el señor de la ciudad era una dinastía prodesignada. Todavía no es el momento de enfrentarse a la dinastía, pero aún está bien intimidar al señor de la ciudad que la dinastía ha proclamado. ¿Quién lo hubiera adivinado? Este señor de la ciudad es tan cobarde. No importa cuántos problemas cause, no tiene planes de oponerse a él. Creo que el dueño de la ciudad debe estar loco. Como se esperaba del hermano mayor. Zangu levantó los pulgares y elogió. Punto 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 el rostro de Jian Chen se oscureció. Sintió que no debería tener nada que ver con él. Después de todo, él y el señor de la ciudad se han encontrado cara a cara. Y sabía muy bien que el señor de la ciudad de esta ciudad del reino frío era la base de cultivo del reino de la habilidad divina. ¿Cómo podía volverse loco tan fácilmente? Debe ser cobarde. No tiene nada que ver con él de todos modos. Incluso si lo hay, sigue siendo el bote del sistema. En cualquier caso, las recompensas del sistema que deben deslizarse aún deben deslizarse. Si ese es el caso, entonces de nada. Jian Chen sonrió. Dilo. Caminó hacia adelante, y frente al general de la ciudad de mediana edad que dirigía el ejército, agarró casualmente a un cultivador que todavía estaba en estado de shock, y lo golpearon. Punto 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 la ciudad de mediana edad fruncirá el ceño. Se le ordenó proteger el orden de Cold Real City y siempre hizo cumplir la ley de manera imparcial. En ese momento, vi con mis propios ojos que la gente pisoteaba las reglas de la ciudad, pero no podían atacar. Esto lo hizo sentir muy avergonzado. Pero lo que lo hizo aún más avergonzado todavía estaba detrás. No se siente bien, cámbialo. Dejando a un lado al cultivador comatoso, Jian Chen dirigió su atención al general de la ciudad de mediana edad. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La ciudad de mediana edad tendrá un signo de interrogación en su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Esto incluso lo golpea? Jian, Jian Chen. No vengas aquí. Ven de nuevo, quiero, quiero, el general de la ciudad de mediana edad ya comenzó a tartamudear. Si durante mucho tiempo, realmente no sabía qué hacer. Finalmente, tuve que respirar hondo y griega. Con un grupo de soldados y guardias, da la vuelta y escapa. ¿A dónde correr? Jian Chen gritó enojado y se convirtió en un cuerpo dorado de varios pies de altura, persiguiendo a los soldados y golpeándolo. No se detuvo y retrocedió hasta que llegó al final del camino y apareció el mensaje de texto del sistema. El comportamiento se ajusta al escenario del villano, recompensa. Su orquí da Chen, su orquí contemplación. Esta recompensa no está mal. Jian Chen sonrió con satisfacción. El sistema una vez más lo ayudó a romper la represión de este dios. Aunque es el noveno samsara, sus conocimientos de Kendo se han ido acumulando. Pero en las nueve vidas anteriores, cada vida fue expulsada de la secta y la familia Jian fue destruida antes de llegar al reino de Kendo Dachen. Y Kendo Dachen no sólo puede condensar la intención de la espada, sino también controlar la espada. Tan pronto como su mente se movió, la espada de dragón de sangre de fuego que había crecido varias veces se suspendió frente a él. Golpeó el suelo con los dedos de los pies, saltó sobre la espada y luego extendió una mano hacia Xiaongi en la distancia, diciendo. Maestro, ¿le gustaría seguirme por esta ciudad fría y disfrutar de la vista desde la espada? Ok. Después de estar atónito por un momento, Xiaongi sonrió y dio un paso adelante para agarrar la mano de Jian Chen. El sonido de la espada sonó con fuerza, y los dos volaron hacia el cielo con sus espadas. Jian Chen está al frente, de pie con las manos detrás de la espalda. Xiaongi estaba detrás, con su ropa roja ondeando. Los dos están cerca el uno del otro, y el hombre ocasionalmente se aprovecha de eso, pero la mujer hace la vista gorda, solo con un sonrojo en su rostro. Como se esperaba del hermano mayor. Zangu levantó el pulgar cuando vio esto. Punto punto punto. Jian Liangyue guardó silencio, sus ojos estaban tristes. Y los otros cultivadores quedaron estupefactos. Escuché que Jian Chen es cruel y desagradable, sin cortesía ni integridad, y los rumores son ciertos. Un cultivador con la nariz magullada y la cara hinchada suspirió de emoción. Este comentario hizo que los otros cultivadores asentieran con la cabeza. ¿Qué tan cruel y cruel? Simplemente inhumano. Los generales de la ciudad de mediana edad y cientos de soldados, aunque vinieron por Jian Chen, no atacaron a Jian Chen, sino que ayudaron a Jian Chen a capturar al cultivador que se quejó. En otras palabras. Estas personas son amigas de Jian Chen. Pero Jian Chen se volvió despiadado, e incluso su propia gente no estaba equivocada. Y en este momento, es aún más divertido burlarse de Shizun en público. Realmente es un maestro y un rebelde. Por otro lado, en la mansión del señor de la ciudad. La ciudad de mediana edad traerá un grupo de soldados adentro y encontrará a Meng Hong que está aturdida. Con un pop, el general de la ciudad de mediana edad hizo que la multitud se arrodillara y dijo, señor de la ciudad, entonces Jian Chen no distingue entre el enemigo y yo. Si lo atrapan, será golpeado. Si no lo haces. No importa, ¿cuál es la majestad del señor de tu ciudad? Punto 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 Meng Hong se quedó sin palabras y se rió de sí mismo. ¿Majestad? La premisa de la majestad es la fuerza. Jian Chen está respaldado por la familia Jian y no puede permitírselo. El antepasado de Jian, base de cultivo, es insondable y solía ser un general de la dinastía, por lo que tampoco puede ser provocado. Cuando nadie puede permitirse el lujo de ofenderlo, todavía tiene la majestuosidad de un pero. Pensando en el antepasado de Jian, Meng Hong volvió a fruncir el ceño. El antepasado de Jian dijo una vez que quería que lo ayudara con una cosa, pero hasta el momento no le ha dicho de qué se trataba. Esto hizo que su corazón doliera todo el tiempo. Y justo cuando quería despedir a sus subordinados. Trae a diez subordinados para que vengan a buscarme. La voz del antepasado de Jian apareció en la mente de Meng Hong. Meng Hong estaba desconcertado, pero aún así actuó según las instrucciones. Pronto. Trajo al general de la ciudad de mediana edad y a varios soldados ordinarios al lugar del antepasado de Jian. En este momento, el antepasado de Jian está en la posición del loto en el centro del gran salón de la mansión del señor de la ciudad, con Phantom sosteniendo el espejo del recuerdo detrás de él. Meng Hong y los demás acaban de entrar. Estallido. La puerta del gran comedor se cerró de golpe. Hay oscuridad en el gran comedor. Inmediatamente después, una poderosa fuerza los ató, incapaces de moverse en un instante. Meng Hong se sorprendió y se alertó en secreto. Pero al segundo siguiente, estaba aturdido de nuevo. Vi a Phantom manipulando el precioso espejo, y una pantalla con un ancho de varios pies apareció de repente sobre la cabeza del antepasado de Jian. Necesito que mires una cosa. El patriarca de Jian dijo suavemente. ¿Qué? Preguntó Meng Hong. La verdad de este mundo. Punto 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 Meng Hong dijo que no entendía nada. Pero a medida que la pantalla frente a él se iluminaba gradualmente, y después de que aparecieran los tres personajes dorados primer mundo, comprendió rápidamente. Después de algunas horas. ¿Qué? Nunca pensé que la verdad de este mundo es así. Bajo a Ben Lidao, todo es un títere. Es tan doloroso y torturante que otros también necesitan experimentarlo. Solo los que desafían el cielo pueden romper los grilletes. Punto 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 excepto Meng Hong, todos los demás estaban enojados y todos rugían locamente. Mirando a Meng Hong, el patriarca Jian murmuró. Esta persona está en un estado de poder sobrenatural, así que me temo que no estará loco. Es verdad, él no puede sentir el dolor de mi espera. Sugirió Phantom. Si ese es el caso, entonces mátalo. El antepasado de Jian dijo de nuevo. Al escuchar esto, Meng Hong se horrorizó de inmediato. ¿Matar si no puedes volverte loco? ¿No puedes darle una salida? ¿Es fácil para él ser un señor de la ciudad? Aún no he disfrutado lo suficiente de la vida. Por un tiempo, estuvo empapado en sudor frío. Al ver el aumento del aura del antepasado de Hyu Yan, realmente tiene planes para hacerlo. Espera un minuto. Rápidamente se detuvo y sugirió. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Si me relajo y dejo de resistirme, tal vez pueda volverme loco. Obvio. Ante la vida y la locura, eligió la vida. Después de reflexionar un rato, el patriarca Hyu Yan sintió que esta era otra oportunidad para experimentar y asintió con la cabeza. Si no puedes volverte loco, tienes que morir. ¿Entendido? Enfatizó el patriarca de Hyu Yan. Punto 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 capítulo 244 Ciudad del Reino Frío, Tianjiao se reúne unos días más tarde. Con la apertura del reino secreto de Shuangbin, la cantidad de cultivadores que llegaron a Cold Realm City aumentó día a día. No solo han aparecido muchos rogue cultivators famosos, sino que también han llegado muchos talentos de la secta. En la puerta de la ciudad fría. Un hombre con una vaina de espada antigua y un rostro severo vestido con ropa azul caminaba con un monje que sostenía un rosario. El nombre del hombre es Shushan, y es el espadachín del pabellón de la espada de las siete luces. Y el monje a su lado es el primer hijo budista del templo de Buda, Amabilidad. Los dos llegaron a la puerta de la ciudad. Pagar. Varios soldados con armadura bloquearon su camino. Shushan frunció el ceño de repente. No tiene inconveniente en pagar dinero en una ciudad, después de todo, esta es la regla. Aunque es un Tianjiao muy conocido en la región central y una persona del pabellón de la espada de las siete luces, el señor de la ciudad de la ciudad del reino frío fue sellado por la dinastía, y el rostro que se debe dar aún se debe dar. Lo que lo hizo infeliz fue su actitud de pedir dinero. Mirándolo totalmente con la nariz. Amitaba. Al ver esto, Cien lo persuadió. ¿Por qué el hermano mayor se molesta con un soldado? Susan tiene razón al pensar en ello. ¿Cuál es su identidad? Comparado con Ichibei, realmente reduce la fuerza. Está Citurno y no le gustan las palabras. Después de arrojar una bolsa de cristales espirituales al soldado, quería entrar en la ciudad. No es suficiente. El guardia aún se negaba a dejarlo ir. Susan volvió a fruncir el ceño. ¿Por qué no es suficiente? Cien estaba desconcertado. Sé muy bien que durante la apertura del reino secreto de Shuangbin, los cultivadores que ingresan a la ciudad sólo necesitan pagar 100 cristales espirituales de grado medio. Y en esta bolsa de cristales espirituales, hay 500 cristales espirituales de grado medio. Cristales espirituales de grado superior. Pin Lingjing. Eso fue antes. La actitud del soldado seguía siendo arrogante y se burló. Hace unos días, el propietario de la ciudad aumentó la tarifa de entrada de 100 cristales espirituales de grado medio a 500. Esta bolsa de cristales espirituales sólo es suficiente para que entre una persona. 500. Cien se sobresaltó. A ese precio, puedes comprar algunas buenas herramientas espirituales de primer nivel. Dudó. El soldado frente a él está aprovechando la oportunidad de ganar dinero. Después de todo, tal aumento de precio no es bueno para la reputación del dueño de la ciudad de Cold Real City. Es fácil enfadarse. ¡Hum! Susan también lo pensó, e inmediatamente dejó escapar un zumbido frío, y la caja de la espada detrás de su espalda vibró violentamente. ¿Qué? ¿Todavía quieres hacerlo? Bingway dijo. Ahora que el precio ha vuelto a subir, cada uno de ustedes tiene mil cristales espirituales de grado medio, de lo contrario, no se les permitirá ingresar a la ciudad. Corteja a la muerte. Susan estaba furiosa. Pero justo cuando quería abrir la caja de la espada, la amabilidad lo detuvo. Hermano mayor, hay algo mal con estos soldados. Miró profundamente a los soldados y su amabilidad estaba llena de profundo significado. ¿Qué ocurre? Susan se sorprendió. Veo que estos soldados tienen ojos nublados y aura flotante. Deben estar locos. Cien dijo solemnemente. ¿Locura? Susan se quedó atónito nuevamente y luego miró seriamente a los soldados frente a él. Esta vista. Realmente es. Además de las señales mencionadas por Su-Yen, también vio una hostilidad extremadamente fuerte en los ojos de los soldados. Escuché cuando llegué, que Jian Chen había llegado a Cold Real City. Ahora parece que es verdad. Cien suspiró con emoción. Ahora, donde quiera que vaya Jian Chen, el rumor de que la gente se vuelve loca se ha extendido por casi todo Zongyu. En este sentido, la bondad original no creía. Después de todo, cuando Jian Chen estaba en el templo de Buda, a excepción de Mushen, que estaba loco, el resto del templo de Buda no mostraba signos de estar loco. Pero ahora parece. No puedo creerlo. Antes de que la secta fantasma imperial fuera destruida, escuché que había muchos locos. En este momento, incluso los soldados de este fría ciudad son así. Este Jian Chen es un pecado en el mundo, y tarde o temprano lo mataré con una espada. Su-Shan dijo con frialdad. Charity asintió con la cabeza. Y justo cuando los dos no querían molestarse con el loco, estaban a punto de entregar el cristal espiritual para ingresar a la ciudad. ¿Pecado? Los soldados levantaron las cejas al principio, y luego sus defectos estaban a punto de partirse, y todos dijeron. El mal en el mundo son exactamente ustedes, los autoproclamados daoístas. Eben Lidao es injusto, trata todas las cosas como perros tercos, esta es la verdad del mundo. Espera a que seas cegado por Eben Lidao, no te apresures y agarres tus manos, sígueme para ver la verdad del mundo. Todavía es demasiado tarde para dar marcha atrás. Te aconsejo que no te obsesiones. Punto 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 al mismo tiempo que hablaban, los soldados ya tenían varias armas espirituales y corrieron hacia Susan y los dos. Sus expresiones son locas, sus ojos están llenos de salvajismo y sus cueros cabelludos están entumecidos. Su-Shan quería volver a abrir la caja, pero Cien lo detuvo. Esta es Cold Real City. Si te metes con las reglas y alarmas al dueño de la ciudad, no puedo esperar a que Sept lo explique. ¿Qué hay sobre eso? Preguntó Su-Shan. Retírate por ahora, no te molestes con estos lunáticos. Cuando el reino secreto de Shu-Anbin se abra oficialmente, encontraré la manera de ingresar a la ciudad más tarde. Dijo amablemente. Odioso. Su-Shan tuvo que apretar los dientes y asintió. Después. Los dos se alejaron a toda prisa. Todos los benefactores, den la espalda a la orilla. A mitad de la fuga, Cien no se olvidó de darse la vuelta para persuadir. Estoy de vuelta para joder. Los soldados de los guardias se ensuciaron y saludaron a las 18 generaciones de los ancestros de la bondad. Pasaron unos días más. Llega un anciano con una mujer. Era viejo con ojos sombríos, barba pálida y barba blanca. La mujer vestía un largo vestido negro con cuentas en la cabeza. Su cabello negro le llega hasta la cintura, su piel es mejor que la nieve y sus hermosos ojos son como agua que fluye. Su expresión era indiferente, pero ocasionalmente fruncía el ceño. Con el ceño fruncido y una sonrisa, es a la vez conmovedor y terrible. Los dos llegaron a la puerta fría. Paga el dinero. Los soldados todavía se veían como si fueran hermosos. Después de reflexionar un rato, el anciano sacó una bolsa de cristales espirituales. Pero antes de que tuviera tiempo de entregar el cristal espiritual, la mujer del costado hizo un movimiento audaz. Cuando la mujer agitó su muñeca, una fuerte energía negra se convirtió en su palma, y el soldado que pidió dinero fue aboceteado directamente para vomitar sangre. Jiushi, se acabó. El anciano frunció el ceño. ¿Se acabó? Maestro, no me enseñaste. En este mundo, la fuerza lo es todo. La mujer parpadeó, sin entender. Tu fuerza no es suficiente para barrer todo. El anciano dijo de nuevo. ¿Todavía no eres viejo? La mujer volvió a parpadear. Punto 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 el anciano se quedó sin palabras. Es el mayor de la secta de los diez mil demonios y su nombre completo es Chen Shi. Y la mujer a su lado es la primera biografía verdadera de la secta demonio diez mil Dao, Nangong Hyukxi. Los dos vinieron esta vez, no por el reino secreto de Shuang Bin, sino por una persona. Jian Chen. Después de enterarse de que Jian Chen estaba en esta ciudad fría, Nangong Hyukxi planeó venir a encontrarse. En este sentido, Chen Shiben está en contra. Pero pensando que podría conocer a su antepasado, Chen Shen, el protector de Jian Chen, vino en silencio con Nangong Hyukxi. Antes de irse. Chen Shi le ha dicho repetidamente a Nangong Hyukxi que mantenga un perfil bajo cuando las cosas van mal. Debido a que su propia base de cultivo no es alta, él es sólo el primer reino de los cuatro reinos superiores y no puede proteger a su propio aprendiz en absoluto. Con tal base de cultivo, se convirtió en el gran anciano de la secta de los diez mil demonios y aceptó a Nangong Hyukxi como su aprendiz, porque la familia Chen había contribuido a la secta de los diez mil demonios. Otra vez. Esta vez salió a ocultar al líder de la secta Wandao. Si el líder de la secta lo supiera, inevitablemente sería castigado. Aunque Chen Shi y Nangong Hyukxi son maestros y aprendices, su relación es muy pobre. La razón. Es porque Nangong Hyukxi sólo escuchó algunos rumores, por lo que tenía pensamientos de niña sobre Jian Chen. Y Chen Shi estaba molesto porque su antepasado se convirtió en un protector taoísta y, a menudo, decía cosas malas sobre Jian Chen. Oye. Incapaz de manejar a su propio aprendiz, Chen Shi estaba extremadamente indefenso. No quería empeorar las cosas. Al ver que los soldados estaban listos para contraatacar, rápidamente sacaron una bolsa de cristales espirituales de sus brazos y dijeron. Soy el gran anciano de la secta demonio diez mil Dao. Los rebeldes no son disciplinados, y los cristales espirituales adicionales será indemnizado. Escuchó. Nangong Hyukxi frunció el ceño, pero al final todavía no había palabras. Los soldados que se estaban mirando el uno al otro en este momento quedaron repentinamente atónitos. Tostos. El cultivador herido dio un paso adelante mientras tosía y sonrió de mala gana. Está bien, está bien, todo es trivial. Desde que llegó la secta demoníaca de los diez mil caminos, es mía. ¿Nuestra gente? Chen Shi estaba atónito. Nangong Hyukxi también parpadeó sin comprender. Específicamente, Cheng Fu pertenece al poder imperial, y Wan Dao Seq pertenece a The Bill Dao Seq. Como se ven estos dos, no son como su propia familia. Realmente no puedo entenderlo, Chen Shi se rindió. Después de que las manos ahuecadas le agradecieran, llegó a Nangong Hyukxi a la ciudad. Ella es la única, no es así. Sí, es ella. Wow Tilde es tan conmovedor, espero que pueda tener un buen final en esta vida. Vive por el rey, muere por el rey, el deseo de esta vida, solo el rey está a un lado, vive en la misma habitación y muere en la misma cama. Deja de hablar. Además, voy a llorar. Dios es injusto. Punto 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 detrás de él llegaban las voces de los soldados hablando. Aunque la voz era suave, Chen Shi y Nangong Hyukxi aún podían escucharla claramente. Al ver a Nangong Hyukxi congelarse en su lugar con una expresión aturdida, Chen Shi dijo. Esos soldados y guardias están llenos de ira, todos locos, pero solo una charla loca. Punto 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 Nangong Hyukxi no respondió, solo asintió. Capítulo 245 Lista de Tianjiao, el mundo called Real City, en una estación remota. Durante el periodo reciente, Tian Chen y otros se han hospedado en la posada y rara vez salen. Hay dos razones para esto. Uno, la fría ciudad no ha estado muy tranquila últimamente. Al principio, solo los guardias se volvieron locos, y luego muchos cultivadores desaparecieron sin motivo, y todos cayeron en la locura cuando los encontraron. Pero después de más de diez días de trabajo, hay cientos de cultivadores locos en esta fría ciudad. Esto dejó a Tian Chen sin palabras, y aún más convencido de que era tóxico. Eligió esconderse, no queriendo ver a nadie. Porque tan pronto como apareció en la ciudad, aparecieron muchos cultivadores locos, dudaron en decirle algo y luego se echaron a llorar. Lo hizo casi mentalmente débil. No hay forma de cepillar las recompensas del sistema correctamente. La segunda razón es que Jiuxuan ya está mostrando signos de despertar y está a punto de condensarse en un cuerpo fantasma. En aras de la seguridad, es mejor reducir las salidas. Por supuesto, aunque Tian Chen estaba en la estación, dejó que Zan Wu saliera a preguntar sobre las noticias. Noche. Tian Chen sacó la torre fantasma imperial y estaba observando el estado de Jiuxuan cuando Zan Wu llegó de repente. Zan Wu sostuvo un paño dorado en su mano, jadeando sin aliento, y dijo con gran emoción. Hermano mayor, el ranking de Tian Xiao está aquí. ¿Lista de Tian Xiao? Tian Chen se sorprendió. El advenimiento de la lista de Tian Xiao significa que la competencia de la secta está a punto de comenzar. Pero ya sea la novena generación anterior o la trama del libro original, es un poco pronto ahora. No pudo evitar sentirse emocionado. La trama actual, como era de esperar, ha escapado completamente de control y no se puede predecir en absoluto. HMPH, parece que Dinasti quiere hacer algunos movimientos. Tian Chen resopló con frialdad después de reflexionar un rato. Aunque el centro de poder de la dinastía está en el dominio superior, ya sea el dominio inferior o el dominio central, se ha establecido una agencia supervisora llamada Pabellón Imperial. Y esta lista de arrogancia es emitida por el Pabellón Imperial. Tian Chen adivinó. Debe ser que Wang Ge notó el cambio en el patrón del territorio central y quiso remodelar el patrón del territorio central abriendo la competencia de sectas por adelantado. Puede haber un significado para él aquí. Porque una vez que Hu Yangzon sea ascendido a la secta del dominio superior, estará bajo los ojos de la dinastía. En ese momento, el antepasado de Hu Yang ya no tendrá la capacidad de protegerlo, y para él, la familia Tian definitivamente cambiará su perfil bajo y saldrá al frente del escenario por completo, enfrentará a la dinastía y será duro. Tian Chen se frotó las sienes y sintió dolor de cabeza. Esperaba que llegara este día, pero no esperaba que llegara tan pronto. La trama de esta vida realmente lo devastó. Y el iniciador de todo esto es el sistema canino. Si el sistema del perro no lo dejaba ir, la gente se volvería loca y la trama no estaría completamente fuera de control. La buena noticia es. Incluso si la lista de Tianjiao está viva, la competencia de la secta será dentro de un año o incluso unos años después. Durante este periodo, Tian Chen todavía tiene tiempo suficiente para ayudar a la familia Tian a acumular antecedentes en virtud del fortalecimiento continuo del sistema. Tráeme la lista de Tianjiao. Tian Chen extendió las manos. Zangú rápidamente entregó la lista en su mano. Hay 30 Tianjiao que pueden ingresar a la lista de Tianjiao. De arriba a abajo, Tian Chen miró bruscamente. El 30 de Tianjiao nombre. Zangú base de cultivo. Etapa intermedia del elemento perteneciente a la secta. La sexta herencia verdadera de la secta demoníaca. Bueno en Poison Dao, se sospecha que es descendiente de cierto gran maestro de Poison Dao, tiene mucho dinero, posee el innate spirit fire de sexto rango, así como muchas píldoras de veneno y herramientas espirituales. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Estas palabras me llamaron la atención y Tian Chen tenía un signo de interrogación en su rostro. Realmente no se lo esperaba. Como hermano menor de Lin Feng, Zangú en la novena generación anterior siempre fue desconocido. Pero en esta vida, después de convertirse en su propio hermano pequeño, en realidad estaba en la lista de arrogancia. Él también finalmente entendió. No es de extrañar que Zangú estuviera tan emocionado, resultó ser por esto. La familia conoce sus propios asuntos. Tian Chen es muy claro. Zangú es bueno en Poison Dao porque obtuvo el diario del clan Poison Dao. Su riqueza no es barata, porque Xiao Hongui le dio muchas cosas buenas para permitirle envenenarlo sin problemas. Todo es gracias al hermano mayor y al maestro principal. Zangú se rascó la cabeza, su expresión estaba ligeramente avergonzada. Ignorándolo, Tian Chen continuó mirando hacia arriba. Los rankings de Tianjiao 30 de 20 son básicamente personajes de los que no tiene ninguna impresión. Pero mayores de 20, son todos rostros conocidos. Vigésimo Tianjiao la primera biografía verdadera de Hiu Yanzong Hianfen, Zhou Hian. El decimonoveno Tianjiao el tercer hijo budista del templo de Buda, Zifa. El decimoctavo Tianjiao la quinta biografía verdadera de la secta demoníaca Wandao, Chen Bin. El decimoséptimo Tianjiao la sexta espada del pabellón de la espada de las siete luces, la sexta espada. El decimosexto Tianjiao. Echando un vistazo rápido, no hay personajes que interesen a Jianchen. Al final, puso su mirada en los diez primeros y quería ver la clasificación de él y sus hermanos y hermanas menores. Décimo Tianjiao la tercera biografía verdadera de Hiu Yanzong Hianfen, Qin Lin. Sexto Tianjiao la segunda biografía verdadera de Hiu Yanzong Hianfen, Lin Mubai. Quinto Tianjiao la cuarta herencia verdadera de los nueve picos de la secta demoníaca Hiu Yanzong Hian, Mu Kui. Cuarto Tianjiao la quinta biografía verdadera de Hiu Yanzong Hianfen, Gian Lian Yue. Soplo. Gian Chen casi se echa a reír. La dinastía es digna de ser una dinastía, y la gente repugnante realmente tiene algo que ver. Esto es genial. Tan pronto como salió la lista de Tianjiao, Gian Lian Yue y otros se volvieron locos, y nadie lo dudaría. La clasificación del hermano mayor debe estar entre los tres primeros. Zang Wu, que estaba a su lado, juntó la cabeza. Después de obtener la lista de Tianjiao y ver su propio nombre, vino muy emocionado y no lo miró con atención. En su opinión. Su hermano mayor es tan elocuente, Gian Lian Yue ocupa el cuarto lugar, ¿cómo puede Gian Chen obtener los tres primeros, o incluso el primero? Gian Chen también lo pensó. Aunque esta lista de Tianjiao fue promulgada por la dinastía, estuvo en la lista en las nueve vidas anteriores y debería ser el mismo en esta vida. Sigue buscando. El tercer Tianjiao nombre. Nangong Hiuxi base de cultivo. Tian Yuan Jin secta afiliada. La primera biografía verdadera de Miriad Dao de Monsec de evaluación. Es despiadado y despiadado, con un físico misterioso y la apariencia de un emperador diablo. Yoye. Después de estar en silencio por un momento, Gian Chen dejó escapar un largo suspiro. Segundo Tianjiao nombre. Susan base de cultivo. Cultivo de la espada de Tian Yuan Jin perteneciente a la secta. El primer espadachín del pabellón de la espada de las siete luces evaluación. Está citurno y practica espadas desde hace 20 años. Ha logrado un gran éxito en el manejo de la espada y es conocido como un emperador espadachín. Razonable. Gian Chen asintió. El pabellón de la espada de las siete luces es un grupo de espadachines amargos, y el noveno Samsara sabe muy bien que esta montaña tiene la segunda fuerza clasificada. Parece que el hermano mayor debería ser el primero de la lista. Zan Wu adivinó. Perfil bajo. Gian Chen sonrió levemente, pareciendo una pequeña escena. Pero cuando dirigió su atención a la parte superior de la lista. ¡Mierda! Él exclamó directamente. Zan Wu también estaba atónito, increíble. Vi que la parte superior de la lista ese día era en realidad. El primer Tianjiao nombre. Lulin base de cultivo. Desconocido perteneciente a la secta. Jiuyan Demonset. Se desconoce la ubicación exacta evaluación. El hombre misterioso es el cuerpo sagrado de la raza humana que puede empujar a los antiguos. Raza humana cuerpo sagrado, rare heredades. Estas cuatro palabras por sí solas son suficientes para sentarse firmemente en la parte superior de la lista, no hay duda al respecto. Pero el problema es... Hermano mayor, ¿Quién es Lulin? Zan Wu parpadeó. ¿Cómo puedo saber? Gian Chen se enojó. Además de no saber de dónde vino este Lulin, lo que más le importa es esto. Él, un villano digno. Desconocido en la lista. Esta es la dinastía tratando de disgustarme. Gian Chen dijo con frialdad otra vez. Capítulo 246 Pisa Tianjiao y hazte famoso en Zongyu. La aparición de la lista de Tianjiao ha causado un gran revuelo en la región central. Además de la extrema insatisfacción de Gian Chen con la clasificación, Lin Fen también es el mismo. Unas pocas millas fuera de la fría ciudad. Lin Fen vino con un grupo de jóvenes y hermanos. Después de conocer la clasificación de la lista de Tianjiao, se puso furioso de inmediato. Él. Digno hijo del destino. Desconocido en la lista. Esto definitivamente es un insulto para él. El ranking de la lista de Tianjiao está vinculado al récord y la fama. ¿Quieres abrirlo? El anciano Tianjiao lo consoló. No tengo ninguno de estos. Lin Fen no estuvo de acuerdo. ¿Lo tienes? El anciano Tianjiao preguntó de nuevo. Punto 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 Lin Fen se quedó en silencio por un momento. Piensa cuidadosamente. Él realmente no parece tenerlo. Desde que llegó al territorio central, fue abusado por un grupo de lunáticos. Después de escapar de Hugh Yanzong, fue encarcelado en las seis prisiones de Buda. Pensé que después de ingresar al budismo, debería poder convertirme en un discípulo del templo de Buda. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Al final, el antepasado de Buda lo envió a la pagoda Dangu. No solo no tenía antecedentes, sino que cambiaba de familia una y otra vez, lo que hacía que su reputación no fuera muy buena. Oye. Lin Fen dejó escapar un largo suspiro, sintiendo que era muy difícil para él. Lo único que lo hacía sentir cómodo. Es decir, Jian Chen es igual que él, y tampoco está en la lista. Afortunadamente. Todo esto será en tiempo pasado. Desde que se unió a Danguta, su talento en alquimia ha sorprendido a todos, y la base de cultivo también ha aumentado. Hoy, no es solo la división de refinación de píldoras de sexto rango, sino que también la base de cultivo es el reino de Tianyuan. 1. ¿Cuál es la lista de arrogancia? Tarde o temprano, pisaré todas estas arrogancias bajo mis pies. Lin Fen resopló con frialdad, con un tono apasionado. El hermano mayor tiene razón, ¿cuál es la lista de arrogancia? Creo que es la lista torcida de citas para romper melones. Así es, mi torre Dangu no tiene a nadie en la lista. Esto es muy irrazonable. Creo que debería haber una lista de maestros de alquimia, para que el mundo pueda ver la fuerza de mi torre de alquimia. Esta vez en Cold Real City, el hermano mayor Lin definitivamente dejará que esos melones torcidos rompan las fechas y vean cuál es la verdadera arrogancia. Punto 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 discípulos de Danguta, uno tras otro se hizo eco. Lin Fen sonrió con satisfacción, disfrutando la sensación de ser felicitado. Pero pronto. Miró al cielo en un ángulo de 45 grados, con lágrimas en los ojos. No es fácil. Desde que llegó al territorio central, sólo después de adorar la pagoda Dangu finalmente vivió su hijo del destino. Hermano mayor Lin, ¿Lu Lin es realmente un cuerpo sagrado humano? Un discípulo de la pagoda Dangu preguntó de nuevo. ¿Cómo lo sé? No estoy familiarizado con la secta demoníaca Hiu Yan. Lin Fen frunció el ceño y luego murmuró. Sin embargo, siempre siento que lo he visto en alguna parte. Los discípulos de la antigua pagoda de las píldoras no pudieron evitar suspirar cuando escucharon las palabras. Inesperadamente, la secta demoníaca Hiu Yan estaba oculta tan profundamente. Hay un cuerpo sagrado de raza humana escondido, y no han mostrado el más mínimo viento antes. ¿Qué pasa con el cuerpo sagrado de la raza humana? Frente al hermano mayor Lin, todavía no es suficiente para ver. Otro discípulo de Danguta dijo. Jeje, no puedo decir mucho. Aunque Lin Fen habló con modestia, su expresión arrogante claramente traicionó sus pensamientos. ¿Qué raza humana del cuerpo sagrado? Debe ser Hiu Yan Mozong quien quiere poner oro en su rostro. El anciano Tianji dijo de repente. ¿Qué quieres decir? Lin Fen estaba desconcertado. El cuerpo sagrado de la raza humana es raro en todas las épocas. Solo en el mundo de la guerra puede aparecer cuando la raza humana sobrevive. Es increíble. Explicó el anciano. Vaya. Lin Fen levantó las cejas, pero esta lista de Tianjiao fue emitida por el pabellón del emperador, ¿cómo no puedes saber esto? Aquí también es donde sospecho, el anciano Tianji reflexionó durante mucho tiempo antes de analizar. Esta vez la lista de Tianjiao está en el mundo, los diez primeros Tianjiao, el Hiu Yan Mozong domina la mayor parte de la lista. Si tengo razón, esta es la dinastía que quiere hornear en el fuego. La clasificación de la lista de Tianjiao está relacionada con la competencia de la secta. Ahora, independientemente de los verdaderos demonios, la secta del demonio Hiu Yan se considera un enemigo fuerte. Me temo que la situación de la secta del demonio Hiu Yan no será buena en el futuro. Dijo de nuevo. Así es. Lin Fen estaba atónito. Como todos sabemos, la relación entre la dinastía y la familia Hian es muy delicada. Hiu Yan Zong primero aceptó a Hian Chen, el único hijo de la familia Hian, y luego se unió a él para hacer el mal en todas partes. En términos de amor y razón, la dinastía ciertamente la vencerá. El nombre de Hian Chen no apareció en la lista de Tianjiao, esto puede ser una advertencia de la dinastía. Mientras advierte a Hiu Yan Zong, asquea a Hian Chen. Y el cuerpo sagrado de la raza humana. Creo que no sólo la dinastía, sino muchas antigüedades de la secta deberían haber adivinado que tal físico no podría existir en este momento. Bajo tales circunstancias, la dinastía aún incluía el cuerpo sagrado Terran en la lista. Esto claramente tiene la intención de dejar que Hiu Yan Zong pierda la cara en la competencia de la secta, para vencerlo. La dinastía ya se ha movido. Parece que en el futuro, ya sea Hian Chen o Hiu Yan Demon Sect, la vida no será fácil. Después de entender esto, Lin Feng se regodeó. En cambio, recordó otro rumor. En este momento, Hian Chen está en Cold Real City. Cuando escuchó la noticia por primera vez, Lin Feng se sorprendió. Él ya lo sabía. Su maestro, Yu Shi, el mayor de Dan Guta, usó la herencia de Dan Guta para cazar a Hian Chen. Y justo antes de dejar la secta, Yu Shi le dijo. Ya hay varios cultivadores de Shang Yu, listos para unir fuerzas para atacar a Hian Chen. Lin Feng pensó esto. En tales circunstancias, Hian Chen inevitablemente moriría. Quién sabe, no sólo están viviendo bien, sino que también han ido a Cold Real City. Para Hian Chen, Lin Feng tenía mucho miedo. Si no puedes pelear, no puedes huir, serás abusado cuando lo encuentres. Si no hubieras ido por el anciano Tian Ji para persuadirlo repetidamente, diciendo que iba a enfrentar las dificultades, se habría ido de inmediato. Hian Chen es el único hijo de la familia Hian, y algunas cosas que salvan vidas son normales. Pero eres el hijo del destino, no debes retroceder. Debes saber que, como cultivador, vivirás si avanzas, y morirás si te retiras. El anciano Tian Ji dijo solemnemente. Lin Feng la sintió y respiró hondo. Esta vez, todavía tenía un poco de confianza en sí mismo. Primero. Él ya es la base de cultivo de Tian Yuan, y con todas sus fuerzas, mientras no se encuentre con un cultivador en los cuatro reinos superiores, lo matará. Segundo. No hay muchas otras cosas en Danguta, sino tesoros celestiales y mortales. Yu Gizong comercia con frecuencia con Danguta, por lo que Danguta también tiene un embrión de alma Hiu Yuan. Y cuando se convirtió en el primer heredero verdadero de la pagoda Dangu, su maestro Yushi se la dio como regalo. El anciano de Tian Ji de hoy tiene un poder del alma muy abundante. Si te enfrentas a él en una emergencia, puedes luchar contra el cultivador sobrenatural de los cuatro reinos. Estos dos puntos son la fuerza de su venida esta vez. Esta vez se abre el reino secreto de Frozen, podré pisar la arrogancia de los cielos y volverme famoso en la región central. Lin Fen instantáneamente estalló de confianza. No seas ciegamente confiado. El anciano de Tian Ji vertió agua fría, quiero decir, en aras de la seguridad, deberías encontrar un lugar para sentarte y dejarme ver el cambio de Tian Ji. Esto, Lin Fen vaciló, se necesita mucho poder del alma para vislumbrar el secreto. Si hay una emergencia, ¿no tienes el poder del alma para ayudarme? El anciano Tian Ji se sintió razonable. Después de pensarlo, sugirió nuevamente. Entonces da el siguiente paso, tomaré el peligro de este viaje por ti. De acuerdo. Lin Fen asintió con la cabeza. Pronto. Deje que Danguta esperara en su lugar y llegó a un lugar para sentarse en silencio. Después de investigar los alrededores y no encontrar a nadie, el anciano Tian Ji salió flotando del simple anillo espiritual en su mano en un estado espiritual. Sacando un plato, el anciano Lotus Position estaba vacío, con los ojos ligeramente cerrados. Un aura misteriosa pero misteriosa lo envolvió instantáneamente. Bajo la influencia de este aliento, el Tai Ki en la ropa del anciano y el plato de Dao en su mano giraron bajo la luz de la serpentina. Después de unos minutos. Magníficas serpentinas convergieron en la placa Dao, y se delineó un personaje de color sangre. Intenso. Capítulo 247 Lin Fen vuelve a entrar en el Dao y mata al Dao las palabras sangrientas y feroces entraron en los ojos. El anciano Tian Ji tenía una expresión solemne, mientras que Lin Fen tragó saliva. ¿Qué tan feroz es esto feroz? Después de mucho tiempo, preguntó Lin Fen. Presagio siniestro. Me temo que mi vida está en peligro. El anciano Tian Ji respondió en segundos. ¿Puedes averiguar dónde está la fuente? Lin Fen preguntó de nuevo. Sí, déjame hacer otra predicción. Dilo. El anciano Tian Ji volvió a cerrar los ojos y estaba en la luz misteriosa. En su mano, el Tai Ki fluyó nuevamente, y las serpentinas convergieron en color, dibujando constantemente en la placa Dao, pero aún no podía pronunciar una palabra. Indefenso, el anciano Tian Ji tuvo que inculcar más poder del alma. De repente. Sus ojos brillan con estrellas, como si contuvieran innumerables estrellas, las estrellas en el interior se invierten y el cúmulo de galaxias se reúne. Ohm, al mismo tiempo, la placa de la carretera vibró violentamente. Un carácter rojo más brillante que antes se delineó gradualmente. ¿Nueve? Esta palabra le llamó la atención, y Lin Fen era aún más ignorante y dijo. ¿Qué quieres decir? ¿Podría estar refiriéndose a Hugh Jansom? No. El anciano Tian Ji sacudió la cabeza y dijo solemnemente. El nueve se refiere al número, no al carácter. Y el nueve es el extremo, lo que prueba, probar que... Preguntó Lin Fen. Demuestra que en la ciudad fría, la persona que quiere quitarte la vida, no sé cómo, dijo finalmente el anciano Tian Ji. Al escuchar esto, Lin Fen se quedó atónito. Estaba extremadamente convencido de la adivinación del anciano. Pero el problema es... Él no hizo nada. Ahora que ni siquiera he entrado en Cold Real City, ¿cómo es posible que tanta gente me extrañe? Esto es muy irrazonable. Este asunto es extraño. Parece que deberías tener un vistazo del secreto, de lo contrario, estaré cegado y no podré guiarte por el camino correcto. Sugirió el anciano. Después de echar un vistazo al secreto, ¿cuánto poder del alma te queda? 30%. Punto 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 Lin Fen se quedó en silencio. Solo queda el 30% del poder del alma, lo que significa que si te encuentras en peligro, el anciano de Tian Ji no podrá brindarte ayuda en el momento crítico. Esto lo dejó un poco vacío, pero también un poco angustiado. Después de todo, el poder del alma no llega fácilmente. Pasó por varias circulaciones, desde Jiu Janzon hasta el templo de Buda y luego a la pagoda Dangu. Finalmente obtuve un embrión de alma de Jiu Yuan. Sin embargo, también sabía que si no podía vislumbrar el secreto cambiante, se estrellaría como una mosca y no debería dudar más en este momento. Está bien. Echemos un vistazo al secreto. Al final, Lin Fen estuvo de acuerdo. El secreto es impredecible. Si quieres ver el secreto del cambio, debes usar la suerte de tu hijo del destino. Dijo el anciano. Lin Fen escuchó las palabras y asintió. Inmediatamente después, el anciano Tian Ji se puso de pie y puso su mano derecha sobre el hombro de Lin Fen. Los dos cerraron los ojos al mismo tiempo. Se esparcieron ráfagas de niebla, y convergieron en la parte superior de los dos para formar un puente dorado de la fortuna, que atravesaba el cielo. Aunque los dos estaban en el mismo lugar, se sentían como si estuvieran pisando el puente dorado. El puente dorado está cubierto por niebla, sólo el frente brilla con una luz dorada, como una luz de guía. Sube por el puente dorado. Atravesando la densa niebla, los dos de repente abrieron los ojos. Al final del puente dorado de la fortuna, hay un dragón dorado inactivo, y junto al dragón, hay innumerables figuras humanoides densamente agrupadas, que se precipitan hacia él con sus dientes y garras, con ganas de comer. Cuando esta situación llamó nuestra atención, el anciano Tian Ji y Lin Fen al instante abrieron los ojos. La escena frente a ellos desapareció, y todavía estaban allí. Lin Fen estaba goteando sudor frío en un instante, mientras que el anciano Tian Ji tenía una expresión solemne en su rostro. ¿Qué significa esto? Preguntó Lin Fen. Ese dragón dorado es tu destino. Algunas personas, no, no está bien. No sé cuántas personas quieren compartir tu destino. El anciano Tian Ji respondió. ¿Qué? Lin Fen se sorprendió. Él pensó. El enemigo propio es Jian Chen, los lunáticos de Hugh Jansong. Pero no esperaba. Además, no sé cuántas personas hay. Estaba horrorizado, increíble. ¿No es el hijo del destino? ¿Por qué hay tanta gente que quiere rebelarse contra el destino y actuar desafiando al cielo? Miro esas figuras extrañas, y hay una leve tendencia a aumentar. Si esto continúa, tarde o temprano, te convertirás en el enemigo público del mundo. El anciano Tian Ji dijo de nuevo. ¿Qué? Lin Fen se sorprendió de nuevo. Él no hizo nada. ¿Cómo puedes convertirte en un enemigo del mundo? Más importante aún, ¿qué debería hacer? Dos caminos. Después de un largo silencio, el anciano Tian Ji dijo. Deja de lado toda la bondad de las mujeres, mata a todos los enemigos que entren y mata para probar el camino. Oh, oh. Oh, escóndete. Suerte oculta, el dragón escondido está en el abismo. Yendo hacia el fin del mundo. Punto 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 Lin Fen instantáneamente se volvió negro. ¿Otra vez? No he conocido a Jian Chen esta vez, así que estoy a punto de salir. ¿Y todavía tienes que vivir para siempre? Si es así, también podría renunciar a su destino y dejar que el hijo de Gou Min lo obtenga directamente. En este momento, todas las cosas anteriores aparecieron repentinamente en su mente. Fue abusado por Jian Chen y no pudo resistir. Fue perseguido y asesinado por Jian Liang Yue y otros, y corrió avergonzado. El antepasado de Buda no le gustaba y se apresuró a ir a la pagoda de Angu. Todo tipo de cosas lo hicieron sentir extremadamente agraviado, pero ahora, ¿tiene que esconderse de todos? ¿Buscas un lugar para vivir para siempre? ¿Esto es imposible? Incluso si muere, incluso si entra en el Dao del asesinato, existe el riesgo de que su corazón sea tragado por la intención asesina, y nunca más se levantará. Él, Lin Fen. Levantar. Y, justo hoy. Ya que el mundo quiere ser mi enemigo, entonces los mataré a todos. Lin Fen gritó enojado en su corazón. El momento en que la voz cayó. El cuchillo negro en su mano emitió un zumbido, y la técnica de cultivo en su cuerpo funcionó rápidamente por sí sola, y cayó en un estado de epifanía. Mirando hacia el cielo, los ojos de Lin Fen estaban apagados. Un fuerte intento de matar comenzó a impregnar todo a su alrededor y, a medida que se hizo más intenso, también hizo que sus ojos se inyectaran en sangre y su respiración se elevara. Auge. Una ola de aire estalló. Auge. Otra ráfaga de aire. Las ondas de aire se superpusieron y disiparon, lo que puede describirse como destruir lo seco y tirar de la podredumbre, aplastando instantáneamente la ingeniería civil circundante. Y después todo se calma. En realidad cruzó dos fronteras y se convirtió en la última etapa de Tianyuan. Después de exhalar lentamente una bocanada de aire turbio, apuntando a las montañas que tenía delante, el cuchillo negro en su mano cayó de golpe. Daoki de decenas de metros apareció de repente. La furia del cuchillo se enfureció, cortando el aire por completo, y en realidad cortó la montaña por la mitad. Este estilo de cuchillo se llama Zan Shan. Lin Fen susurró en su boca cuando retiró el cuchillo negro. Este es un truco que descubrió por su cuenta. Este movimiento es bastante poderoso. Con un golpe completo, con su base de cultivo actual, incluso un cultivador en los cuatro reinos superiores necesita retirarse. Al ver esto, el anciano Tianji asintió, muy satisfecho. Lin Fen cultivó la técnica de destrucción y extinción de Qijin, y practicó el Dao de la espada sin corazón. Sumando los dos, primero debe cortar sus propias emociones y deseos, y luego ingresar al Dao. Pensó el anciano Tianji. El Lin Fen actual todavía es demasiado joven y todavía necesita mucho entrenamiento para ingresar al Qijin Dao. Pero no esperaba. Después de ser abusado por Jian Chen y otros uno tras otro, y ahora que comprende su propia situación, Lin Fen en realidad ha entrado en la forma más adecuada de suicidarse. «Ruji se puede enseñar». El anciano Tianji asintió con agradecimiento. «Viejo Tianji, todavía hola, incluso si soy el enemigo de todo el mundo, seguirás estando a mi lado». Lin Fen sintió algo. El anciano Tianji se quedó atónito por un momento, luego se distanció rápidamente y dijo. «No digas esas palabras, es fácil ser malinterpretado». «El mundo es mi enemigo, ¿cuál es el daño en ser incomprendido?» El tono de Lin Fen todavía suspiraba cuando se acercó al anciano Tianji. Punto 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 el anciano Tianji guardó silencio y se alejó unos pasos. Y justo cuando Lin Fen quería estar cerca para expresar su gratitud. Llamar, el viento nublado se levantó de repente y el aire circundante se desplomó. Lin Fen miró hacia arriba. «Vie Shoudin de Avens Ghost Key viniendo desde atrás, como un par de grandes manos de Shoudin de Avens, haciendo que el mundo se sumergiera instantáneamente en la oscuridad. Y debajo de ese Ghost Key, hay decenas de miles de fantasmas densamente agrupados que caminan día y día. Solo miré al fantasma femenino en la cabeza, y el anciano Tianji entró en pánico. «Date prisa, corre. Ese fantasma femenino está en el reino de Nirvana. Donde quiera que vayan los fantasmas, los humanos están prohibidos. Ah. Correr de nuevo. Acabo de romper». Lin Fen se convirtió en una cara amarga. Un segundo antes, todavía estaba lleno de fuerzas para ingresar al Dao. Pero en este segundo, iba a huir. Muy guapo, pero solo tres segundos. Más importante aún, ¿a dónde va esto? Miles de fantasmas atacaron y los fantasmas y espíritus viajaron en un radio de cientos de millas. Ahora, incluso si quieres volver corriendo a la pagoda Dandu, tienes que atravesar el grupo de miles de fantasmas. Solo puedes ir a Cold Realm City para escapar. Hay formaciones en la ciudad. El anciano Tianji instó. Pero es un lugar de gran maldad. Lin Fen estaba desconcertado. Si vas, será un gran asesinato. Si no vas, será un contratiempo. Tú eliges. Punto 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 este momento. Lin Fen sintió que era inútil ingresar al Dao. ¿Todavía tan aburrido? Capítulo 248 El mundo está empeorando y los corazones de las personas no son antiguos. Miles de fantasmas atacaron, y los cultivadores en un radio de cientos de millas huyeron a la fría ciudad. Lin Fen galopó todo el camino y los fantasmas silbaron con frecuencia detrás de él. El sonido fantasma se acerca y surge espontáneamente una sensación de crisis. Para ingresar al Dao, no solo hizo un gran avance en la base de cultivo, sino que también se dio cuenta del estilo de matar de un solo disparo, y su propio Dao of the Blade también hizo un gran avance. Un maestro del Dao of the Blade, además de poder condensar la de Ki, también puede caminar sobre Ki. Ver el fantasma ha aparecido al lado. Lin Fen sostuvo un cuchillo negro y rápidamente cortó un cuchillo negro de unos pocos pies de ancho. Luego dio un paso en el aire y voló hacia el Reino Frío a una velocidad muy rápida. El Dao de la espada está completo. El hermano mayor Lin es digno de ser el hijo del destino, para poder condensarse a esa edad. Hermano mayor Lin, sálvame y espera. Los fantasmas son aterradores, no puedo esperar. Punto 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 detrás de él, llegaron los gritos de los discípulos de Ganguta. Al escuchar esto, Lin Fen no volvió la cabeza hacia atrás. Para entrar en el Dao, es necesario cortar las siete emociones y los seis deseos. El mundo entero es un enemigo, y es aún más necesario desechar la benevolencia de todas las mujeres. Él lo consiguió. Así que hazte más fuerte. Si está bien decirlo normalmente, pero la situación es crítica en este momento, es natural que no se preocupe por la vida o la muerte de la misma secta. Pronto. Los discípulos de Ganguta que vinieron con Lin Fen fueron todos reducidos a comida para fantasmas. Incluso cuando murieron, no esperaron a que Lin Fen regresara. Desesperados, mal dijeron. ¿Qué? Hermano mayor Lin, ¿por qué? Estoy en la misma familia, hermanos y hermanas. Lin Fen. Simplemente no eres humano. Punto 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 al escuchar esto, Lin Fen frunció el ceño. No hiciste nada malo. Incluso si retrocedes ahora, no sólo no podrás salvarlos, sino que también estarás en peligro. El anciano Tianji se sintió aliviado. ¡Hum! Lin Fen asintió y no dijo más. Corrió hacia la puerta del reino frío a una velocidad muy rápida. En este momento, muchos cultivadores llegaron a la ciudad fría y se perdió el orden. Los soldados no pudieron resistir el torrente de cultivadores, por lo que tuvieron que optar por cerrar la puerta de la ciudad. Al ver que la puerta de la ciudad está a punto de cerrarse. Corten la montaña. El cuchillo negro en la mano de Lin Fen se balanceó hacia abajo nuevamente, y el cuchillo condensado con un ancho de docenas de pies salió corriendo. La espada barrió, y la espada se estaba enfriando. Combinando los dos, barrió como una fuerza destructiva. El frente de la espada barrió a través de la multitud, de color rojo brillante, y de un vistazo, había muñones y brazos rotos. Gnifeki golpeó la puerta de la ciudad. ¡Hum! La puerta de la ciudad hecha de hierro negro tembló violentamente, y los soldados detrás salieron volando. Aprovechando la oportunidad, Lin Fen aceleró y corrió hacia la ciudad. ¡Qué valiente! ¿De dónde vino este débil Dao? ¡Qué cruel! Gritó un cultivador detrás de él. Punto 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 Lin Fen no respondió y corrió hacia adelante por su cuenta. Esta persona está usando ropa de secta, debería ser un discípulo de cierta secta. Déjame mirar más de cerca. Gritó un soldado. Al escuchar esto, el cuerpo de Lin Fen se congeló. A través de la adivinación del anciano, se ha enterado de que esta fría ciudad está rodeada de enemigos por todos lados. Esta vez, mató a muchos cultivadores que estaban a punto de escapar a la ciudad e hirió a los guardias de Cold Real City, por lo que no debe ser reconocido. ¡Piensa sobre esto! Apretó los dientes. ¡Beber! Después de un fuerte grito, rompió directamente su túnica, dejando solo un par de pantalones cortos. Al ver tal situación, los cultivadores y soldados de los alrededores quedaron atónitos. Y fue este esfuerzo aturdido que Lin Fen ya había desaparecido. De repente. Un general del castillo de mediana edad condujo a 100 soldados y apareció en la puerta de la ciudad. H.M.P.H. Las personas que esconden la cabeza y muestran la cola. Después de un resoplido frío, la ciudad de mediana edad usará la base de cultivo y gritará en dirección al escape de Lin Fen. Esta persona tiene una pulgada de cabello en la cabeza, sostiene un cuchillo negro y tiene piel oscura. Debe ser ese Lin Fen. El sonido se mezcló con Cultivation Base y se alejó. En solo un instante, resonó en toda la ciudad del reino frío. Y los dos nombres Lin Fen están en los oídos, muchos cultivadores y soldados tienen defectos, y hay una fuerte sensación de mala voluntad en sus ojos. Repentino. Alguien gritó. Mata a Lin Fen. Vaya. Los soldados y cultivadores levantaron los brazos y gritaron. El general de la ciudad de mediana edad agitó su mano aún más y dijo en un tono apasionado. Lin Fen no está muerto, el cielo es irreversible. Abre la gran formación del gobierno de la ciudad, hoy lucharé contra todos los fantasmas afuera y mataré destino adentro. Tan pronto como salieron estas palabras, toda la ciudad del reino frío pareció estar en silencio. Próximo segundo. Vaya. Lord City general es poderoso. Esta frase me hace hervir la sangre. ¿Qué hay del hijo del destino? Hoy lo voy a tocar. Espero la unidad, ¿por qué temer al destino? Punto 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 en un instante, toda la ciudad del reino frío estaba hirviendo. El otro lado. Lin Fen huyó todo el camino y finalmente se detuvo en un callejón remoto. El. Sudoroso. Las palabras del general de la ciudad de mediana edad todavía estaban en sus oídos. Rodeado de cultivadores locos, soldados y guardias que lo buscan por todas partes, con intenciones asesinas y ojos salvajes. Finalmente entendió por qué esta ciudad fría es un lugar de gran maldad. Es la guarida de un loco. Su llegada incluso ha apuñalado el nido de lunáticos, volviendo a estos lunáticos aún más locos. Repentino. Pequeño Lin Fen, ¿por qué no te das prisa? Un cultivador con un arma mágica de repente irrumpió en el callejón. Lin Fen se sobresaltó y saltó rápidamente al techo del callejón para escapar. Cuando el cultivador vio que el callejón estaba vacío, chasqueó la lengua y se fue con una cara insatisfecha. Mirando la parte posterior del cultivador, Lin Fen apretó su cuchillo negro con fuerza y, de vez en cuando, una luz roja brilló en sus ojos. La influencia de matar, la intención de matar está en la cima. Él quiere matar a todos los enemigos. Pueden y no puedo terminarlo. Lin Fen estaba a punto de llorar. Aunque ha logrado avances, la base de cultivo todavía se encuentra solo en el reino de Yuandan. ¿Cómo puede ser el enemigo de una ciudad? Incluso si puedes matar al cultivador frente a ti, ¿qué pasa con el soldado? ¿Qué pasa con el general de la ciudad? ¿Y luego, qué pasa con el señor de la ciudad del reino de la habilidad divina? No tenía dudas. Si realmente empiezas a matar gente en esta fría ciudad, será un regalo. Odioso. Lin Fen maldijo. Previamente. Solo conoció a Jian Chen y los lunáticos de Hugh Jansong antes de que lo persiguieran y huyeran avergonzados. Pero ahora, es una persona que quiere cazarlo. Él no entendió. ¿Por qué hay tantos locos en este mundo? ¿Y todos estos locos quieren matarlo? Él no hizo nada. A partir de ahora, consideremos cómo evitar a estos lunáticos. Aconsejó el anciano Tianji. ¡Hum! Lin Fen asintió. Pero volvió a poner una cara amarga y dijo. Ahora que todos han memorizado mis características, ¿cómo puedo evitarlo? ¿No puedes simplemente borrar todas las características que dijo el general de la ciudad? El anciano Tianji regresó. Punto 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 Lin Fen se quedó sin palabras. ¿Qué clase de mala idea es esta? Está bien sostener un cuchillo negro, simplemente guárdelo y no lo use. La pulgada de cabello en la parte superior de la cabeza también se puede resolver, si es un gran problema, afeítate la cabeza. Pero, ¿cómo solucionar la tez oscura? Aunque hay píldoras medicinales y artefactos espirituales que han cambiado su rostro, no los trajo consigo en este viaje. ¿Lo olvidaste? Una vez entraste en el camino budista y recibiste el empoderamiento del Dharma. ¿Deberías poder condensarte en un cuerpo dorado con trabajo duro? Al ver a través de los pensamientos de Lin Fen, el anciano Tianji dijo nuevamente. Punto 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 la expresión de Lin Fen se congeló al inspiración. Después de media hora. Un monje calvo salió del callejón. La calva del monje brillaba, tenía las manos entrelazadas y una fina capa de oro se condensaba sobre su piel expuesta. Amitaba. Al ver a un cultivador caminando hacia él, el monje recitó las escrituras apresuradamente. El cultivador se apresuró hacia adelante, entrecerrando los ojos y entrecerrando los ojos. ¿Has visto a Lin Fen? Preguntó el cultivador. No. El monje respondió en segundos. Al ver la mirada sospechosa en el rostro del cultivador, agregó. Los monjes no mienten. El cultivador lo pensó bien, luego giró y se fue. Al ver esto, el monje respiró aliviado. Pero escuchó al cultivador murmurar. El mundo está empeorando y los corazones de las personas no son viejos. Todos los monjes están en pantalones cortos para ir de compras, punto punto punto. La boca de Lin Fen se torció. Capítulo 249. Tal vez nací para él sobre vía principal de la ciudad. Lin Fen caminó hacia adelante con la cabeza baja, y cuando se encontró con alguien, recitó a Migba. En este momento, toda la ciudad del reino frío estaba rodeada por miles de fantasmas. Pero sorprendentemente. Wangui no parecía tener ninguna señal de atacar la ciudad, pero esperó en silencio, sin saber qué estaba esperando. Oye. Lin Fen suspiró. Realmente estaba a punto de llorar. Él no entendió. ¿Cómo puedes ser un hijo del destino por ti mismo, cómo puedes caer en tal situación? Cuando llegué a Cold Realm City esta vez, originalmente quería ir al reino secreto de Shuangbin para cosechar oportunidades, y luego pisar la arrogancia de los cielos y volverme famoso en la región central. Pero ahora, si su identidad está expuesta en este momento, entonces él es realmente famoso en la región central? Es solo un nombre gracioso, un nombre feo. Si no es bueno, tengo que explicarlo aquí. En este momento, Lin Fen solo quería abandonar este lugar lo antes posible y luego regresar a la Torre Dangu para esconderse. Hay demasiados lunáticos por ahí, realmente no puede soportarlo. Pero ahora que la ciudad está asediada por miles de fantasmas, incluso si se pone las alas, no puede volar. Oye. Lin Fen suspiró de nuevo. No importa, la entrada al reino secreto de Shuangbin está en Cold Realm City, pero la salida está en otra ciudad. Ahora que el reino secreto está a punto de abrirse, puedes usar este método para escapar. El anciano Tiagi lo consoló. Lin Fen asintió y siguió caminando. Mientras camina. Monje, ¿has visto a Jian Chen? Una voz agradable sonó a su lado. En este momento, Lin Fen estaba aterrorizado. No sé, no sé. Sin levantar la cabeza, rápidamente agitó la mano. ¿En realidad? Preguntó el hombre de nuevo. Por supuesto, los monjes no mienten. Oh, entonces vas a morir. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Al escuchar esto, Lin Fen saltó en estado de shock. ¿Qué clase de diálogo de hadas es este? Si no sabes dónde está Jian Chen, ¿vas a morir? No está familiarizado con Jian Chen. Y justo cuando Lin Fen no podía creerlo, la persona que vino realmente lo hizo. Inmediatamente fue apuñalado con una espada. Solo entonces Lin Fen vio claramente. La persona que habló hace un momento era una mujer hermosa con un vestido negro. Efectivamente, las mujeres, especialmente las mujeres hermosas, están locas. Lin Fen gritó en su corazón y lo evitó apresuradamente. Quería contraatacar, pero tenía miedo de revelar su identidad. Indefenso, tuve que ejecutar mi identidad en silencio y escapar rápidamente. Mirando su espalda, la mujer frunció el ceño. Este monje es tan desagradable, camina en pantalones cortos. Parece que necesita lavarse los ojos. Oye, ¿sabes dónde está Jian Chen? Mirando hacia atrás, la mujer volvió a preguntarle a Ichibei. ¿Jian Chen? El soldado se quedó atónito por un momento. Después de ver claramente el rostro de la mujer, el soldado sollozó. Esta vez, debes estar feliz, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La mujer tiene un signo de interrogación en la cara. Ella es Nangongyushi. Desde que llegó a esta fría ciudad, Nangongyushi ha estado buscando a Jian Chen. Pero lo que ella no esperaba era. La mayoría de los cultivadores y soldados en esta fría ciudad se han vuelto locos. No importa cómo preguntó sobre las noticias y el paradero de Jian Chen, las respuestas para ella fueron algunas palabras inexplicables. Es difícil conocer a una persona normal o a un monje en pantalones cortos. Pensando en el monje, Nangongyushi volvió a fruncir el ceño. Excepto por las náuseas. Ella siempre sintió que era lo opuesto a ese monje, el tipo de vida o muerte. De repente, llegó su maestro Chen Shi. «Jiu Shi, miles de fantasmas están atacando, ¿cómo puedes correr?» Chen Shi dijo impotente, frotándose las cejas. «Maestro, estoy buscando a Jian Chen». Nangongyushi respondió. «Oye. «Jiu Shi, lo he dicho muchas veces». Chen Shi suspiró, «No puedo encontrarlo, tal vez sea porque lo extrañaste». Punto 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 Nangongyushi se quedó en silencio. ¿Omitido? Ella no lo cree. Porque desde la primera vez que escuchó este nombre y se enteró de las acciones de Jian Chen, tuvo un sentimiento inexplicable. Es un sentimiento maravilloso. Como palpitaciones del corazón, pero también como anticipación. Aunque nunca conoció a Jian Chen, se reirá de las cosas malas que ha hecho Jian Chen. Aunque no conocía a Jian Chen, las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse cuando escuchó el nombre. Ella siempre siente. Entre él y Jian Chen, hay una línea roja del destino que los conecta. A ella no le importa cómo se ve Jian Chen o lo que hace Jian Chen. Ella sólo sabía que quería conocer a este hombre. Debido a que este hombre desenmascarado, sólo un nombre puede tirar fácilmente de su corazón. Mirando hacia el cielo, Nangongyushi cargó la muñeca de Ao detrás de su espalda. Las comisuras de su boca sonrieron, sus hermosos ojos brillaban con luz y su tono estaba lleno de anticipación. Maestro, tengo un presentimiento, tal vez yo, tal vez para él. Punto 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 al escuchar esto, Chen Xi se quedó sin palabras. Sintió que Nangongyushi estaba influenciado por lunáticos, porque estos lunáticos a menudo decían cosas inexplicables. ¿P.E.G. vivir por ti, morir por ti? Chen Xi negó con la cabeza, sus ojos se volvieron cada vez más sombríos. La antigua familia Chen, ya sea en la secta demonio Miriada o en el territorio central, se consideraba un nombre prestigioso. Pero desde que Chen Chen se convirtió en el guardián de Jian Chen, todo esto ha cambiado. Jian Chen es notorio y la familia Jian domina los dominios superior, medio e inferior. Como dijo el taoísta. La familia Chen en la región central es sólo un perro de la familia Jian. Palabras taoístas del demonio. Como cultivador de mi generación, debemos aprender de la cara de no querer de la familia Chen, y podemos hacer cualquier cosa para sostener un muslo. Dijo la secta demonio Wandao. Aunque la familia Jian ha salvado la vida de Chen Chen, Chen Chen fue originalmente el tercer antepasado de la secta, pero ahora se ha convertido en un protector taoísta de un extraño, cortando sus contactos con la secta demonio de los 10.000 Dao. Bajo todo tipo de rumores, la familia Chen ni siquiera puede levantar la cabeza. Chen Xi se sintió triste y enojado en su corazón, pero no pudo atacar. Debido a la familia Jian, no podía permitirse el lujo de ofenderlo. Por la orden del líder de la secta, está estrictamente prohibido que guarde rencor contra la familia Jian. Él pensó. Después de aceptar a Nan Gong Jiuxi como su aprendiz, este talentoso aprendiz definitivamente salvará las apariencias de él y la familia Chen. Pero quién sabe. Nan Gong Jiuxi también estaba fascinado por Jian Chen. Cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía, Chen Xi de repente apretó las manos e hizo un sonido de huesos crujientes. Y justo cuando quería decir algo. Auge. Un rugido ensordecedor vino de la parte trasera de Cold Real City. Este momento. Todos los soldados y cultivadores en Cold Real City dirigieron su atención a las montañas cubiertas de nieve en la parte más profunda de la ciudad. Vi la cima de la montaña cubierta de nieve y la nieve blanca se derrumbó. Inmediatamente, la nieve se dispersó y la nieve blanca cayó como un mar de nieve, barriendo todo. El señor de la ciudad Menjón apareció de repente. Con un movimiento de su manga, el mar de nieve se lo prohibió. Dos mangas. Un sello de jade frío salió volando de su cuerpo y finalmente se fermió sobre la montaña cubierta de nieve, brillando con una luz verde esmeralda. Bajo la luz las montañas cubiertas de nieve temblaron y la tierra rugió. Después. Junto con el colapso del bloque de nieve, los arcos de jaspe que conectaban toda la montaña cubierta de nieve, alcanzando una altura de 10,000 Zang, aparecieron gradualmente en el campo de visión. Chirrido, afectado por la luz verde, el arco se abrió lentamente. Solo se expone una brecha, y el ki espiritual filtrado hace que todos los cultivadores se sientan cómodos. Cuando el arco está completamente abierto. Lo que llama la atención de todos es un antiguo escalón de jade con un ancho de varios metros, una superficie lisa y translúcida, y un interior verde esmeralda. Ahora. El reino secreto de Shuangbin ya se ha abierto. ¿Jian Chen, irás? Mirando los magníficos escalones de jade, Nangong Hiuxi murmuró. Capítulo 250 Cold Realm City, los hermanos mayores se reúnen. El arco del reino secreto se abrió y multitudes de cultivadores entraron en tropel. Fuera de Cold Realm City, la ciudad está rodeada por miles de fantasmas. El maestro fantasma Suma miró en dirección a la puerta del reino secreto y no pudo evitar fruncir el ceño. Ella es muy clara. Aunque la entrada de este misterioso reino secreto de hielo está en Cold Realm City, la salida está en otra ciudad a miles de kilómetros de distancia. Mirando de nuevo la dirección remota de Cold Realm City, su rostro estaba lleno de dudas. En esa dirección, sintió el aliento del fuego fantasmal. El fuego abisal es especial, exclusivo del cielo y la tierra. Ella estaba segura allí, era donde estaba Jiuxuan. Y Jiuxuan refina el alma a través del fuego, y tiene un rastro de fuego en sí mismo. Suma estaba desconcertado. Después de que Nine Aben se convirtió en un zorro fantasma de Jiuxuan, solo tiene unas pocas horas de vida, pero ¿por qué todavía existe el aura de Jiuxuan? Y duró tanto. Pero estaba segura. El lugar donde está Jiuxuan debe ser donde está Jiuxuan. Por lo tanto, ella llegó a miles de fantasmas a venir y quería traer a Jiuxuan de regreso a Guiyuan para que fuera su propio esposo. Pueden ir mirando la gran formación de Cold Realm City, el rostro de su moera solemne. Cold Realm City es la única entrada al reino secreto de Xuanzang, por lo que el rango de Beata Ray está lejos de ser comparable con otros palacios de la ciudad. A juzgar por la luz divina que fluye sobre la gran formación y el grado de mirada. Su moe está decidido. La formación del gobierno de la ciudad frente a ti debería ser del octavo rango. Este nivel de formación es comparable a la formación de guardianes de la secta de primera clase, y es extremadamente difícil de romper sin tomar prestada un arma divina. Como el maestro fantasma de Guiyuan, su moe, naturalmente, no tiene escasez de armas divinas. Pero el problema es que Cold Realm City está bajo la jurisdicción de la dinastía. Si ella realmente lleva a miles de fantasmas a atacar la ciudad y arruina la vida, la dinastía no se quedará de brazos cruzados. Después de reflexionar durante mucho tiempo, la base de cultivo de la suerte de su moe, la voz resonó en todo el mundo. Entrega a Jian Chen, alejaré a los fantasmas. Su voz era bastante fría, pero agradable al oído. En sólo un momento de esfuerzo, se extendió por toda Cold Realm City. Su moe pensó originalmente. El dueño de la ciudad de esta ciudad fría, y Jian Chen sin ninguna razón, no dañarán a toda la ciudad por una sola persona. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? Imposible. Junto con el Beto, el señor de la ciudad Meng Hong vino desde la dirección del reino secreto, su figura flotando sobre el interior de la gran formación. Con sólo mirarlo, su moe se sorprendió. Señor Meng Chen, tus ojos están llenos de ira, y el aliento flotante es una señal de que el corazón de Dao se está rompiendo. ¿Estás loco? Punto 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 Meng Hong no dijo nada, sólo negó con la cabeza. En particular. Estaba loco, pero no loco. En los últimos días, ha visto muchas veces la novena retrospectiva mundial. Dejando de lado el contenido de la retrospectiva de novena generación, sólo la tortura, el dolor y la sensación de estar en prisión pueden volver completamente loca a una persona. Después de mucho tiempo, de hecho estaba infectado con el corazón de Dao. Pero. ¿Es tan fácil para un cultivador volverse loco? Incluso si relaja su mente y renuncia a la resistencia, todavía hay muchas razones. Como resultado, a veces estaba sobrio, a veces loco y siempre en un estado de caos. Vale la pena mencionar que. El antepasado Hugh Young pudo ver de un vistazo que Meng Hong no estaba completamente loco, pero pensó que el estado medio loco de este último era interesante, por lo que se quitó la vida. Oye. Pensando en esto, Meng Hong dejó escapar un largo suspiro. Él no entiende. El señor digno de la ciudad, el cultivador sobrenatural. ¿Cómo se puede reducir a tal punto? Guau tilde tilde pensando en ello, comenzó a llorar. Llorando y llorando, volvió a reír locamente. Jaja, el cielo no es justo, debería estar obsesionado con los demonios para defenderme. El Dao celestial no es benévolo, desafiaré al cielo para protegerme. Salió este comunicado. Vaya. Las palabras del señor de la ciudad ganaron mi corazón. La ambición en esta vida es romper las cadenas y avanzar hacia el corazón. No soy nadie, pero me atrevo a desafiar a este dios. Punto 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 los soldados de Cold Real City levantaron los brazos y gritaron. Al ver a Suma mirándolo de manera extraña, Meng Hong se despertó de repente. Él solo. Loco otra vez. Uf. Permíteme calmarme un rato. Meng Hong dejó escapar un suspiro lento. Pero las palabras simplemente cayeron. Cielo, tierra. ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué debería ser torturado? Sacó su espada y volvió a pedírselo a Dios. Punto 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 Dios está cansado y no quiere hacerle caso. Sumo también se quedó sin palabras por un tiempo. En comparación con otros lunáticos, el estado medio loco de Meng Hong es obviamente más aterrador. No es tan bueno como locura total. Realmente demasiado perezoso para hablar con el lunático, Sumo dijo sin rodeos. Loco. Entrega a Jian Chen. De lo contrario, Cold Real City será devorada por miles de fantasmas hoy. ¿Me amenazas? Los ojos de Meng Hong se volvieron fríos. ¿Qué tal si te amenazó? Sumo tenía razón. ¿De verdad amenazas a un lunático? ¿Acosas a un lunático? Meng Hong volvió a enloquecer y maldijo. ¿Todavía tienes algo de humanidad, o, no, eres un fantasma? ¿Pueden los fantasmas amenazar a la gente y acosar a la gente? No es justo. Dijo con confianza. Punto 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 Sumo se golpeó la frente con violencia, solo para sentir un dolor en la cabeza. No puedo hablar hoy. Loco, no hay manera de comunicarse. En su corazón, tomó una decisión. Lleva al fantasma a atacar la ciudad. Trae de vuelta a Jian Chen primero. Si enojara a la dinastía, regresaría de Giling Sun Abyss para esconderse durante miles de años. De todos modos, con Jian Chen con ella, no se siente sola. Si la dinastía insiste en matarlos a todos, traerá a Jian Chen para reencarnarse. En la próxima vida, sigan estando juntos. Solo hazlo. Ella se conmovió, y un paraguas negro que era tan negro como la tinta apareció con manchas de sangre delineando todo tipo de fantasmas. Se abrió el paraguas negro y, en un instante, Ghost Key se elevó hacia el cielo y los fantasmas gritaron por todas partes. Sumo sostuvo el mango del paraguas y giró el paraguas negro. El paraguas negro giratorio se ve extremadamente extraño. Los fantasmas sangrientos en él son revividos en la rotación, y en un instante, convergen en una mano marchita sangrienta de Shoudin de Abens. Las manos ensangrentadas fueron de arriba a abajo, agarrando directamente sobre la gran matriz de Cold Realm City. Cuando los dos entraron en contacto, el Key espiritual chocó violentamente, emitiendo un sonido chisporroteante. El huracán Spirit Power causado por él arrasó con todo y devoró todo dondequiera que fuera. Grieta. Con un sonido nítido, un dedo de sangre atravesó la gran formación. Crack, click, un sonido más denso y claro resonó. Después de aguantar por unos momentos, la gran matriz de Cold Realm City se hizo añicos y colapsó en estrellas. Sin la protección del Greta Ray, la ciudad fría en el viento frío parece frágil. El rostro de Menjong era solemne, y los soldados y guardias se vieron afectados por Ghost Key y comenzaron a temblar. Y justo cuando Wangui estaba a punto de moverse, siempre que su mod ir a una orden, barría Cold Realm City. Acompañado por un grito de espada que hizo añicos el cielo, el anciano que sostenía una espada antigua de siete colores apareció de repente en el cielo sobre Cold Realm City. Inmediatamente después. Amitaba. Murmuró la voz de Buda, y a la luz de la luz de Buda, apareció de repente un Buda dorado, colgando en el cielo y la tierra. Pabellón de la espada de las siete luces, templo de Buda, sumó entrecerró los ojos. Obstáculos malvados. Sacas diez mil fantasmas del abismo, y donde quiera que vayan los fantasmas, untas el carbón. Capturarlos antes de que puedas. El antepasado de Buda regañó en voz alta como Bahra. Sumo, has cruzado la línea. Dijo el ancestro de la espada de las siete luces. Punto 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 el rostro de Sumo se volvió solemne. El Dharma está naturalmente restringido contra los fantasmas, y el ancestro de la espada de las siete luminarias es aún más poderoso. Indudablemente. La situación en este momento es extremadamente desfavorable para ella. Y mirando las palabras y los gestos del antepasado de Buda y el antepasado de la espada de las siete luces, podía sentirlo claramente. Estos dos obviamente estaban preparados. Nunca la dejaré ir fácilmente. Justo cuando estaba pensando para sí misma si era hora de retirarse o ser dura. Ja ja ja. Intimidar más con menos no es la forma correcta. Hoy, esta fría ciudad está muy animada, y el anciano, me uniré. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Fin del capítulo.